El Valle de los Liones Khenfoyet. Primera parte capítulo 1 Los hombres que querían matar a Medjilmaz eran gente de cuidado. Estudiantes turcos exiliados que vivían en París y que ya habían asesinado a un agregado de la embajada turca y colocado una bomba en la casa de uno de los principales ejecutivos de las líneas aéreas turcas. Eligieron a Yilmaz como próximo blanco por ser un acaudalado partidario de la dictadura militar, y también porque, para facilitar sus planes, vivía en París. Su casa y su oficina se encontraban bien custodiadas, y su limusina era blindada, pero los estudiantes estaban convencidos de que todo hombre tiene alguna debilidad, y esa debilidad generalmente es el sexo. En el caso de Yilmaz acertaron. Un par de semanas de vigilancia les reveló que éste abandonaba su casa dos o tres noches por semana, al volante de una camioneta Renaul utilizada por sus sirvientes para hacer las compras, y se dirigía a una calle lateral del quinceavo distrito para visitar a una hermosa jovencita turca enamorada de él. Los estudiantes decidieron colocar una bomba en el Renaul mientras Yilmaz se hallaba con su amante. Sabían dónde conseguir los explosivos. Se los proporcionaba Pepe Gossi, uno de los múltiples hijos del padrino Corzome Gossi. Pepe era traficante de armas. Estaba dispuesto a vendérselas a cualquiera, pero prefería clientes de tipo político porque, como él mismo admitía jocosamente, los idealistas pagan precios más altos. Había ayudado a los estudiantes turcos en sus dos ataques anteriores. Pero al planear la colocación de la bomba en el auto, surgió un obstáculo inesperado. Generalmente Yilmaz salía de la casa de la muchacha solo, y subía al Renaul, aunque no siempre. A veces la llevaba a comer con él, pero a menudo era ella quien salía en el auto para regresar media hora más tarde cargada de pan, fruta, queso y vino, sin duda para pasar una velada íntima con su amante. Ocasionalmente Yilmaz volvía a su casa en taxi, y la muchacha se quedaba un par de días con el auto. Igual que todos los terroristas, los estudiantes eran románticos, y se negaban a correr el riesgo de matar a una mujer hermosa cuyo único crimen consistía en haberse enamorado de un hombre que no la merecía. Discutieron el problema de una manera democrática. Tomaban todas sus decisiones mediante una votación, y no reconocían ningún líder. Pero de todas maneras, había entre ellos uno cuya fuerte personalidad lo convertía en personaje dominante. Se llamaba Rami Koskun, y era un joven apuesto, y apasionado, de espeso bigote, y el brillo de sus ojos lo anunciaba como un ser destinado a la gloria. Gracias a su energía y decisión, se llevaron a cabo los dos proyectos anteriores, a pesar de los problemas y riesgos que encerraban. Rami propuso que consultaran a un experto en explosivos. A los demás, no les gustó la idea en un principio. ¿En quién podían confiar? Rami sugirió a A.G. Staller, un norteamericano que se autodenominaba poeta, pero que en realidad, se ganaba la vida dando clases de inglés, y que había aprendido a manejar explosivos durante su época de soldado en Vietnam. Rami lo conocía desde hacía alrededor de un año. Ambos trabajaron juntos en un periódico revolucionario que tuvo corta vida, denominado Caos, y organizaron juntos una sesión de lectura de poemas con el fin de recaudar fondos en beneficio de la organización para la liberación de Palestina. Elis comprendía la furia de Rami por lo que ocurría en Turquía, y el odio que sentía por los bárbaros que lo llevaban a cabo. Algunos estudiantes también conocían superficialmente a E.G. Lo habían visto en varias manifestaciones, y supusieron que, se trataba de un estudiante nuevo, o de un joven profesor. Sin embargo, se mostraban reaciosas a la idea de introducir en el plan a alguien que no fuese turco. Pero Rami insistió tanto que por fin consintieron. E.G. les propuso inmediatamente una solución para el problema. Rami afirmó que la bomba debía contar con un artefacto detonante controlado por radio. Rami permanecería sentado, junto a una ventana frente al apartamento de la chica, o en un auto estacionado en la calle, observando el Renault. En su mano sostendría un pequeño transmisor de radio del tamaño de un paquete de cigarrillos, parecido a esos artefactos que se utilizan para abrir las puertas de los garajes, sin necesidad de bajarse del auto. Si Yilmaz subía solo al auto, como de costumbre, Rami oprimiría el botón del transmisor, y una señal de radio activaría el mecanismo de la bomba, que de esa manera haría explosión en cuanto Yilmaz pusiera en marcha el motor. En cambio, si quien subía al auto era la chica, Rami no oprimiría el botón, permitiendo que ella se alejara ignorando lo que ocurría. La bomba sería absolutamente inofensiva hasta que fuese activada. Si nadie manipula el transmisor, no habrá explosión, aseguró Ejiz. A Rami le gustó la idea, y le preguntó a Ejiz si estaría dispuesto a colaborar con Pepe Gossi en la fabricación de la bomba. Por supuesto, contestó Ejiz. Entonces surgió otro inconveniente inesperado. «Tengo un amigo», explicó Rami, «que desea conocerlos a ustedes dos, Ejiz y Pepe. Si quieren que les diga la verdad, es necesario que los conozca, porque de otra forma el plan no se llevaría a cabo. Se trata del amigo que nos proporciona el dinero para los explosivos, los autos, los sobornos, las armas y todos los demás. «¿Y para qué quiere conocernos?», preguntaron Ejiz y Pepe. «Quiere estar seguro de que la bomba funcionará, y también quiere saber si puede confiar en ustedes», explicó Rami con aire de disculpa. «Lo único que ustedes tienen que hacer es llevarle la bomba, explicarle su funcionamiento, estrecharle la mano y permitir que les mire a los ojos. Les parece demasiado pedir, tratándose del hombre que hace posible que llevemos todo esto a cabo. «Yo no tengo inconveniente», decidió Ejiz. Pepe vaciló. Le importaba mucho lo que ganaría en ese negocio, siempre estaba ansioso por ganar dinero, lo mismo que el asno, se muestra ansioso por llegar al pesebre, pero odiaba tener que conocer gente nueva. Ejiz le hizo razonar. «Escucha», dijo, «estos grupos de estudiantes florecen, y se marchitan lo mismo que las mimosas en primavera, y estoy convencido de que Rami volará por los aires antes de que pase mucho tiempo. Pero si conoces a su amigo, cuando Rami haya desaparecido podrás continuar haciendo negocios con él». «Tienes razón», contestó Pepe, que a pesar de no ser ningún genio, percibía los principios del mundo de los negocios cuando se los explicaban con palabras sencillas. Ejiz avisó a Rami de que Pepe estaba de acuerdo, y Rami concertó una entrevista entre los tres, para el domingo siguiente. «Esa mañana Ejiz se encontraba en la cama de Jané. Despertó repentinamente, asustado, como si hubiese tenido una pesadilla. Después de breves instantes, recordó el motivo por el que estaba tan tenso. Miró el reloj. Era temprano. Repasó mentalmente su plan. Si todo andaba bien, ese día se produciría la triunfante culminación de más de un año de trabajo paciente y cuidadoso. Y podría compartir ese triunfo con Jané, siempre que él siguiera con vida al finalizar el día. Volvió la cabeza para mirarla, moviéndose con cuidado para no despertarla. Su corazón latió aceleradamente, lo que le sucedía cada vez que la miraba. Estaba tendida de espaldas, con la nariz respingada, apuntando hacia el cielo raso, y el pelo oscuro extendido sobre la almohada como las alas desplegadas de un pájaro. Miró su boca generosa, esos labios carnosos que lo besaban tan frecuentemente, y con tanto ardor. Los rayos del sol de primavera revelaban la fina pelusa rubia de sus mejillas, su barba, como él la llamaba cuando quería gastarle una broma. Era un deleite poco común verla así, en reposo, con el rostro relajado y carente de expresión. Normalmente era animada. Reía, fruncía el entrecejo, hacía gestos, mostraba su sorpresa, su escepticismo o su compasión. Su expresión más habitual era una sonrisa malévola, como la de un niño travieso que ha acabado realizar una broma particularmente pesada. Sólo cuando estaba dormida o concentrada en sus pensamientos, se la veía como en ese momento. Y, sin embargo, era así cuando él la amaba más, porque entonces, cuando no estaba en guardia ni consciente de sí misma, su apariencia traslucía la lánguida sensualidad que ardía en su interior, como un fuego lento y abrasador. Cuando él la veía así, apenas podía contener el deseo de acariciarla. Al principio esto lo sorprendió. Cuando la conoció, poco después de llegar a París, le pareció la típica mujer entrometida, de esas que uno encuentra entre los jóvenes radicalizados en las grandes ciudades. Esas que siempre presiden comisiones, organizan campañas contra la segregación racial y a favor del desarme nuclear. Las que encabezan marchas de protesta por el problema de El Salvador, y por la contaminación de las aguas. Las que recaudan fondos, para los hambrientos del Chad, y tratan de promocionar a algún joven brillante director cinematográfico. Jane atraía a la gente por su gran belleza, la cautivaba con su encanto personal, y le contagiaba su entusiasmo. Egis la invitó a salir un par de veces solo por el placer de contemplar a una muchacha bonita devorando un filete. Y entonces, no recordaba exactamente cómo sucedió. Dentro de esa muchacha excitante, descubrió la presencia de una mujer apasionada, y se enamoró de ella. Recorrió el pequeño apartamento con la mirada. Notó con placer los objetos personales que denunciaban que el lugar era de ella. Una bonita lámpara hecha con un pequeño florero chino. Un estante lleno de libros de economía y ensayos sobre la pobreza reinante en el mundo. Un enorme sofá en el que uno podía ahogarse. La fotografía de su padre, un hombre con una americana cruzada, posiblemente tomada a principios de la década de los sesenta. Una copita de plata que había ganado montando a su ponidán de fión, y fechada en 1971-10 años antes. En ese momento ella tenía trece años, pensó Egis y yo veintitrés. Y mientras Jane ganaba pruebas secuestres en Armsire, yo estaba en Laos, colocando minas a lo largo de lo Chimín. Cuando conoció el apartamento, hacía casi un año, ella acababa de mudarse allí desde los suburbios y el lugar se encontraba bastante desnudo. No era más que una pequeña habitación en un ático con una cocinita en un rincón, un baño con ducha, y un tocador situado al otro lado del vestíbulo. Poco a poco Jane fue transformando esa sucia guardia en un nido alegre. Ganaba un buen sueldo como intérprete, traduciendo del francés y del ruso al inglés, pero el alquiler también era elevado, el apartamento quedaba en las inmediaciones del Boulevard Saint-Michel, así que ella fue comprando cosas cuidadosamente, —Ahorrando dinero para adquirir la mesa de caoba que convenía, la cama antigua o la alfombra de Tabriz. Era lo que el padre de Egis habría llamado una mujer con clase. —Te va a gustar, papá —pensó Egis. —Vas a volverte loco por ella. —Se dio la vuelta para estar frente a ella, y, tal como suponía, el movimiento la despertó. Durante la fracción de un segundo, fijó sus enormes ojos azules en el cielo raso y después lo miró, sonrió, y se acurrucó en sus brazos. —Hola, susurró, y él la besó. Inmediatamente Egis tuvo una erección. Permanecieron acostados juntos durante un rato, medio dormidos, besándose a cada instante. Entonces ella cruzó una pierna sobre las caderas de él, y languidamente empezaron a hacer el amor, sin hablar. —Cuando empezaron su relación como amantes, hacían el amor mañana y noche y muchas veces también a media tarde. Egis supuso que esa pasión desmesurada no podría durar, y que después de algunos días, o tal vez un par de semanas, la novedad desaparecería y desembocarían en el promedio estadístico de dos veces y media por semana, o algo así. Se equivocaba. —Un año después seguían, haciendo el amor como el primer día. Jane se colocó encima de él, apoyando todo su peso sobre el cuerpo de Egis. Su piel húmeda se pegó a la de él. Egis la envolvió con sus brazos mientras la penetraba profundamente. De inmediato ella lanzó un suave quejido, y Egis la sintió gozar con un orgasmo prolongado, digno de una mañana de domingo. —Jane permaneció encima de él, todavía medio dormida. Él le acarició el pelo. Después de un rato, ella se movió. —¿Sabes qué día es hoy? —preguntó en un murmullo. —Domingo. Es el domingo que te toca preparar el almuerzo. No lo había olvidado. Me alegró. Hizo una pausa. ¿Qué me vas a dar? Filetes con patatas y guisantes, queso de cabra y pastelillos de crema. Ella alzó la cabeza, y lanzó una carcajada. —Eso es lo que preparas siempre. No es cierto. La última vez, hice judías verdes a la francesa. Y la vez anterior te habías olvidado, así que almorzamos fuera. —¿No te parece que convendría que variaras un poco? Oye, espera un momento. El trato fue que cada uno de nosotros prepararía el almuerzo a domingos alternos. Nadie dijo nada sobre la obligación de preparar un menú distinto cada vez. Ella volvió a tirársele encima, simulando haber sido derrotada. En el trasfondo de su mente, Egisni por un instante había olvidado el trabajo que le esperaba ese día. —Necesitaría que sin saberlo ella lo ayudara, y ese era el momento de pedírselo. —¿Esta mañana tengo que ver a Rami? —empezó a decir. —Muy bien. Más tarde me encontraré contigo en tu casa. ¿Hay algo que podrías hacer por mí? —Siempre que no te importe llegar un poquito más temprano. ¿Qué? ¿Preparar el almuerzo? No. No. Era una broma. Necesito que me ayudes en una pequeña conspiración. Sigue. —Hoy es el cumpleaños de Rami, y su hermano Mustafa está en la ciudad, pero Rami no lo sabe. Si esto da resultado, pensó Egis, nunca volvería a mentirte. Quiero que Mustafa asista al almuerzo de cumpleaños de Rami, pero que sea una sorpresa. Para ello me hace falta un cómplice. —¿Estoy dispuesta? contestó ella. Se sentó muy erguida, cruzando las piernas. Sus pechos eran como manzanas, suaves, redondos y firmes. El extremo de su cabellera le caía sobre los pezones. ¿Qué debo hacer? El problema es simple. Tengo que indicarle a Mustafa a dónde ir, pero Rami todavía no ha decidido dónde quiere almorzar. Así que tendré que darle el mensaje a Mustafa a último momento. —Y probablemente Rami estará a mi lado cuando yo haga la llamada. ¿Y cuál es la solución? Te llamaré a ti. Hablaré de tonterías. Ignora todo lo que te diga, salvó la dirección. Enseguida llama a Mustafa, dale la dirección, y explícale cómo llegar. Todo eso le pareció bien cuando lo tramó, pero en ese momento le sonaba muy poco plausible. —Sin embargo Jané, por lo visto, no sospechaba nada. —Me parece bastante simple, dijo ella. —¡Perfecto! exclamó Ellis animosamente, tratando de ocultar su alivio. —¿Y después de llamarme, cuánto tardarás en llegar a casa? —¿Menos de una hora? —Quiero esperar para ver la sorpresa de Rami, pero me libraré del almuerzo. Jané tenía una expresión pensativa. —Te invitaron a ti, pero a mí no. —Ellis se encogió de hombros. —Supongo que se trata de una celebración masculina. Tomó el bloc de la mesita de noche, y escribió Mustafa, y al lado un número de teléfono. Jané se levantó y cruzó la habitación hacia la ducha. Abrió la puerta, y enseguida el grifo. Su estado de ánimo había cambiado. Ya no sonreía. —¿Por qué estás tan enojada? —preguntó Ellis. —¿No estoy enojada? —contestó ella. —Pero a veces, no me gusta la manera en que me tratan tus amigos. —Pero ya sabes cómo son los turcos, con respecto a las chicas. —Exactamente. —A las chicas. —No les molestan las mujeres respetables, pero yo soy una chica. —Ellis suspiró. —No es tu costumbre sentirte molesta por las actitudes prehistóricas de un puñado de chauvinistas. —¿Qué es lo que realmente estás tratando de decirme? —Ella pensó un momento, desnuda y de pie, junto a la ducha. Estaba tan hermosa que Ellis tuvo ganas de volver a hacerle el amor. —Supongo que te estoy diciendo que no me gusta mi estado. Estoy dedicada a ti, y todo el mundo lo sabe. —No me acuesto con ningún otro, ni siquiera salgo con hombres, pero tú no estás dedicado a mí. —No vivimos juntos. —Yo ni siquiera sé dónde vas ni lo que haces durante buena parte de tu tiempo. Ninguno de los dos ha conocido a los padres del otro, y la gente lo sabe, así que me tratan como a una puta. —Creo que estás exagerando. —Es lo que siempre me contestas. —Se metió bajo la ducha, y dio un portazo. Ellis sacó los útiles de afeitar del cajón donde guardaba lo necesario cuando pasaba allí la noche, y empezó a afeitarse delante del fregadero. Ya habían discutido eso antes, más extensamente, y a él le constaba cuál era el trasfondo de la cuestión. Jane quería que vivieran juntos. —Él también lo deseaba, por supuesto. Quería casarse con ella, y que vivieran juntos durante el resto de sus vidas. Pero tenía que esperar hasta cumplir su misión, y como no podía decírselo, no le quedaba más remedio que recurrir a frases como «Todavía no estoy listo, lo único que necesito es tiempo», y esas vagas evasivas la enfurecían. Consideraba que un año era mucho tiempo para amar a un hombre, sin ningún tipo de compromiso de parte de él. Y por cierto tenía razón. Pero si hoy todo salía bien, él podría poner las cosas en su lugar. Terminó de afeitarse, envolvió la maquinilla en una toalla, y la metió en su cajón. Jane salió de la ducha, y él ocupó su lugar. —No nos hablamos, pensó. Todo esto es una tontería. Mientras él se duchaba, ella había preparado café. Ella se vistió con Rápides con un par de váqueros desteñidos, y una chaqueta negra, y se sentó a la mesa de caoba frente a ella. Jane le sirvió el café mientras decía. —Quiero hablar muy seriamente contigo. —Muy bien, contestó él, sin vacilar. —Te propongo que lo hagamos a la hora del almuerzo. —¿Y por qué no ahora? —Porque ahora no tengo tiempo. —¿El cumpleaños de Rami es más importante que nuestra relación? —Por supuesto que no. Ellis percibió un dejo de irritación en su tono y una voz interior le advirió. —No seas duro con ella, puedes perderla. —Pero prometí que iría, y es importante que cumpla con mis promesas. En cambio no me parece que haya mucha diferencia, si conversamos ahora un poco más tarde. En el rostro de Jane apareció la expresión tensa y obcecada que él conocía. La tenía siempre que decidía algo, y alguien trataba de alejarla de su camino. —Para mí es importante que hablemos ahora. Durante un instante, tuvo la tentación de contarle toda la verdad. Pero no era así como lo había planeado. Estaba nervioso, tenía la cabeza en otra cosa, y no se encontraba preparado. Sería mucho mejor conversar después, cuando los dos estuvieran relajados, y cuando él pudiera decirle que su trabajo en París había finalizado. Así que dijo. —Creo que te estás portando como una tonta, y me niego a que me mangones. Te pido por favor que conversemos más tarde. —¿Ahora? Tengo que irme. Se puso de pie. Jane volvió a hablar, cuando él se acercaba a la puerta. —Jampier me ha pedido que vaya con el a Afganistán. Esto fue tan inesperado que Ellis tuvo que detenerse a pensar un momento para poder comprender el alcance de sus palabras. —¿Lo dices en serio? Preguntó con incredulidad. —Completamente en serio. Ellis sabía que Jampier estaba enamorado de Jane. —Lo mismo que otra media docena de hombres. Era inevitable, tratándose de una mujer como ella. Sin embargo, nunca los consideró rivales serios. Por lo menos hasta ese momento. Empezó a recobrar su compostura. —¿Y por qué vas a querer ir a una zona donde hay guerra en compañía de un tipo débil e insípido? —¿No se trata de una broma? —exclamó con furia. —Estoy hablando de mi vida. Él sacudió la cabeza con incredulidad. —¿No puedes ir a Afganistán? —¿Por qué no? —¿Por qué me amás? —Eso no significa que deba estar a tu disposición. Por lo menos no había dicho. —No, no te amo. Él miró su reloj de pulsera. Esto era ridículo. Dentro de algunas horas, iba a decirle todo lo que ella quería oír. —No estoy dispuesto a hablar sobre nuestro futuro de esta manera. —Es un tema que no podemos tratar así a la ligera. —Yo no te esperaré indefinidamente, aseguró. —No estoy pidiendo que me esperes indefinidamente. Te pido que esperes unas horas. Le acarició la mejilla. —No discutamos por unas horas. Ella se puso de pie y lo besó en la boca con fuerza. —No irás a Afganistán, ¿verdad? —preguntó él. —No lo sé, contestó ella con tono inexpresivo. —Ellis trató de sonreír. —Por lo menos te pido que no vayas antes del almuerzo. Ella también sonrió y asintió. —No, antes del almuerzo, no. Él la miró un instante y después salió. Las amplias aceras de los campos elíceos estaban repletas de turistas y de parisienses que habían salido para su pasión matinal, arremolinándose como rebaño de ovejas bajo el cálido sol de primavera, y todas las mesas de los cafés de las aceras se encontraban ocupadas. Ellis permaneció cerca del lugar convenido, llevando una mochila comprada en una tienda de equipajes baratos. Tenía todo el aspecto del norteamericano que recorre Europa haciendo autostop. Deseo que Jane no hubiera elegido justamente esa mañana para una discusión. En ese momento estaría rumiando, y cuando él llegara la encontraría de pésimo humor. Bueno, tendría que dedicarse un rato a alisarle las plumas encrespadas. Se sacó a Jane de la cabeza, y concentró sus pensamientos en la tarea que le esperaba. Existían dos posibilidades, con respecto a la identidad del amigo de Rami, ese individuo que financiaba el pequeño grupo de terroristas. La primera era que fuese un turco acaudalado, amante de la libertad, que había sido un hombre decidido, por razones políticas o personales, que se podía justificar el uso de la violencia contra la dictadura militar, y quienes la apoyaban. Si ese fuera el caso, Ellis sufriría una enorme decepción. La segunda posibilidad era que se tratara de Boris. Boris era una figura legendaria dentro de los círculos en los que Ellis se movía. Entre los estudiantes revolucionarios, los exiliados palestinos, los conferenciantes políticos, los editores de diarios extranjeros mal impresos, los anarquistas, y los maoistas, y los armenios y los vegetarianos militantes. Se decía que era un ruso, un hombre de la KGB dispuesto a financiar cualquier acto izquierdista de violencia que se llevara a cabo en Occidente. Muchos dudaban de su existencia, especialmente aquellos que habiendo intentado obtener fondos de los rusos, fracasaron. Pero Ellis observó que, de vez en cuando algún grupo que durante meses no había hecho más que protestar, porque no contaba con medios para comprarse una fotocopiadora, de repente dejaba de hablar de dinero, y adquiría gran conciencia de su seguridad. Entonces, poco tiempo después, se producía un secuestro o un tiroteo, o estallaba una bomba. Ellis pensaba que era evidente que los rusos proporcionaban dinero a grupos tales como los disidentes turcos. Era imposible que no aprovecharan una posibilidad tan barata y tan poco arriesgada de causar problemas. Además, Estados Unidos financiaba secuestros y asesinatos en Centroamérica, y él no suponía que la Unión Soviética fuese más escrupulosa que su propio país. Y como en esa clase de trabajo el dinero no se guardaba en cuentas bancarias ni se giraba por telex, alguien debía de encargarse de entregar los billetes. Por lo tanto era evidente que existía una figura como la de Boris. Y Ellis tenía muchísima necesidad de conocerlo. Rami pasó caminando exactamente a las diez y media, con expresión densa y vestido con una chaqueta lacos de rosada, y unos pantalones marrones inmaculadamente planchados. Dirigió una mirada vehemente a Ellis, y enseguida volvió la cabeza. Ellis lo siguió a varios metros de distancia, tal como lo habían convenido. En el siguiente café con mesas en la acera, se hallaba la figura musculosa y demasiado fornida de Pepe Gossi, ataviado con un traje de seda negro, como si acabara de salir de misa, cosa que probablemente había hecho. Sobre las rodillas, tenía un portafolio de grandes proporciones. Se puso de pie, y empezó a caminar más o menos a la altura de Ellis, de manera que cualquiera que los viera no sabría si iban juntos o no. Rami subió la colina, hacia el arco de triunfo. Ellis observó a Pepe de reojo. El corso poseía un instinto animal de autoconservación. Disimuladamente se fijaba si alguien le seguía. Primero, al cruzar la calle, pudo con toda naturalidad mirar hacia atrás mientras esperaba que cambiaran las luces. Y en otra oportunidad, cuando pasó junto a la tienda de una esquina, pudo ver reflejada en la vidriera la gente que tenía a sus espaldas. A Ellis le gustaba Rami, pero no Pepe. Rami era un individuo sincero, y de elevados principios, y mataba probablemente a quien lo merecía. Pepe era completamente distinto. Actuaba por dinero, y porque era demasiado bruto y estúbido para sobrevivir en el mundo de los negocios legales. Tres manzanas después del arco de triunfo, Rami dobló por una calle lateral. Ellis y Pepe lo siguieron. Rami cruzó la calle, y entró en el Hotel Lancaster. Así que ese era el lugar del encuentro. Ellis deseó que la reunión se realizara en el bar, o en el comedor del hotel. Se hubiese sentido más seguro en un lugar público. Después del calor de la calle, el vestíbulo de mármol estaba fresco. Ellis se estremeció. Un mozo de Smoky miró sus váqueros. En ese momento Rami se introducía en el pequeño ascensor del extremo del vestíbulo en forma de elecería en una habitación del hotel. Entonces, que así fuera. Ellis siguió los pasos de Rami, y Pepe se apretujó con ellos en el ascensor. Cuando subían, Ellis se dio cuenta de que tenía los nervios de punta. Subieron hasta el cuarto piso, Rami los condujo hasta la habitación cuarenta y uno, y llamó. Ellis trató de mantener una expresión tranquila e impasible. La puerta se abrió lentamente. Era Boris. Ellis lo supo. En cuanto su mirada se posó sobre él, y sintió que, lo recorría en estremecimiento de triunfo, y al mismo tiempo un frío temblor de miedo. El hombre tenía la palabra Moskú escrita sobre toda su persona, desde su corte de pelo barato hasta sus zapatos sólidos y prácticos. En su mirada dura, y en la expresión brutal de su boca estaba impreso el sello de la KGB. Ese hombre no se parecía a Rami ni a Pepe. No era ni un idealista apasionado ni un mafioso. Boris era un terrorista profesional de corazón de piedra que no vacilaría en volarle la cabeza a cualquiera, o a los tres hombres que tenía frente a sí. «Te he estado buscando durante mucho tiempo», pensó Ellis. Boris mantuvo la puerta entreabierta durante un instante, escudando en parte su cuerpo mientras los estudiaba. Después Dion pasó atrás, y les habló en francés. «Entren». Ellos entraron en la sala de estar de una suite. Estaba exquisitamente decorada y amueblada con sillas, ocasionales mesitas, y un aparador, los cuales parecían ser antigüedades del siglo XVIII. Sobre una delicada mesa lateral se veía un cartón de cigarrillos Marlboro, y una botella de coñac comprado en el Mercado Live. En el otro extremo de la habitación, una puerta entreabierta daba al dormitorio. La presentación que hizo Rami fue nerviosa y rutinaria. «Pepe». «Ellis». «Mi amigo». Boris era un hombre de anchas espaldas. Llevaba una camisa blanca arremangada que dejaba al descubierto sus brazos gruesos y velludos. Sus pantalones de sargazul eran demasiado gruesos para esa época del año. Sobre el respaldo de una silla colgaba una chaqueta a cuadros negros y marrones que no combinaba para nada con el color de sus pantalones. «Ellis» depositó su mochila sobre la alfombra, y se sentó. Boris señaló «la botella de coñac». «¿Una copa?» preguntó. «Ellis no tenía ganas de beber coñac a las once de la mañana». Contestó. «Sí, un café, por favor». Boris le dirigió una mirada dura y hostil. Después dijo. «Bueno, todos tomaremos café», dijo dirigiéndose al teléfono. «Está acostumbrado a que todo el mundo le tenga miedo», pensó «Ellis». «No le gusta que yo lo trate de igual a igual». Era evidente que Boris inspiraba un temor religioso a Rami quien se movía inquieto, abrochando y desabrochando el botón superior de su chaqueta mientras que el ruso llamaba al bar del hotel. Boris colgó y se dirigió a Pepe. «Me alegro de conocerlo», dijo en francés. «Creo que usted y yo podremos sernos de mutua utilidad». Pepe asintió, sin hablar. Se inclinó hacia adelante en la silla de terciopelo, y su figura poderosa cubierta por el traje negro parecía extrañamente vulnerable en contraste con esos muebles tan bellos, como si ellos pudieran romperlo a él. «Pepe tiene mucho en común con Boris», pensó Ellis. «Los dos son tipos fuertes y crueles, sin rastros de decencia ni de compasión. Si Pepe fuese ruso, estaría en la KGB. Y si Boris fuera francés, estaría en la mafia». «Muéstrenme la bomba», ordenó Boris. Pepe abrió su portafolio. Estaba lleno de unas piezas de aproximadamente treinta centímetros de largo por dos centímetros y medio de ancho, de una sustancia amarillenta. Boris se arrodilló en la alfombra, y hundió el dedo índice en una de las piezas. La sustancia se dio como si fuese arcilla. Boris la olió. «Me imagino que esto es E3», dijo, dirigiéndose a Pepe. Pepe asintió. «¿Dónde está el detonador?» «Lo tiene Ellis en la mochila», contestó Rami. «No, no lo tengo», negó Ellis. Durante un instante en la habitación reinó el más absoluto silencio. «¿En la cara apuesta y juvenil de Rami?», se pintó la expresión de pánico. «¿Qué quieres decir?», preguntó agitadamente. Sus ojos aterrorizados miraban alternativamente a Ellis y a Boris. «Me prometiste, yo le dije que tú, cállate la boca», ordenó Boris rudamente. Rami permaneció en silencio. Boris miró expectante a Ellis. Ellis habló con indiferencia que estaba lejos de sentir. Tenía miedo de que ésta fuese una trampa, así que dejé el detonador en casa. «Puedo traerlo en pocos minutos. Lo único que tengo que hacer es llamar a mi chica». Boris lo miró fijo durante algunos segundos. Ellis le devolvió la mirada con tanta frialdad como pudo. «¿Qué le hizo pensar que esto podría ser una trampa?», preguntó Boris por fin. Ellis decidió que, si intentaba justificarse, aparentaría estar a la defensiva. De todos modos, era una pregunta tonta. Dirigió una mirada arrogante a Boris, y luego se encogió de hombros sin contestar. Boris continuó mirándolo interrogativamente. «Por fin», el ruso dijo. La llamada la halló. Ellis estuvo a punto de protestar, pero se contuvo. La situación tomaba un giro inesperado. Mantuvo cuidadosamente su pose de «me importa un rábano», mientras pensaba curiosamente. «¿Cómo reaccionaría Jane ante la voz de un desconocido?» «¿Y si no estuviera en su casa, si hubiera decidido romper su promesa?» Lamentó haberla involucrado en la situación, pero ya era tarde para eso. «Usted es un hombre precavido», le dijo a Boris. «¿Usted también? ¿Cuál es su número de teléfono?» Ellis se lo dio. Boris anotó el número en un bloc que había junto al teléfono, y empezó a marcar el número. Los demás aguardaron en silencio. «Oiga», dijo Boris. «Hablo en nombre de Ellis. Tal vez la voz desconocida no la hiciera vacilar», pensó Ellis. Después de todo, ella esperaba una llamada bastante extraña. Él le había dicho. «Ignora todo excepto la dirección». «¿Qué?», exclamó Boris con irritación, y Ellis pensó. «Mierda, ¿qué estará diciendo Jane?» «Sí, lo soy, pero eso no tiene importancia», dijo Boris. «Ellis quiere que traiga un mecanismo a la habitación 41 del Hotel Lancaster de la calle de Berry». Hubo otra pausa. «Síguele el juego, Jane», pensó Ellis. «Sí, es un hotel muy agradable. Déjate de rodeos. Simplemente dile que lo harás, por favor». «Gracias», dijo Boris. Y después agregó con sarcasmo. «Usted es muy amable». Enseguida cortó la comunicación. Ellis trató de simular que no esperaba que hubiera habido problemas. Ella sabía que soy ruso. «¿Cómo lo averiguo?», preguntó Boris. Durante un instante Ellis quedó intrigado, pero enseguida comprendió lo sucedido. «¿Es lingüista?», explicó. «¿Conoce los acentos?». «En ese momento, habló Pepe por primera vez. Mientras esperamos que llegue esa tía, propongo que veamos el dinero». «Muy bien». Boris pasó al dormitorio. Mientras él no estaba, Ramí le habló a Ellis en voz baja. «No esperaba que nos jugaras esa mala pasada». «Por supuesto que no», contestó Ellis en un falso tono de aburrimiento. «Si hubieras sabido lo que pensaba hacer, no nos hubiera servido de salvaguarda, ¿no crees?». Boris regresó con un sobre marrón de gran tamaño que entregó a Pepe. Pepe lo abrió y empezó a contar los billetes de cien francos. Boris abrió el paquete de Marlboro, y encendió un cigarrillo. Ellis pensó. «Espero que Han no pierda tiempo en hacerle la llamada a Mustafa». Debía haberle dicho que era importante que pasara el mensaje inmediatamente. «Está todo», comentó Pepe después de un rato. Volvió a colocar el dinero en el sobre, mojó la solapa con la lengua, la cerró y lo puso sobre una mesa lateral. Los cuatro permanecieron en silencio durante algunos minutos. «Su casa queda muy lejos», preguntó Boris, dirigiéndose a Ellis. «A quince minutos de motocicleta». Sonó un golpe en la puerta. Ellis se puso tenso. «Vino a toda velocidad», comentó Boris. Abrió la puerta. «El café», dijo con disgusto, regresando a su asiento. Dos mozos de chaqueta blanca entraron en el cuarto con una mesita rodante. Se enderezaron y se volvieron, sosteniendo cada uno en la mano una pistola mamodelo de la corriente entre los detectives franceses. «Que nadie se mueva», ordenó uno de ellos. Ellis percibió que Boris se preparaba a saltar. ¿Por qué habrían mandado solo a dos detectives? Si Rami llegara a hacer alguna tontería y le pegaban un tiro, se crearía la suficiente confusión como para que Boris y Pepe juntos pudieran más que los dos hombres armados. De golpe se abrió la puerta del dormitorio, y aparecieron otros dos mozos uniformados, armados igual que sus colegas. Boris se relajó, y en su rostro apareció una expresión resignada. Ellis se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Emitió un largo suspiro. Ya había terminado todo. Entró en la habitación un oficial de policía uniformado. «¡Una trampa!» exclamó Rami. «Esto es una trampa. Cállate!» ordenó Boris, y una vez más su voz destemplada, consiguió silenciar a Rami. Entonces el ruso se dirigió al oficial de policía. «Me opongo absolutamente a este ultraje», empezó a decir. «Por favor, tome nota de que...» El policía le dio una bofetada en la boca con su mano cubierta con un guante de cuero. Boris se tocó los labios, y enseguida miró la sangre que tenía su mano. Su modo de actuar cambió completamente al comprender que este era un asunto demasiado serio para que se solucionara con palabras. «Recuerde mi cara», le dijo al oficial de policía en un tono de voz helado como una tumba. «¿Volverá a verla?» «¿Pero, quién es el traidor?» preguntó Rami. «¿Quién nos ha delatado?» «Él», acusó Boris, señalando a Egyz. «Egyz!» exclamó Rami con incredulidad. «La llamada telefónica», recordó Boris. «La dirección». Rami clavó la mirada en Egyz. Parecía herido hasta la médula. «Uniformados». El oficial señaló a Pepe. «Entraron varios policías». «Ese es Gossi», explicó. «Dos policías esposaron a Pepe, y se lo llevaron». El oficial miró a Boris. «¿Y usted quién es?» Boris tenía expresión de aburrimiento. «Me llamo Janot», explicó. «Soy ciudadano argentino». «No. No se moleste». Comentó el oficial con disgusto. «Llévenselo». «¿Se volvió hacia Rami?» «Y bien. Yo no tengo nada que decir». Exclamó Rami en tono heroico. Ante una señal del oficial, también esposaron a Rami, quien dirigió a Egyz una mirada furibunda. Hasta que se lo llevaron. Bajaron a los prisioneros en el ascensor, uno por uno. El bordafolio de Pepe, y el sobrelleno de billetes de cien francos, fueron envueltos en un plástico. Entró un fotógrafo de la policía, e instaló su trípode. «Hay un citrón negro estacionado en la puerta del hotel», informó el policía a Egyz. Y enseguida agregó, vacilante. «Señor. Estoy de nuevo del lado de la ley», pensó Egyz. «Es una pena que Rami sea un tipo mucho más atractivo que este policía». Bajó en el ascensor. En el vestíbulo del hotel, el gerente, con chaqueta negra y pantalones rayados, miraba con expresión preocupada a los policías que seguían entrando. Egyz salió a la luz del sol. El citrón negro estaba estacionado en la acera de enfrente. Dentro había el conductor y un ocupante en la parte posterior. Egyz se instaló en el asiento trasero. El auto arrancó de inmediato. El ocupante se volvió hacia Egyz. «Hola, Juan». Egyz sonrió. Le resultaba extraño que después de más de un año lo llamaran por su propio nombre. «¿Cómo estás, Bill?» contestó. «Aliviado». Aseguró Bill. «Durante trece meses las únicas noticias que tenemos de ti son peticiones de dinero. Después recibimos una llamada telefónica urgente advirtiéndonos que tenemos veinticuatro horas para organizar un arresto por medio de un escuadrón local. Imagina todo lo que tuvimos que hacer para persuadir a los franceses de que colaboraran, sin decirles el motivo del arresto. El escuadrón tenía que estar listo en las proximidades de los campos elíceos, pero para saber la dirección exacta tendríamos que esperar la llamada de una desconocida que preguntaría por Mustafa. Y eso fue todo lo que supimos». «Era la única manera», dijo Egyz con aire de disculpa. «Bueno, te aseguro que nos dio trabajo, y ahora debo grandes favores en esta ciudad, pero lo logramos. Así que dime, si valió la pena. ¿A quién tenemos en la bolsa?» «El ruso es Boris», explicó Egyz. Por la cara de Bill se extendió una amplia sonrisa. «¡Hijo de puta!» exclamó. «¿Capturaste a Boris? ¿En serio? En serio. Dios, tendré que sacárselo de las manos a los franceses antes de que se den cuenta de quién se trata». Egyz se encogió de hombros. «De todos modos nadie le va a sacar demasiada información. Pertenece al tipo de los consagrados a la causa. Lo importante es que lo hayamos sacado de circulación. Les llevará un par de años instalar un suplente, y que el nuevo Boris establezca sus contactos. Mientras tanto realmente hemos retrasado sus operaciones». «¿Te aseguro que sí? Esto es sensacional. El corzo es Pepe Gossi, un traficante de armas», continuó diciendo Egyz. «Pep, proporcionó el material para casi todos los atentados terroristas que se han producido en Francia durante los últimos dos años, y también para los que tuvieron lugar en muchos países. A él sí que hay que interrogarlo. Envía a un detective francés a hablar con su padre. Meme Gossi en Marsella. Estoy convencido de que descubrirás que al viejo nunca le gustó la idea de que la familia estuviera involucrada en crímenes políticos. Ofrécele un trato. Inmunidad para Pepe, siempre que testifique contra todos los políticos a quienes les vendió armas. Los políticos, no los criminales comunes. Meme aceptará, porque no lo considerará una traición a sus amigos. Y si Meme acepta, Pepe lo hará. Entonces los franceses estarán en condiciones de encarcelar a esos tipos durante años. ¡Qué increíble! Bill estaba estupefacto. En un solo día has capturado a los que posiblemente sean los dos instigadores más grandes del terrorismo mundial. ¿En un día? Preguntó Ejiz, sonriendo. Necesite un año. Valió la pena. El tipo más joven es Rami Koskun, explicó Ejiz. Se apresuraba con su informe, porque había alguien más a quien estaba deseando contarle todo lo sucedido. Rami, y su grupo, colocaron una bomba en las aerolíneas turcas, hace un par de meses, y antes de eso, mataron al agregado de la embajada. Si consigues apresar a todo el grupo, con seguridad encontrarás pruebas forenses. O la policía francesa los persuadirá de que es mejor que confiesen. Sí. Dame un lápiz, y te anotaré los nombres y direcciones. Ahórrate el trabajo, contestó Bill. Te voy a someter a un interrogatorio completo en cuanto lleguemos a la embajada. No pienso ir a la embajada. Juan, no te opongas a las normas habituales. Te daré esos nombres, y con eso tendrás toda la información realmente esencial, aunque esta misma tarde, me atropelle algún taxista loco. Y si sobrevivo, me encontraré contigo mañana por la mañana para darte todos los demás detalles necesarios. ¿Y para qué esperar? «Tengo una cita a la hora del almuerzo». Bill levantó los ojos al cielo. «Supongo que te debemos eso», dijo, a regañadientes. «Me imagino que sí». «¿Con quién es la cita?» «Con Hanel Amert». El suyo fue uno de los nombres que me diste cuando me encargaste el caso. Me acuerdo. Te dije que, si conseguías ganarte su afecto, ella te presentaría a todos los izquierdistas locos, a los terroristas árabes, a los Badermenhoff que quedarán, y a los poetas de vanguardia de París. Y así fue, solo que me enamoraré de ella. Bill tenía el aspecto de un banquero de Connecticut a quien le acabaran de comunicar que su hijo se iba a casar con la hija de un millonario negro. No sabía si sentirse emocionado o asustado. «Aja. ¿Y qué tal es? A pesar de tener algunos amigos locos, ella no es así. ¿Qué puedo decirte? Es la chica más bonita que puedas imaginarte, inteligentísima y, además, tremendamente sensual. Es maravillosa. Es la mujer a la que he estado buscando toda mi vida. Bueno, comprendo que tengas ganas de celebrar esto con ella, y no conmigo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ellí sonrió? Voy a descorchar una botella de vino, a freír un par de filetes, a contarle que me gano la vida atrapando terroristas, y a pedirle que se case conmigo. Capítulo 2 Jean-Pierre se inclinó sobre la mesa de la cafetería y miró al amor en la que tenía enfrente con aire compasivo. «Creo que comprendo cómo te sientes», dijo con calor. «Recuerdo que cuando se acercaba el primer fin de año de mi carrera en la Facultad de Medicina yo me sentía espantosamente deprimido. Uno tiene la sensación de que le han proporcionado más información de la que la mente puede absorber, y nos parece simplemente imposible retenerla toda para los exámenes. Eso es exactamente lo que me pasa», exclamó ella, asintiendo vigorosamente. Estaba al borde de las lágrimas. «Pero es una buena señal», la tranquilizó él. «Quiere decir que estás bien encaminada. Los que fracasan son los que no se preocupan». Los ojos pardos de la muchacha estaban húmedos de gratitud. «¿En serio lo crees? Estoy absolutamente seguro». Ella lo miró con adoración. «¿Preferirías comerme a mí que a tu almuerzo, verdad?», pensó él. Ella cambió levemente de posición, y se le abrió el cuello del suéter, dejando a la vista la puntilla de su sujetador. Jean-Pierre se sintió momentáneamente tentado. En el ala este del hospital había un cuarto donde se guardaban las sábanas y ropa blanca, que nunca se utilizaba después de las nueve y media de la mañana. Jean-Pierre lo había aprovechado más de una vez. Uno podía cerrar la puerta con llave desde dentro, y acostarse sobre un montón blando de sábanas limpias. La morenita lanzó un suspiro, y se metió en la boca un trozo de filete. Al verla masticar, Jean-Pierre perdió todo interés. Odiaba ver comer a la gente. De todos modos, sólo había estado ejercitando sus músculos para demostrarse que todavía era capaz de hacerlo. En verdad no tenía el menor interés en seducirla. Era bonita, con su pelo rizado, y ese cutiscálido del Mediterráneo, y tenía una figura preciosa, pero últimamente a Jean-Pierre no le interesaban las conquistas casuales. La única muchacha que lo fascinaba realmente era Janne Lambert. Pero ella ni siquiera lo besaría. Dejó de mirar a la morena y sus ojos vagaron inquietos por la cafetería del hospital. No vio a nadie conocido. El lugar estaba casi desierto. Almorzaban temprano, porque les tocaba la primera guardia. Ya hacía seis meses desde el día en que vio por primera vez la cara sorprendentemente bonita de Janne en el cóctel en el que se celebraba la presentación de un nuevo libro sobre ginecología feminista. En esa ocasión él le aseguró que no existía la medicina feminista, que sólo había buena o mala medicina. Ella le replicó que no existían las matemáticas cristianas, y que, sin embargo, hizo falta un hereje como Galileo para probar que la Tierra giraba alrededor del Sol. «Tienes razón», exclamó ante eso Jean Pierre en su tono más encantador, y a partir de ese momento se hicieron amigos. Sin embargo, ella se resistía a sus encantos, a pesar de que simpatizaba con él. Sin duda le agradaba, pero parecía muy comprometida con el norteamericano, aunque Ellis era bastante mayor que ella. De alguna manera, eso la hacía mucho más deseable a los ojos de Jean Pierre. Si Ellis desapareciera de la escena, o fuese atropellado por un autobús o algo así, últimamente Janne parecía estar cediendo, o sería sólo expresión de sus deseos. «¿Es cierto que te vas a Afganistán por dos años?» preguntó la morena. «Sí, es cierto. ¿Por qué? Supongo que, porque aún creo en la libertad. Y porque no estudié todos estos años para dedicarme únicamente a cuidar las coronarias de empresarios gordos». Las mentiras surgieron automáticamente de su boca. «¿Pero, por qué dos años? Generalmente la gente se va por tres o seis meses, un año como máximo. Dos años es una eternidad. ¿Tú qué es?» preguntó Jean Pierre con una vaga sonrisa. «Verás, es difícil adquirir conocimientos valiosos en un período más corto. La idea de enviar médicos por menos tiempo allí resulta altamente ineficaz. Lo que los rebeldes necesitan es una atención médica más o menos permanente. Un hospital en un lugar fijo, y al menos una parte del personal estable de un año a otro. Tal como están las cosas, la mayoría de la gente no sabe dónde llevar a sus enfermos y heridos. No sigue las indicaciones del médico, porque nunca llega a conocerlo lo suficiente como para confiar en él, y nadie tiene tiempo de impartir educación sanitaria. Y transportar voluntarios hasta allí convierte sus servicios gratuitos en algo bastante costoso». Jean Pierre puso tanto énfasis en su discurso que casi llegó a creerlo él mismo, y tuvo que recordarse cuál era el verdadero motivo de su viaje a Afganistán, y de querer permanecer allí durante dos años. «¿Quién va a ceder gratuitamente sus servicios?» preguntó una voz a sus espaldas. Se volvió y vio a otra pareja que llevaba bandejas con comida. Valérie, una interna como él, y un radiólogo amigo suyo. Se sentaron a la misma mesa que ocupaban Jean Pierre, y la morena. Esta se encargó de contestar la pregunta de Valérie. «¿Jean Pierre se va a Afganistán a trabajar para los rebeldes?» «¿En serio?» preguntó Valérie, sorprendida. «Me enteré de que te habían ofrecido un empleo maravilloso en Austin. Lo rechacé». Ella se mostró impresionada. «¿Pero, por qué?» consideró que vale la pena salvar las vidas de los que luchan por la libertad. En cambio, unos cuantos tejanos millonarios más o menos no representaban ninguna diferencia. El radiólogo no estaba tan fascinado por Jean Pierre como su amiguita. «Tragó un bocado de patatas antes de hablar. No está mal calculado. Cuando vuelvas no te costará nada que te ofrezcan el mismo puesto. Además de médico, serás un héroe». «¿Qué te parece?» preguntó Jean Pierre con frialdad. No le gustaba el giro que estaba tomando la conversación. «El año pasado, dos personas de este hospital fueron a Afganistán», continuó diciendo el radiólogo. «A su regreso consiguieron empleos estupendos». Jean Pierre le dedicó una sonrisa tolerante. «Es agradable saber que, en caso de que sobreviva, no me será difícil conseguir empleo. Es lo menos que te puede pasar». exclamó, indignada, la morena. «Después de tanto sacrificio». «¿Y tus padres qué opinan del proyecto?» le preguntó Valérie. «¿Mi madre está de acuerdo?» contestó Jean Pierre. «Por supuesto que estaba de acuerdo. Le encantaban los héroes». Jean Pierre imaginaba lo que hubiera dicho su padre sobre los médicos idealistas jóvenes que iban a trabajar para los rebeldes afganos. «El socialismo no significa que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana». Hubiera exclamado con tono ronco y perentorio, y con el rostro algo arrebolado. «¿Quiénes crees que son esos rebeldes? Son bandidos que oprimen a los campesinos obedientes de la ley. Las instituciones feudales deben ser destruidas antes de que entre el socialismo. Y con su gran puño cerrado, hubiera pegado un puñetazo sobre la mesa. Para hacer un sufle es necesario romper huevos. Para hacer socialismo hay que romper cabezas. No te preocupes, papá, ya sé todo eso. Punto. «Mi padre está muerto», explicó Jean Pierre. «Pero él también luchó por la libertad. Estuvo en la resistencia durante la guerra». «¿Y qué hacía?» Preguntó, escéptico, el radiólogo. Pero Jean Pierre no le contestó, porque acababa de ver a Raoul Clermont, el editor de La Revolte que en ese momento cruzaba la cafetería, sudoroso, en su traje dominguero. «¿Qué diablos estaba haciendo ese periodista gordo en la cafetería del hospital?» «Tengo que hablar unas palabras contigo», dijo Raoul sin preámbulos. Estaba sin aliento. Jean Pierre le señaló una silla. «Raoul, es urgente», interrumpió Raoul, como si no quisiera que los demás se enteraran de su nombre. «¿Por qué no nos acompañas a almorzar? Así podríamos conversar con tranquilidad». «Lo siento, pero no puedo». Jean Pierre percibió una nota de pánico en la voz del gordo. Al mirar sus ojos, se dio cuenta de que imploraban que se dejara de tonterías. Se puso en pie, sorprendido. «Muy bien», dijo. Y para disimular la brusquedad de su marcha, pidió a los demás en tono de broma. «No os comáis mi almuerzo, regresaré». Tomó a Raoul del brazo, y salieron de la cafetería. Jean Pierre tenía intenciones de detenerse y hablar, junto a la puerta, pero Raoul siguió caminando por el corredor. «Me ha enviado el señor Leblond», explicó. «Estaba empezando a pensar que él se encontraba detrás de todo esto», admitió Jean Pierre. Hacía un mes, Raoul lo había llevado a conocer a Leblond quien le propuso que viajara a Afganistán, aparentemente para ayudar a los rebeldes como lo hacían los médicos franceses, pero en realidad para convertirse en espía de los rusos. Jean Pierre se sintió orgulloso, aprensivo, pero sobre todo emocionado ante la oportunidad que se le presentaba de efectuar algo realmente espectacular por la causa. Su único temor fue que la organización que enviaba médicos a Afganistán lo rechazara por ser comunista. No tenían manera de enterarse de que era miembro del partido, y él decididamente no se lo iba a decir, pero era probable que supieran que simpatizaba con el comunismo. Sin embargo, había muchos comunistas franceses que se oponían a la invasión de Afganistán. Existía también la posibilidad remota de que una organización cautelosa pudiera sugerir que Jean Pierre se sentiría más feliz trabajando para otro grupo de luchadores de la libertad. Ellos también enviaban gente a ayudar a los rebeldes del Salvador, por ejemplo. Pero en definitiva, eso no sucedió. Jean Pierre fue inmediatamente aceptado por Medecinscourt la libertad. Cuando le dio la buena noticia a Raúl, éste le anticipó que mantendrían otra reunión con Leblond. Tal vez de eso quería hablarle Raúl en ese momento. «¿Por qué tanto pánico?» preguntó. «¿Quiere verte inmediatamente?» «¿Ahora?» preguntó Jean Pierre, «Enojado. Estoy de guardia. Tengo pacientes. Estoy seguro de que alguien más podrá encargarse de ellos. Pero, ¿por qué tanta urgencia? No tengo que viajar hasta dentro de dos meses. No se trata de Afganistán. Y entonces, ¿de qué se trata?» «No sé». «¿Entonces por qué estás tan asustado?» se preguntó Jean Pierre. «No tienes ni la menor idea. Sé que han arrestado a Rami Koskun. El estudiante turco. Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo apenas lo conozco. El señor Leblon te lo explicará». Jean Pierre alzó las manos en un gesto de impotencia. «No puedo irme de aquí tan fácilmente. ¿Y qué sucedería si de repente te sintieras mal?» preguntó Raúl. «Se lo comunicaría a la enfermera jefe, y ella me buscaría un sustituto. Pero, entonces, llámala». Habían llegado a la entrada del hospital, y en la pared había una serie de teléfonos interiores. «¿Esta puede ser una prueba?» pensó Jean Pierre. «Una prueba de lealtad para ver si soy lo suficientemente serio como para que me encomienden esa misión». Decidió arriesgarse a sufrir la furia de las autoridades del hospital. Descolgó el teléfono. «Me acaban de comunicar una repentina emergencia familiar», explicó cuando lo atendieron. «Será necesario que usted se ponga inmediatamente en contacto con el Dr. Roche, para que me sustituya». «Por supuesto, doctor», le respondieron de inmediato. «Espero que no haya recibido malas noticias». «Se lo diré más tarde», replicó él, apresuradamente. «Adiós». «Ah». «Un minuto». «Tenía un postoperatorio que había sufrido hemorragias durante toda la noche». «¿Cómo está la señora Ferrier?» «Muy bien». «¿No ha vuelto a tener hemorragias?» «Perfecto. No dejen de vigilarla atentamente». «Sí, doctor». Jean-Pierre colgó. «Bueno, vamos», dijo a Raoul. Se dirigieron al apartamiento y subieron al Renault 5 de Raoul. El sol había caldeado el interior del coche. Raoul conducía con rápides por las calles laterales. Jean-Pierre estaba nervioso. No sabía exactamente quién era Leblond, pero suponía que el individuo tenía algo que ver con la caje. «Bellampierre» se descubrió preguntándose si había hecho algo que ofendiera a tan temida organización, y si así fuera, qué castigo le infligirían. Sin duda era imposible que hubieran averiguado algo con respecto a lo de Jane. El hecho de que le hubiera pedido que lo acompañara a Afganistán no era asunto de ellos. De todos modos habría, sin duda, otra gente en el grupo, tal vez alguna enfermera para ayudarlo a él, quizás otros médicos destinados a otros puntos del país. Qué inconveniente había en que Jane estuviera entre ellos. No era enfermera, pero podía seguir un curso acelerado, y tenía la enorme ventaja de hablar farsi, el idioma persa, que era muy parecido a la lengua que se hablaba en la zona a la que se dirigía Jean-Pierre. Esperaba que ella lo acompañara por idealismo y deseo de aventura. Y esperaba que una vez allí olvidara a Ellis, y se enamorara del europeo que tuviera más cerca, que sin duda sería él. También esperaba que el partido jamás se enterara de que la había alentado a viajar por motivos personales. No era necesario que ellos lo supieran, y tampoco tenía forma de enterarse. O por lo menos eso era lo que él suponía. Tal vez se hubiera equivocado. Tal vez su actitud los hubiera enfurecido. Esto es una tontería, se dijo. En realidad no he hecho nada malo. Y aún en el caso de que lo hubiera hecho no me castigarían. Esta es la verdadera KGB, no esa institución mítica que provoca terror a los lectores del Readers Digest. Raúl estacionó el coche. Se habían detenido frente a un lujoso edificio de apartamentos del Université. Era el lugar donde Jean-Pierre le fue presentado a Leblond. Se apearon del coche, y entraron en el edificio. El vestíbulo estaba en penumbra. Subieron la escalera curva hasta el primer piso, y tocaron el timbre. «¿Cuánto ha cambiado mi vida desde la última vez que espere frente a esta puerta?» pensó Jean-Pierre. Les abrió el señor Leblond personalmente. Era un individuo delgado, de baja estatura, con gafas y una calva incipiente. Con su traje gris y su corbata plateada, parecía un mayordomo. Los condujo a la habitación trasera del edificio donde había entrevistado anteriormente a Jean-Pierre. Los altos ventanales y las complicadas molduras indicaban que en una época anterior el lugar había sido un elegante salón, pero ahora el suelo estaba cubierto por una alfombra de nilón, sobre la que se apoyaba un escritorio barato y algunas sillas de plástico de color naranja. «Esperad aquí un momento», ordenó Leblond. Hablaba en voz baja, cortante y seca. Un leve, pero inconfundible acento sugería que su verdadero apellido no era Leblond. Salió por una puerta diferente a la de entrada. Jean-Pierre se instaló en una silla de plástico. Raoul permaneció de pie. «En este mismo cuarto», pensó Jean-Pierre. «Esa misma voz seca me dijo. Desde tu infancia has sido un comunista silencioso y leal. Tu carácter y tus antecedentes familiares nos llevan a pensar que en un papel encubierto servirás bien al partido. Espero no haberlo arruinado todo por causa de Jané». Leblond regresó acompañado por otro hombre. Ambos permanecieron en el umbral, y Leblond señaló a Jean-Pierre. El otro individuo lo estudió detenidamente, como si quisiera agravar sus rasgos en la memoria, y Jean-Pierre le devolvió la mirada. El hombre era grandote y con hombros anchos de futbolista. Su pelo, largo a los costados, tenía una pequeña calva en la coronilla y llevaba un bigote caído. Vestía una chaqueta de drill verde desgarrada en la manga. Después de algunos instantes, asintió y salió. Leblond cerró la puerta y se instaló detrás del escritorio. «Ha ocurrido un desastre», informó. «No se trata de Jané», pensó Jean-Pierre. «Gracias a Dios. En tu círculo de amigos hay un agente de la CIA», aseguró Leblond. «Dios mío», exclamó Jean-Pierre. «Pero ese no es el desastre», continuó diciéndole Leblond con irritación. «No es sorprendente que haya un espía norteamericano entre tus amigos. Sin duda también hay espías israelíes, sudafricanos y franceses. ¿Qué haría esa gente si no se infiltrara en grupos de activistas políticos juveniles? Y nosotros también tenemos uno, por supuesto». «¿Quién?» «Tú». «Ah». Jean-Pierre se sintió desconcertado. «Nunca se había considerado exactamente un espía». «Pero, ¿qué otra cosa podía significar eso de servir al partido en un papel encubierto?» «¿Y quién es el agente de la CIA?» Preguntó con intensa curiosidad. «¿Alguien llamado Aegis Thaler?» «El impacto que sintió hizo que Jean-Pierre se pusiera en pie. Aegis. Así que lo conoces». «Muy bien. Aegis es agente de la CIA. Siéntate», ordenó Leblond con frialdad. «Nuestro problema no se refiere a quiénes, sino a lo que ha hecho». Jean-Pierre pensaba. «Si Hanes se entera de esto plantara a Aegis, sin titubear. ¿Me permitirán que se lo diga? Y si no se lo digo yo, se enterará por algún otro conducto. Lo creerá. Y Aegis será capaz de negarlo». Leblond seguía hablando. Jean-Pierre tuvo que hacer un esfuerzo de concentración para escuchar lo que decía. «El desastre es que Aegis nos tendió una trampa en la que cayó alguien bastante importante para nosotros». Jean-Pierre recordó que Raúl le había dicho que Rami Coscun había sido arrestado. «Rami es importante para nosotros». «No, Rami no». «Entonces, ¿quién?» «No es necesario que lo sepas». «¿Pero para qué me habéis hecho venir aquí?» «Cállate, y escucha», contestó Leblond bruscamente, y por primera vez Jean-Pierre le tuvo miedo. «Por supuesto que no conozco a tu amigo Aegis. Desgraciadamente, Raúl tampoco lo conoce. Por lo tanto, ninguno de los dos sabe qué aspecto tiene». «Pero tú sí lo sabes. Por eso te hice venir». «¿Sabes también dónde vive Aegis?» «Sí. Tiene una habitación encima de un restaurante en la calle de la ancienne Comédie. Y esa habitación da a la calle». Jean-Pierre frunció el entrecejo. «Sólo había estado allí una vez». Aegis no invitaba demasiado a su casa. «Creo que sí. Pero, ¿no estás seguro?» «Déjame pensar». Había ido allí una noche, tarde, con Jane, y otros amigos, después de una sesión de cine en la Sorbona. Aegis les ofreció café. Era una habitación pequeña. Jane se sentó en el suelo, junto a la ventana, guión. «Sí. La ventana da a la calle». «¿Y eso qué importancia tiene?» «¿Significa que puedes hacernos cereales?» «¿Yo? ¿Por qué? ¿Y a quién?» Leblond le dirigió una mirada amenazadora. «Lo siento, se disculpó Jean-Pierre». Leblond vaciló. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono de voz algo más suave, aunque su rostro mantenía la misma expresión impenetrable. Te vamos a someter a un bautismo de fuego. Lamento tener que usarte en una acción como ésta cuando hasta ahora nunca has hecho nada por nosotros. Pero tú conoces a Aegis, y estás aquí, y en este momento no tenemos a nadie más que lo conozca. Y lo que queremos hacer perderá su impacto, si no lo llevamos a cabo inmediatamente. Así que, escucha cuidadosamente, porque esto es importante. «Debes ir al cuarto de Aegis. Si él está allí, tendrás que entrar. Inventa algún pretexto. Acércate a la ventana, asómate y asegúrate de que Raúl, que estará esperando en la calle, pueda verte». Raúl se movió inquieto, como un perro que oye pronunciar su nombre en una conversación. «¿Y si Aegis no estuviera?» preguntó Jean-Pierre. «Habla con los vecinos. Trata de averiguar dónde ha ido, y cuándo volverá. Si te parece que ha salido solo por algunos minutos, o aún por una hora, espéralo. Cuando regrese, procede como ya te indiqué. Entra, colócate frente a la ventana, y asegúrate de que Raúl te vea. Tu presencia en la ventana será la señal de que Aegis se encuentra allí. Así que, pase lo que pase, no te acerques a la ventana, si él no está. ¿Has comprendido? «Sí, lo que quieres que haga», contestó Jean-Pierre. «Pero no comprendo el propósito de todo esto. Identificar a Aegis. ¿Y cuándo lo haya identificado?» Leblond le contestó lo que Jean-Pierre no se animaba a desear, y lo que oyó, le sacudió todo el cuerpo. «Lo mataremos, por supuesto». Capítulo 3 Jane cubrió la mesita de Aegis con un mantel blanco remendado sobre el que dispuso dos cubiertos gastados y todos distintos. Debajo del fregadero encontró una botella de Fleurie, y la abrió. Estuvo tentada de probarlo, pero decidió esperar a Aegis. Sobre la mesa colocó los vasos, sal y pimienta, mostaza y servilletas de papel. Se preguntó si le convendría empezar a cocinar. «No, sería mejor dejárselo a él». No le gustaba el cuarto de Aegis. Era un lugar desnudo e impersonal. La primera vez que lo vio se escandalizó bastante. Había estado saliendo con ese hombre cálido, apacible y maduro, y esperaba que viviera en un sitio que reflejara su personalidad, un apartamento atractivo y cómodo, lleno de recuerdos de un pasado rico en experiencias. Pero uno jamás diría que el hombre que vivía allí había estado casado, luchado en una guerra, consumido el SD y capitaneado el equipo de fútbol de su colegio. Las paredes blancas y frías estaban decoradas con unos pocos carteles apresuradamente elegidos. La loza era de segunda mano, y las cacerolas, del aluminio más barato. Los libros de poesía que había en la biblioteca eran ediciones de bolsillo, y no tenían marcas ni anotaciones. Guardaba sus vaqueros y sus suéteres en una maleta de plástico debajo de la crujiente escama, donde estaban sus viejos boletines de colegio. Las fotografías de sus sobrinos y sobrinas. Su ejemplar querido de Artbreac Hotel, el cortaplumas comprado como recuerdo en Boulogne, o en las cataratas del Niágara, la ensaladera de Tecaque, tarde, o temprano, todo el mundo recibe como regalo de sus padres. En la habitación no había nada realmente importante, ninguna de esas cosas que uno guarda, no por lo que son, sino por lo que representan. No había nada que formara parte del alma de Ejiz. Era el cuarto de un hombre reservado e introvertido, un individuo que jamás compartía con nadie sus pensamientos más íntimos. Gradualmente, y con enorme tristeza, Hanes se había convencido de que Ejiz era así, igual que su cuarto, frío y reservado. Parecía increíble. Un hombre tan lleno de confianza en sí mismo, como si nunca hubiese temido a nadie. Caminaba con la cabeza completamente alta. Totalmente desinhibido en la cama, se mostraba tranquilo con su sexualidad. Era capaz de hacer o decir cualquier cosa, sin ansiedad, vacilación ni timidez. Hanes jamás había conocido a un hombre como él. Pero en varias ocasiones, tanto en la cama como en restaurantes, o simplemente cuando caminaba por la calle, cuando ella reía con él, o lo escuchaba hablar, u observaba las arruguitas que se le formaban alrededor de los ojos. Cuando pensaba con fuerza, o cuando abrazaba su cuerpo cálido, descubría, de pronto, que él había perdido su atención en ella. Y en esos momentos, ya no era tierno, ni divertido, ni considerado, ni caballeresco, ni compasivo. La hacía sentir excluida, una extraña, una intrusa en su mundo privado. Era como si el sol se ocultara detrás de una nube. Hanes sabía que tendría que dejarlo. Lo quería locamente, pero por lo visto él no era capaz de quererla de la misma manera. Tenía ya 33 años, y si hasta entonces no había aprendido el arte de vivir en intimidad, ya no lo aprendería nunca. Se sentó en el sofá, y empezó a leerte observer, que había comprado en un kiosco del Boulevard Raspal de camino hacia allí. En primera plana, había un informe sobre Afganistán. Parecía un buen lugar a donde ir, para olvidar a ellos. La idea inmediatamente le resultó atractiva. Aunque París le encantaba, y su trabajo era variado, ella quería más experiencia, aventura y la posibilidad de colaborar con la lucha por la libertad. No tenía miedo. Jampier afirmaba que los médicos eran considerados demasiado valiosos para ser enviados a zonas de combate. Existía el riesgo de ser víctima a causa de una bomba mal arrojada, o de verse envuelta en alguna escaramuza, pero posiblemente el riesgo no fuera mayor que el que, una corría de ser atropellada por algún automovilista en París. El estilo de vida de los rebeldes afganos, le causaba una tensa curiosidad. ¿Qué comen? Le había preguntado a Jampier. ¿Qué vestimentas usan? Viven en tiendas. ¿Tienen baños? No tienen baños, respondió él. Ni tienen electricidad. No tienen caminos, ni vino, ni automóviles, ni calefacción central, ni dentistas, ni carteros, ni teléfonos, ni restaurantes, ni anuncios, ni Coca-Cola, ni informes meteorológicos, ni informes de la bolsa de valores, ni decoradores, ni asistentes sociales, ni lápices de labios, ni tampax, ni modas, ni fiestas a la hora de la cena, ni taxis, ni colas para esperar el autobús, guión. No sigas. Interrumpió ella. Jampier podía seguir durante horas con su enumeración. Tienen que tener autobuses y taxis. No en el campo. Yo iré a una región llamada el Valle de los Cinco Liones, un refugio de los rebeldes situado al pie del Himalaya. Un lugar primitivo, aún antes de que los rusos lo bombardearan. Jané estaba completamente segura de que podría vivir feliz y contenta sin cañerías, ni lápices de labios, ni informes meteorológicos. Sospechaba que aún, estando fuera de la zona de combate, Janpier subestimaba los peligros. Pero de alguna manera, eso no la amedrentaba. Su madre se pondría histérica, por supuesto. En cambio, su padre, de estar todavía vivo, le hubiera dicho. «Buena suerte, Jané». Él comprendía la importancia de hacer algo que valiera la pena con la vida de uno. Aunque había sido un médico excelente, nunca ganó dinero, porque donde fuera que vivieran. Nassau, el Cairo, Singapur, pero sobre todo Rhodesia, siempre atendía gratuitamente a los pobres que acudían a él en verdadera multitud, y que alejaban a los pacientes que estaban en condiciones de pagarles honorarios. Sus pensamientos se interrumpieron al oír pasos en la escalera. Notó que apenas había leído unas pocas lineas del artículo. Inclinó la cabeza, escuchando. No parecían los pasos de Ellis. Sin embargo, alguien llamó a la puerta. Jané dejó el periódico, y abrió. Se topó con Janpier. Él estaba sorprendido como ella. Durante un instante, se miraron en silencio. «¿Tienes expresión de sentirte culpable?» «¿Yo también?» Preguntó ella. «Sí», contestó él, y sonrió. «Estaba pensando en ti». «Pasa». Janpier entró y miró a su alrededor. «Ellis no está». «Lo espero de un momento a otro». «Siéntate». Janpier se instaló en el sofá. Jané pensó, y no por primera vez, que posiblemente fuese el hombre más apuesto que había conocido en su vida. Sus facciones eran perfectamente regulares, con la frente alta, nariz fuerte y bastante aristocrática, ojos pardos, y una boca sensual, parcialmente oculta por una barba espesa, y un bigote con algunos destellos rojizos. Usaba ropa barata, pero cuidadosamente elegida, y la lucía con una elegancia displicente que Jané envidiaba. Janpier le gustaba mucho. Su gran defecto era que tenía un alto concepto de sí mismo. Pero hasta en eso era tan ingenuo que resultaba cautivador como un chiquillo jactancioso. Le gustaban su idealismo y su dedicación a la medicina. Poseía un enorme encanto. También tenía una imaginación portentosa que a veces resultaba cómica. Cualquier absurdo, tal vez un simple desliz del lenguaje, lo llevaba a lanzarse a un monólogo imaginativo que podía durar diez o quince minutos. Cuando en una ocasión alguien citó un comentario de Jean Paul Sartre sobre un futbolista, Janpier se lanzó espontáneamente a hacer el comentario de un partido de fútbol tal como lo podía haber narrado un filósofo existencial. Jané rió hasta las lágrimas. La gente afirmaba que la alegría de Janpier tenía su reverso, negros estados de ánimo, de depresión, pero Jané jamás tuvo evidencia de eso. —Bebe un poco del vino de Ejiz —dijo tomando la botella que estaba sobre la mesa. —No, gracias. Te estás preparando para vivir en un país musulmán. —No exactamente. Tenía un aspecto muy solemne. —¿Qué te pasa? —preguntó ella. —Necesito hablar muy seriamente contigo —contestó él. —Hace tres días ya mantuvimos esa charla, ¿no lo recuerdas? —preguntó ella con ligereza. —Me pediste que abandonara al tipo con quien salgo para ir a Afganistán contigo. —Una propuesta que pocas chicas serían capaces de resistir. —Te pido que hables en serio. —Muy bien. Todavía no me he decidido. —Jane. He descubierto una cosa espantosa sobre Ejiz. Ella le dirigió una mirada especulativa. —¿Qué le iría a decir? —Inventaría una historia. Le diría una mentira, con tal de convencerla de que la acompañará. No le creía. —Bueno, ¿de qué se trata? —Él no es lo que pretende ser —contestó Jean-Pierre. Hablaba en un tono terriblemente melodramático. —No es necesario que me hables en tono de enterrador. —¿Qué me quieres decir? —Que no es un poeta pobre. —Trabaja para el gobierno norteamericano. —Jane frunció el entrecejo. —¿Para el gobierno norteamericano? Su primer pensamiento fue que Jean-Pierre debía de haber entendido mal, querrás decir, que da clases de inglés a algunos franceses que trabajan, para el gobierno de Estados Unidos. —No me refiero a eso. Se dedica a espiar a los grupos radicales. —Es un agente. —Trabaja para la CIA. —Jane lanzó una carcajada. —¡Qué absurdo eres! —¿Creíste que diciéndome eso conseguirías que lo dejará? —Es cierto, Jane. —¿No crees que Ellis no puede ser un espía? —No puede ser cierto. —Yo lo sabría. —Hace un año que, prácticamente vivo con él. —Pero no vives con él todo el tiempo, ¿verdad? —Eso no importa. —Lo conozco. —Aún mientras hablaba, Jane pensaba que eso explicaría muchas cosas. —Ella realmente no conocía a Ellis. —Pero lo conocía lo suficiente como para saber que no era un tipo bajo, despreciable, traicionero, y simplemente malvado, lo sabe todo el mundo, seguía diciendo Jean-Pierre. —Esta mañana arrestaron a Ramy Coscoun, y todos dicen que Ellis tuvo la culpa. —¿Y por qué arrestaron a Ramy? —Jean-Pierre se encogió de hombros. —Sin duda por su versivo. —De todos modos, Raúl Clermont anda dando vueltas por la ciudad, para encontrar a Ellis, y alguien quiere vengarse. —Oh, Jean-Pierre, esto es ridículo, dijo Jane. —De repente sintió mucho calor. Se acercó a la ventana, y la abrió. Al asomarse a la calle, vio la cabeza rubia de Ellis que entraba por la puerta de la calle. —Bueno, dijo, dirigiéndose a Jean-Pierre. —Aquí llega. Ahora tendrás que repetir esta ridícula historia ante él. Oyó los pasos de Ellis en la escalera. —Es lo que pienso hacer, contestó Jean-Pierre. —¿Para qué crees que he venido? —Viné a advertirle que lo buscan. Jane comprendió que Jean-Pierre hablaba con sinceridad. Realmente creía en la veracidad de esa historia. —Bueno, Ellis enseguida pondría las cosas en su lugar. La puerta se abrió y entró Ellis. Parecía sumamente feliz, como si estuviera rebosante de buenas noticias, y al ver su cara redonda y sonriente, con su nariz quebrada y sus penetrantes ojos azules, Jane sintió que su corazón se contraía al pensar que había estado flirteando con Jean-Pierre. Al ver a Jean-Pierre, Ellis se detuvo en el umbral, sorprendido. Su sonrisa perdió parte de su alegría. —Hola a los dos. —Saludo. Cerró la puerta a sus espaldas, y le echó la llave, como siempre. Jane lo consideraba una excentricidad, pero en ese momento se le ocurrió que era justamente lo que haría un espía. Trató de sacarse el pensamiento de la cabeza. Jean-Pierre fue el primero en hablar. —¿Te están buscando, Ellis? —Están enterados de todo. —Vienen en tu busca. Jane miró alternativamente a uno y al otro. Jean-Pierre era más alto que Ellis. En cambio, Ellis tenía hombros más anchos y pecho más fuerte. Se quedaron mirándose como dos gatos que se miden antes de una pelea. Jane rodeó a Ellis con sus brazos, y lo besó con aire culpable. —A Jean-Pierre le han contado una historia absurda, y está convencido de que eres un agente de la CIA. Jean-Pierre estaba asomado a la ventana, observando la calle. En ese momento se volvió para encararse con él. —Díselo, Ellis. —¿De dónde sacaste esa idea? —preguntó Ellis. —Circula por toda la ciudad. —¿Y exactamente quién te lo contó a ti? —preguntó Ellis con voz fría como el acero. —Raúl Clermont. Ellis asintió. Enseguida se dirigió a Jane en inglés. —Abrir interrogación Jane. —¿Quieres sentarte? —No tengo ganas de sentarme, contestó ella con irritación. —Tengo que decirte algo, agregó él. —No podía ser cierto, no era posible. Jane sintió que una sensación de pánico le atenazaba la garganta. —Entonces, dímelo, en lugar de pedirme que me siente. —Ellis miró a Jean-Pierre. —¿Quieres dejarnos solos? —preguntó en francés. Jane empezó a enfurecerse. —¿Qué vas a decirme? —¿Por qué no dices simplemente que Jean-Pierre está equivocado? —Dime que no eres un espía, Ellis, antes de que me vuelva loca. —No es tan sencillo, contestó Ellis. —Por supuesto que lo es. —exclamó ella con una nota de histerismo en la voz. —Él asegura que eres un espía, y que trabajas para el gobierno norteamericano, y que desde que nos conocemos me has estado mintiendo, continuamente, traicionera, y desvergonzadamente. —¿Es cierto eso? —¿Es cierto, o no? —Y bien. —Ellis suspiró. —Supongo que es cierto. —Jane se sintió a punto de estallar. —Cretino. —gritó. —Maldito cretino. —Cretino de mierda. —La expresión de Ellis era petrea. —Te lo pensaba decir hoy, explicó. —Se oyó una llamada en la puerta. —Ambos la ignoraron. —¿Nos has estado espiando? —A mí, y a todos mis amigos. —Au Johanne. —Si supieras lo avergonzada que estoy. —Mi trabajo aquí ha terminado, aseguró Ellis. —Ya no necesito mentirte más. —No te daré la oportunidad de hacerlo. —No quiero verte nunca más. —Volvieron a llamar a la puerta. Y Jean-Pierre dijo en francés. —Hay alguien en la puerta. —No puedes decirlo en serio. Es imposible que no quieras volver a verme. —Todavía no comprendes lo que me has hecho, ¿verdad? —preguntó ella. —Por amor de Dios, abran esa maldita puerta. —exclamó Jean-Pierre. —Dios mío. —susurró Jane, acercándose a la puerta y abriéndola bruscamente. —Se topó con un individuo grandote, de anchos hombros y chaqueta de drill verde con una manga rasgada. —Jane jamás lo había visto antes. —¿Qué mierda quiere? —preguntó. —Entonces se dio cuenta de que el tipo empuñaba una pistola. Los segundos siguientes parecieron transcurrir con muchísima lentitud. —Como un relámpago, Jane comprendió que, si Jean-Pierre tenía razón, y Ellis era un espía, probablemente también la tuviera cuando aseguraba que alguien quería vengarse. Y que en el mundo en que Ellis habitaba secretamente, la palabra venganza realmente podía significar una llamada en la puerta y un tipo empuñando una pistola. Abrió la boca para gritar. El hombre vaciló durante la fracción de un segundo. —Parecía sorprendido, como si no esperara encontrarse con una mujer en el cuarto. Miraba alternativamente a Jane y a Jean-Pierre. Sabía que Jean-Pierre no era su víctima. Pero estaba confundido, porque no podía ver a Ellis, que estaba oculto por la puerta entreabierta. En lugar de gritar, Jane trató de cerrar la puerta. Cuando la empujó hacia el pistolero, el individuo comprendió lo que ella pensaba hacer, e introdujo el pie entre la puerta y el marco. La puerta le golpeó el zapato, y rebotó. Pero al dar un paso adelante, él había extendido los brazos para no perder el equilibrio, y ahora, la pistola apuntaba hacia un rincón del techo. —¡Va a matar a Ellis! —pensó Jane. —¡Va a matar a Ellis! Se arrojó sobre el pistolero, pegándole en la cara con los puños cerrados, porque de repente, aunque odiara a Ellis, no quería que muriera. El hombre se distrajo solo durante la fracción de un segundo. Con su fuerte brazo, la empujó a un lado. Ella cayó pesadamente al suelo, y se lastimó el coccyx. Con terrible claridad vio lo que sucedió después. Con el brazo con que la había empujado, el hombre abrió la puerta de par en par. Mientras el individuo giraba con la pistola en la mano, Ellis se le abalanzó, alzando la botella de vino por encima de su cabeza. La pistola se disparó en el momento en que la botella bajaba, y el tiro coincidió con el ruido del cristal al romperse. Jane, aterrorizada, se quedó mirando fijamente a los dos hombres. Entonces, el pistolero se desplomó, mientras Ellis permanecía de pie. Jane comprendió que el tiro no había dado en el blanco. Ellis se inclinó, y de un tirón, le arrancó el arma al pistolero. Haciendo un esfuerzo, Jane se puso en pie. —¿Estás bien? —preguntó Ellis. —Por lo menos estoy viva —contestó ella. Él se volvió hacia Jean-Pierre. —¿Cuántos hay en la calle? Jean-Pierre se asomó a la ventana. —Ninguno —contestó. Ellis pareció sorprendido. —Deben de estar escondidos. Se metió la pistola en el bolsillo, y se dirigió a la estantería de los libros. —No os acerquéis —dijo, y la arrojó al suelo. Detrás había una puerta. Ellis la abrió. Miró a Jane durante un instante, como si quisiera decirle algo, y no encontrara las palabras. Después, súbitamente, se marchó. Al cabo de algunos instantes, Jane se acercó lentamente a la puerta secreta, y miró hacia el otro lado. Había otro apartamento, tipo estudio, apenas amueblado, y terriblemente polvoriento, como si hiciera un año que no hubiera sido ocupado por nadie. Vio una puerta abierta, y, más allá, una escalera. Se volvió y recorrió la habitación de Ellis con la mirada. El pistolero seguía en el suelo, inconsciente, y en medio de un charco de vino. Había intentado matar a Ellis, justamente allí, en su habitación. Y ya parecía irreal. Todo parecía irreal. Que Ellis fuese un espía, que Jean-Pierre lo supiera, que Ramy hubiera sido arrestado. Y la ruta de huida de Ellis. Se había ido. —No quiero verte nunca más —le había dicho así a unos segundos. Por lo visto, su deseo se cumpliría. Oyó pasos en la escalera. Dejó de mirar al pistolero, y clavó los ojos en Jean-Pierre. Él también parecía estupefacto. Después de un momento, cruzó la habitación, se acercó a ella, y la abrazó. Ella hundió la cabeza en su hombro, y rompió a llorar. Segunda parte 1982 Capítulo 4 El río descendía de la línea de hielo, frío y claro, y siempre impetuoso, y llenaba el valle con su espruendo mientras burbujeaba a lo largo de las hondonadas, y pasaba a toda velocidad por los trigales en su carrera hacia las tierras bajas. Durante casi un año, ese sonido había estado constantemente en los oídos de Jane. A veces resonaba con fuerza, cuando ella iba a bañarse, o cuando recorría los senderos serpenteantes que llevaban de un pueblo a otro, y otras veces era suave, como ahora, cuando se encontraba en lo alto de los cerros y el río de los cinco leones no, era más que un destello y un murmullo en la distancia. Pensó que, cuando le llegara el momento de abandonar el valle, el silencio le pondría los nervios de punta, como les sucedía a los habitantes de la ciudad que salían a veranear al campo, y que no podían dormir por exceso de silencio. Al escuchar con atención oyó algo más, y comprendió que ese nuevo sonido le había hecho tomar conciencia del anterior. Alzándose sobre el coro del río, llegaba el tono de baritono de un avión. Jane abrió los ojos. Era un Antonov, el lento y rapazavión de reconocimiento cuyo incesante gruñir, constituía el heraldo habitual de aviones a reacción más rápidos y ruidosos en una incursión de bombardeo. Jane se sentó, y miró ansiosamente el valle. Se encontraba en su refugio secreto, una cornisa ancha y chata a mitad de camino de la cima de un risco. Sobre su cabeza, las rocosas salientes la ocultaban de la vista de todos sin bloquearle el sol, y salvo que, se tratara de un alpinista, disuadirían a cualquiera de intentar descender. Debajo, el camino a su refugio era inclinado, rocoso y desnudo de toda vegetación. Nadie podía tepar hasta allí, sin ser oído, o visto por Jane. De todos modos no existía ningún motivo para que alguien quisiera llegar hasta allí. Jane encontró el lugar, sólo porque se alejó del sendero, y se perdió. El hecho de que fuese un sitio privado era importante, porque iba allí para tomar el sol, y los afganos eran tan modestos como monjas. Si la llegaban a ver desnuda la lincharían. A su derecha, la ladera polvorienta descendía abruptamente. A sus pies, donde el terreno era más llano cerca del río, se encontraba el pueblo de Banda, cincuenta o sesenta casas que pendían de un terreno desigual y rocoso, el cual era imposible sembrar. Las casas estaban construidas en piedra gris y ladrillos de adobe, y sus techos eran planos. Junto a la pequeña mezquita de madera, había un grupito de casas derruidas. Un par de meses antes uno de los bombarderos rusos les había arrojado una bomba directamente en el blanco. Jane alcanzaba a ver el pueblo claramente, aunque se encontraba a veinte minutos de camino. Observó los techos, los patios rodeados de muros, y los senderos de tierra, para ver si por allí andaba algún niño, pero afortunadamente no vio ninguno. Bajo el caluroso cielo azul, Banda se encontraba desierta. A su izquierda, el valle se ensanchaba. Las pequeñas praderas rocosas estaban marcadas con cráteres de bombas, y en las laderas inferiores de las montañas se habían desmoronado varias de las antiquísimas paredes. El trigo estaba maduro, pero nadie lo cosechaba. Más allá de los campos, al pie del risco que formaba el extremo más lejano del valle, corría el río de los cinco leones. Profundo en algunos sitios, pero caudaloso en otros. Por momentos ancho, y por momentos angosto, pero siempre de corriente rápida y lecho rocoso. Janelo escudriñó en toda su extensión. No vio mujeres bañándose ni lavando ropa, ni chiquillos en la orilla, ni hombres badeándolo con caballos o con mulas. Janelo consideró la posibilidad de vestirse, abandonar el refugio, y te par más alto, hasta las grutas de la ladera. Allí se encontraban los habitantes del pueblo. Los hombres dormían después de haber trabajado toda la noche en sus campos. Las mujeres cocinaban e intentaban impedir que los niños deambularan por los alrededores. Los vagas estaban encerradas en los corrales, las cabras, atadas, y los perros, peleando por desperdicios de comida. Probablemente ella se encontraba completamente a salvo allí, pues los rusos bombardeaban los pueblos, no las colinas desnudas. Pero siempre existía la posibilidad de que fuese alcanzada por alguna bomba perdida, y una gruta la protegería de todo peligro, con excepción de un ataque directo. Antes de que se hubiera decidido, oyó el rugir de los reactores. Entrecerró los ojos, y miró hacia el sol tratando de divisarlos. El ruido atronó el valle cuando pasaron sobre allá rumbo al nordeste, volando alto, pero descendiendo. Uno, dos, tres, cuatro asesinos plateados. El máximo ingenio del hombre utilizado para mutilar campesinos analfabetos, destruir casas de adobe y retornar a sus bases a mil kilómetros por hora. En un minuto desaparecieron. Banda se había salvado, por lo menos por ese día. Hanes se relajó lentamente. Los reactores la aterrorizaban. El verano anterior Banda se había librado de ser bombardeada, y durante el invierno todo el valle gozó de un respiro. Pero los bombardeos comenzaron con saña esa primavera, y Banda fue blanco de varios ataques, uno de ellos justo en el centro del pueblo. Desde entonces, Hanes odiaba los reactores. El coraje de sus habitantes era sorprendente. Sorprendente. Cada familia había organizado un segundo hogar en lo alto de las cavernas, y todas las mañanas trepaban la montaña para pasar el día allí, y regresaban al crepúsculo, porque de noche no se producían bombardeos. Ya que era poco seguro trabajar en los campos durante el día, los hombres lo hacían por la noche, o más bien los que lo hacían eran los más viejos, porque los jóvenes se encontraban ausentes todo el tiempo, luchando contra los rusos en el extremo sudeste del valle, y aún más allá. Ese verano, los bombardeos habían sido más intensos que nunca en todas las zonas rebeldes de acuerdo a lo que los guerrilleros comentaron a Jean-Pierre. Si los afganos de todo el país se parecían a los del valle, eran perfectamente capaces de adaptarse y sobrevivir. Ellos salvaban algunas preciadas posesiones de entre los escombros de las casas bombardeadas, volvían a sembrar incansablemente las huertas arruinadas, curaban a los heridos, y enterraban a los muertos, y enviaban adolescentes cada vez más jóvenes a unirse a los líderes de la guerrilla. Jean estaba convencida de que los rusos jamás lograrían vencer a ese pueblo, a menos que convirtieran todo el país en un desierto radiactivo. En cuanto a la posibilidad de que los rebeldes consiguieran vencer a los rusos, esa era otra cuestión. Eran bravos e indomables, y controlaban el interior del país, pero las tribus rivales se odiaban unas a otras casi tanto como odiaban a los invasores, y sus rifles eran inútiles contra los bombarderos a reacción, y los helicópteros blindados. Hane hizo un esfuerzo para no pensar en la guerra. Era la hora más calurosa del día, la hora de la siesta, cuando le gustaba estar sola y relajarse. Metió la mano en una bolsa de piel de cabra llena de mantesca, y empezó a engrasar la piel de su enorme vientre, preguntándose cómo habría sido tan tonta como para quedar embarazada en Afganistán. Llegó con un abastecimiento de píldoras anticonceptivas para dos años, un diafragma y un cartón entero de gelatina espermaticida. Y, sin embargo, a las pocas semanas, se olvidó de recomenzar a tomar las píldoras después de la menstruación y luego, varias veces, olvidó ponerse el diafragma. —¿Cómo pudiste cometer semejante error? —preguntó Jampier indignado, y ella no supo qué contestarle. Pero ahora, acostada al sol, feliz de saberse embarazada, con hermosos pechos hinchados y un permanente dolor de espalda, comprendía que el suyo había sido un error deliberado, una especie de trampa tendida por su inconsciente. Deseaba tener un bebé, y sabía que Jampier no, así que inició su embarazo accidentalmente. —¿Por qué tendría tanta necesidad de tener un hijo? —se preguntó para sus adentros, y en el acto surgió la respuesta. —Porque se sentía muy sola. —¿Será cierto eso? —dijo en voz alta. —Sería una ironía. Nunca se sintió sola en París, donde vivía independientemente, haciendo las compras para una sola persona, y conversando con su imagen reflejada en el espejo. Pero ahora, casada, cuando pasaba todas las noches con su marido, además de trabajar a su lado casi todo el día, comenzó a sentirse aislada, atemorizada y sola. Se casaron en París, justo antes de emprender el viaje a Afganistán. De alguna manera, parecía parte natural de la aventura, otro desafío, otro riesgo, otra emoción. Todo el mundo comentó lo felices, hermosos y valientes que eran, y lo enamorados que estaban. Y era cierto. Sin duda, ella esperaba demasiado. Supuso que el amor y la intimidad entre ella y Jean-Pierre serían cada vez mayores. Creyó que se enteraría de quién había sido el amor adoles entre su marido, y cuáles eran las cosas a las que él realmente temía, y si era cierto que después de orinar los hombres se sacudían el pene para secarlo. Ella a su vez le contaría que su padre había sido un alcohólico, que su fantasía habitual era la de ser violada por un negro, y que a veces, cuando se encontraba ansiosa, se chupaba el pulgar. Pero por lo visto Jean-Pierre creía que después de casados, la relación entre ambos debía continuar siendo la misma de antes. La trataba cortesía, la hacía reír cuando estaba en vena, caía indefenso en sus brazos cuando estaba deprimido, le hablaba de política y de la guerra, le hacía el amor expertamente una vez por semana con su cuerpo delgado, y sus manos fuertes y sensibles de cirujano, y, en todo sentido, se comportaba más como un amigo que como un marido. Ella todavía se sentía imposibilitada de contarle detalles tontos, y aparentemente poco importantes de su vida, como el hecho de que los turbantes le hicieran parecer más larga la nariz, y lo furiosa que seguía estando, porque una vez le dieran una paliza por volcar tinta roja en la alfombra de la sala de su casa, cuando en realidad lo había hecho su hermana Pauline. Se moría de ganas de poder preguntarle a alguien. Es así como debería ser el matrimonio, o irá mejorando con el tiempo. Pero sus amigos y su familia estaban muy lejos, y las mujeres afganas hubiesen considerado que sus expectativas eran ultrajantes. Resistió a la tentación de enfrentar a Jean-Pierre con su desilusión, en parte porque sus quejas eran demasiado vagas e imprecisas, y en parte porque la atemorizaba pensar en lo que él podía llegar a contestarle. Pensando retrospectivamente, comprendía que la idea de tener un hijo le rondaba desde mucho antes, desde la época en que salía con Egyz Taler. En ese año, voló de París a Londres para asistir al bautismo del tercer hijo de su hermana Pauline, algo que normalmente no hubiera hecho, porque le desagradaban reuniones familiares formales. También empezó a trabajar como niñera, para una pareja que vivía en el mismo edificio que ella, un anticuario histérico, y su aristocrática esposa, y gozaba más que nunca cada vez que el bebé lloraba, y se veía obligada a cogerlo en brazos para consolarlo. Y después, aquí, en el valle, donde su deber consistía en alentar a las mujeres a espaciar sus hijos para poder criarlos mejor y más sanos, se descubrió compartiendo la alegría con que era recibido cada nuevo embarazo, aún en los hogares más pobres y apiñados. Por lo tanto, la soledad y su instinto maternal conspiraron contra el sentido común. ¿Hubo algún momento, aunque fuese un instante pasajero, en que se dio cuenta de que su inconsciente intentaba que ella quedara embarazada? ¿Pensó alguna vez que podría tener un hijo justo en el instante en que Jean-Pierre la penetraba, entrando lenta y graciosamente en su cuerpo como entra un barco a puerto, mientras ella se abrazaba a él con fuerza? ¿O en ese segundo de vacilación, justo antes de que él llegara al clímax, cuando cerraba los ojos con fuerza y parecía alejarse de ella para zambullirse en sí mismo, como una nave espacial que cae en el corazón del sol? ¿O después, cuando, feliz, ella se iba quedando dormida con la cálida semilla de su marido dentro de sí? ¿Me di cuenta? Preguntó en voz alta. Pero el hecho de pensar en hacer el amor la había excitado, y empezó a acariciar lujuriosamente su cuerpo con sus manos untadas de manteca, y olvidó los interrogantes permitiendo que su mente se llenara de vagas y turbulentas imágenes de pasión. El rugido de los reactores la obligó a volver a la realidad. ¿Clavó la vista, atemorizada, en otros cuatro bombarderos que desaparecieron después de recorrer el valle? Cuando cesó el ruido, empezó a acariciarse nuevamente, pero le habían estropeado el estado de ánimo. Permaneció inmóvil tendida al sol, pensando en su bebé. Jean-Pierre reaccionó ante su embarazo, como si hubiese sido algo premeditado. Estaba tan furioso que quiso practicarle un aborto personalmente, en el acto. A Hannah la actitud de su marido le pareció espantosamente macabra, y repentinamente lo convirtió en un extraño para ella. Pero lo más difícil de tolerar era la sensación de haber sido rechazada. El pensamiento de que su marido no deseaba a su bebé la desoló. Y él empeoró la situación al negarse a tocarla. Ella jamás se sintió tan desgraciada. Por primera vez, comprendía por qué a veces la gente intentaba suicidarse. Lo peor era la falta de contacto físico. Lo necesitaba tanto que genuinamente deseaba que Jean-Pierre por lo menos la castigara, le pegara, en vez de rechazarla. Ahora, cada vez que recordaba esos días, aún se enfurecía con su marido, aunque supiera que ella había sido la causante del problema. Entonces, una mañana, él la abrazó, y se disculpó por su comportamiento, y aunque parte de su ser quería decirle, «No basta con que te arrepientas», cretino. El resto de su persona tenía una necesidad de amor tan desesperada que lo perdonó de inmediato. Él le explicó que tenía miedo de perderla, y que si le añadía que era la madre de su hijo, su terror sería muchísimo mayor, pues correría el riesgo de perderlos a ambos. Esa confesión la conmovió hasta las lágrimas, y comprendió que al quedar embarazada, había adquirido su máximo compromiso frente a Jean-Pierre, y decidió que, sucediera lo que sucediese, lograría que el matrimonio de ambos fuese un éxito. Después de eso, él la trató con más cariño. Se interesó en los progresos de su embarazo, y se preocupó ansiosamente por su salud y seguridad, tal como se supone que debe suceder con los futuros padres. «Su matrimonio tal vez fuera una unión imperfecta, pero sería feliz», pensaba Jane, e imaginaba un futuro esplendoroso en el que Jean-Pierre sería ministro de Sanidad de Francia en un gobierno socialista. Ella, integrante del Parlamento Europeo, y tendrían tres brillantes hijos, uno estudiando en la Sorbona, uno en la Escuela de Economía de Londres, y otro en la Escuela de Bellas Artes de Nueva York. En esa fantasía, la mayor y más brillante de sus hijos sería una niña. Jane se tocó el vientre, apretándolo suavemente con la punta de los dedos para sentir la forma del bebé. Según Rabiagul, la anciana partera del pueblo sería una niña, porque se la percibía más en el lado izquierdo, mientras que los varones crecían más en el derecho. A partir de esa convicción Rabia, le prescribió una dieta a base de verduras, especialmente pimientos verdes, en el caso de un varón, le habría recomendado que comiera abundantes carne y pescado. En Afganistán los varones eran mejor alimentados, aún antes de nacer. Los pensamientos de Jane fueron interrumpidos por una fuerte explosión. Durante un momento permaneció confusa, asociando la explosión con los reactores que minutos antes habían sobrevolado el lugar rumbo a algún otro pueblo al que irían a bombardear. Entonces oyó, muy cerca, el aullido agudo y continuó de una criatura que gritaba de dolor y de pánico. Comprendió instantáneamente lo sucedido. Utilizando tácticas que habían aprendido en Vietnam de los norteamericanos, los rusos habían minado los alrededores de los pueblos. La meta ostensible era bloquear las líneas de abastecimiento de los guerrilleros. Pero dado que las líneas de abastecimiento de los guerrilleros eran los senderos de montaña utilizados diariamente por ancianos, mujeres, niños y animales, el verdadero propósito de las minas era sembrar el terror. Y ese aullido significaba que una criatura había hecho estallar una mina. Jane se levantó de un salto. Los gritos parecían proceder de algún lugar cercano a la casa del MLLHCJ1, que quedaba aproximadamente a 800 metros del pueblo, sobre el sendero que descendía de la montaña. Jane alcanzaba a verlo, a su izquierda y un poco por debajo del lugar donde ella se encontraba. Se puso los zapatos, se apoderó de su ropa y corrió hacia allí. Finalizó el primer aullido prolongado y se convirtió en una serie de gritos cortos y aterrorizados. Jane tuvo la sensación de que en ese momento la criatura había visto los daños que la explosión causó a su cuerpo y estaba aullando de miedo. Mientras corría por entre los arbustos, se dio cuenta de que ella misma había sido presa del pánico. Tan perentoria era la llamada de auxilio de ese chiquillo angustiado. «¡Cálmate!» se dijo sin aliento. Si llegaba a tener una mala caída, habría dos personas con problemas y nadie por los alrededores para ayudarlos. Y de todos modos, para un niño atemorizado nada es peor que el miedo de un adulto. Ya estaba cerca. La criatura debía de estar oculta entre los arbustos, porque todos los senderos eran cuidadosamente revisados por los hombres cada vez que los rusos los minaban, aunque era imposible barrer toda la ladra de la montaña. Se detuvo para escuchar. Jadeaba con tanta fuerza que tuvo que contener el aliento. Los aullidos salían de una mata de juncos olorosos y de enebros. Se abrió paso por entre el follaje y alcanzó a distinguir parte de una chaqueta azul brillante. La criatura debía de ser musa, el hijo de nueve años de Mohamed Khan, uno de los jefes guerrilleros. Instantes después, Jade se encontraba a su lado. El chico estaba arrodillado en el suelo polvoriento. Evidentemente trató de levantar la mina, porque el artefacto le había volado la mano, y ahora, el pequeño miraba con ojos desorbitados el muñón sanguinolento y aullaba de dolor. Durante el último año Jade había visto muchas heridas, pero esa la conmovió. —¡Dios mío! —exclamó. —¡Pobre criatura! Se arrodilló junto a él, y lo abrazó mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. Después de algunos instantes, el chico dejó de gritar. Ella tuvo la esperanza de que empezara a llorar, pero estaba demasiado asustado, y permaneció en silencio. Mientras lo abrazaba, Hanna buscó la arteria debajo del brazo, y la apretó para detener la hemorragia. Iba a necesitar que Musa la ayudara. Tenía que hacerlo hablar. —¡Musa, ¿qué pasó? —le preguntó en Darí. Él no contestó. Se lo volvió a preguntar. Creí. Al recordar abrió desmesuradamente los ojos y su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Creí que era una pelota. —¡Tranquilo! —¡Tranquilo! —murmuró ella. —¡Dime lo que hiciste! —¡La levante! —¡La levante! Ella lo abrazó aún con más fuerza, tratando de tranquilizarlo. —¿Y qué sucedió? —le contestó con voz temblorosa, pero ya sin histeria. —Estalló, dijo. Se iba calmando con rapidez. Ella le tomó la mano derecha, y se la colocó debajo del brazo izquierdo. —Aprieta, ¿dónde yo te estoy apretando? —indicó. Le guió la punta de los dedos hasta el lugar indicado y después retiró los suyos. La sangre empezó a manar nuevamente de la herida. —Aprieta con fuerza, insistió. Él la obedeció. La hemorragia se detuvo. Ella le besó la frente. Estaba uneda y fría. Jane había dejado caer su ropa al suelo, junto a Musa. Usaba lo mismo que las afganas. Un vestido en forma de saco sobre pantalones de algodón. Tomó el vestido y desgarró el tejido en varias tiras, con las que hizo un torniquete. Musa la observaba, silencioso y con los ojos muy abiertos. Arrancó la rama, seca de un arbusto de enebro, y la utilizó para apretar el torniquete. Ahora, el pequeño necesitaba un vendaje, un sedante, un antibiótico para impedir las infecciones, y a su madre para prevenir el trauma. Jane se puso los pantalones, y sujetó su cinturón. Deseó no haber sido tan impulsiva al desgarrar su vestido, y haber preservado lo necesario para cubrirse el pecho. Ahora lo único que le quedaba era la esperanza de no toparse, con ningún hombre en su camino hacia las grutas. ¿Y cómo lograría llevar a Musa hasta allí? No deseaba hacerlo caminar. Tampoco podía llevarlo cargado sobre su espalda, porque el chico no podía sostenerse. Suspiró. No le quedaba más remedio que llevarlo en brazos. Se inclinó. Le rodeó los hombros con un brazo mientras le rodeaba con el otro los muslos, y lo alzó. Levantándolo con las rodillas más que con la espalda, como le habían enseñado en sus clases de gimnasia feminista. Atrajo el cuerpo del chiquillo hacia su pecho, le apoyó la espalda contra su vientre hinchado, y empezó a tepar lentamente la colina. Lo logró solamente porque se trataba de un niño mal alimentado. Un niño europeo de nueve años le hubiese resultado demasiado pesado. Salió pronto de los arbustos y encontró el sendero. Pero después de recorrer un corto trecho se sintió extenuada. Durante las últimas semanas, notó que se cansaba con facilidad, cosa que la enfurecía, pero aprendió a no luchar contra la realidad. Depositó a Musa en el suelo y permaneció a su lado, abrazándolo con suavidad mientras ella descansaba apoyada contra la pared del risco que corría a uno de los lados del sendero. Él había caído en un silencio gélido que ella encontraba más preocupante que sus gritos. En cuanto se sintió mejor volvió a cogerlo en brazos y reinició la marcha. Quince minutos después, estaba descansando cerca de la cima de la colina cuando apareció un hombre por el sendero. Haneló reconoció. —¡Oh, no! —exclamó en inglés. —Tenía que ser justamente Abduya. Era un individuo de corta estatura, de alrededor de cincuenta y cinco años y bastante regórde té, a pesar de la falta de alimentos. Junto con su turbante marrón y sus amplios pantalones negros, usaba un suéter y una chaqueta cruzada a rayas que tenía todo el aspecto de haber sido usada anteriormente por algún corredor de la bolsa londinense. Su lujuriosa barba estaba tenida de rojo. Era el mulla de banda. Abduya desconfiaba de los extranjeros, despreciaba a las mujeres, y odiaba a todos los que practicaban medicina extranjera. Hanel, que reunía las tres condiciones, nunca tuvo la menor posibilidad de ganar su afecto. Y para empeorar las cosas, muchos de los habitantes del valle habían comprendido que era más efectivo para luchar contra las inyecciones. Tomar los antibióticos de Hanel que inhalar el humo de un trozo de papel en el que Abduya había escrito algunas palabras, y por lo tanto, el mulla perdía dinero. Su reacción fue referirse a Hanel como la puta occidental, pero le resultaba difícil hacer algo más puesto que tanto Jean-Pierre como Hanel, gozaban de la protección del líder guerrillero Ahmed Samasud. Y hasta un mulla, vacilaba en ponerse en contra de un héroe tan destacado. Al verla se detuvo secamente con una expresión de absoluta incredulidad que transformaba su rostro normalmente solemne en una máscara cómica. Era la última persona en el mundo con quien Hanel debía haberse cruzado. Cualquiera de los otros hombres del pueblo se hubiera sentido avergonzado, y tal vez ofendido al verla medio desnuda, pero Abduya montaría en cólera. Hanel decidió afrontar la situación enseguida. «La pasea contigo», le dijo Endari. Este era el principio de un formal intercambio de saludos que a veces podía llegar a durar cinco o diez minutos. Pero Abduya no le contestó con el habitual, y contigo. En lugar de ello abrió la boca, y comenzó a lanzarle una serie de improperios en los que incluía palabras de Ari que significaban prostituta, pervertida y seductora de menores. Con el rostro rojo de furia, se le acercó y alzó su bastón. Eso ya era demasiado. Hanel señaló Samousa que permanecía silencioso a su lado, marcado por el dolor, y débil por la pérdida de sangre. «¡Mira!» le gritó a Abduya. «¿Que no lo ves?» Pero él estaba enseguecido por la furia. Antes de que ella pudiera terminar de hablar, le pegó en la cabeza con su bastón. Hanel lanzó un grito de dolor y de enojo. Le sorprendió el dolor provocado por el golpe, y la enfureció que él le hiciera eso. Abduya seguía, sin observar la herida de Musa. Tenía los ojos clavados en el pecho de Jané, y como en un relámpago ella comprendió que el hecho de que viera a plena luz del día el pecho desnudo de una mujer occidental, blanca y embarazada, era una vista tan cargada de distintas ansiedades sexuales, que era lógico que hubiese perdido la cabeza. No tenía intenciones de castigarla con un golpe o dos, como podría haber castigado la desobediencia de su mujer. En su corazón ardía el deseo del asesinato. De repente, Jané sintió pánico por sí misma, por Musa, y por su hijo. Retrocedió tambaleándose para alejarse de él, pero Abduya se le acercó y volvió a levantar el bastón. De repente, ella tuvo una idea. Se abalanzó hacia él, y le metió los dedos en los ojos. Él rugió como un toro herido. No lo había lastimado, pero le indignaba que una mujer a la que estaba castigando tuviera la temeridad de responder a sus golpes. Mientras él permanecía en ceguecio, Jané le aferró la barba con ambas manos, y tiró. Él dio un paso adelante, tropezó y cayó. Rodó algunos metros por la ladera de la montaña, y fue a detenerse contra un sauce enano. —¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? pensó Jané. Al ver la humillación de ese sacerdote pomposo y malevolete, Jané supo que jamás le perdonaría lo que acababa de hacer. Él podía quejarse a los Barbablancas, los ancianos del pueblo. Podía presentarse ante Masud, y exigir que los médicos extranjeros regresaran a su país. Hasta podía llegar a convencer a los hombres de banda que debían lapidarla. Pero en cuanto se le ocurrieron esas posibilidades, Jané comprendió también que para llevar a cabo una queja como esa, Abdu ya se vería obligado a contar su historia con todos los detalles ignominiosos, y los habitantes del pueblo no cesarían jamás de ridiculizarlo. Los afganos no se destacaban por su bondad. Así que a lo mejor la cosa no sería tan grave. Se volvió. Tenía algo más importante de que ocuparse. Musa seguía de pie, donde ella lo había dejado, silencioso e inexpresivo, demasiado asustado para comprender lo que sucedía ante sus ojos. Jané respiró profundamente, lo alzó y siguió caminando. Después de unos pocos pasos, llegó a la cima de la colina y pudo caminar, con mayor rapidez a medida que el terreno, se hacía más llano. Cruzó la altiplanicie rocosa. Estaba cansada y le dolía la espalda, pero ya casi había llegado. Las cavernas estaban justo debajo de donde ella se encontraba. Llegó al extremo opuesto de la planicie, y, al empezar a descender, oyó voces infantiles. Instantes después vio un grupo de niños de aproximadamente seis años que jugaban al cielo y el infierno. Este juego consistía en sostenerse los dedos de los pies, mientras otros dos chicos lo transportaban a uno al cielo, si con no soltar los dedos, o al infierno, que por lo general era un pozo de basura, o una letrina, si llegaba a soltar los dedos. Comprendió que Musa jamás volvería a jugar a eso, y de repente la sobrecogió una sensación de tragedia. En ese momento los chicos notaron su presencia, y mientras pasaba dejaron de jugar para mirarla fijo. Uno de ellos susurró. —¡Musa! Otro repitió el nombre, y de repente, se olvidaron del juego y todos corrieron delante de Jane, gritando la noticia. El escondite de las horas del día de los habitantes de Banda, parecía el campamento de una tribu de nómaras del desierto. El suelo polvoriento, el sol abrasador de mediodía, los restos de fogatas sobre las que se había cocinado, las mujeres con capucha, los niños mugrientos. Jane cruzó el pequeño cuadrado de terreno nivelado que había frente a las cavernas. Las mujeres ya se estaban reuniendo frente a la caverna más amplia, que Jane y Jampier utilizaban como clínica. Jampier, al oír la conmoción, salió. Agradecida, Jane le entregó a Moussa, y le habló en francés. —Fue una mina. —Ha perdido la mano. —Dame tu camisa. Jampier llevó a Moussa al interior de la caverna, y lo depositó sobre la alfombra que usaba como camilla para examinar a sus pacientes. Antes de atender a la criatura, se arrancó la camisa Kaki, y se la entregó a Jane. Ella se la puso de inmediato. —Se sentía un poco mareada. Consideró la posibilidad de sentarse a descansar en la fresca parte trasera de la caverna, pero después de dar un par de pasos en esa dirección cambió de idea, y se sentó inmediatamente. —Alcánzame algunas gasas, pidió Jampier. Ella lo ignoró. Alima, la madre de Moussa, entró corriendo en la cueva, y, al ver a su hijo, empezó a gritar. —Yo debería ayudarla, para que pueda consolar a su hijo, pensó Jane, porque, ¿será que no me puedo levantar? —Creo que cerraré los ojos. Aunque solo sea un instante. Al caer la noche, Jane supo que, se le acercaba la hora del parto. Al volver en sí después de desmayarse en la caverna, sentía lo que supuso era un dolor de espalda, provocado, sin duda, por haber alzado a Moussa. Jampier coincidió con su diagnóstico, le dio una aspirina, y le aconsejó que siguiera acostada, y sin moverse. Rabia, la partra, entró en la caverna a ver a Moussa, y le dirigió a Jane una mirada dura, pero en ese momento ella, no comprendió su significado. Jampier limpió y vendó el muñón de Moussa, le dio penicilina, y una inyección antitetánica. La criatura no moriría por causa de una infección, como casi seguramente le hubiera sucedido de no contar con remedios occidentales. Pero de todos modos Jane se preguntó, si su vida, sería digna de ser vivida. Allí la supervivencia, era difícil aún para los más fuertes y sanos, y los chicos inválidos generalmente morían jóvenes. A última hora de la tarde Jampier se preparó, para partir. Al día siguiente, tenía que atender pacientes en un pueblo a varios kilómetros de distancia, y, por algún motivo que Jane nunca, llegó a entender del todo, jamás faltaba a esos compromisos, aunque supiera de memoria que ningún afgano se sorprendería al verlo llegar un día, y aún una semana después de lo previsto. Cuando se despidió de Jane con un beso, ella empezaba a preguntarse, si su dolor de espalda, no sería el principio de los dolores del parto, adelantado por los esfuerzos que hizo para llegar hasta allí con Moussa. Pero como hasta entonces nunca, había tenido un hijo, no lo supo discernir y le pareció poco probable. Se lo preguntó a Jampier. —No te preocupes, contestó él, sin darle importancia. —Todavía te faltan por lo menos seis semanas. Ella le preguntó, si no sería más prudente que se quedara, por precaución, pero él repitió que, le parecía completamente innecesario, y Jane sintió que, se estaba comportando como una tonta. Así que permitió que él partiera con una yegua cargada con su equipo médico, y la esperanza de llegar a destino antes de que oscureciera, para poder iniciar su trabajo a la mañana siguiente, a primera hora. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás del risco occidental, y el valle se cubrió de sombras, Jane bajó con las mujeres y niños hacia el pueblo en penumbras, y los hombres se dirigieron al campo a cosechar mientras los bombarderos dormían. La casa donde vivían Jane y Jampier pertenecía en realidad al tendero de banda, quien abandonando toda esperanza de ganar dinero en tiempos de guerra, prácticamente no había que vender, había partido, con su familia, rumbo a Pakistán. La habitación delantera, que antiguamente era la tienda, fue en un comienzo la clínica de Jampier, hasta que la intensidad de los bombardeos del verano obligó a los habitantes del pueblo a refugiarse en las cavernas durante el día. La casa tenía dos habitaciones traseras. Una destinada a los hombres y sus huéspedes, y la otra a las mujeres y los niños. Jane y Jampier las utilizaban como dormitorio y sala de estar. A un costado de la casa había un patio protegido por un muro de adobe donde se encontraba el fogón para cocinar y un recipiente para lavar la ropa, los platos y los niños. El tenderero había dejado algunos muebles de madera de fabricación casera, y los habitantes del pueblo le habían prestado a Jane varias hermosas alfombras para cubrir el suelo. Jane y Jampier dormían sobre un colchón, igual que los afganos, pero usaban sacos de dormir en lugar de mantas. Lo mismo que los afganos. Durante el día enrollaban el colchón, y cuando hacía buen tiempo, lo colocaban sobre el techo plano de la casa, para que se ventilara. En verano, todo el mundo dormía en los techos de las casas. La caminata desde la caverna ejerció un efecto peculiar en Jane. Se le acentuó el dolor de espalda, y al llegar a su casa, se desplomó de dolor y extenuación. Sentía una urgencia desesperada de orinar, pero estaba demasiado cansada para llegar hasta la letrina. Así que se puso el orinal que ocultaba detrás de un biombo del dormitorio para utilizarlo en emergencias. En ese momento, notó una pequeña mancha de sangre en sus pantalones de algodón. No tuvo la suficiente energía para tepar por la escalera exterior hasta la azotea para buscar el colchón, así que se tendió sobre una alfombra del dormitorio. El dolor de espalda le llegaba en oleadas. Durante la oleada siguiente, se colocó las manos sobre el vientre, y percibió que el bulto de su hijo se movía. Sobresalía cuando el dolor era más fuerte, y se aplanaba cuando cesaba. Ahora no le cabía ninguna duda de que tenía contracciones. Estaba asustada. Recordó haber hablado sobre partos con su hermana Pauline. Después que ella tuvo su primer hijo, Jane fue a visitarla, con una botella de champaña y un poquito de marihuana. Cuando ambas estuvieron totalmente relajadas, Jane le preguntó cómo era realmente un parto. Igual que si tuvieras que expulsar un melón, contestó Pauline. Eso les provocó una sucesión interminable de risitas. Pero Pauline dio a luz en el hospital de la universidad, en pleno corazón de Londres, y no en una casa de adobe en el Valle de los Cinco Liones. ¿Qué voy a hacer? Pensó Jane. No debo dejarme llevar por el pánico. Debo lavarme con agua caliente y jabón. Encontrar una tijera bien afilada, y ponerla en agua, hirviendo durante quince minutos. Buscar sábanas limpias para recostarme sobre ellas. Beber líquidos y relajarme. Antes de que pudiera hacer nada de eso tuvo otra contracción, y esa realmente le dolió. Cerró los ojos, y trató de respirar lenta, y profundamente, y con regularidad, tal como Jean-Pierre le había indicado, pero le resultaba difícil tener una actitud tan controlada cuando lo único que quería hacer era gritar de dolor y de miedo. El espasmo la dejó extenuada. Permaneció inmóvil, recobrándose. Comprendió que no podía hacer ninguna de las cosas planeadas. No podría arreglarse sola. En cuanto tuviera suficientes fuerzas se levantaría, y se dirigiría a alguna de las vecinas para pedirle que buscara a la partera. La siguiente contracción, llegó antes de lo esperado, después del transcurso de lo que le pareció sólo un minuto o dos. Cuando la tensión, llegó a su punto máximo, Jane preguntó en voz alta. ¿Por qué no nos dirán hasta qué punto duele? En cuanto sintió un poco de alivio, se obligó a levantarse. El terror de dar a luz completamente a solas le infundió las fuerzas necesarias. Pasó vacilante del dormitorio a la sala. A cada paso que daba, se sentía un poco más fuerte. Consiguió llegar al patio y entonces, de repente, sintió que le corría un líquido caliente entre los muslos y su pantalón quedó empapado. Había roto aguas. Oh, no. Gimió. Se apoyó contra el marco de la puerta. Ni siquiera sabía si podría caminar unos pocos metros con los pantalones en ese estado. Se sentía humillada. Debo hacerlo, dijo, pero en ese momento tuvo una nueva contracción y se desplomó en el suelo pensando. No tendré más remedio que arreglarme la sola. Cuando volvió a abrir los ojos, vio la cara de un hombre cerca de la suya. Tenía todo el aspecto de un seik árabe. Piel oscura, ojos renegridos y bigote negro. Sus facciones eran aristocráticas. Pómulos altos, nariz romana, dientes blancos, y una barbilla prominente. Era Mohamed Khan, el padre de Musa. Gracias a Dios. Murmuró Jane con voz pastosa. Vine a agradecerte el haber salvado la vida de Musa, explicó Mohamed Endarí. ¿Estás enferma? Estoy por dar a luz a mi hijo. ¿Ahora? Preguntó el sobresaltado. En cualquier momento. Ayúdame a entrar en la casa. Él vaciló. Él partó, como todo lo que se refería únicamente a mujeres, se consideraba impuro, pero su vacilación fue sólo momentánea. La ayudó a ponerse de pie, e hizo que se apoyara en él para llegar a la sala, y después al dormitorio. Jane volvió a acostarse sobre la alfombra. Busca a alguien que me ayude, le suplicó. Él frunció el entrecejo, sin saber bien qué era lo que debía hacer. Tenía un aspecto muy juvenil, y era sumamente encantador. ¿Dónde está Jean-Pierre? Preguntó. ¿Se fue a Kawak? Necesitó rabia. Sí, contestó él. Enviaría a mi esposa. Antes de irte, Gion, sí. Por favor, dame un poco de agua. Él quedó estupefacto, y desorientado. No existían antecedentes de que un hombre sirviera a una mujer, ni siquiera un simple vaso de agua. De esa jarra especial, agregó Jane. Tenía siempre a mano una jarra de agua filtrada y hervida para beber. Era la única manera de evitar los innumerables parcitos intestinales que atormentaban durante toda la vida a la gente del pueblo. Mohammed decidió pasar por alto las convenciones. Por supuesto, contestó. Se dirigió a la habitación contigua, y a los pocos instantes, regresó con un vaso de agua. Jane se lo agradeció, y lo bebió. Enviaré a Alima a buscar a la partera, dijo él. Alima era su esposa. —Gracias, contestó Jane. —Dile que se apresuré. Mohammed salió. Fue una suerte que el que llegó fuese él, y no uno de los otros hombres. Los demás se habrían negado a tocar a una mujer enferma, pero Mohammed era distinto. Era uno de los guerrilleros más importantes, y en la práctica, el representante local de Masud, el líder rebelde. Mohammed no tenía más que 24 años, pero en ese país eso no era ser demasiado joven para convertirse en líder guerrillero ni para tener un hijo de nueve. Había cursado sus estudios en Kabul, hablaba un poco de francés, y sabía que las costumbres del valle no eran las únicas formas de comportamiento del mundo. Su principal responsabilidad consistía en organizar las caravanas que iban, y volvían de Pakistán con sus vitales abastecimientos de armas y municiones para los rebeldes. En una de esas caravanas, llegaron Jane y Jean-Pierre al valle. Mientras esperaba la siguiente contracción, Jane recordó ese espantoso viaje. Ella creía ser una persona razonable, activa y fuerte, capaz de caminar todo el día, pero no entraba en sus cálculos. La falta de alimentos, las empinadas escaladas, los senderos rocosos, y la diarrea que tanto debilitaba. Durante parte del viaje, pudieron moverse solo durante la noche, por temor a los helicópteros rusos. En algunos pueblos, también tuvieron que enfrentarse con gente hostil. Temerosos de que la caravana provocara un ataque de los rusos, los habitantes del pueblo se negaban a vender alimentos a los guerrilleros, o se ocultaban detrás de puertas cerradas, o dirigían a los viajeros hacia praderas a huertos a pocos kilómetros de distancia, que describían como el lugar ideal para acampar, y esos lugares no existían. Debido a los ataques rusos, Mohamed cambiaba constantemente de rutas. En París-Jean-Pierre se había agenciado mapas norteamericanos de Afganistán, que eran mucho mejores de los que poseían los rebeldes, así que a menudo Mohamed venía a su casa para estudiarlos antes de enviar un nuevo convoy. En realidad Mohamed los visitaba más a menudo de lo que era necesario. Además, hablaba con Hanemás de lo que generalmente hablaban los afcanos con las mujeres. La miraba demasiado a los ojos, y observaba demasiado su cuerpo. Hanes sospechaba que él estaba enamorado de ella, por lo menos así lo creyó hasta que su embarazo se hizo visible. Ella, a su vez, se había sentido atraída por él, especialmente en la época en que se sentía infeliz con Jean-Pierre. Mohamed era delgado, moreno, fuerte y poderoso, y por primera vez en su vida Hanes se sintió atraída por un macho chauvinista. Pudo haber tenido una aventura con él. A pesar de ser un devoto musulmán, lo mismo que todos los guerrilleros, ella dudaba de que eso hubiese constituido alguna diferencia. Creía en lo que su padre decía siempre. Las convicciones religiosas pueden frenar un deseo tímido, pero nada puede impedir una pasión genuina. Esa frase en particular, enfurecía a su madre. No, había tantos adulteros en esa comunidad puritana de campesinos como en cualquier otra parte. Jane comprobaba esto, escuchando los chismes de las mujeres en el río, cuando iban a buscar agua o a bañarse. Jane también sabía cómo lo hacían. Mohamed se lo había comentado. Al anochecer se pueden ver los peces saltando fuera del agua debajo de la cascara detrás del último molino, le dijo un día. Algunas noches yo voy allí para pescarlos. Al anochecer las mujeres se encontraban todas cocinando, y los hombres se sentaban en el patio de la mezquita, conversando o fumando. Los amantes no serían descubiertos a tanta distancia del pueblo y nadie hubiese echado de menos a Jane, o a Mohamed. La idea de hacer el amor, junto a una cascada con este apuesto y primitivo hombre de tribut tentaba Jane, pero entonces quedó embarazada, y al confesarle Jean-Pierre el miedo que sentía de perderla, ella decidió dedicar todas sus energías a la tarea de lograr que su matrimonio saliera a flote. Sucediera lo que sucediese. Así que nunca fue a la cascara, y cuando comenzó a notarse su embarazo Mohamed, dejó de mirar su cuerpo. Tal vez fue la latente intimidad que existía entre ellos lo que animó a Mohamed a entrar en su casa y ayudarla. Cuando otros hombres se hubiesen negado, y tal vez se hubiesen marchado, sin entrar siquiera en la casa. O quizá fuese por lo sucedido con Musa. Mohamed tenía un solo hijo, y tres hijas, y posiblemente se sintiera tremendamente en deuda con Jane. «Hoy he logrado hacerme un amigo y un enemigo», pensó ella. Mohamed y Abduya. El dolor recomenzó, y ella se dio cuenta de que había gozado de un descanso más largo que lo normal, las contracciones estarían volviéndose irregulares. ¿Por qué? Jean-Pierre no le había dicho nada acerca de eso. Pero su marido había olvidado gran parte de sus anteriores estudios de ginecología. Esa contracción fue la peor hasta el momento, y la dejó temblorosa y marcada. ¿Qué sucedía con la partera? Mohamed debía haber enviado a su mujer a buscarla. Él no iba a olvidarse ni a cambiar de idea. Pero ella, obedecería a su marido. Por supuesto, las afganas siempre obedecían a sus maridos. Pero tal vez caminará lentamente, intercambiando chismes en el camino, y hasta era probable que se detuviera en alguna casa a beber una taza de té. Si en el Valle de los Cinco Leones existía el adulterio, también debían de existir los celos. Y Alima, sin duda sabía, o por lo menos adivinaba, cuáles eran los sentimientos que abrigaba su marido hacia Jane. Las esposas siempre lo sabían. Y en ese momento podía provocarle resentimiento que le pidiera que se apresurara en busca de auxilio para su rival, la exótica extranjera, educada y de piel blanca que tanto fascinaba a su marido. De repente Jane, se sintió furiosa como Ahmed, y también con Alima. «No he hecho nada malo», pensó. «¿Por qué me han abandonado todos? ¿Por qué no está aquí, conmigo, mi marido?» Cuando empezó a tener otra contracción, rompió a llorar. «Era demasiado». «No aguanto más». Exclamó en voz alta. Temblaba incontroladamente. Quería morir antes de que el dolor empeorara. «Mamá». «Ayúdame, mamá». Sollozó. De repente sintió que un brazo fuerte le rodeaba los hombros, y que una voz de mujer le hablaba al oído, murmurando palabras incomprensibles pero tranquilizadoras en Darí. Sin abrir los ojos, se aferró a la mujer, sollozando y llorando a medida que las contracciones se volvían intensas. Por fin empezaron a ceder, demasiado lentamente, pero con una sensación definitiva, como si cada una pudiera ser la última, o por lo menos la última dolorosa. Levantó la mirada, y vio los serenos ojos pardos, y las mejillas de rabia, la partera. «Que Dios sea contigo, Jane de Bout». Jane se sintió aliviada, como si le hubieran sacado de encima un peso insoportable. «Y contigo, Rabiagul», susurró agradecida. «Los dolores son muy fuertes. Cada minuto dos. El bebé llega antes de tiempo», comentó otra voz de mujer. Jane volvió la cabeza, y vio a Sahara Gul, la nuera de rabia, una muchacha voluptuosa de su misma edad, con el pelo negro ondulado, y una boca ancha y risueña. Entre las mujeres del pueblo, Sahara era con la que Jane, se sentía más unida. «Me alegro de que hayas venido», aseguró. «Has apresurado el parto por trepar la montaña, llevando en brazos a Musa», explicó Rabia. «Eso es todo», preguntó Jane. «Es bastante. Así que no están enteradas de la pelea que tuve con Abduya», pensó Jane. «El Muya ha decidido no hablar del asunto. ¿Quieres que lo prepare todo, para la llegada del bebé?», preguntó Rabia. «Sí, por favor. Solo Dios sabe la clase de ginecología primitiva que me espera», pensó Jane. «Pero no puedo hacerlo yo sola. Simplemente no puedo. ¿Te gustaría que Sahara preparara un poco de té?», preguntó Rabia. «Sí, por favor. Por lo menos en aquello, no había nada de supersticioso. Las dos mujeres pusieron manos a la obra. El solo hecho de que estuvieran allí hizo que Jane se sintiera mejor. Le pareció agradable que Rabia hubiera pedido permiso para ayudarla. Cualquier médico occidental habría entrado como Pedro por su casa, y se hubiera posesionado enseguida del caso. Siguiendo el ritual, Rabia se lavó las manos mientras invocaba a los profetas para que le enrojecieran el rostro, lo cual significaba pedir que tuviera éxito, y después se las volvió a lavar a fondo, con jabón y agua abundante. Sahara entró con un ramo de ruda salvaje, y Rabia le prendió fuego. Jane recordó que, se creía que los malos espíritus, se asustaban ante el olor de la ruda quemada. Se consoló pensando que el humo acre ahuyentaría las moscas. Rabia era algo más que una simple partera. Ayudar a dar a luz era su tarea, pero también conocía hierbas y tratamientos mágicos principalmente para aumentar la fertilidad de las mujeres que tenían dificultad en quedar embarazadas. También conocía métodos para prevenir la concepción, y para producir abortos. Aunque esos tenían mucha menor demanda. Las mujeres afganas por lo general deseaban tener cantidad de hijos. A Rabia también se la consultaba sobre cualquier enfermedad de tipo femenino, y por lo general también le pedían que lavara a los muertos, una tarea que, lo mismo que la de Partera, se consideraba impura. Jane la observó moviéndose por la habitación. Con sus sesenta años, posiblemente fuera la mujer más anciana del pueblo. Era de baja estatura, no debía de medir mucho más de un metro cincuenta, y sumamente delgada, como casi todos los integrantes del pueblo. Su rostro arrugado, y de tez oscura, estaba rodeado de pelo blanco. Se movía en silencio, pero sus viejas y huesudas manos eran precisas y eficaces. La relación entre ella y Jane había comenzado en medio de la desconfianza y la hostilidad. Cuando Jane le preguntó a quién recurría cuando se le presentaba un parto difícil, Rabia le contestó de mal modo. —¿Que el demonio sea sordo, y no la oiga? —Nunca he asistido a un parto difícil y jamás he perdido a una madre o a su hijo. Pero después, cuando las mujeres del pueblo empezaron a acudir a Jane con problemas menstruales de poca importancia, o con embarazos de rutina, Jane se los enviaba a Rabia, en lugar de prescribirles remedios innecesarios. Y ese fue el principio de una relación profesional entre ambas. Rabia consultó a Jane sobre una madre reciente que sufría de una infección vaginal. Jane le regaló a Rabia una serie de dosis de penicilina, y le explicó la manera de administrarla. El prestigio de Rabia creció inmensamente cuando, se supo que, se le habían confiado medicamentos occidentales. Y Jane pudo decir, sin ofender a nadie, que posiblemente Rabia misma pudo haber causado la infección por su costumbre de lubricar manualmente el canal de nacimiento durante el parto. A partir de ese momento Rabia empezó a aparecer por la clínica una o dos veces por semana para conversar con Jane y observarla trabajar. Jane aprovechó esas oportunidades para explicarle, con aire de indiferencia, el motivo por el cual se lavaba las manos tan a menudo, por qué hacía hervir todo su instrumental después de usarlo, y por qué insistía en que los bebés con diarrea debían tomar muchos líquidos. A su vez, Rabia confió a Jane algunos de sus secretos. A Jane le interesaba saber lo que contenían algunas de las pociones que Rabia preparaba y alcanzaba a adivinar por qué daban resultado. Los remedios destinados a producir embarazos contenían cerebro de conejos o vaso de gatos, elementos que podían proporcionar hormonas de las que carecía el metabolismo de la paciente. Y la menta y la calamita probablemente ayudarán a curar infecciones que impedían la concepción. Rabia también tenía una poción para que las esposas administraran a sus maridos impotentes, y no existía la menor duda acerca de la forma de actuar de ese remedio. Contenía opio. La desconfianza había cedido su lugar al respeto mutuo, pero Jane no consultó a Rabia con respecto a su propio embarazo. Una cosa era permitir que la mezcla de folclore y brujerías les hiciera efecto a las mujeres afganas, y otra muy distinta, someterse personalmente a ellas. Además, Jane esperaba que Jean-Pierre actuara como partero cuando ella diera a luz a su hijo. Así que cuando Rabia le preguntó acerca de la posición del bebé y le prescribió una dieta de comida a base de vegetales, augurando que tendría una niña, Jane le explicó con toda claridad que su embarazo iba a ser tratado a la manera occidental. Rabia no pudo evitar una expresión de dolor, pero aceptó la decisión con dignidad. Y ahora Jean-Pierre estaba en Kawaki Rabia a su lado, y Jane se alegraba de poder contar con la ayuda de una anciana que había traído al mundo a cientos de bebés y que personalmente había tenido once hijos. Hacía un rato que no sentía dolores, pero durante los últimos minutos, mientras observaba Rabia moverse en silencio por la habitación, Jane empezó a sentir nuevas sensaciones en su abdomen. Una clara presión, acompañada por una creciente necesidad de empujar. Esa necesidad se le hizo irresistible, y empujó. Lanzó un quejido, no porque sintiera dolor, sino por el simple esfuerzo de empujar. Oyó la voz de rabia, como si se encontrara a gran distancia. Ya empieza. Eso es bueno. Después de un rato, su necesidad de empujar desapareció. Sara le sirvió una taza de té verde. Jane se sentó muy erguida, y lo bebió con agradecimiento. Estaba caliente, y muy dulce. «Sara tiene mi misma edad», pensó Jane, «y ya ha tenido cuatro hijos, sin contar los abortos y las criaturas que nacieron muertas. Pero parecía una de esas mujeres llenas de vitalidad, como una joven leona saludable. Probablemente tendría varios hijos más». Desde el principio, recibió a Jane con abierta curiosidad, cuando las demás mujeres, se mostraban con ella hostiles, y llenas de sospechas. Y Jane descubrió que a Sara, la impacientaban las costumbres y tradiciones más tontas del valle, y que estaba ansiosa por aprender todo lo posible acerca de las ideas extranjeras sobre salud, cuidado de los niños y nutrición. En consecuencia, Sara se convirtió, no sólo en la mejor amiga de Jane, sino en la cabecilla de su programa de educación sanitaria. En ese momento, sin embargo, Jane estaba aprendiendo los métodos afganos. Observó que Rabia extendía una sábana de plástico en el suelo, que harían en la época en que no existían todos esos desperdicios de plástico por todas partes, y la cubría con una capa de tierra arenosa que Sara trajo del exterior en un cubo. Rabia había colocado objetos sobre una mesa baja, y a Jane le agradó ver entre varios de ellos trapos limpios de algodón, y una cuchilla de afeitar nueva que todavía conservaba su estuche original. Volvió a sentir necesidad de empujar, y cerró los ojos para concentrarse. No le dolía exactamente. Era más bien, como si padeciera un estreñimiento increíble. Descubrió que lanzar quejidos mientras hacía fuerza le ayudaba y quiso explicarle a Rabia que no se quejaba, porque le doliera, pero estaba demasiado ocupada empujando para poder hablar. En la pausa siguiente, Rabia se arrodilló a su lado, deshizo el nudo de la cinta que hacía a las veces de cinturón de Jane, y le quitó los pantalones. —¿Quieres orinar antes de que te la ve? —preguntó. —Sí. Ayudó a Jane a levantarse y a caminar hasta detrás del biombo, y la sostuvo por los hombros mientras permanecía sentada en el orinal. Sara llegó con un recipiente de agua caliente y se llevó el orinal. Rabia lavó el vientre, los muslos y las partes íntimas de Jane, y mientras lo hacía asumió por primera vez un aire enérgico. Entonces Jane se acostó de nuevo. Rabia se volvió a lavar las manos, y la secó. Mostró a Jane un pequeño recipiente con polvo azul. —Sulfato de cobre, supuso Jane. —Este color asusta a los malos espíritus, aseguró. —¿Y qué quieres hacer? —Ponerte un poquito sobre la frente. —Muy bien, aceptó Jane. Y enseguida agregó. —Gracias. Rabia extendió un poco de polvo sobre la frente de su paciente. —No me importa la magia cuando es inofensiva, pensó Jane. —Pero, ¿qué hará esta pobre mujer si se le llega a presentar algún verdadero problema médico? —¿Y exactamente hasta qué punto se era prematuro este bebé? Mientras estaba pensando en ello, la sorprendió la contracción siguiente, y al no encontrarse preparada, le resultó sumamente dolorosa. —No debo preocuparme, pensó. —Es necesario que me mantenga relajada. Después se sintió extenuada y con mucho sueño. Cerró los ojos. Sintió que Rabia le desabrochaba la camisa, la misma que le había pedido prestar a Jean Pierre esa tarde. Hacía ya cien años de aquello. Rabia empezó a frotarle el vientre con alguna clase de lubricante, posiblemente mantesca refinada. Al introducir sus dedos en la vagina, Jane abrió los ojos y dijo. —No trates de mover al bebé. Rabia asintió, pero continuó tanteando con una mano colocada sobre el vientre de Jane, y otra debajo. —La cabeza está abajo, dijo finalmente. —Todo anda bien. Pero el bebé llegará muy pronto. —Ya deberías levantarte. —Sahara y Rabia ayudaron a Jane a ponerse de pie y a dar dos pasos sobre la sábana de plástico cubierta de tierra. Rabia se colocó a sus espaldas. —Súbete encima de mis pies, ordenó. Jane obedeció, aunque no estaba segura de la lógica de ese acto. Rabia se agachó detrás de ella, haciéndola sentarse en cuclillas. Así que esa era la postura en que acostumbran a dar a luz las mujeres del lugar. —Siéntate sobre mí, ordenó Rabia. —Te puedo sostener. Jane dejó caer todo su peso sobre los muslos de la anciana. La posición le resultó sorprendentemente cómoda y tranquilizadora. Sintió que los músculos se le volvían a tensar. Apretó los dientes con fuerza y se inclinó con un quejido. —Sahara se colocó de cuclillas frente a ella. Durante breves instantes Jane sólo tuvo en mente la presión que sentía. Por fin la sensación se dio y ella se dejó caer, extenuada y medio dormida, permitiendo que Rabia cargara con el peso de su cuerpo. Cuando todo recomenzó le sorprendió un dolor nuevo, una sensación en la vagina que la quemaba. De repente Sahara exclamó. —Ya viene. Ahora no empujes, ordenó Rabia. —Deja que el bebé salga nadando. La presión se dio. Rabia y Sahara intercambiaron los sitios que ocupaban y Rabia se puso en cuclillas entre las piernas de Jane, observando atentamente. La presión reapareció. Jane apretó los dientes. —No empujes. —Conserva la calma, aconsejó Rabia. Jane intentó relajarse. Rabia la miró y extendió su mano para tocarle la cara. —No aprietes los dientes con tanta fuerza. —Deja la boca relajada, dijo. Jane aflojó la mandíbula y descubrió que eso la ayudaba a relajarse. Volvió a tener esa sensación de intenso ardor, más fuerte que nunca, y supo que su hijo estaba a punto de nacer. Sentía que su cabeza empujaba para salir, intentando abrirla de una manera casi imposible. Por un momento, no pudo sentir absolutamente nada. Lanzó un grito de dolor y de repente se sintió aliviada. Bajo la mirada, Rabia tendía las manos entre sus muslos, mientras invocaba a los profetas. A través de un velo de lágrimas, Jane divisó algo redondo y oscuro entre las manos de la partera. No tires. Suplicó Jane. No tires de la cabeza. No, contestó Rabia. Jane volvió a sentir la presión. Ahora, un pequeño empujoncito, para que pasen los hombros, dijo Rabia. Jane cerró los ojos y empujó con suavidad. Ahora, el otro hombro, dijo Rabia unos instantes después. Jane volvió a empujar, y sintió entonces un enorme alivio en la tensión y supo que su hijo había nacido. Bajó la mirada y vio su forma pequeña, acunada en brazos de Rabia. Tenía la piel arrugada y húmeda, y la cabeza cubierta de oscuro pelo mojado. El cordón umbilical le pareció extraño, una gruesa soga azul que latía, como si fuera una vena. —¿Está bien el bebé? —preguntó Jane. Rabia no contestó. Frunció los labios y sopló sobre el rostro inmóvil de la criatura. —¡Oh, Dios, está muerto! pensó Jane. —¿Está bien el bebé? Repitió. Rabia volvió a soplar, y el bebé abrió su boquita y comenzó a llorar. —¡Gracias a Dios! —¡Está vivo! exclamó Jane. Rabia tomó de la mesa, baja un trapo de algodón limpio y enjugó la cara del bebé. —¿Es normal? preguntó Jane. —Por fin Rabia le contestó. —Sí, ella es normal, dijo, mirándola a los ojos y sonriéndole. —Ella es normal, pensó Jane. —Ella, he hecho una niña. Una mujercita. De repente se sintió totalmente extenuada. No podía mantenerse erguida un solo instante más. —Quiero acostarme, pidió. Sara la ayudó a volver al colchón y le colocó almohadones en la espalda para que quedara sentada, mientras Rabia sostenía el bebé, que seguía unido a Jane por el cordón umbilical. Una vez que Jane estuvo instalada, Rabia empezó a secar, contraposa la recién nacida. Jane vio que el cordón ya no latía, se arrugaba y adquiría un color blanco. —Ya puedes cortar el cordón, le indicó a Rabia. —Nosotros siempre esperamos un poco más, contestó. —Por favor, hazlo ahora. Rabia parecía dudosa, pero hizo lo que se le pedía. Tomó de la mesa un trozo de hilo blanco y lo ató alrededor del cordón cerca del ombligo de la criatura. —Debería haberlo atado más cerca, pensó Jane. —Pero no importa. Rabia desenvolvió la cuchilla de afeitar nueva. —En el nombre de Ala, exclamó, y cortó el cordón. —Démela, pidió Jane. Rabia le entregó la pequeña. —No la dejes mamar, aconsejó. Jane sabía que, en eso, la partera se equivocaba. —¿La ayudará a reponerse del parto? contestó. Rabia se encogió de hombros. Jane acercó el rostro de la pequeña a su pecho. Sus pezones se habían agrandado y le producían una sensación deliciosamente sensible, como cuando Jean-Pierre los besaba. Cuando el pezón tocó la mejilla de su hijita, la criatura volvió la cabeza en un acto, reflejo y abrió la boquita. En cuanto tuvo el pezón en la boca, empezó a chupar. Jane quedó estupefacta al descubrir que le producía una agradable sensación sexual. Durante un instante, quedó conmocionada y avergonzada, pero enseguida pensó. —¿Qué diablos? Percibió nuevos movimientos dentro de su abdomen. Obedeció la necesidad que sentía de empujar, y entonces sintió que expulsaba la placenta. Fue como el pequeño parto de algo resbaladizo. Rabia la envolvió cuidadosamente en un trapo. La pequeña dejó de mamar y se quedó dormida. Sara alcanzó a Jane un vaso de agua. Ella lo bebió de un solo trago. Le pareció que tenía un gusto maravilloso. Pidió más. Se sentía dolorida, extenuada y maravillosamente feliz. Miró a la nimita que dormía pacíficamente apoyada en su pecho. Ella también tenía ganas de dormir. Deberíamos envolver a la pequeña, dijo Rabia. Jane alzó a la criatura, que era liviana como una muñeca, y se la entregó a la anciana. Chantal, murmuró cuando Rabia la recibió en sus brazos. Se llamará Chantal. Enseguida cerró los ojos y se quedó dormida. Capítulo 5 E. G. Staller Tomó el avión de la E. Aster Nairlines que efectuaba el recorrido entre Washington y Nueva York. En el aeropuerto de la Guardia, tomó un taxi hasta el Hotel Plaza en la ciudad de Nueva York. El taxi lo condujo hasta la entrada del hotel en la quinta avenida. E. G. Centro. Una vez en el vestíbulo, se volvió hacia la izquierda y se dirigió a los ascensores de la calle 58. Con él entraron un hombre con aspecto diario y una mujer que llevaba en la mano una bolsa de sax. El hombre se bajó en el séptimo piso. E. G. G. en el octavo. La mujer continuó subiendo. E. G. recorrió el cavernoso corredor del hotel completamente solo, hasta llegar a los ascensores de la calle 59. Descendió a la planta, baja y salió del hotel por la puerta de la calle 59. Convencido de que nadie lo seguía, llamó un taxi en el Central Park, se dirigió a la estación Penn, en el barrio de Kenston, y tomó un tren rumbo a Douglaswood. Mientras viajaba en el tren, resonaban en su cabeza algunas estrofas de Louis L'Avide Auden. El tiempo y las fiebres consumen la belleza individual de los niños pensativos, y la sepultura demuestra que la infancia es efimera. Ya hacía más de un año desde que en París representara el papel de norteamericano aspirante a poeta. Sin embargo, no había perdido aún el gusto por la poesía. Siguió intentando descubrir si alguien lo seguía, porque sus enemigos jamás debían descubrir su actividad de ese día. Bajó del tren en Flussin y esperó el próximo en el andén. Se encontraba absolutamente solo. Debido a las precauciones tomadas, eran ya las cinco de la tarde cuando llegó a Douglaston. Caminó desde la estación con paso rápido durante media hora, repasando mentalmente las primeras palabras que pronunciaría y las varias reacciones posibles que se producirían. Llegó a una calle suburbana desde la que se divisaba Lonisland Sound y se detuvo frente a una casa pequeña y limpia con decho de dos vercientes a imitación del estilo Tudor y una ventana con cristales de colores en una de las paredes. En la entrada había un pequeño automóvil japonés. Mientras él se acercaba por el sendero, una niña rubia de trece años abrió la puerta principal. —¡Hola, Betal! exclamó Ejiz. —¿Qué tal, papá? contestó ella. Él se inclinó para besarla y, como siempre, lo asaltó una gran sensación de orgullo a la vez que una punzada de culpa. La examinó con la mirada. Notó que debajo de la camiseta Michael Jackson ya usaba sujetador. Estaba seguro de que era una novedad. —Se está convirtiendo en una mujer, pensó. —Es sorprendente. —¿Quieres pasar un momento? —preguntó ella amablemente. —Por supuesto. La siguió dentro de la casa. De espaldas, aún parecía más mujer. Le hizo recordar a su primera novia. En esa época él tenía quince años, y ella no era mucho mayor que Betal. —No, espera, pensó. Era más joven, tenía doce. Y yo ya le metía la mano por debajo del suéter. —¡Que Dios proteja a mi hija de los muchachos de quince años! Pasaron a la pequeña y limpia sala de estar. —¿No quieres sentarte? —preguntó Petal. Ejiz se sentó. —¿Puedo servirte algo? —preguntó ella. —Tranquilízate, contestó Ejiz. —No es necesario que seas tan amable conmigo. —Soy tu padre. Petal adoptó una expresión de incertidumbre y de intriga, como si le acabaran de reprochar algo que ella no sabía que estaba mal. Después de un instante de silencio volvió a hablar. —Tengo que cepillarme el pelo. Después nos podremos ir. —Perdóname un minuto. —Por supuesto, contestó Ejiz. La niña salió. A él, la cortesía de su hija le resultaba dolorosa. Era una señal de que seguía siendo un desconocido. No había logrado convertirse en un integrante normal de su familia. Desde hacía un año, a su regreso de París, la veía por lo menos una vez por mes. A veces pasaban el día juntos, pero por lo general simplemente las sacaba a comer fuera, como lo haría ese día. Para pasar una hora con ella, Ejiz se veía obligado a hacer un viaje de cinco horas, tomando las máximas precauciones en aras de su seguridad. Pero por supuesto que ella lo ignoraba. Su meta era modesta. Sin alaracas ni dramatismos quería forjarse un lugar pequeño pero permanente en la vida de su hija. Esto significó cambiar el tipo de trabajo que hacía. Había abandonado el trabajo de campo. Sus superiores se mostraron altamente disgustados. Tenía muy pocos agentes secretos buenos y malos, eran cientos. Él también sintió cierta renuencia, porque consideraba que tenía el deber de utilizar su talento. Pero jamás lograría conquistar el afecto de su hija si debía desaparecer todos los años a algún remoto rincón del mundo, sin poder explicarle a dónde iba, ni por qué, ni siquiera por cuánto tiempo. Y no podía arriesgarse a que lo mataran justo cuando ella estaba aprendiendo a creerlo. Echaba de menos la excitación, el peligro, la emoción de la casa y la sensación de estar llevando a cabo un trabajo importante que nadie más podría cumplir tan bien como él. Pero durante demasiado tiempo sus únicas ataduras sentimentales habían sido pasajeras, y después de perder a Jane, sintió la necesidad de contar por lo menos con una persona cuyo amor fuese permanente. Mientras esperaba entró Gille en la habitación. Egy se levantó. Su exesposa, ataviada con un vestido blanco de verano, parecía fresca y muy dueña de sí. Él besó la mejilla que ella le ofrecía. —¿Cómo estás? —preguntó Gille. —Como siempre. —¿Y tú? —Yo estoy increíblemente ocupada. Empezó a contarle en detalle todo lo que tenía que hacer, y como siempre, Egy se distrajo. Le tenía cariño, pero lo aburría a muerte. Le resultaba extraño pensar que en una época había estado casado con ella. Pero Gille era la chica más bonita del departamento de inglés, y él el muchacho más inteligente. Y transcurría 1967, cuando todo el mundo vivía como drogado, y cualquier cosa podía suceder, especialmente en California. Al finalizar el primer año se casaron, ella vestida de blanco mientras alguien tocaba la marcha nupcial en una cítara. Entonces Egy fracasó en sus exámenes, y lo echaron de la universidad, y, por lo tanto, lo llamaron a filas, y en lugar de irse a Canadá o a Suecia, fue a la oficina de reclutamiento, como oveja al matadero. Todo el mundo se sorprendió, salvo Gille, que para entonces ya sabía que el matrimonio entre ambos no iba a dar resultado, y estaba esperando ver a qué subterfugio recurriría a Egy para huir de ella. Cuando se decretó el divorcio, él se encontraba internado en el hospital de Saigón con una bala en la pantorrilla, la herida más común en los pilotos de helicóptero, por ser el asiento blindado, pero el suelo no. Alguien dejó la notificación en su cama mientras él estaba en el baño, y Egy la encontró al volver, junto con otra condecoración, la número 25 que recibía, en esa época entregaban medallas con bastante prodigalidad. Acabo de recibir mi comunicación oficial de divorcio, comentó, y el soldado de la cama vecina le contestó. No jodas. ¿Quieres jugar una partida de cartas? Ella no le dijo nada acerca de la hija que habían tenido. Egy lo descubrió varios años después, cuando se convirtió en espía, y por curiosidad investigó el paradero de su exesposa. Descubrió entonces que Egy tenía una hija que llevaba el inevitable nombre de Petal, de moda en los años 60, y un marido llamado Bernard que se encontraba en manos de un especialista en fertilidad. El hecho de no haberle comunicado la existencia de Petal era la única cosa mezquina que Egy le había hecho en su vida, aunque ella seguía sosteniendo que había sido por su bien. Insistió en ver a Petal de tanto en tanto, y consiguió que ella dejara de llamar a Bernard Papaito. Pero hasta el año anterior, no había tratado de convertirse en parte de su vida familiar. ¿Quieres llevarte mi coche? Preguntaba Egy en ese momento. ¿Si no te importa? Por supuesto, que no me importa. Gracias. Le resultaba embarazoso tener que pedir prestado el automóvil a Egy, pero el viaje desde Washington era demasiado largo, y Egy no deseaba alquilar coches con demasiada frecuencia en esa zona, porque algún día sus enemigos podían enterarse a través de los registros de las agencias de alquileres, o de las compañías de tarjetas de crédito, y entonces estarían en vías de descubrir la existencia de Petal. La otra alternativa hubiese sido utilizar una identidad distinta cada vez que alquilaba un coche, pero las identidades eran caras, y la agencia no las proporcionaba a los empleados de la oficina. Así que utilizaba el Honda de Egy, o si no, tomaba un taxi. Entró Petal con su pelo rubio que le caía sobre los hombros. Egy se puso en pie. «Las llaves están en el auto», anunció Egy. «Vete al auto, yo iré enseguida», dijo Egy, dirigiéndose a Petal. «Esta salió». «Me gustaría invitarla a pasar un fin de semana en Washington», explicó Egy a su exmujer. Egy se mostró bondadosa, pero firme. «Si quiere ir, no tengo inconveniente, pero si no desea ir no la obligaré. Me parece justo. Te veré luego». Llevó a su hija a un pequeño restaurante chino de Liplenek. A Petal le gustaba la comida china. Una vez que estuvo lejos de la casa, se relajó un poco. Agradeció a Egy el haberle mandado un poema el día de su cumpleaños. «No conozco a nadie que haya recibido un poema para su cumpleaños», aseguró. Él no supo con seguridad si eso era un halago o una crítica. «Espero que te haya resultado más agradable que una de esas postales de cumpleaños con un gatito». «Por supuesto». Contestó Egy riendo. «Todas mis amigas piensan que eres muy romántico». Mi profesora de inglés me preguntó si alguna vez habías publicado algo. «Nunca he escrito nada lo suficientemente bueno», contestó él. «Todavía te gustan tus clases de inglés». «Me gustan muchísimo, más que las de matemáticas». «En matemáticas soy un desastre». «¿Y qué estudias?» «¿Comedias?» «No, pero a veces estudiamos poesía». «¿Hay alguna que te guste particularmente?» Ella lo pensó durante algunos instantes. «Me gusta una sobre los narcisos». Egy se sintió. «A mí también». «No recuerdo quién la escribió». «William Wordsworth». «Ah, es cierto». «¿Alguna otra?» «En realidad, no». «Me interesa más la música». «¿Te gusta Michael Jackson?» «No sé». «No estoy seguro de haber escuchado sus discos». «Te aseguro que es una maravilla». Lanzó una risita. «Todas mis amigas se vuelven locas por él». Era la segunda vez que mencionaba a todas sus amigas. En ese momento el grupo de chicas de su misma edad era lo más importante de su vida. «Alguna vez me gustaría conocer a tus amigas», dijo él. «Oh, papaito, no te gustarían. No son más que chicas». Sintiéndose durante un rato algo rechazado, Egy se concentró en su comida. La acompañó con un vaso de vino blanco. No había perdido las costumbres adquiridas en Francia. «Mira, he estado pensando», dijo al terminar de comer. «¿Qué te parece la idea de ir a Washington a pasar un fin de semana en mi apartamento? El viaje en avión solo dura una hora y podríamos pasarlo bien». Ella pareció totalmente sorprendida. «¿Y qué haríamos en Washington? Bueno, podríamos recorrer la Casa Blanca, donde vive el presidente. Y en Washington se encuentran algunos de los mejores museos del mundo. Y además no conoces mi apartamento. Tengo una habitación de chespedes». Se interrumpió. Era evidente que a ella no le interesaba el programa. «¡Ay, Fabaito, no sé», contestó. «Los fines de semana tengo tanto que hacer. Deberes, fiestas, compras, clases de baile, y de todo». Ella se ocultó su desilusión. «No te preocupes», dijo. «Tal vez algún día cuando no estés tan ocupada decidas ir». «Sí, me parece bien», aceptó ella, visiblemente aliviada. «Puedo arreglarte la habitación de huéspedes para que puedas venir cuando quieras». «Muy bien». «¿De qué color te gustaría que la hiciera pintar?» «No sé». «¿Cuál es tu color favorito?» «Supongo que el rosa». «Entonces será rosa». Ella se obligó a sonreír. «¿Qué te parece si nos vamos?» Una vez en el coche, de regreso a casa, ella le preguntó si tenía inconveniente en que se hiciera agujerear las orejas para ponerse pendientes. «No sé», contestó él, prudentemente. «¿Qué piensa tu madre?» «Me dijo que no tiene inconveniente, si no lo tienes tú. Lo estaría incluyendo Gilles en la decisión, o simplemente le pasaba la responsabilidad». «La idea no me gusta demasiado», agregó Gilles. «Posiblemente seas un poco joven para empezar a hacer agujeros decorativos en el cuerpo. ¿Te parece que soy demasiado joven para tener novio?» Gilles tuvo ganas de decir que sí. Decididamente le parecía demasiado joven. Pero él no podía impedir que creciera. «Ya tienes edad para salir con chicos, pero no para comprometerte», explicó. La miró de reojo para ver su reacción. Parecía divertida. «Tal vez ahora ya no hablen de comprometerse», pensó. Cuando llegaron a la casa, el Forte Bernard estaba estacionado en la avenida. Gilles colocó el Honda detrás y entró en la casa con Petal. «Bernard estaba en la sala de estar. Era un tipo bajo, de pelo muy corto, buen carácter y completamente carente de imaginación». Petal lo saludó con entusiasmo, abrazándolo y besándolo. Él parecía un poco incómodo. Estrechó la mano de Gilles con firmeza. «El gobierno sigue marchando bien por Washington». «Como siempre», contestó Gilles. «Ellos creían que él trabajaba en el Departamento de Estado y que su misión consistía en leer los diarios y revistas franceses y preparar un resumen diario para los encargados de las relaciones con Francia. «¿Te gustaría tomar una cerveza?» Gilles realmente no tenía ganas de tomar cerveza, pero aceptó simplemente para mostrarse amistoso. Bernard se dirigió a la cocina a buscarla. Era gerente de créditos de unos almacenes de la ciudad de Nueva York. Por lo visto Petal lo quería y lo respetaba, y él era suave y afectuoso con ella. Él y no habían tenido otros hijos. Ese especialista en fertilidad no le había hecho ningún bien. Regresó con dos vasos de cerveza y le entregó uno a ellos. «Ahora será mejor que vayas a hacer tus deberes», le aconsejó a Petal. «Tu papá se despedirá de ti antes de irse». Petal lo volvió a besar y salió corriendo de la habitación. Bernard volvió a hablar cuando tú andas por los alrededores exagera la nota. No comprendo por qué. Ellis lo comprendía demasiado bien, pero todavía no quería pensar en ello. «No te preocupes», contestó. «¿Qué tal van los negocios? Bastante bien. Las altas tasas de interés no nos han perjudicado tanto como temíamos. Por lo visto, la gente todavía está dispuesta a pedir dinero prestado para comprar cosas, por lo menos en Nueva York. Se sentó y empezó a beber su cerveza. Ellis siempre tenía la sensación de que Bernard le temía físicamente. Lo demostraba en su forma de caminar, como un perrito al que no se le permite estar dentro de la casa, y que se cuida de permanecer a distancia prudente para que no le den un puntapié. Durante algunos instantes hablaron de economía, y Ellis bebió su cerveza lo más rápidamente posible que pudo, y después se levantó para marcharse. Luego se dirigió al pie de la escalera para despedirse de su hija. —¡Adiós, petal! exclamó. —Ella se asomó por el rellano. —¿Y qué me contestas sobre el asunto de hacerme agujerear las orejas? —preguntó. —¿Me dejas pensarlo? —contestó él. —Por supuesto. —Adiós. —Hitch bajó por la escalera. —Te llevaré en coche al aeropuerto, anunció. Ellis se sorprendió. —Gracias. —Me dijo que no tenía ganas de ir a pasar un fin de semana contigo, dijo Heath cuando estuvieron en el auto. —Así es. —Te duele, ¿verdad? —Se nota mucho. —Yo lo noto con claridad. —No olvides que estuve casada contigo. —Hizo una pausa. —Lo siento, Juan. —La culpa es mía. —No lo pensé a fondo. Antes de que yo apareciera, ella tenía una madre y un padre y un hogar, todo lo que quiere cualquier chico. Sin embargo, yo no soy algo simplemente intrascendente. Por el simple hecho de existir, amenazó su felicidad. Soy un incluso un factor desestabilizante. Por eso abraza tanto a Bernard cuando estoy delante. No lo hace para herirme. Lo hace porque tiene miedo de perderlo a él. Y soy yo el que le provocó ese miedo. —Ya se le pasará, pronosticó Gilles. Norteamérica está llena de chicos con dos padres. Esa no es una excusa. Soy el culpable de esta situación y tengo que afrontarlo. Ella volvió a sorprenderlo al darle una serie de palmaditas en la rodilla. —No seas demasiado duro contigo mismo, aconsejo. Simplemente no ha sido hecho para esta vida. Lo supe al mes de casarme contigo. Tú no quieres un hogar, un empleo, vivir en los suburbios, hijos. Eres un poquito extraño. Por eso me enamorré de ti. Porque eras distinto, loco, original, excitante. Eras capaz de hacer cualquier cosa. Pero no eres un hombre de familia. Él se quedó sentado en silencio, pensando en lo que Gilla acababa de decirle, mientras ella conducía. Su intención era buena, y él se la agradecía de todo corazón, pero, ¿sería cierto eso? Creía que no. No quiero una casa en los suburbios, pensó, pero me gustaría tener un hogar. Tal vez una villa en Marruecos, o una buardilla en Greenwood Village, o un sobretico en Roma. No quiero una esposa, para que se convierta en mi ama de llaves cocinando, limpiando y haciendo las compras, y asistiendo a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros. Pero me gustaría tener una compañera, alguien con quien poder compartir libros, películas y poesías, alguien con quien conversar por las noches. Y hasta me gustaría tener hijos, y educarlos, para que sepan algo más que la simple existencia de Michael Jackson. Pero no le dijo nada de eso a Hill. Ella detuvo el coche, y se dio cuenta que habían llegado a la terminal de Aston. Miró su reloj. Eran las ocho y cincuenta. Si se apresuraba podría tomar el avión de las nueve. Gracias por traerme, dijo. Lo que te hace falta es una mujer parecida a ti, una de tu misma clase, agregó Hill. Ellis pensó en Jane. Una vez conocí una. ¿Y qué pasó? Se casó con un médico muy apuesto. Y ese médico es loco como tú. No lo creo. Entonces no durará. Cuando se casaron. Hace alrededor de un año. Ah. Probablemente Hill estaba calculando que fue entonces cuando Ellis volvió a reaparecer en la vida de Petal. Pero tuvo el buen gusto de no decirlo. Sigue mi consejo, agregó. Búscala. Ellis descendió del coche. Te llamaré pronto. Adiós. Él cerró la portezuela, y ella se alejó. Ellis se apresuró a entrar en el edificio del aeropuerto. Alcanzó el vuelo justo antes de que el avión partiera. Cuando la aeronave hubo despegado, encontró una revista de actualidad en la bolsa del asiento delantero, y buscó algún informe sobre Afganistán. Desde que en París Bill le informó de que Jane seguía de cerca su proyecto de viajar a ese país con Jean-Pierre, él había llevado a cabo los acontecimientos de la guerra. La crisis de Afganistán ya no era noticia de primera plana. A menudo pasaba una semana o dos sin que aparecieran informes. Pero ahora, por lo menos una vez por semana encontraba alguna noticia en la prensa. Había cesado la calma del invierno, y en esa revista se hallaba un análisis sobre la situación rusa en Afganistán. Ellis comenzó a leerlo con cierta desconfianza, porque le constaba que muchos de esos artículos de las revistas procedían de la CIA. Algún periodista recibía un informe exclusivo de lo que pensaba el servicio de inteligencia de la CIA sobre determinada situación, pero en realidad se convertía en el canal inconsciente de una información errónea dirigida al servicio de espionaje de otro país, y el artículo que escribía no tenía más relación con la verdad que el que podría haber sido publicado en Trabda. Sin embargo, esa noticia parecía genuina. Afirmaba que los rusos estaban preparando tropas y armamentos para realizar una gran ofensiva de verano. Ese verano era considerado por Moscú como decisivo. Debían demoler la resistencia ese año, puesto que en caso contrario se verían obligados a llegar a alguna clase de acuerdo con los rebeldes. Eso le pareció sensato a Ellis. Se preocuparía por averiguar lo que opinaba la CIA en Moscú, pero tenía la sensación de que coincidirían. El artículo mencionaba el Valle Panicer entre las zonas de blancos cruciales. Ellis recordó que Jean-Pierre había mencionado el Valle de los Cinco Leones. Había aprendido un poco de Farsi en Irán, y creía recordar que Panicer significaba Cinco Leones, aunque Jean-Pierre siempre hablaba de Cinco Tigrés, quizá porque no había leones en Afganistán. El artículo también mencionaba a Masoud, el jefe rebelde. Ellis recordaba que Jean-Pierre también le había hablado de él. Miró por la ventanilla, observando la puesta del sol. No cabe ninguna duda, pensó con temor, de que este verano Jane va a correr un grave peligro. Pero no era asunto suyo. Ahora ella estaba casada con otro. Y de todos modos, no había nada que él pudiera hacer al respecto. Volvió a las páginas de la revista, y empezó a leer un artículo sobre la situación en El Salvador. El avión con las rugientes túrbinas continuó su marcha rumbo a Washington. Hacia el oeste, el sol se ocultó y reinó la oscuridad. A Jean-Winderman invitó a Ellistaler a almorzar en un restaurante que, se especializaba en mariscos, y con vistas al río Potomac. Quinderman llegó a su cita con media hora de retraso. Era éste el típico funcionario de Washington. Traje gris oscuro, camisa blanca, corbata rayada. Lampiñó como un tiburón. Dado que era la Casa Blanca quien pagaba, Ellist pidió langosta y un vaso de vino blanco. Quinderman pidió prier y una ensalada. Todo en Winderman era demasiado apretado. La corbata, los zapatos, sus horarios y su autocontrol. Ellistaler se mantenía en guardia. No podía rechazar la invitación de un ayudante del presidente, pero no le gustaban los almuerzos discretos y extraoficiales, y tampoco le gustaba a Jean-Winderman. Quinderman fue directamente al grano. Quiero tu consejo, dijo. Ellistaler lo detuvo. Ante todo necesito saber si informaste a la agencia sobre nuestro encuentro. Si la Casa Blanca deseaba planear alguna clase de espionaje sin informar a la CIA, ella, Ellistaler no quería saber nada del asunto. Por supuesto, aseguró Winderman. ¿Qué sabes sobre Afganistán? De repente Ellistaler sintió frío. Tarde o temprano esto va a involucrar a Jane, pensó. Por supuesto que están enterados de la relación que tenía con ella. No mantuve en secreto el asunto. En París le dije a Bill que pensaba pedir a Jane que se casara conmigo. Después llamé a Bill para averiguar si realmente había ido a Afganistán. Y todo eso quedó registrado en mi informe. Y ahora, este cretino está entrado de su existencia y piensa utilizarlo. ¿Se algo sobre el asunto? Contestó con cautela. Y después recordó un verso de Kipling, y lo recitó. Cuando estés herido y abandonado en los llanos de Afganistán, y salgan las mujeres a cortar tus despojos, coge tu rifle, y pégate un tiro, y preséntate a tu dios como un soldado. Por primera vez Swinderman se mostró incómodo. Después de dos años de hacerte pasar por poeta, debes de saber bastante sobre esos asuntos. Los afganos también, contestó Ejiz. Son todos poetas, así como todos los franceses son gourmets, y todos los galeses cantantes. ¿Es cierto eso? Es porque no saben leer ni escribir. La poesía es una forma artística verbal. Quinderman se impacientaba visiblemente. En su agenda no cabía la poesía. Ejiz continuó hablando. Los afganos pertenecen a tribus de montaña, seres salvajes y valientes que apenas han salido del medievo. Se dice que son particularmente amables, valientes como leones, y crueles hasta el punto de desconocer la piedad. El país que habitan es áspero, árido y estéril. ¿Y tú, qué sabes de ellos? Los afganos no existen, aseguró Winderman. Hay seis millones de pustuns en el sur, tres millones de tágicos en el oeste, un millón de uzbecos en el norte, y alrededor de una docena de otras nacionalidades con menos de un millón de representantes. Las fronteras modernas significan muy poco para ellos. Hay tágicos en la Unión Soviética, y pustuns en Pakistán. Algunos se dividen por tribus. Se parecen a los pieles rojas, que nunca pensaron en sí mismos como norteamericanos, sino como apaches, cruz o sioux. A los afganos, les da lo mismo luchar entre ellos que luchar contra los rusos. Nuestro problema es conseguir que los apaches, y los sioux, se unan contra los rostros pálidos. —Comprendo, contestó Eagis, asintiendo, a la vez que se preguntaba. —¿Y qué tendrá que ver Hane con todo esto? —Guión. —Así que el problema es. —¿Quién será el gran jefe? —Eso es fácil. El más prometedor de los líderes guerrilleros es, con mucho, Amet-Zamasud, del Valle Panisor. —El Valle de los Cinco Leones. —¿A dónde quieres ir a parar, astuto cretino? —Eagis estudió el rostro suave y afeitado de Windermann. El tipo permanecía imperturbable. —¿Y por qué es tan especial ese Masud? —preguntó Eagis. —La mayoría de los líderes guerrilleros se contentan con controlar sus tribus, cobrar impuestos y negar la entrada a sus territorios al gobierno. Masud hace mucho más que eso. Sale de su refugio en las montañas y ataca. Está situado dentro de un radio de tres blancos estratégicos. Kabul, la ciudad capital. El túnel de Salán, en la única carretera que va de Kabul a la Unión Soviética, y Bagram, la principal base aérea militar, está en condiciones de infligir graves daños, y lo hace. Ha estudiado el arte de la guerra de guerrillas. Ha leído a Mao. Es, sin duda, el cerebro militar más importante del país. Y tiene medios para financiar sus campañas. En su valle, hay minas de esmeraldas que se venden en Pakistán. Masud se embolsa un impuesto del 10% sobre todas las ventas y utiliza el dinero para sostener su ejército. Tiene 28 años. Es un individuo carismático, y la gente lo adora. Finalmente, es un Tadjik. El grupo étnico más numeroso es el de los Pustum, y todos los demás grupos los odian. Así que el líder no puede ser un Pustum. Los Tadjikos son los que le siguen en número y en importancia. Existe la posibilidad de que el pueblo se una bajo el mando de un Tadjik. Cosa que nosotros queremos facilitar. Así es. Cuanto más fuertes sean los rebeldes, tanto más daño les causarán a los rusos. Es más, este año nos resultaría muy útil obtener un triunfo de la comunidad norteamericana de inteligencia. Para Winderman y los de su clase, no tenía la menor importancia el hecho de que los afganos estuvieran luchando por su libertad contra un invasor brutal, pensó Ejiz. La moralidad había pasado de moda en Washington. Lo único que importaba era el juego por el poder. Si Winderman hubiera nacido en Leningrado, en lugar de Los Ángeles, hubiese sido igualmente feliz, igualmente triunfador e igualmente poderoso, y habría utilizado las mismas tácticas para luchar contra los del bando contrario. ¿Y qué pretendes que haga? Preguntó Ejiz. Quiero utilizar tu cerebro. ¿Existe alguna manera en que un agente secreto pueda promover una alianza entre las diferentes tribus afcanas? Supongo que sí, contestó Ejiz, justo en el momento en que llegó la comida, interrumpiendo la conversación y proporcionándole algunos instantes para pensar. Cuando el mozo se alejó, continuó hablando. Sería posible, siempre que hubiera algo que ellos necesitarán y que nosotros les proporcionásemos, y supongo que lo que necesitan son armas. Así es. Quinderman empezó a comer, vacilante, como un hombre que padece de una ulcera. Volvió a hablar entre bocado y bocado. Por el momento, compran sus armas al otro lado de la frontera, en Pakistán. Allí lo único que consiguen son copias de rifles victorianos ingleses, y de no ser copias, reciben los genuinos y malditos rifles que tienen 100 años, y aún siguen disparando. También les roban los kalasnikovs a los soldados rusos muertos. Pero están desesperados por obtener artillería ligera, armas antiaéreas y misiles manuales tierra-aire, para poder derribar aviones y helicópteros. Y estamos dispuestos a proporcionarles esas armas. Sí. Aunque no directamente. Mantendríamos oculta nuestra participación, enviándolas a través de intermediarios. Pero eso no es problema. Podemos valernos de los sauditas. Muy bien. Ella estragó un bocado de langosta. Estaba deliciosa. Permíteme que te diga lo que considero que debe ser el primer paso. En cada grupo guerrillero, necesitamos un núcleo de hombres que conozcan, comprendan y confíen en Masud. Ese núcleo se convertirá entonces en el grupo de unión para toda comunicación con Masud. Poco a poco, irán definiendo sus papeles. Primero intercambio de informaciones, después cooperación mutua, y por fin planes de batalla coordinados. Parece sensato. ¿Y cómo se llevaría a cabo? Yo haría que Masud organizara un plan de entrenamiento en el Valle de los Cinco Leones. Cada uno de los grupos rebeldes enviaría unos cuantos jóvenes para luchar junto a Masud durante un tiempo, y aprender los métodos que lo hacen triunfar. También aprenderían a respetarlo, y a confiar en él, siempre, y cuando sea un líder tan bueno como dices. Quinderman ha sintido con aire pensativo. Ese tipo de propuesta puede resultar aceptable para los jefes tribales que rechazarían cualquier tipo de plan que los obligase a aceptar órdenes de Masud. Existe ¿Existe algún líder rival en particular cuya cooperación resulte esencial para cualquier alianza? Sí. En realidad son dos. Jaan Camill y Amal Asisi, ambos Pustuns. Entonces yo enviaría un agente secreto con el propósito de conseguir que los dos se sienten a una mesa de negociaciones con Masud. Cuando ese agente regresara con un tratado con las tres firmas, les enviaríamos el primer cargamento de misiles. El resto de los envíos dependería del desarrollo del programa de entrenamiento. Quinderman depositó el tenedor en su plato y encendió un cigarrillo. Decididamente tiene una ulcera, pensó Ejiz. Eso es exactamente lo que yo pensaba proponer, aprobó Quinderman. Ejiz veía que ya estaba pensando cómo se las arreglaría para hacer pasar el plan como propio. Mañana podrá decir Planeamos el asunto durante el me por escrito se leerá. Agentes secretos especializados aseguran que mi plan es viable. ¿Cuáles son los riesgos? Preguntó. Ejiz meditó. Si los rusos se llegaran a apoderar de la gente de la CIA, obtendrían una propaganda de considerable valor de todo este plan. Por el momento tienen lo que la Casa Blanca llamaría un problema de imagen en Afganistán. A sus sus amigos musulmanes, en particular, tienden a simpatizar con los rebeldes. Ahora, los rusos sostienen que los así llamados rebeldes no son más que bandidos, financiados y armados por la CIA. Les fascinaría poder probarlo apoderándose de un verdadero agente suyo con vida, justamente allí en el país, y sometiéndolo a juicio. En términos de política global, me imagino que eso nos podría perjudicar muchísimo. ¿Y qué posibilidades hay de que los rusos puedan apoderarse de nuestro hombre? Muy pocas. Si no consiguen apoderarse de Masud, ¿por qué van a apoderarse de un agente secreto, enviado para entrevistarse con Masud? Muy bien, dijo Winderman, apagando su cigarrillo. Quiero que tú seas ese agente. Esto tomó a ellos por comprendió que debía haberlo intuido, pero se encontraba demasiado enfrascado estudiando el asunto. Ya no me ocupo de esos asuntos, explicó, pero lo dijo con voz pastosa y sin poder dejar de pensar. Vería a Jane. Vería a Jane. Hablé por teléfono con tu jefe, explicó Winderman. En su opinión, este trabajo en Afganistán podría tentarte a volver al trabajo activo. Así que se trataba de una trampa. La Casa Blanca quería obtener un triunfo resonante en Afganistán y por ello le pidió a la CIA que les prestara un agente. La CIA quería que Elliz reanudara el trabajo activo, así que le dijeron a la Casa Blanca que le ofrecieran esa misión, sabiendo o sospechando que la perspectiva de volver a encontrarse con Jane le resultaría irresistible. Elliz odiaba sentirse manejado, pero quería ir al Valle de los Cinco Leones. Se produjo un largo silencio. Por fin Winderman se decidió a romperlo. Y bien, lo harás. Preguntó con impaciencia. ¿Lo pensaré? Contestó Elliz. El padre de Elliz eructó suavemente, pidió disculpas y agregó. Estaba riquísimo. Elliz apartó su plato de pastel de cerezas y crema abatida. Por primera vez en su vida, tenía que controlar su peso. Estaba riquísimo, mamá, pero no puedo comer más, dijo con aire contrito. Nadie come como antes, se quejó ella. Se puso en pie y empezó a quitar la mesa. Es porque van en coche a todas partes. El padre empujó su silla hacia atrás. Tengo que revisar algunas cuentas. Todavía no tienes también el dinero que gana como uno mismo, replicó su padre. Ya lo descubrirás y alguna vez ganas una cifra que valga la pena. Abandonó la habitación, encaminándose a su despacho. Elliz ayudó a su madre a quitar la mesa. La familia se había mudado a esa casa de cuatro dormitorios en New Jersey, cuando Elliz tenía trece años, pero él recordaba ese día, como si fuese ayer. Literalmente hacía años que esperaban que llegara ese día. Su padre construyó la casa, al principio con sus propias manos, después utilizando empleados de su creciente empresa de construcciones, pero continuando siempre los trabajos durante periodos de poca actividad, e interrumpiéndolos cuando había mucho trabajo. Al mudarse todavía no estaba realmente concluida. La calefacción no funcionaba, no había armarios en la cocina, y no estaba Al día siguiente tuvieron agua caliente, sólo porque la madre de Elliz amenazó con que en caso contrario se divorciaría. Pero con el tiempo la casa se terminó, y Elliz y sus hermanos y hermanas tuvieron allí lugar más que suficiente para crecer. Ahora era demasiado grande para su madre y su padre, pero él esperaba que la conservaran. Era un lugar con buenos recuerdos. Cuando terminaron de llenar el lavavajillas, Elliz dijo. Mamá, ¿recuerdas la maleta que dejé cuando volví de Asia? Por supuesto. Está en el armario del dormitorio pequeño. Gracias. Tengo ganas de revisarla. Ve, entonces, yo terminaría aquí. Elliz subió la escalera y se dirigió al dormitorio pequeño que estaba en el piso alto. rara vez se usaba, y la cama estaba rodeada de un par de sillas rotas, un viejo sofá, y cuatro o cinco cajas de cartón que contenían libros y juguetes infantiles. Elliz abrió el armario y sacó una pequeña maleta de plástico negro. La colocó sobre la cama, hizo girar la cerradura de combinación, y la abrió. De ella surgió un fuerte olor a humedad. Hacía diez años que no se abría. Todo estaba allí. Las medallas, las dos balas que le habían extraído del cuerpo, el manual de campo del ejército FM 5-31, titulado Casa Bobos, una fotografía suya de pie, junto a un helicóptero, su primer way, sonriente, y con aspecto juvenil, y, o, m-i-r-d-a, delgado. Una nota de Frankie Amalfi que decía para el bastardo que me robó la pierna, una broma valiente, porque Ellis desató con suavidad los cordones de la bota de Frankie, y después tiró de ella para sacársela y junto con la bota, se le desprendió el pie y la mitad de la pierna, amputada a la altura de la rodilla por la hélice de un motor. El reloj de Jimmy jones, detenido para siempre a las cinco y media quédatelo tú, hijo, le dijo el padre de Jimmy entre las brumas del alcohol, porque fuiste su amigo, y eso es mucho más de lo que fui yo, y el diario. Ojeó las páginas. Sólo tenía que leer unas cuantas palabras para recordar un día entero, una semana, una batalla, el diario comenzaba alegremente y transmitía una sensación de aventura, y él se mostraba muy consciente de sí mismo. desesperanzado y con el tiempo, suicida. Las frases tristes le recordaban vividas escenas. Los malditos Arvin se negaban a abandonar el helicóptero, si tienen tanto interés en ser rescatados de los comunistas porque no luchan, y más adelante. Supongo que el capitán Johnson siempre fue un valiente, pero qué manera de morir por la granada lanzada por uno de sus propios hombres. Y después, las mujeres tienen rifles ocultos bajo sus faldas y los niños granadas dentro de sus camisas. Así uno qué mierda se supone que debemos hacer, vendirnos. La última anotación decía, el problema de esta guerra es que estamos en el bando equivocado. Somos los malvados de la historia. Es por eso que los chicos tratan de evitar que los movilicen. Es por eso que los vietnamitas generales les mienten a los políticos y los políticos les mienten a los periodistas y los diarios le mienten al público. Después de eso sus pensamientos fueron demasiado sediciosos como para confiarlos a un papel, su culpa demasiado grande como para ser expiada con simples palabras. Tuvo la sensación de que tendría que pasar el resto de su vida pagando los males que había cometido en esa guerra. Y después de tantos años transcurridos, seguía sintiendo lo mismo. Cuando sumaba los asesinos que había encarcelado desde entonces, los secuestradores y los terroristas que había arrestado, todo le parecía nada si lo ponía en la balanza contra las toneladas de explosivos que había dejado caer, y los millares de balas que había disparado en Vietnam, Laos y Camboya. Sabía que era irracional. Se dio cuenta de ello cuando regreso de París y reflexionó a fondo sobre la forma en que su trabajo había arruinado su vida. Decidió no seguir intentando redimir los pecados de Norteamérica. Pero esto, esto era distinto. Aquí se le presentaba la oportunidad de luchar por el hombre común, de luchar contra los generales mentirosos, los que abusaban del poder, y los periodistas que cerraban los ojos. Una posibilidad no sólo de luchar, no sólo de aportar una pequeña contribución, sino de hacer algo que estableciera una diferencia real, de cambiar el curso de una guerra, de alterar el destino de un país, y de impulsar la libertad en gran escala. Y además estaba Jané. La simple posibilidad de volver a verla había vuelto a despertar su pasión. Pocas días antes le había resultado posible ahora ya casi no podía dejar de pensar en ella. Se preguntaba si tendría el pelo largo o corto, si estaría más gorda o más delgada, si se sentiría satisfecha con respecto a lo que estaba haciendo de su vida, si los afganos le tendrían simpatía, y, por encima de todo, si seguiría enamorada de Jean-Pierre. Sigue mi consejo, le dijo Gil. Búscala. Inteligente consejo. Por fin pensó en Petal. Lo intenté, se dijo para sus adentros. Realmente lo intenté, y pienso que no lo hice del todo mal. Pero creo que fue un proyecto que desde el principio estuvo destinado al fracaso. Gil y Bernard le dan todo lo que ella necesita. No hay lugar para mí en su vida. Es feliz sin mí. Cerró el diario y lo volvió a meter en la maleta. Después sacó un joyero pequeño y de poco valor. Dentro de él encontró un par de pendientes de oro, cada uno con una perla en el centro. La mujer a quien habían estado destinados, una muchacha de ojos rasgados y pechos pequeños que le enseñó que los tabúes no existían, había muerto antes de que él llegara a regalárselos. La asesinó un soldado borracho en un bar de Saigón. Él no la amó. Simplemente le tuvo cariño y le estaba agradecido. Los pendientes debían haber sido un regalo de despedida. Del bolsillo de su chaqueta sacó una tarjeta en blanco y una pluma. Reflexionó un minuto y después escribió parapetal. Sí, puedes agujereártelas con el amor de tu papaito. Capítulo 6 El agua del río de los cinco leones nunca era tibia, pero en ese aromático y refrescante atardecer, cuando llegaba a su fin aquel día polvoriento, cuando las mujeres bajaban a bañarse a su exclusivo trozo de orilla, Jane apretó los dientes para combatir el frío y se metió en el agua con las demás, levantándose el vestido centímetro a centímetro a medida que el río se iba haciendo más profundo, hasta que el agua le llegó a la cintura. Entonces comenzó a lavarse. Después de larga práctica, había llegado a dominar ese peculiar arte de las afganas de lavarse todo el cuerpo sin desvestirse. Cuando terminó salió del río temblando y se quedó de pelo en un pozo entre salpicaduras y resoplidos mientras mantenía una alborotada conversación. Sara metió la cabeza en el agua por última vez y después buscó la toalla. Miró a su alrededor, por la tierra arenosa, pero no la encontró. ¿Dónde está mi toalla? Ahuyo. Yo la dejé en este agujero. ¿Quién me la robó? Jane tomó la toalla que estaba a espaldas de Sahara. Aquí la tienes. La guardaste en un agujero equivocado. Eso es lo que dijo la mujer del Mulla. Gritó Sahara, y las demás se retorcieron de risa. Las mujeres del pueblo ya aceptaban a Jane como a una de ellas. Los últimos vestigios de reserva o de cautela desaparecieron después del nacimiento de Chantal, cosa que pareció confirmarles que Jane era una mujer como cualquier otra. Las conversaciones que mantenían junto al río eran sorprendentemente sinceras. Tal vez porque los niños quedaban al cuidado de sus hermanas mayores y sus abuelas, pero más probablemente a causa de Sahara. Su voz estridente, sus ojos relampagueantes y su risa ronca dominaban la escena. Sin duda era mucho más extrovertida allí, debido a la necesidad de reprimir su manera de ser que Hane no le conocía a ningún otro afgano, hombre o mujer, y muchas veces sus procases comentarios y sus frases de doble sentido daban inicio a serias discusiones. En consecuencia, a veces Hane conseguía convertir las sesiones de baño de la tarde en una inesperada clase de educación sanitaria. Aunque a las mujeres de banda les interesara más saber cómo asegurarse el embarazo que aprender a evitarlo, el tema Hane trataba de promover y encontraba algunas simpatizantes. Una mujer tenía más posibilidades de alimentar y cuidar a sus hijos, si entre el nacimiento de uno y otro mediaban dos años, en lugar de doce o quince meses. El día anterior habían conversado acerca de los ciclos mensuales, y resultó dato que las afganas creían que sus épocas de fertilidad eran las inmediatamente anteriores y posteriores del periodo menstrual. Hane les explicó, en cambio, que el periodo fértil iba del día doceavo al dieciséis, y por lo visto lo aceptaron, pero Hane tenía la desconcertante sospecha de que creían que la equivocada era ella, y eran demasiado bien educadas como para decírselo. Ese día renaba un clima de particular excitación. Esperaban la llegada de la última caravana de Pakistán. Los hombres les traerían pequeños artículos de lujo. Un mantón, algunas naranjas, un brazalete de plástico, junto con el importantísimo cargamento de armas, municiones y explosivos para la guerra. El marido de Sahara, Ahmed Gould, uno de los hijos de la partera rabia, era el jefe de la caravana, y Sahara se encontraba visiblemente excitada ante la perspectiva de volver a verlo. ansiosa y obediente, el imperioso e indiferente. Pero por la manera que tenían de mirarse, Hanne se daba cuenta de que estaban enamorados. Y por el modo de hablar de Sahara, no cabía ninguna duda de que ese amor era en gran medida atracción física. Ese día el deseo la tenía casi fuera de sí, y se secaba el pelo con fiereza y con frenética energía. han hecho amigas porque cada una reconocía en la otra un espíritu similar. La piel de Hanne se secó inmediatamente en el aire cálido y polvoriento. Estaban en pleno verano y los días eran largos, secos y calurosos. El buen tiempo duraría un mes o dos más y después haría un frío terrible durante el resto del año. Sahara seguía interesada en el tema de conversación del día anterior. Dejó de frotarse la cabeza con la toalla para decir «Digan lo que digan, la manera de quedar embarazada es hacerlo todos los días». Alima, la esposa taciturna y de ojos oscuros de Mohamed Khan, se mostró de acuerdo. Y la única manera de no quedar nunca embarazada es no hacerlo nunca. Tenía cuatro hijos, pero sólo uno de ellos, Musa, era varón, y la desilusionó enterarse de que Jane no sabía cómo mejorar sus posibilidades de tener otro varón. Pero entonces, ¿qué le dices a tu marido después que viaja seis semanas con una caravana? Preguntó Sahara. Tendrías que hacerlo de la esposa del Muya e introducirlo en el agujero equivocado. Sahara se desternilló de risa y Jane sonrió. Esa era una técnica de control de la natalidad que no se había mencionado en sus cursos de París, pero no cabía duda de que los métodos modernos no cuajarían en el Valle de los Cinco Leones durante muchos años, así que tendrían que utilizar los métodos tradicionales ayudados, quizá, por una pequeña educación. El tema de conversación recayó luego en la cosecha. El valle era un mar de trigo dorado y de y los mayores hacían el trabajo lentamente al cosechar a la luz de la luna. Hacia fines del verano, todas las familias sumarían sus bolsas de harina, sus canastas de frutas secas, mirarían sus gallinas y sus cabras y conterían sus centavos. También tomarían en cuenta la escasez que habría de huevos y de carne y tratarían de adivinar el precio que ese invierno alcanzarían el arroz y el yogur. Entonces algunos de ellos empaquetarían sus escasas y preciosas pertenencias e iniciarían el largo viaje que los conduciría hacia el otro lado de las montañas donde establecerían sus nuevos hogares en los campos de refugiados de Pakistán, lo mismo que había hecho el tendero, junto con otros millones de afganos. Hané temía que los rusos convirtieran esa evacuación en una política que ante su incapacidad de vencer a los guerrilleros tratarían de destruir las comunidades dentro de las cuales vivían, lo mismo que habían hecho los norteamericanos en Vietnam, cubriendo de bombas y de minas zonas enteras del campo, en cuyo caso el valle de los cinco leones se convertiría en un páramo deshabitado, y Mohamed y Sahara y rabia se unirían a los habitantes de los campos de refugiados, gente sin hogar, sin patria y sin destino fijo. Los rebeldes no podían ni siquiera pensar en resistir un ataque a fondo, porque virtualmente no poseían armas antiaéreas. Pero las mujeres afganas no sabían nada de esto. Nunca hablaban de la guerra, únicamente de sus consecuencias. Parecían no experimentar sentimientos hacia los extranjeros que traían la muerte rápida y el hambre lenta a su valle. Consideraban a los rusos como un accidente de la naturaleza, semejante al tiempo. Un bombardeo era como una helada fuerte, desastrosa, de la que nadie tenía la culpa. Estaba oscureciendo. Las mujeres empezaron a volver al pueblo. Jane caminaba junto a Sahara, escuchando solo a medias la conversación y pensando en Chantal. Sus sentimientos con respecto a la pequeña habían pasado por varias etapas. Inmediatamente después del nacimiento, se sintió exultante de alivio, de triunfo y de alegría por haber dado a luz un bebé con vida y en perfecto estado. Después comenzó a sentirse completamente desgraciada. No sabía cómo cuidar un bebé y al contrario de lo que afirmaba la gente, sus instintos no le dictaban absolutamente nada. ¿Empezó a tenerle miedo a la criatura? No había en ella una tendencia natural al amor maternal. En cambio sufría fantasías extrañas y pesadillas terroríficas en las que la pequeña moría. Ahogada en el río, o por la explosión de una bomba, o robada en medio de la noche por un tigre de la nieve. Todavía no le cool, su partera. Ella afirmaba que las mujeres no debían amamantar a sus hijos durante los primeros tres días porque lo que mamaba de sus pechos no era leche. Jane decidió que era ridículo creer que la naturaleza haría que los pechos femeninos produjeran algo que fuese nocivo para los recién nacidos e ignoró el consejo de la anciana. Rabia también afirmaba que no había que lavar al bebé durante cuarenta días, pero Chantal recibió un baño diario, como cualquier otra criatura occidental. Después Jane descubrió a Rabia administrando a Chantal mantequilla mezclada con azúcar, con la yema de su viejo dedo arrugado, y eso a Jane la puso furiosa. Al día siguiente, Rabia salió a atender otro parto, y envió a una de sus múltiples nietas, una chica de trece años, Ramada Farah, para que ayudara a Jane. Esa fue una gran suerte. Farah no tenía ideas preconcebidas con respecto al cuidado de los niños, y simplemente hacía lo que se le ordenaba. No era necesario pagarle. Trabajaba por la comida, que era mucho mejor en la casa de Jane que en la de los padres de Farah, y por el privilegio de aprender a cuidar bebés como preparación a su propio matrimonio, que posiblemente tendría lugar en el término de un año o dos. Jane también pensó que era posible que Rabia ambicionara que con el tiempo Farah se convirtiera en Parthra, en cuyo caso la chiquilla ganaría prestigio por haber ayudado a una enfermera occidental a cuidar de su hija. Una vez que Rabia desapareció del camino, Jean Pierre se unió mucho a su mujer y a su hija. Era suave, y sin embargo muy confiado con Chantal, y considerado y cariñoso con Jane. Fue el quien sugirió, con mucha firmeza, que cuando la chiquilla se despertara de noche, se alimentara con leche de cabra hervida, y utilizando parte de su equipo médico improvisó un biberón para ser el quien se levantara a dársela. Por supuesto que Jane siempre se despertaba cada vez que Chantal lloraba, y permanecía despierta mientras Jean Pierre la alimentaba, pero eso le resultaba mucho menos agotador, y la liberaba de esa sensación de terrible y desesperante extenuación que tan deprimente le resultaba. Y por fin, aunque todavía permanecía ansiosa, y se sentía algo insegura, Jane encontró dentro de sí misma un grado de paciencia que nunca antes había poseído. Y eso, aunque no fuera ese profundo instinto, y ese conocimiento y seguridad que esperaba tener, sin embargo, le permitía afrontar las crisis diarias con ecuanimidad. En ese momento, Jane se dio cuenta de que había estado alejada de Chantal durante casi una hora sin preocuparse. El grupo de mujeres llegó al grupo de casas que formaban el núcleo del pueblo, y una a una fueron desapareciendo detrás de las paredes de adobe de sus patios. Jane se vio obligada a ahuyentar una serie de gallinas y a una vaca huesuda para entrar en su casa. Una vez entró, encontró a Farah cantándole a Chantal a la luz de la lámpara. La chiquilla tenía una expresión alerta y los ojos muy abiertos, aparentemente fascinada por el sonido del canto de Farah. Era una canción de cuna, de palabras sencillas y melodía compleja y oriental. «¡Qué hermosa es mi hija!» pensó Jane, con sus mejillas regordetas, su nariz chiquitita y sus ojos de un azul tan profundo. Le pidió a Farah que preparara el té. La chica era terriblemente tímida, y había llegado temblorosa y llena de temor a trabajar en esa casa de extranjeros, pero cada vez se la veía menos nerviosa, y el terror que inicialmente le había provocado Jane, poco a poco se convertía en algo más parecido a una lealtad llena de adoración. Algunos minutos después entró Jean-Pierre. Tenía los amplios pantalones y la camisa sucios y manchados de sangre, y había polvo en su largo pelo oscuro y en su negra barba. Parecía cansado. Acababa de llegar de Kenk, un pueblo situado a quince kilómetros del valle, donde había atendido a los sobrevivientes de un bombardeo. Jane se alzó de puntillas para besarlo. ¿Cómo ha ido? Preguntó en francés. Mal. Le dio un pequeño apretón y después se inclinó sobre Chantal. Hola chiquilla. Exclamó sonriendo. Chantalizó un gorgorito. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Jane. Se trataba de una familia cuya casa se encuentra a cierta distancia del resto del pueblo, así que creían encontrarse a salvo. Jean Pierre se encogió de hombros. Después llegaron algunos guerrilleros heridos en una escaramuza que tuvo lugar más al sur. Por eso se me hizo tan tarde. Se sentó sobre unos almohadones. ¡Aite! ¿Lo están preparando? Contestó Jane. ¿Qué clase de escaramuza? Él cerró los ojos. Lo de siempre. El ejército llegó en helicópteros y ocupó un pueblo por razones que sólo ellos conocen, los habitantes huyeron. Los hombres se reagruparon, recibieron refuerzos y empezaron a hostilizar a los rusos desde la ladra de la montaña. Hubo muertos y heridos en ambos bandos. Por fin los guerrilleros se quedaron sin municiones y se retiraron. Jane asintió. Le tenía lástima a Jean Pierre. Era deprimente tener que atender a las víctimas de una batalla sin sentido. Banda jamás había sufrido una incursión de esa clase, pero ella vivía con miedo constante de que en algún momento le tocara. Se veía como en una pesadilla, corriendo y corriendo, abrazada a Chantal. Mientras las helices de los helicópteros batían el aire por encima de su cabeza y las balas de las ametralladoras se enterraban en la tierra a sus pies. Entró Farah con té verde bien caliente, un poco de ese pan sin levadura que ellos llamaban Nan, y una vasija de piedra que contenía manteca recién batida. Jane y Jampier empezaron a comer. La manteca era un lujo poco común. Por lo general empapaban el Nan que comían a la tarde en yogur, leche cuajada o aceite. A mediodía habitualmente comían arroz con una salsa con gusto a carne, que podía o no contener carne. Una vez por semana preparaban pollo o carne de cabra. Jane, que todavía seguía comiendo bordos, se daba el lujo de consumir un nuevo diario. En esa época del año había abundante fruta fresca para postre. Albaricoques, ciruelas, manzanas y moras en grandes cantidades. Con esa dieta Jane, se sentía muy sana, aunque prácticamente cualquier inglés habría considerado que las de ellos eran raciones de hambre, y para algunos franceses hubiera sido motivo más que suficiente para el suicidio. Un poquito más de salsa verna y separa tu filete. Preguntó Jane, sonriente, a su marido. No, gracias, contestó él, tendiéndole su taza. Tal vez otro trago de ese chate o cheval blanc. Jane le sirvió más té, y él simuló saborearlo como si se tratara de vino. La cosecha de 1962 no resulta excesivamente buena, comparándola con la inolvidable del 60 y 1, pero yo siempre he pensado que su relativa amabilidad e impescables buenos modales producen casi tanto placer como la perfección de elegancia que constituye la austera característica de su altanero predecesor. Jane sonrió. Su marido volvía a ser el mismo de siempre. Chantal empezó a llorar y Jane sintió una inmediata respuesta. Una especie de punzada dolorosa en los pechos. Levantó a la pequeña y empezó a amamantarla. Jean-Pierre siguió comiendo. Deja un poco de mantesca para Farah, pidió Jane. Muy bien. Él sacó de la habitación los restos de la comida y regresó con un cuenco de moras. Jane comió mientras Chantal mamaba. Muy pronto la pequeña se quedó dormida, pero Jane sabía que volvería a despertarse a los pocos instantes y pediría más. Jean-Pierre apartó el cuenco. Oh, he recibido otra queja de ti, comunicó. ¿De quién? Preguntó Jane con voz aguda. Jean-Pierre parecía encontrarse a la defensiva, pero a la vez tenía un aire acusador. Mohamed Khan contestó. Pero él no hablaba por sí mismo. Tal vez no. ¿Y qué te dijo? ¿Qué les estabas enseñando a las mujeres del pueblo a ser estériles? Jane suspiró. Lo que la enfurecía no era sólo la estupidez de los hombres del pueblo, sino también la actitud acomodaticia de Jean-Pierre ante sus quejas. Ella pretendía ser defendida por su marido, en lugar de que apoyara a sus acusadores. Detrás de todo eso está Abduyá Karim, por supuesto, afirmó. La esposa del Muya estaba muchas veces en el río, y sin duda informaba a su marido de todas las conversaciones que escuchaba. Quizá convenga que no continues, advirtió Jean-Pierre. Continuar haciendo que... Jane percibía el tono peligroso de su propia voz, enseñándoles cómo evitar los embarazos. Esa no era una descripción justa de lo que Jane les enseñaba a las mujeres, pero no estaba dispuesta a defenderse ni a pedir disculpas. ¿Y por qué tengo que callarme? Preguntó. ¿Por qué estás creando dificultades? Explicó Jean-Pierre con un aire paciente que irritó a su mujer. Si ofendemos o agraviamos al Muya, tal vez nos veamos obligados a abandonar Afganistán. Y, lo que es peor, le daríamos malas fama a la organización Medecinscura Liberté, y los rebeldes podrían negarse a recibir otros médicos. ¿Te consta que esta es una guerra santa? La salud espiritual es más importante que la física. Pueden llegar a decidir que prescindirán de nosotros. Existían otras organizaciones que enviaban a Afganistán médicos franceses jóvenes e idealistas, pero Jane se abstuvo de recordárselo. Tendremos que correr ese riesgo, contestó secamente. ¿De veras? Preguntó él. Y ella se dio cuenta de que su marido estaba empezando a enojarse. ¿Y a santo de qué? Porque realmente hay una sola cosa de valor permanente que podemos darle a esta gente. Información. Está bien que les remendemos las heridas y que les administremos drogas para matar los virus, pero nunca contarán con bastantes cirujanos ni con suficientes drogas. En cambio podemos mejorar permanentemente su estado sanitario si les enseñamos las reglas básicas de nutrición, de higiene y de cuidado de la salud. Consideró que es mejor ofender a Abduya que dejar de hacerlo. Sin embargo, ojalá no te hubieras acarreado la enemistad de ese hombre. Me golpeo con un palo. Gritó Jane, furibunda. Chantal empezó a llorar. Jane se obligó a mantener la calma. Meció a su hijita durante algunos instantes y después volvió a amamantarla. ¿Por qué no alcanzaba a ver Jean-Pierre lo cobarde de su actitud? ¿Cómo era posible que se sintiese intimidado ante la amenaza de ser expulsado de ese país olvidado de la mano de Dios? Jane suspiró de nuevo. Chantal volvió la cabeza para alejar la carita del pecho de su madre e hizo una serie de ruiditos de desagrado. Antes de que pudieran seguir discutiendo, oyeron gritos a la distancia. Jean-Pierre frunció el entrecejo. Escuchó y después se puso en pie. Se oyó una voz de hombre en el patio de la casa donde vivían. Jean-Pierre tomó un chal y lo colocó sobre los hombros de Jane. Ella se lo ató sobre el pecho. Esta era una especie de componenda. Según los afcanos ella no estaba lo suficientemente cubierta mientras amamantaba, pero Jane se negaba de plano a salir corriendo de la habitación como una ciudadana de segunda clase si un hombre entraba en su casa mientras ella alimentaba a su hijita y por lo tanto advirtió públicamente que, si alguien tenía objeciones, sería mejor que no fuese a ver al médico. Adelante. Exclamó Jean-Pierre en Darí. Era Mohamed Khan. Jane se sintió tentada de decirle exactamente lo que pensaba de él y del resto de los hombres del pueblo, pero notó la intensa tensión reflejada en su atractivo rostro. Por primera vez, apenas la miro. La caravana cayó en una emboscada, anunció sin preámbulos. Perdimos veintisiete hombres y todos los abastecimientos. Jane cerró los ojos, apenada. Ella había viajado en una caravana similar a su llegada al Valle de los Cinco Leones, y no pudo menos que imaginar la emboscada. la hilera de hombres de piel oscura y de flacos caballos que se extendía a la luz de la luna por un sendero rocoso que atravesaba un valle angosto y en sombras. El batir de las helices de los helicópteros en un repentino creciendo. Los disparos, las granadas, el fuego de ametralladoras, el pánico mientras los hombres trataban de ponerse a cubierto en la desnuda ladra. Los inútiles tiros disparados contra los invulnerables helicópteros. Y después, por fin, los gritos de los heridos y los aullidos de los morribundos. De repente pensó en Sahara. Su marido estaba en el convoy. —¿Y, y a Medgul? —preguntó. —Regreso. —Ah. —Gracias a Dios. —exclamó Hane. —Pero está herido. —¿Cuáles de los habitantes de este pueblo murieron? —Ninguno. —Banda tuvo suerte. —Mi hermano, Matulla, está bien. Lo mismo que Alizan Karim, el hermano del Muya. Hay otros tres sobrevivientes, dos de ellos heridos. —Iré enseguida, decidió Jean-Pierre. Fue a la habitación delantera, la que en una época había sido tienda y luego clínica, y que en ese momento había quedado convertida en el lugar donde se almacenaban los medicamentos. Hane colocó a Chantal en su cuna de fabricación casera, colocada en un rincón, y se arregló con rapidez. Probablemente Jean-Pierre necesitaría su ayuda, y de no ser así, a Sarah le vendría bien que la consolara. —Casi no tenemos municiones, como ni como Ahmed. Eso a Jane le preocupó muy poco. Esa guerra la asqueaba, y sin duda no vertería lágrimas, si por un tiempo los rebeldes se vieran obligados a dejar de matar a pobres y desgraciados soldados rusos de diecisiete años, que sin duda añoraban terriblemente sus hogares. En un año hemos perdido cuatro caravanas. Solo consiguieron pasar tres, continuó Mohamed. —¿Y cómo consiguen encontrarlas los rusos? preguntó Jane. Jean-Pierre, que escuchaba desde la habitación contigua, intervino en la conversación a través de la puerta abierta. Deben de haber intensificado la vigilancia de los pasos, mediante helicópteros que vuelan muy bajo, o tal vez incluso por medio de fotografías tomadas por satélites. —Nos traicionan los Pustuns, afirmó Mohamed. Eso a Jane le pareció bastante posible. En los pueblos por los que atravesaron, a veces consideraban que esas caravanas eran una especie de imán que atraía a los ataques rusos, y era muy posible que algunos lugareños pretendieran comprar su seguridad, informando a los rusos donde se encontraban los convoyes, aunque Jane no comprendía con claridad cómo lograban pasar la información a los rusos. Pensó en lo que esperaba recibir a la llegada de la frustrada caravana. Había encargado más antibióticos, algunas agujas hipodérmicas y muchas vendas esterilizadas. Jean-Pierre había encargado una larga lista de medicamentos. La organización Medecinskour La Liberté contaba con un agente en Peshawar, la ciudad del noroeste de Pakistán donde los guerrilleros compraban sus armas. Era posible que ese individuo hubiera conseguido los abastecimientos básicos en el lugar, pero los medicamentos sin duda habían llegado por vía aérea desde Europa Occidental. ¡Qué desperdicio! Podían transcurrir meses antes de que llegaran nuevos suministros. Desde el punto de vista de Jane, esa pérdida era mucho más grave que la de las municiones. Jean-Pierre volvió con su maletín. Los tres salieron al patio. Estaba oscuro. Jane se detuvo para dar instrucciones a Farah y encargarle que cambiara a Chantal. Y después siguió a los dos hombres. Los alcanzó cerca de la mezquita. No era un edificio impresionante. Carecía de los colores maravillosos y de las exquisitas decoraciones que se apreciaban en los libros sobre arte islámico. Era una construcción con los costados abiertos, el techo plano apoyado sobre columnas de piedra, y Jane pensaba que parecía un refugio para esperar el autobús, o tal vez la galería de una mansión colonial en ruinas. En el centro de la construcción, un pasillo con arcadas conducía a un patio protegido por un muro. Los habitantes del pueblo la trataban con escasa reverencia. Allí rezaban, pero también la utilizaban como sala de reuniones, mercado, aula y casa de huéspedes. Y esa noche la convertirían en hospital. Lámparas de aceite colgadas de ranchos pendían de las columnas de piedra e iluminaban el lugar. Del lado izquierdo de la arcada se arracimaban los habitantes del pueblo. Se los veía alicaídos. Varias mujeres lloraban en silencio y se oían las voces de dos hombres. Uno hacía preguntas y el otro las contestaba. La multitud se hizo a un lado para dejar pasar a Jampier, Mohamed y Jane. Los seis sobrevivientes de la emboscada formaban un grupo sobre el suelo de tierra batida. Los tres que se encontraban heridos permanecían en cuclillas, con sus gorros chitral y redondos todavía puestos sobre la cabeza y con aspecto de estar sucios, descorazonados y extenuados. Jane reconoció a Matuyacán, una versión más joven de su hermano Mohamed, y a Ali Sankarim, más delgado que su hermano el Muya, pero con la misma expresión perversa. Dos de los heridos estaban sentados en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, uno tenía la cabeza envuelta por un vendaje inmundo y manchado de sangre, y el otro tenía el brazo en un improvisado cabestrillo. Jane no conocía a ninguno de los dos. Automáticamente calculó la gravedad de sus heridas. A primera vista parecían leves. El tercero de los heridos, Amedgul, estaba tendido sobre una especie de camilla fabricada con dos palos y una manta. Tenía los ojos cerrados y la piel grisacea. Su esposa Sahara, sentada a sus espaldas, le había apoyado la cabeza en su regazo, le acariciaba el pelo y lloraba en silencio. Jane no alcanzaba a ver las heridas de Amed, pero se dio cuenta de que eran graves. Jean-Pierre pidió que le trajeran una mesa, agua caliente y toallas, y enseguida se arrodilló junto a Amed. Después de unos instantes, miró a los otros guerrilleros y preguntó en Darí. ¿Le ha alcanzado una explosión? Los helicópteros tenían misiles, contestó uno de los que estaban ilesos. Uno hizo explosión al lado de Amed. Entonces Jean-Pierre se dirigió a Jane en francés. Está muy grave. Es un milagro que haya sobrevivido al viaje. Jane veía manchas de sangre en la barbilla de Amed. Tosía y escupía sangre, señal de que tenía heridas internas. Sahara dirigió a Jane una mirada suplicante. ¿Cómo está? Preguntó en Darí. Lo siento, amiga mía, contestó Jane con la mayor suavidad posible. Está muy grave. Sahara sintió con resignación. Ya lo sabía, pero la confirmación de sus sospechas bañó de nuevas lágrimas su bonito rostro. Revisa a los otros en mi lugar, le pidió Jean-Pierre a Jane. No quiero demorarme un minuto más en atender a este. Jane examinó a los otros dos heridos. La herida de la cabeza no es más que un rasguño, dijo después de un momento. Encárgate de ella, contestó Jean-Pierre. En ese instante supervisaba a los que alzaban a Ahmed para colocarlo sobre la mesa. Jane examinó al guerrillero que llevaba el brazo en cabestrillo. Su herida era más seria. Por lo visto, una bala le había destrozado un hueso. Esto debe de haberle dolido mucho, le comentó al herido en Darí. Él sonrió y asintió. Esos hombres estaban hechos de hierro bien templado. La bala le ha roto el hueso, informó Jane a Jean-Pierre. Jean-Pierre ni siquiera levantó la mirada que mantenía fija en el cuerpo de Ahmed. Administrale la anestesia local, limpia bien la herida, retira los trozos y entregale un cabestrillo limpio. Más tarde me encargaré del hueso. Ella empezó a preparar la inyección. Cuando Jean-Pierre necesitara su ayuda la llamaría. Por lo visto, iba a ser una larga noche. Ahmed murió pocos minutos después de medianoche y Jean-Pierre tuvo ganas de llorar, no de tristeza porque apenas le conocía, sino de total frustración, porque sabía que podría haberle salvado la vida de haber contado con un anestesista, electricidad y un quirófano. Cubrió el rostro del muerto y después miró a la esposa, que durante horas había permanecido en móvil, observando. Lo siento, le dijo. Ella inclinó la cabeza. Jean-Pierre se alegró de que mantuviera la calma. A veces lo acusaban de no haber hecho todo lo posible. Por lo visto estaban convencidos de que él sabía tanto que no había nada que no pudiera curar, y a él le daban ganas de gritarles. No soy Dios, pero en cambio esta mujer parecía comprender. Se volvió y se alejó del cadáver. Estaba agotado. Había estado trabajando en cuerpos mutilados todo el día, pero este era el primer paciente que perdía. Los que lo habían estado observando, casi todos parientes del muerto, se acercaron para hacerse cargo del cadáver. La viuda empezó a llorar a gritos y Jane se la llevó. Jean-Pierre sintió que alguien le ponía una mano sobre el hombro. Al volverse se encontró con Mohamed, el guerrillero que organizaba las caravanas. Sintió una punzada de culpa. Es la voluntad de Allah, dijo Mohamed. Jean-Pierre asintió. Mohamed sacó un paquete de cigarrillos pakistaníes y encendió uno. Jean-Pierre comenzó a reunir su instrumental y a guardarlo en el maletín. Y ahora, ¿qué piensas hacer? Preguntó, sin mirar a Mohamed. Poner en marcha otra caravana inmediatamente, contestó el guerrillero. Necesitamos imperiosamente las municiones. A pesar de la fatiga, Jean-Pierre se puso enseguida alerta. ¿Quieres echarle un vistazo a los mapas? Sí. Jean-Pierre cerró el maletín y ambos se alejaron de la mezquita. Las estrellas les iluminaron el camino a través del pueblo hasta llegar a la casa del tendero. Farah dormía en la sala de estar sobre una alfombra, junto a la cuna de Chantal. Se despertó enseguida y se levantó. ¿Ya puedes volver a tu casa? le indicó Jean-Pierre. Ella se marchó sin hablar. Jean-Pierre depositó el maletín en el suelo y después tomó suavemente la cuna y la llevó al dormitorio. Chantal continuó durmiendo hasta que colocó la cuna en el suelo. Entonces empezó a llorar. Al mirar su reloj de pulsera, él comprendió que posiblemente la chiquilla tuviera hambre. Pronto llegará mamá, dijo, pero sin ningún resultado. La cogió en brazos y empezó a mecerla. Entonces dejó de llorar. Él volvió a llevarla a la sala de estar. Mohamed seguía allí de pie, esperando. Ya sabes dónde están, dijo Jean-Pierre. Mohamed asintió y abrió un arcón de madera pintada. Sacó un grueso paquete de mapas doblados, seleccionó algunos y los extendió en el suelo. Mientras mecía a Chantal, Jean-Pierre observaba por encima del hombro del guerrillero. ¿Dónde fue la emboscada? Preguntó. Mohamed señaló un punto cerca de la ciudad de Jalalabad. Los caminos seguidos por los convoyes de Mohamed no figuraban ni en esos ni en ningún otro mapa. Sin embargo, los mapas que Jean-Pierre tenía en su poder mostraban algunos de los valles, mesetas y arroyos estacionales donde podría haber senderos. A veces Mohamed conocía los lugares de memoria. Otras no tenían más remedio que adivinarlo y conversaba con Jean-Pierre acerca de la interpretación precisa del contorno de las líneas o del terreno más oscuro que indicaba la existencia de Morrenas. Podríais girar más al norte, dando un rodeo para no pasar por Jalalabad, sugirió Jean-Pierre. Sobre la planicie en la que se erigía la ciudad había un sinnúmero de valles que, como una telaraña, se extendían sobre los ríos con Ar y Nuristán. Mohamed encendió otro cigarrillo. Como casi todos los guerrilleros, era un fumador empedernido. Al exhalar el humo, movió la cabeza dubitativamente. ¿Ha habido demasiadas emboscadas en esa zona? dijo. Si no nos están traicionando ya, pronto empezarán a hacerlo. No, el próximo convoy viajará al sur de Jalalabad. Jean-Pierre frunció el entrecejo. No me parece posible. Al sur, desde el paso de Kiber, no hay más que terreno abierto. Os verían. No utilizaremos el paso de Kiber, informó Mohamed. Después trazó la frontera entre Afganistán y Pakistán, por el sur. Cruzaremos la frontera inter-Mengal. Su dedo llegó a la ciudad que acababa de nombrar, y desde allí, trazó una ruta hasta el Valle de los Cinco Liones. Jean-Pierre asintió, ocultando su júbilo. Me parece sumamente sensato. ¿Cuándo saldrá de aquí la caravana? Mohamed comenzó a doblar los mapas. Pasado mañana. No hay tiempo que perder. Volvió a colocar los mapas dentro del arcon pintado, y se dirigió a la puerta. Justo cuando se iba, entró Jane. Él le dio las buenas noches distraído. Jean-Pierre se alegraba de que el apuesto guerrillero ya no tuviera intereses sexuales por Jane desde que la vio embarazada. En su opinión, esta mujer era demasiado ardiente, y enteramente capaz de permitir que la sedujeran. Y si hubiera tenido una aventura con un afgano, le habría provocado innumerables problemas. El maletín de Jean-Pierre estaba en el suelo, donde él lo había dejado, y Jane se inclinó para recogerlo. Durante un instante el corazón de Jean-Pierre se detuvo. Le quitó el maletín con rapidez. Ella lo miró con cierta sorpresa. Yo guardaré esto, decidió él. Tú encárgate de Chantal. Necesita comer. Y le entregó a la pequeña. Mientras Jane se instalaba para amamantar a Chantal, Jean-Pierre llevó el maletín y una lámpara a la habitación delantera. Allí había cajas de productos medicinales almacenadas sobre el piso de tierra. El contenido de algunas cajas, ya abiertas, se ordenaba sobre rudimentarios estantes de madera. Jean-Pierre colocó el maletín sobre el mostrador de azulejos azules y extrajo de él un objeto de plástico negro, de un tamaño que debía ser similar al de un teléfono de campaña. Se lo guardó en el bolsillo. Vació el maletín, colocando a un lado el material esterilizado y puso sobre la estantería lo que no había sido usado. Regresó a la sala de estar, bajo al río a bañarme, le informó a Jane. Estoy demasiado sucio para acostarme. Ella le dirigió la sonrisa soñadora y feliz que tantas veces se pintaba en su rostro cuando estaba alimentando a Chantal. No tardes, le comentó. Él salió. El pueblo por fin se estaba entregando al sueño. En algunas pocas casas todavía ardía la luz de las lámparas y desde una ventana Jean-Pierre oyó el amargo llanto de una mujer, aunque casi todos los demás hogares estaban silenciosos y oscuros. Al pasar junto a la última casa del pueblo oyó una voz de mujer que se alzaba en un lamentable canto de dolor y de soledad y por un instante lo agobió el peso de las muertes que él había provocado pero enseguida alejó la idea de su mente. Siguió un sendero pedregoso entre dos campos sembrados de cebada sin dejar de mirar constantemente a su alrededor y de escuchar con cuidado. Los hombres del pueblo en ese momento debían de estar trabajando. En uno de los sembrados oyó el siseo de la guadaña y en una angosta terraza alcanzó a divisar a dos hombres sembrando a la luz de una lámpara. No les habló. Llegó al río, lo cruzó y tepó al risco de la orilla opuesta por un sendero serpenteante. Sabía que se encontraba perfectamente a salvo y, sin embargo, a medida que iba siguiendo en la penumbra por el estrecho sendero, se sentía cada vez más tenso. Al cabo de diez minutos de caminada, alcanzó el punto aldo que buscaba. Sacó la radio de su bolsillo y extendió la antena telescópica. Era el último y más sofisticado modelo de transmisor pequeño que poseía la KGB, pero aún así allí el terreno era tan poco propicio para las radiotransmisiones que los rusos habían construido una estación receptora especial en lo alto de una colina, justo dentro de los límites del territorio que ellos controlaban, para poder recibir sus señales y hacerlas llegar a destino. Oprimió el botón para comunicarse y habló en inglés y en clave. Habla simplex. Adelante, por favor. Esperó y volvió a llamar. Después del tercer intento, recibió una respuesta llena de interferencias. Aquí Boutier. Adelante, simplex. Tu fiesta fue todo un éxito. Repito. La fiesta fue todo un éxito. Fue la respuesta. Asistieron 21 invitados, y más tarde llegó otro. Repito. Asistieron 21 invitados, y más tarde llegó otro. En preparación para la próxima necesito tres camellos. En clave eso significaba nos encontraremos dentro de tres días, a partir de hoy. Repito. Necesitas tres camellos. Te veré en la mezquita. Eso también estaba en clave. La mezquita era un sitio a algunos kilómetros de distancia donde se encontraban tres valles. Repito. En la mezquita. Hoy es domingo. Eso no estaba en clave. Era una simple precaución por si el individuo que anotaba el mensaje no se diera cuenta de que ya había pasado la medianoche. En ese caso, el contacto de Jean-Pierre llegaría a la reunión con un día de anticipación. Repito. Hoy es domingo. Cambio y cierro. Jean-Pierre volvió a plegar la se dirigió al río. Se desvistió con rapidez. Del bolsillo de su camisa sacó un cepillo de uñas y una pequeña pastilla de jabón. El jabón escaseaba, pero él, como me digo, tenía prioridad. Se metió cautelosamente en el río de los cinco leones, se arrodilló en el agua y se echó por encima el agua helada. Se enjabonó el cuerpo y el cabello, después tomó el cepillo y empezó a restregarse las piernas, el vientre, el pecho, la cara, los brazos y las manos. Se dedicó especialmente a sus manos, que enjabonó una y otra vez. Arrodillado en las sombras, desnudo y temblando de frío bajo las estrellas, se frotó y se frotó como si le resultara imposible detenerse. Capítulo 7 El niño tiene sarambión, gastroenteritis y lombriz solitaria, dijo Jean-Pierre. También está sucio y mal alimentado. Y no lo están todos. Preguntó Jane. Hablaban en francés, tal como lo hacían normalmente entre ellos, y la madre los miraba alternativamente preguntándose qué estarían diciendo. Jean-Pierre notó su ansiedad y se dirigió a ella en Darí. Tu hijo sanará, aseguró simplemente. Cruzó hasta el otro lado de la cueva y abrió el armario donde guardaba los medicamentos. Todos los chicos que llegaban a la clínica eran automáticamente vacunados contra la tuberculosis. Mientras preparaba la inyección, observó a Jane de Riojo. Le estaba administrando al una mezcla de glucosa, sal, soda y cloruro de potasio disueltos en agua destilada, y entre sorbo y sorbo, le iba lavando suavemente la cara. Sus movimientos eran rápidos y llenos de gracia, como los de un artesano. Jean-Pierre notó sus manos finas que tocaban al chiquillo angustiado con dedos suaves, acariciadores y tranquilizantes. Le gustaban las manos de su mujer. Se volvió al sacar la aguja y se volvió nuevamente, esperando que Jane terminara. Le estudió el rostro mientras ella limpiaba la piel del hombro derecho del muchachito, empapándole una zona con alcohol. Era un rostro travieso de grandes ojos, nariz respingada, y una boca ancha casi siempre iluminada por una sonrisa. En ese momento su expresión era seria, y movía el mentón de un lado a otro, como si estuviera apretando los dientes. Señal de que se estaba concentrando. Jean Pierre conocía todas sus expresiones, y ninguno de sus pensamientos. A menudo, casi continuamente, especulaba acerca de lo que ella estaría pensando, pero tenía miedo de preguntárselo, porque esas conversaciones los conducían con facilidad a terreno prohibido. Tenía que estar constantemente en guardia como un marido infiel, por temor de que algo que dijera, o aún la expresión de su rostro, lo traicionara. Cualquier conversación sobre verdad y deshonestidad, o sobre confianza y traición, o sobre libertad y tiranía, era tabú, y había infinidad de temas que podían conducirlos a hablar de ello. El amor, la guerra, la política. Él se mostraba cauteloso hasta cuando hablaban de cosas completamente inocentes. En consecuencia había una peculiar falta de intimidad en la vida matrimonial de ambos. Hacer el amor era algo extraño. Él no podía llegar al orgasmo a menos que cerrara los ojos e imaginara que estaba en otra parte. Le resultaba un alivio no haber tenido que acostarse con ella durante las últimas semanas, debido al nacimiento de Chantal. Cuando quieras, estoy lista, dijo Jane, y él se dio cuenta de que le estaba sonriendo. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Jean-Pierre en Darí, mientras tomaba el brazo del chico. 7. Mientras el niño le contestaba, Jean-Pierre le clavó la aguja. La criatura inmediatamente empezó a aullar. Al oírlo, Jean-Pierre pensó en sí mismo a los siete años, cuando montado en su primera bicicleta se cayó, y empezó a aullar exactamente igual que ese chiquillo afgano, un agudo grito de protesta ante un dolor inesperado. Clavó la mirada en el rostro compungido de su paciente, recordando hasta qué punto a él mismo, le dolió la caída, y la furia que le provocó, y se descubrió pensando. ¿Cómo he podido llegar aquí desde allí? Soltó al chiquillo que corrió a refugiarse en brazos de su madre. Contó treinta cápsulas de Grisco Fulbin de doscientos cincuenta gramos, y se las entregó a la mujer. Hazle tomar una por día hasta que no te queden más, dijo en Darí. No se las des a ningún otro, él las necesita todas. Eso se encargaría de curarle la solitaria. El sarampión, y la gastroenteritis tendrían que seguir su curso. Manténlo en la cama hasta que desaparezcan las manchas, y encárgate de que beba mucho líquido. La mujer asintió. ¿Tiene hermanos o hermanas? Preguntó Jean-Pierre. Cinco hermanos, y dos hermanas. Contestó orgullosamente la mujer. Él debe dormir solo, porque en caso contrario, los demás también enfermarán. La mujer le dirigió una mirada dubitativo. Posiblemente tenía una sola cama para todos sus hijos. No había nada que Jean-Pierre pudiese hacer para solucionar ese problema. Si cuando se terminan las tabletas no está mejor, vuelve a traérmelo. Lo que la criatura realmente necesitaba era lo único que ni Jean-Pierre ni la madre podían proporcionarle. Una comida abundante, sustanciosa y nutritiva. Los dos abandonaron la cueva. La criatura delgada y enferma y la mujer débil y cansada. Probablemente había recorrido varios kilómetros, ella con el chiquillo en brazos durante la mayor parte del camino, y ahora regresarían andando. De todos modos cabía la posibilidad de que el chico muriera. Pero no de tuberculosis. Quedaba otro paciente. El malan. Era el hombre santo de banda. Medio loco y muy a menudo medio desnudo. Vagaba por el valle de los cinco leones desde Comar, a treinta y siete kilómetros, río arriba de banda, hasta Charikar, situada en la planicie controlada por los rusos, a noventa kilómetros hacia el sudoeste. Balbuceaba al hablar y tenía visiones. Los afganos creían que los malangs daban buena suerte y no sólo toleraban su comportamiento, sino que les proporcionaban comida, bebida y ropa. El individuo entró en el consultorio cubierto con harapos y con una gorra de oficial ruso sobre la cabeza. Se aferró el estómago, simulando agudos dolores. Jean-Pierre tomó un puñado de pastillas de diarnorfina y se las dio. El loco salió corriendo, aferrado a sus tabletas sintéticas de heroína. «Ya debe de tener adicción a la droga», dictaminó Jané. En su voz, había una clara nota de desaprobación. «Así es», admitió Jean-Pierre. «¿Y por qué se las das? Ese hombre tiene una úlcera. ¿Qué quieres que haga? Que lo opere? El médico eres tú». Jean-Pierre empezó a llenar su maletín. A la mañana, tenía que atender su consultorio en Cobag, a diez u once kilómetros de distancia, al otro lado de las montañas, y en el camino, tenía concertada una cita. El llanto del chico de siete años, había llenado la cueva con un aire de tiempos pasados, parecido al olor de los viejos juguetes, o de una luz extraña que le hace a uno tener necesidad de frotarse los ojos. Era una sensación que a Jean-Pierre lo desorientaba un poco. Recordaba constantemente a personajes de su infancia y sus rostros se imprimían sobre los objetos que lo rodeaban como si fuesen escenas de un film proyectado sobre las espaldas de los espectadores, en lugar de serlo sobre la pantalla. Veía a su primera maestra, Madame Moise de Medecen, la de las gafas de montura metálica. A Jack Lafontaine, que le hizo sangrar la nariz de un puñetazo por haberlo llamado estafador. A su madre, delgada y mal vestida y continuamente angustiada, y sobre todo, veía a su padre, un hombre grandote, corpulento, siempre enojado, separado de ellos por rejas de hierro. Hizo un esfuerzo por concentrarse en el equipo y los medicamentos que podía necesitar en Kovac. Llenó una cantimflora de agua hervida para poder beber mientras estuviera ausente. Los habitantes de Kovac se encargarían de su alimentación. Sacó su equipaje y lo cargó sobre la yegua malhumorada que usaba para aquellos viajes. Ese animal era capaz de caminar todo el día en línea recta, pero se mostraba altamente renuente a girar en los recodos, por lo que Janela bautizó Magie, por la primera ministra británica Margaret Thatcher. Jean-Pierre estaba listo, volvió a la cueva y besó la boca suave de Jané. Cuando se volvía dispuesto a partir, entró Farah con Chantal. La pequeña lloraba. Jané se desabrochó inmediatamente la blusa y ofreció el pecho. Jean-Pierre tocó la mejilla sonrosada de su hija y le dijo «Bon appétit». Después salió. Condujo a Magie al pie de la montaña, rumbo al pueblo desierto, y después se encaminó hacia el sudeste, siguiendo el curso del río. Caminaba con rapidez e incansablemente bajo el sol abrasador. Estaba acostumbrado. Al dejar atrás su personalidad de médico y pensar en la reunión que lo esperaba, se puso tenso. ¿Encontraría allí a Anatoly? Era posible que se hubiese demorado. Hasta que había la posibilidad de que hubiese sido capturado. Y si lo hubiesen capturado, habría hablado. Sometido a tortura, habría traicionado a Jean-Pierre. ¿Se encontraría con un grupo de guerrilleros esperándolo, sin piedad, sádicos, y decididos a vengarse? Esos afganos, a pesar de toda su poesía y su piedad, eran bárbaros. El deporte nacional era el buscací. Un juego peligroso y sangriento. Colocaban el cadáver descabezado de un ternero en el centro de un campo, y dos equipos opositores se alineaban a caballo. Después, cuando sonaba el disparo de un rifle, todos cargaban hacia el cadáver. El juego consistía en levantarlo, llevarlo hasta un lugar predeterminado a casi dos kilómetros de distancia, desde donde el jugador giraba y lo llevaba de vuelta al círculo, sin permitir que ninguno de los del otro bando se lo arrebatara. Cuando el espantoso objeto terminaba hecho jirones, cosa que a menudo sucedía, un árbitro decidía cuál de los dos equipos había conseguido conservar el trozo más grande. El invierno anterior Jean-Pierre contempló uno de esos partidos, justo en las afueras de la ciudad de Roca, más abajo del valle, y lo observó durante varios minutos antes de caer en la cuenta de que no estaban usando un ternero, sino un hombre, y que el hombre todavía estaba vivo. Sintiéndose mal, trató de detener el juego, pero alguien le dijo que el hombre era un oficial ruso, como si esa fuese toda la explicación necesaria. Entonces los jugadores simplemente ignoraron a Jean-Pierre, y él no consiguió hacer nada para llamar la atención de cincuenta jinetes totalmente excitados y decididos a proseguir con su juego salvaje. No se quedó a ver morir al hombre, pero tal vez debió haberlo hecho, porque la imagen que le quedó grabada en la mente y que recordaba cada vez que lo preocupaba que lo descubrieran era la de ese ruso, indefenso y sangrante, al que estaban destrozando vivo. La sensación del pasado continuaba dentro de él mientras observaba las paredes rocosas color caquitela hondonada que atravesaba y vislumbraba escenas de su infancia que se alternaban con pesadillas de lo que podría suceder si los guerrilleros lo descubrían. Su primer recuerdo fue el de un juicio y la sobrecogedora sensación de injusticia que tuvo cuando enviaron a su padre a la cárcel. Apenas sabía leer, pero pudo descifrar el nombre de su padre en los titulares de los diarios. A esa edad debía de tener cuatro años. No sabía lo que significaba ser un héroe de la resistencia. ¿Sabía que su padre era comunista? Lo mismo que sus amigos, el sacerdote, el zapatero y el hombre que atendía la oficina de correos, pero él creía que lo llamaban Rolando el Rojo por su tesrojiza. Y cuando su padre fue condenado por traición y sentenciado a cinco años de cárcel, le dijeron a Jean-Pierre que el asunto se relacionaba con el tío Abdul, un hombre atemorizado de piel morena que se había alojado en la casa durante varias semanas y que pertenecía al FLN, pero Jean-Pierre ignoraba lo que era el FLN y creyó que se referían al elefante del zoológico. Lo único que comprendía con claridad y que siempre creyó fue que la policía era cruel, los jueces deshonestos y que el pueblo vivía engañado por los diarios. A medida que fueron transcurriendo los años fue comprendiendo más, sufrió más y su sensación de ultraje se acrecentó. Cuando fue al cole o los otros muchachos le dijeron que su padre era un traidor. Él les replicó que, por el contrario, su padre había luchado valientemente y que arriesgó su vida en la guerra, pero ellos no le creyeron. Durante un tiempo él y su madre se mudaron a vivir en otro pueblo, pero de alguna manera los vecinos descubrieron quiénes eran y les dijeron a sus hijos que no jugaran con Jampier. Pero lo peor de todo era visitar la prisión. El aspecto de su padre se modificaba visiblemente. Había enflaquecido y se lo veía pálido y con aspecto enfermizo. Y mucho peor era verlo allí confinado, vestido con un uniforme parduzco, atemorizado y llamando señor a esos matones con porras. Después de un tiempo, el olor de la prisión empezó a provocar náuseas a Jampier y éste vomitaba en cuanto entraba en ella. Su madre dejó de llevarlo. Cuando su padre salió de la cárcel Jampier, pudo conversar con él largamente y por fin lo comprendió todo y comprobó que la injusticia de lo sucedido era aún peor de lo que él pensaba. Después que los alemán se invadieron Francia, los comunistas franceses, que ya estaban organizados en células, desempeñaron un papel primordial en la resistencia. Cuando la guerra concluyó, su padre continuó luchando contra la tiranía de las derechas. En esa época Argelia era una colonia francesa. Los argelinos vivían oprimidos y explotados, pero luchaban valientemente por su libertad. Los jóvenes franceses eran reclutados y obligados a luchar contra los argelinos en una guerra cruel en la que las atrocidades cometidas por el ejército francés recordaban a muchos los actos nazis. El FLN, al que Jean-Pierre siempre asociaría con la imagen de un viejo elefante de un zoológico de provincias, era el Front de Liberation Nationale, el Frente de Liberación Nacional del Pueblo de Argelia. El padre de Jean-Pierre fue uno de los 121 ciudadanos conocidos que firmó una petición en favor de la independencia de los argelinos. Francia se encontraba en guerra y la petición fue tildada de sediciosa por alentar la deserción de los soldados franceses. Pero el padre de Jean-Pierre hizo algo aún peor. Transportó una maleta con el dinero recolectado entre los franceses para el FLN y cruzó con ella la frontera suiza donde depositó el dinero en un banco. Además, dio asilo al tío Abdul que no era en absoluto un familiar nuestro sino un argelino a quien buscaba la DST, la policía secreta. Su padre le explicó que esa era la clase de cosas que había hecho durante la guerra contra los nazis y aún seguía en la misma lucha. Los enemigos nunca habían sido los alemanes así como en ese momento tampoco lo era el pueblo francés. Eran los capitalistas, los propietarios, los ricos y los privilegiados, las clases dirigentes que se valían de cualquier medio por deshonesto que fuera para proteger su posición. Su poder era tan grande que controlaban medio mundo y sin embargo los pobres, los indefensos, y los oprimidos, porque era el pueblo quien gobernaba en Moscú y en el resto del mundo. La clase trabajadora ponía sus ojos en la Unión Soviética en busca de ayuda, guía e inspiración en esa batalla en pos de la libertad. A medida que Jean-Pierre fue creciendo el cuadro se fue empañando y descubrió que la Unión Soviética no era el paraíso de los trabajadores. Pero nada le hizo variar su convicción básica de que el movimiento comunista, guiado por Moscú, era la única esperanza para los pueblos oprimidos del mundo y la única manera de destruir a los jueces, la policía y los diarios que con tanta brutalidad habían traicionado a su padre. El padre había conseguido pasar la antorcha a manos de su hijo y, como si lo supiera, su persona empezó a declinar. Nunca volvió a tener el rostro rubicundo de antes. Ya no asistía a manifestaciones, no organizaba bailes para recaudar fondos ni escribía cartas a los diarios locales. Seguía desempeñando una serie de trabajos burocráticos poco exigentes. Pertenecía al partido, por supuesto, y al gremio, pero ya no aceptaba la presidencia de comisiones, la redacción de atas ni la preparación de agendas de trabajo. Seguía jugando al ajedrez y bebiendo anís con el sacerdote, el zapatero y el jefe de la oficina de correos, pero las discusiones políticas que mantenían, que en una época habían sido apasionadas, ahora eran destenidas y débiles, como si la revolución por la que con tanto Aenco había trabajado se hubiese postergado indefinidamente. A los pocos años, el padre de Jean-Pierre murió. Entonces, su hijo descubrió que había contraído tuberculosis en la cárcel y que nunca se recobró de ella. Le quitaron la libertad, le quebrantaron el espíritu y le arruinaron la salud. Pero lo peor que le hicieron fue ponerle la etiqueta de traidor. Fue un héroe que arriesgó su vida por sus conciudadanos, pero murió convicto de traición. Ahora lo lamentarían, papá, si supieran la venganza que me estoy tomando, pensó Jean-Pierre, mientras conducía la yegua por los montaños o senderos afganos. Porque gracias a los servicios de inteligencia que yo les he proporcionado, los comunistas han conseguido estrangular las líneas de abastecimiento de Masud. El invierno pasado, le resultó imposible almacenar armas y municiones. Este verano, en lugar de lanzar ataques contra las bases aéreas, las estaciones de fuerza motriz y los camiones de abastecimiento que transitan por las rutas, lucha por defenderse contra las incursiones del gobierno contra su propio territorio. Casi exclusivamente por mi cuenta, papá, estoy a punto de destruir la eficacia de ese bárbaro que desea llevar nuevamente a su país a las oscuras épocas del salvajismo, del subdesarrollo y de la superstición islámica. Por supuesto, que estrangular las líneas de abastecimiento de Masud no era suficiente. El hombre ya era una figura de renombre nacional. Además, poseía la inteligencia y las fuerzas de carácter necesarias para pasar de ser un líder rebelde a presidente legítimo del país. Era un Tito, un Degauye, un Mugabe. No sólo había que neutralizarlo, sino destruirlo. Los rusos debían apoderarse de él, vivo o muerto. El problema consistía en que Masud se movía con rápidez y silenciosamente de un lado a otro, como gamo en el bosque, saliendo de pronto de la espesura para desaparecer nuevamente con la misma celeridad. Pero Jean-Pierre era paciente, lo mismo que los rusos. Tarde o temprano él se enteraría del lugar donde se escondería Masud durante las siguientes veinticuatro horas, tal vez por estar herido o para asistir a un funeral, y entonces Jean-Pierre utilizaría su radio para transmitir un código especial y el Halcon atacaría. Deseó poder confiarle a Hané su verdadera misión allí. Tal vez hasta lograría convencerla de que tenía razón. Le enseñaría que su trabajo como médico era inútil, porque ayudar a los rebeldes sólo servía para perpetuar aún más la miseria, la ignorancia y la pobreza en que vivía el pueblo, y para demostrar el momento en que la Unión Soviética pudiera apoderarse del país, aunque fuera tomándolo por el cuello, para arrastrarlo, pataleando y gritando, hacia el siglo XX. Tal vez ella llegara a comprender eso. Sin embargo, él sabía instintivamente que Hané jamás le perdonaría que la hubiera engañado. En realidad, se enfurecería. Se la imaginaba. Sin remordimientos, implacable, orgullosa. Lo abandonaría de inmediato, lo mismo que había abandonado a Aegis Taler. Y estaría doblemente furiosa por haber sido engañada exactamente de la misma manera por dos hombres sucesivos. Así que siguió engañándole por el temor a perderla, como un hombre asomado a un precipicio paralizado por el miedo. Ella sabía que algo andaba mal, por supuesto. Él se daba cuenta por la manera en que lo miraba algunas veces. Pero estaba seguro de que ella creía que esto era un problema de relación entre ambos. Ni le pasaba por la mente que toda esa vida no era más que un simulacro monumental. Era imposible tener la seguridad absoluta, pero él tomaba todas las precauciones posibles para no ser descubierto ni por ella ni por nadie. Cuando utilizaba la radio, hablaba en clave, no porque los rebeldes pudieran estar escuchando, no tenían radios, sino porque podía llegar a oírlo el ejército afgano que se encontraba tan lleno de traidores que no había secretos para Masud. La radio de Jean-Pierre era lo suficientemente pequeña como para poder ocultarla en un doble fondo de su maletín, en el bolsillo de su camisa o su chaleco cuando no llevaba el maletín. En cambio tenía el inconveniente de no poseer la fuerza necesaria para mantener conversaciones largas. Le hubiera exigido un tiempo bastante prolongado poder dictar los detalles de las rutas y los horarios de las caravanas, especialmente haciéndolo en clave, y habría necesitado una radio y una batería considerablemente más grandes. Jean-Pierre y el señor Leblond decidieron que eso no era conveniente. En consecuencia, Jean-Pierre tenía que encontrarse personalmente con su contacto para pasarle la información. Subió una cuesta y miró hacia abajo. Se encontraba en la cima de un pequeño valle. El sendero que había tomado descendía hacia otro valle, que corría en ángulo recto hacia ese, separado en dos por un turbulento arroyo de montaña que resplandecía bajo el sol de la tarde. En el otro extremo del arroyo, otro valle ascendía por la montaña hacia Cobag, su destino final. Cerca del río, en el punto donde se unían los tres valles, se divisaba una pequeña cabaña de piedra. La región se encontraba sembrada de edificios primitivos como ese. Jean-Pierre suponía que habían sido construidos por los nomadas y por los mercaderes viajeros para pasar la noche. Comenzó a descender la ladera, conduciendo a Magie de la Brida. Posiblemente Anatoly ya estuviese allí. Jean-Pierre ignoraba su verdadero nombre y rango, pero suponía que formaba parte de la KGB y adivinaba, por un comentario hecho una vez sobre los generales, que se trataba de un coronel. Pero fuera cual fuese su rango, no parecía un burocrata. Entre ese lugar y Bagram distaban 75 kilómetros de terreno montañoso, y Anatoly los recorría a pie, solo, y tardaba un día y medio en llegar. Era un ruso oriental de altos pómulos y piel amarilla, y ataviado con ropas afganas. Pasaba por un uzbeco, un integrante del grupo étnico mongoloide del norte de Afganistán. Eso justificaba sudar y vacilante. Los uzbecos poseían su propio idioma. Anatoly era valiente. Por cierto, que no hablaba uzbeco, así que existía la posibilidad de que fuese desenmascarado. Él también sabía que los guerrilleros jugaban al bus casi con los oficiales rusos que capturaban. El riesgo que corría Jampier en esos encuentros era un poco menor. Sus viajes constantes a pueblos vecinos para atender enfermos no llamaban demasiado la atención. Sin embargo, podía surgir una sospecha si alguien notara que se topaban más de una o dos veces con el mismo uzbeco. Y, por supuesto, si algún afgano que hablara francés llegara a oír la conversación que el médico mantenía con ese uzbeco vagabundo. En ese caso, la única esperanza de Jampier consistiría en morir con rapidez. Sus sandalias no hacían ruido sobre el sendero y los cascos de magia se hundían silenciosos en la tierra polvorienta, así que al acercarse a la choza comenzó a silbar una melodía. Por si hubiese allí alguien que no fuese Anatoly, ponía especial cuidado armados y tenían los nervios en tensión. Bajó la cabeza y entró. Para su sorpresa, la choza estaba desierta. Se sentó con la espalda apoyada contra la pared de piedra y se dispuso a esperar. Después de algunos instantes, cerró los ojos. Estaba cansado, pero es demasiado tenso para dormir. Esa era la peor parte de su tarea. La sensación de miedo y de aburrimiento que lo sobrecogía durante esas largas esperas, había aprendido a aceptar las demoras en ese país carente de relojes de pulsera, pero jamás a adquirir la imperturbable paciencia de los afganos. No podía dejarse de imaginar los diversos desastres que podían haberle sucedido a Anatoli. Que irónico sería que Anatoli hubiese pisado una mina rusa y se hubiese volado un pie. En realidad esas minas serían más al ganado que a los seres humanos, pero no por ello eran menos eficaces. La pérdida de una vaca podía matar a una familia afgana con tanta seguridad como si hubiera caído una bomba sobre su vivienda en el momento en que todos se encontraban dentro. Jean-Pierre ya no lanzaba una carcajada cuando veía una cabra o una vaca con una rústica pata de madera. En medio de sus pensamientos sintió la presencia de otra persona y al abrir los ojos vio el rostro oriental de Anatoli a escasos centímetros del suyo. Se podría haber robado dijo el ruso en perfecto francés. No dormía. Anatoli se sentó con las piernas cruzadas sobre el suelo de tierra. Era un individuo gordo pero musculoso con camisa y pantalones sueltos un turbante una bufanda a cuadros y una manta de color barroso llamada patú alrededor de los hombros. Se quitó la bufanda para que su cara quedara libre y sonrió dejando al descubierto sus dientes manchados de tabaco. ¿Cómo estás amigo mío? Bien. ¿Y tu esposa? Había algo siniestro en la forma en que Anatoli preguntaba siempre por Jane. Los rusos se opusieron tenazmente a su proyecto de llevarla a Afganistán arguyendo que interferiría en su trabajo. Jean Pierre señaló que de todas maneras tenía que viajar acompañado por una enfermera. La política de Medecinsk consistía en enviar siempre parejas y que posiblemente se acostaría con su acompañante a menos que tuviera un aspecto similar al de King Con. Finalmente los rusos aceptaron pero a regañadientes. Jane está perfectamente bien, contestó. Tuvo un bebé hace seis semanas. Una niña. Felicitaciones. Anatoly parecía alegrarse genuinamente. Pero, ¿no se adelantó un poco? Sí. Por suerte no hubo complicaciones. En realidad la partera del pueblo se encargó de ayudarla a dar a luz. En lugar de ayudarla tú. Yo no estaba. En esa fecha estaba aquí, contigo. Dios mío. Anatoly parecía horrorizado. Me espanta pensar que te mantuve alejado en una ocasión tan importante. A Jean Pierre le gustó la preocupación de Anatoly, pero no lo demostró. Era imposible de prever, dijo. Además, valió la pena. La caravana de que os hablé fue destruida. Sí. Tus informaciones son excelentes. Te felicito nuevamente. Jean Pierre se sintió hinchido de orgullo, pero trató de no demostrarlo. Nuestro sistema parece tener muy buenos resultados, dijo con modestia. Anatolia sintió. ¿Y cómo reaccionaron frente a la emboscada? con con una desesperación cada mayor. Mientras hablaba, Jean Pierre pensó que otra de las ventajas de encontrarse personalmente con su contacto era que podía suministrarle otro tipo de información, sentimientos e impresiones, cosas demasiado inconcretas para transmitir por radio, y sobre todo en clave. En este momento, se han quedado casi sin municiones. ¿Y cuándo sale la próxima caravana? ¿Salió ayer? Señal de que realmente están desesperados. Perfecto. Anatolia se metió la mano en el bolsillo y sacó un mapa. Lo desplegó en el suelo. Mostraba la zona situada entre el Valle de los Cinco Liones y la frontera con Pakistán. Jean Pierre se concentró con todas sus fuerzas, recordando los detalles mencionados durante su conversación con Ahmed, y comenzó a trazar la ruta que la caravana seguiría en su camino de regreso desde Pakistán. No sabía exactamente cuándo volverían, porque Mohamed ignoraba cuánto tiempo se quedarían en Pensawar comprando lo que necesitaban. Sin embargo, Anatolia tenía gente en Pensawar que le informaría de la partida de la caravana de los Cinco Liones, y con eso estaría en condiciones de calcular su avance. Anatolia no hizo anotaciones, sino que mencionó cada palabra pronunciada por Jean Pierre. Anatolia se lo repitió íntegramente a Jean Pierre para no incurrir en ningún error. El ruso volvió a doblar el mapa y se lo puso en el bolsillo. ¿Y qué hay de Masud? preguntó en voz baja. No lo hemos visto desde la última vez que hablé contigo, contestó Jean Pierre. Sólo he visto a Mohamed, y él nunca está seguro del paradero de Masud ni del momento en que volverá a aparecer. Masud es un zorro, exclamó Anatolia, con una extraña emoción en la voz. Ya nos apoderaremos de, aseguró Jean Pierre. Oh, por supuesto, que nos apoderaremos de. Él sabe que en este momento la casa está en todo su apogeo, así que cubre sus rastros. Pero los perros de presa le han tomado el olfato y se nos ha subido la sangre a la cabeza. De pronto tomó conciencia de que estaba revelando sus sentimientos. Sonrió y volvió a adoptar su personalidad de hombre práctico. Pilas, dijo, sacando un paquete del bolsillo de su camisa. Jean Pierre sacó el pequeño transmisor del fondo de su maletín, extrajo las pilas usadas y las cambió por las nuevas. Hacían eso cada vez energía. Anatoly se llevaba las viejas hasta Bagram, porque no tenía sentido arriesgarse a arrojar pilas de fabricación rusa en el valle de los cinco leones donde no existían aparatos eléctricos. Cuando Jean Pierre guardaba la radio en su maletín, Anatoly preguntó. ¿Tienes algo para las ampollas? Tengo los pies. De repente la deó la cabeza, escuchando. Jean Pierre se puso lógico que tarde o temprano sucediera, y ya tenían planeado lo que harían. Actuarían como desconocidos que comparten un lugar de descanso, y sólo reanudarían su conversación cuando el incluso se fuera. Y, en el caso de que el incluso diera muestras de que pensaba quedarse mucho tiempo, saldrían juntos, como si por casualidad viajaran en la misma dirección. Todo eso había sido acordado con anterioridad, pero en ese momento Jean-Pierre sintió que la culpa debía de ser notoría en cada rasgo de su rostro. Al instante siguiente oyeron fuera el sonido de pasos y la respiración jadeante de otra persona. Entonces una sombra oscureció la entrada de la cabaña y vieron entrar a Jané. «Abrir admiración Jané!» exclamó Jean-Pierre. Ambos hombres se pusieron en pie de un salto. «¿Qué pasa? ¿Por qué has venido?» preguntó Jan-Pierre. «Gracias a Dios que te alcance!» exclamó ella, sin aliento. De reojo, Jan-Pierre vio que Anatoly se cubría el rostro con su bufanda y se volvía de espaldas como lo hubiese hecho un afgano en presencia de una mujer impertinente. El gesto ayudó a Jan-Pierre a recobrarse del impacto del encuentro con su esposa. Miró rápidamente a su alrededor, por suerte varios minutos antes Anatoly había guardado los mapas. Pero la radio, la radio sobresalía algunos centímetros del maletín. Sin embargo, Jan-Pierre no la había visto todavía. «¿Qué sucede?» volvió a preguntar. «Un problema médico que yo no puedo resolver». La tensión de Jan-Pierre se dio un poco. Por un momento temió que lo hubiera seguido porque sospechaba algo. «Bebe un poco de agua», aconsejó. Metió una mano en el maletín y, mientras buscaba la cantimplora, con la otra ocultó la radio. Cuando la radio estuvo a buen recaudo, extrajo la cantimplora de agua y se la ofreció. Su corazón ya volvía a su ritmo normal. Recobraba su presencia de ánimo. La evidencia ya no estaba a la vista. ¿Qué otra cosa podía inducirla a sospechar algo? Tal vez pudo oír a Anatoli hablando en francés, pero eso no era nada fuera de lo común. Si los afganos tenían un segundo idioma, por lo general era el francés, y no era raro que un uzbeco se expresara mejor en francés que en Darí. ¿Qué estaba diciendo Anatoli en el momento en que ella entró? Jean-Pier recordó que le preguntaba sobre algún remedio para las llagas. Eso era perfecto. Cada vez que se encontraban con un médico los afganos pedían medicinas, aunque estuvieran en perfecto estado de salud. Hanna bebió agua, y enseguida empezó a hablar. Poco después de haberte ido trajeron a un muchacho de 18 años con una herida grave en el muslo, bebió otro sorbo de agua. Ignoraba la presencia de Anatoly y Jean-Pier se dio cuenta de que estaba tan preocupada por la emergencia médica, que apenas había notado que el ruso se encontraba allí. Fue herido en la lucha cerca de roca, y su padre lo transportó todo el camino a lo largo del valle. Tardó dos días en llegar. Cuando por fin llegaron la herida se había gangrenado. Le apliqué 600 gramos de penicilina cristalizada, por vía intramuscular, y después le limpie la herida. Hiciste exactamente lo que había que hacer, aprobó Jean-Pier. Pocos minutos después, se cubrió de sudor frío y deliraba. Le tomé el pulso. Era rápido, pero débil. Se puso pálido grisáceo y tuvo dificultades para respirar. Sí. ¿Y entonces qué hiciste? Le hice un tratamiento contra el SOC. Le levanté los pies, lo cubrí con una manta, y le di de beberte. Después vine a buscarte. Estaba a punto de llorar. Su padre lo cargó durante dos días. No podemos dejarlo morir. Posiblemente no morirá, contestó Jean-Pier. El SOC alérgico no es común, pero se trata de una reacción bien conocida que puede provocar la penicilina. El tratamiento consiste en inyectarle medio mililitro de adrenalina por vía intramuscular, seguida por un antihistamínico. Digamos seis mililitros de difenidramina. ¿Quieres que vuelva contigo? Al hacer el ofrecimiento, dirigió una rápida mirada de Sosla a Anatoli, pero el ruso ni se mutó. No, contestó Jane, suspirando. Porque en ese caso, morirá alguien más al otro lado de la montaña. ¿Tú ve a Kovac? ¿Estás segura? Sí. Anatoli encendió una cerilla para fumar un cigarrillo. Jane lo miró, y después volvió a mirar a Jean-Pierre. Medio mililitro de adrenalina y después seis mililitros de difenidramina, repitió, poniéndose de pie. Sí, Jean-Pierre también se levantó, y la besó. ¿Estás segura de que te las arreglarás sola? Por supuesto. Tendrás que darte prisa. Sí. ¿Te gustaría llevarte a Magie? Jane lo pensó un instante antes de contestar. No creo. Por ese sendero es más rápido caminar. ¿Cómo te parezca? Adiós. Adiós, Jane. Jean-Pierre la miró salir. Permaneció inmóvil durante un rato. Ni él ni Anatoly hicieron ningún comentario. Después de un par de minutos se acercó a la puerta y miró hacia afuera. Podía ver a Jane, ya a cierta distancia, una figura pequeña y delgada, con un vestido de algodón, que tepaba decididamente la ladera, sola en ese paisaje polvoriento y pardusco. La observó hasta que ella desapareció en un récodo del sendero. Entonces regresó al interior de la choza y volvió «¡Dios todopoderoso!» exclamó Jean-Pierre. «Nos salvamos apenas por unos instantes». Capítulo 8 El muchacho murió. Cuando Jane llegó, acalorada, polvorienta y extenuada a punto de desmayarse, ya hacía casi una hora que había muerto. El padre la esperaba en la entrada de la cueva, con expresión aturdida y de reproche. Al ver su postura resignada y sus mansos ojos pardos, Jane comprendió que todo había terminado. El hombre no dijo nada. Ella entró en la cueva y miró al muchacho. Demasiado cansada para enojarse, se sintió sobrecogida por la desilusión. Jean-Pierre estaba lejos y Sahara en pleno duelo, así que no tenía con quién compartir su pena. Lloró más tarde, tendida en su cama en el techo de la casa del tendero, con Chantal en un colchóncito a su lado, murmurando de vez en cuando en medio de un sueño de feliz ignorancia. Jane lo mismo que ella. El hombre sobrepasó todos los límites de la extenuación con tal de salvar a su hijo. Cuanto mayor sería su tristeza. Las lágrimas que inundaban los ojos de Jane le empañaban la visión de las estrellas antes de que pudiera quedarse dormida. Soñó que Mohamed se acercaba a su cama y le hacía el amor mientras todo el pueblo los miraba. Luego él le contó que Jean-Pierre vivía una aventura con Simone la esposa del gordo periodista Raoul Clermont y que los amantes se encontraban en Cobag donde se suponía que Jean-Pierre estaba atendiendo a los enfermos. Al día siguiente le dolía todo el cuerpo a causa de haber corrido durante casi todo el trayecto hasta la cabaña de piedra. Mientras llevaba a cabo sus tareas de rutina reflexionó que había sido una suerte que Jean-Pierre se detuviera presumiblemente a descansar pues le había proporcionado la posibilidad de alcanzarlo. Se sintió muy aliviada al ver a Maggi atada fuera y al encontrar a Jean-Pierre dentro de la cabaña con aquel extraño hombrecito uzbeco. Los dos se habían sobresaltado cuando la vieron entrar. Fue casi cómico. Era la primera vez en su vida que vio levantarse a un afgano al entrar una mujer. Trepó hasta la cueva con su propio maletín médico e inicio casos habituales de mala nutrición malaria heridas infectadas y pársitos intestinales recordó la crisis del día anterior. Hasta entonces nunca había oído hablar de soc alérgico. Sin duda a la gente que debía aplicar inyecciones de penicilina se le enseñaba que había que hacer en esos casos pero su entrenamiento fue tan apresurado que muchas cosas quedaron en el tíntero. En realidad los detalles médicos fueron casi totalmente de que Jean-Pierre era médico titulado y siempre estaría a su lado para indicarle lo que debía hacer. ¿Qué época de ansiedad fue esa? Sentada en las aulas unas veces con enfermeras diplomadas otras absolutamente sola tratando de aprender las reglas y procedimientos de la medicina y de la educación sanitaria y preguntándose lo que le esperaría en Afganistán. Algunas de las clases recibidas en lugar de tranquilizarla la hicieron temblar. Le indicaron que su primera tarea consistiría en fabricarse un retrete de tierra para uso personal. ¿Por qué? Porque la manera más rápida de mejorar la salud de la gente de los países subdesarrollados era conseguir que dejaran de usar los ríos y los arroyos como letrinas y ante todo era darles el ejemplo. Su maestra Stephanie una mujer de imprescindible aspecto maternal con gafas de unos cuarenta años también hizo hincapié en los peligros de prescribir medicamentos con demasiada generosidad. La mayoría de las enfermedades y heridas de menor importancia se mejoraban sin ayuda médica pero la gente primitiva y también la que no lo era tanto reclamaba siempre pildoras y pomadas. Jane recordó que al llegar a la cabaña el hombrecillo Uzbeco estaba pidiendo a Jampier algunas pomadas para las ampollas sin duda había recorrido a largas distancias durante toda su vida sin embargo en cuanto se encontró con un médico le dijo que le dolían los pies el problema de prescribir demasiados medicamentos aparte del desperdicio que significaba era que una droga administrada para combatir un mal menor podría provocar tolerancia en el paciente de modo que cuando se encontrara seriamente enfermo consejo a jane que intentara trabajar no en contra sino junto a los curanderos tradicionales de la comunidad ella tuvo éxito con rabia la partera pero no con abduya el muya aprender el lenguaje fue lo más fácil en parís antes de que se le ocurriera siquiera viajar a afganistán estudió farsi el idioma de los persas para mejorar su tarea de intérprete el farsi y el darí eran dialectos de una misma lengua el otro idioma principal de afganistán era el pasto el valle de los cinco leones se encontraba en territorio tajik los pasto la lengua de los pustuns pero los tajiks hablaban en darí y pocos afganos que viajaban los nomadas por ejemplo hablaban generalmente pasto y darí si conocían algún idioma europeo era con jampier era la primera vez que jane oía hablar francés con acento husbeco sonaba lo mismo que el acento ruso durante el día recordó muchas veces al husbeco de alguna manera ese individuo la perturbaba era una sensación parecida a la que tenía cuando sabía que debía hacer algo importante pero no recordaba de qué se trataba tal vez hubiera algo extraño en ese individuo a preparó el almuerzo consistente en arroz y salsa de carne y lo compartió con fara la muchacha se había convertido en una total admiradora de jane estaba ansiosa por hacer cualquier cosa que le agradara y por la noche se mostraba renuente a regresar a su casa jane intentaba tratarla de igual a igual pero aparentemente eso solo aumentaba la adoración de la muchacha a la oculta por una piedra voladiza de la montaña allí realizaba sus ejercicios posnatales decidida a recuperar su silueta mientras los hacía no podía dejar de visualizar al hombrecito uzbeco poniéndose de pie en la cabaña de piedra y la expresión de estupefacción que se pintó en su rostro oriental por algún motivo jane tuvo la sensación de que acechaba una tragedia cuando se dio cuenta de la verdad no fue en un repentino relámpago de comprensión sino más bien como en una avalancha empezó como algo pequeño pero fue creciendo inexorablemente hasta que lo cubrió todo ningún afgano se quejaría de ampollas en los pies ni siquiera como excusa porque no tenía la menor idea de la existencia de éstas era algo tan poco probable como el hecho de que un viese reaccionaría levantándose ante la entrada de una mujer y si ese individuo no era afgano que sería su acento se lo decía aunque muy pocos lo habrían reconocido solo porque ella era lingüista y hablaba tanto el ruso como el francés pudo darse cuenta de que el hombre hablaba francés con acento ruso así que Jean-Pierre se encontró con un ruso disfrazado de Uzbeco en una cabaña de piedra en un sitio desierto sería un encuentro casual era muy poco posible pero al recordar la cara que puso su marido al verla entrar percibió la expresión que en ese momento no había notado una mirada culpable no no se trataba de un encuentro casual era una cita acordada con anterioridad y tal vez no fuese la primera Jean-Pierre viajaba constantemente a otros pueblos para atender pacientes en realidad se mostraba innecesariamente escrupuloso en mantener su agenda de visitas una insistencia tonta en un país que carecía de calendarios y de diarios pero no tan tonta si existía otra agenda una serie clandestina de encuentros secretos y porque se encontraría con el ruso eso también era obvio y las lágrimas inundaron los ojos de Jane cuando se dio cuenta de que el propósito de Jean-Pierre debía de ser necesariamente la traición les proporcionaba información por supuesto les daba datos sobre las caravanas de los rebeldes él siempre estaba al tanto de las rutas que seguirían porque Mohamed utilizaba sus mapas también conocía las fechas aproximadas porque veía partir a los hombres desde banda y desde otros pueblos del valle de los cinco leones obviamente proporcionaba esa información a los rusos que por ese motivo durante el último año habían tenido tanto éxito en sus emboscadas y por ese mismo motivo en ese momento el valle estaba lleno de viudas llorosas y huérfanos acongojados ¿qué me pasa? pensó en un repentino ataque de autocompasión mientras las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas primero halliz después Jean-Pierre ¿por qué será que elijo a esos cretinos? habrá algo que me atraiga en los hombres que llevan una doble vida será el desafío que significa el romper sus defensas estoy loca hasta ese punto recordó que Jean-Pierre había dicho que la invasión soviética a afganistán estaba justificada en algún momento cambio de idea y ella creyó que lo había convencido de que estaba equivocado obviamente ese cambio de idea fue falso cuando decidió viajar a afganistán para convertirse en espía de los rusos adoptó un punto de vista antisoviético como parte de su disfaz sería también falso el amor que le profesaba la pregunta en sí misma ya le resultaba terriblemente dolorosa escondió la cabeza entre sus manos era casi increíble se había enamorado de se casó con él besó a su madre esa mujer de expresión amargada se acostumbró a su manera de hacer el amor sobrevivió a la primera pelea que tuvieron luchó por conseguir que la sociedad matrimonial diera resultado y dio a luz a su hija entre temores y dolores habría hecho todo eso por una simple ilusión por un títere por un hombre a quien ya no le importaba nada era lo mismo que caminar y correr tantos kilómetros para preguntar cómo curar a un muchacho de 18 años y después volver para encontrar que ya estaba muerto era peor que eso imagino que sería lo mismo que sintió el padre del chico que después de cargar a su hijo durante dos días solo lo vio morir percibió una sensación de plenitud en sus pechos y se dio cuenta de que debía de ser hora de amamantar a Chantal se puso la ropa se enjugó el rostro con la manga y empezó a subir la montaña a medida que su dolor empezó a ceder y pudo pensar con más claridad tuvo la sensación de que siempre se había sentido vagamente insatisfecha a lo largo de su año de casada y ahora le resultaba comprensible de alguna manera todo el tiempo había presentido el engaño de Jean-Pierre debido a esa barrera que se erigía entre ambos nunca pudieron adquirir una intimidad total cuando llegó a la cueva Chantal se quejaba a voz en cuello y far a la mesía Jane tomó a la pequeña y la sostuvo contra su pecho Chantal empezó a mamar Jane sintió la incomodidad inicial como un calambre en el estómago y después una sensación en el pecho agradable y bastante erótica tenía ganas de estar sola le dijo a fará que se fuera a dormir la siesta en la cueva de su madre amamantar a Chantal le resultó tranquilizador la traición de Jean-Pierre empezó a parecerle un cataquismo menos importante estaba segura de que el amor que le profesaba su marido no era simulado qué sentido hubiera tenido para qué llevarla hasta allí ella no le era de ninguna utilidad en su trabajo de espía necesariamente tenía que ser porque la amaba y si la amaba el resto de los problemas podría solucionarse tendría que dejar de trabajar para los rusos por supuesto por el momento ella no conseguía imaginarse enfrentándose a él que le diría me he dado cuenta de todo por ejemplo no pero ya se le ocurrirían las palabras necesarias cuando llegase el momento entonces él tendría que llevarlas a ella y a chantal de regreso a europa regresar a europa cuando comprendió que tendrían que volver a su casa la inundó una sensación de alivio la tomó por sorpresa si alguien le hubiera preguntado si le gustaba lo que hacía que era algo que valía la pena y que se desenvolvía realmente muy bien y que hasta disfrutaba pero ahora que tenía frente así la perspectiva de regresar a la civilización su resistencia se desmoronó y tuvo que admitir para sus adentros que el paisaje agreste los inviernos gélidos el pueblo extraño los bombardeos y el interminable fluir de hombres y muchachos mutilados y heridos le habían puesto los nervios en tensión hasta un grado ya intolerable la verdad es que este lugar me resulta espantoso pensó chantal dejó de mamar y se quedó dormida jane la cambió y la acostó sobre su colchoncito sin despertarla el equilibrio psíquico de la pequeña era una bendición dormía en medio de cualquier crisis con tal de estar cómoda y con el estómago lleno ningún ruido o movimiento la despertaba sin embargo era sensible a los estados de ánimo de jane y muchas veces despertaba cuando ella estaba angustiada aunque no hubiese ruido alguno jane se sentó con las piernas cruzadas sobre su colchón observando a su hijita dormida y pensando en jampier ojalá estuviera aquí para poder hablar inmediatamente con él se preguntó por qué no estaría más enojada para no decir ultrajada al descubrir que había estado traicionando a los guerrilleros con los rusos sería porque se había reconciliado con la idea de que todos los hombres serán unos mentirosos habría llegado a convencerse de que en esa guerra los únicos inocentes eran las madres las esposas y las hijas de ambos bandos el hecho de ser esposa y madre o sería simplemente porque amaba a Jean-Pierre lo ignoraba de todos modos ese era el momento de pensar en el futuro no en el pasado regresaría a parís donde había carteros librerías y agua corriente chantal tendría ropa bonita un cochecito y pañales desechables vivirían en un pequeño apartamento de algún barrio interesante donde el único verdadero peligro podrían ser los conductores de taxis ella y su marido volverían a empezar y esta vez llegarían a conocerse a fondo trabajarían para convertir el mundo en un lugar mejor utilizando medios graduales y legítimos en lugar de intrigas o traiciones la experiencia adquirida en afganistán los ayudaría a conseguir trabajo en el tercer mundo tal vez en la organización mundial de la salud la vida de casada sería tal como ella la había imaginado con ellos tres haciendo el bien sintiéndose seguros y felices entró Fara había terminado la hora de la siesta saludó a Jane respetuosamente miró a Chantal y al ver que estaba dormida se sentó en el suelo con las piernas cruzadas esperando instrucciones era hija del hijo mayor de rabia Ismael Gul que en ese momento formaba parte de la caravana Jane quedó sin aliento Fara le dirigió una mirada inquisitiva mano como quitándole importancia y Fara desvió la mirada su padre forma parte de la caravana pensó Jane Jane había traicionado a esa caravana ante los rusos el padre de Fara moriría en la emboscada a menos que Jane pudiera hacer algo por impedirlo pero que podrían enviar un mensajero para encontrarse con la caravana en el paso de Kik e indicarles que condiciones de arreglar eso pero Jane tendría que decirle cómo sabía que la caravana sufriría una emboscada y entonces probablemente Mohamed mataría a Jean Pierre quizá con sus propias manos si uno de ellos tiene que morir que sea Ismael y no Jean Pierre pensó Jane entonces se acordó de los otros treinta hombres del valle que integraban la caravana y sintió que se le clavaba un cuchillo en el corazón tendrán que morir todos para que se salve mi marido Camir Khan el de la barba ensortijada y el viejo Saas Saigul y Yusuf Gul que canta tan maravillosamente y Cercador el pastorcito de las cabras y Abdur Mohamed a quien le faltan los dientes del antros y Aliganim que tiene catorce hijos tenía que haber alguna manera de impedirlo se dirigió a la entrada de la cueva y se quedó mirando hacia afuera ahora que la siesta había terminado los chicos abandonaron las cuevas para reiniciar sus juegos entre las rocas y los arbustos espinosos allí estaba Moussa de nueve años el único hijo varón de Mohamed más malcriado ahora que solo le quedaba una mano jugando con el nuevo cuchillo que su padre le había regalado vio a la madre de Fara subiendo la ladera de la montaña con unas de leña sobre la cabeza y allí estaba también la mujer del muya lavando la camisa de abduya no vio Mohamed ni Alima su esposa pero sabía que él se encontraba en banda porque lo había visto esa mañana sin duda había almorzado con su mujer y sus hijos en la cueva casi todas las familias tenían una cueva propia allí estaría él en ese momento pero Hane no quería ir a buscarlo abiertamente porque eso significaría provocar un escándalo en la comunidad y ella debía ser discreta que le diré pensó consideró la posibilidad de hacerle una petición directa haz esto por mí simplemente porque yo te lo pido ella pero los musulmanes no parecían tener una concepción demasiado romántica del amor lo que Mohamed sentía por ella misma más bien se parecía a un sentimiento bastante tierno de lujuria y decididamente esto no lo ponía él a su disposición y de todos modos ella ni siquiera estaba segura de que él siguiera sintiendo lo mismo entonces que él no le debía nada ella nunca lo había atendido a él ni a su esposa pero en cambio había atendido a musa había salvado la vida del muchachito Mohamed tenía con ella una deuda de honor haz esto porque yo salvé a tu hijo tal vez diera resultado pero Mohamed le preguntaría por qué iban apareciendo más mujeres que salían en búsqueda agua y barrían sus cuevas atendían a sus animales y preparaban la comida Han sabía que en cualquier momento vería a Mohamed qué le diría los rusos conocen la ruta que seguirá la caravana y cómo lo averiguaron no lo sé Mohamed entonces por qué estás tan segura no te lo puedo decir escuché una conversación recibí un mensaje del servicio secreto británico tengo un presentimiento lo vi en las cartas lo soñé esa era la solución un sueño en ese momento lo vio salía de su cueva alto y apuesto con ropa de viaje el redondo gorro chitralí como el de masud del tipo que usaban casi todos los guerrilleros el patú de tono barroso que le servía de capa toalla manta y camuflaje y las botas altas de cuero que le había quitado al cadáver de un oficial ruso cruzó el claro con el paso rápido de quien tiene que recorrer un largo camino antes de la puesta del sol tomó el sendero que bajaba hacia el pueblo desierto jane observó desaparecer su alta figura ahora o nunca se dijo y lo siguió al principio caminó lentamente y con aire de indiferencia para que no resultara evidente que lo seguía después al quedar fuera de la vista estaba por el sendero polvoriento mientras pensaba que consecuencias físicas me traerá esta carrera cuando vio a mohamet delante de ella lo llamó a gritos él se detuvo se volvió y esperó dios sea contigo mohamet khan dijo ella cuando pudo alcanzarlo y contigo jane de boud contestó él amablemente ella hizo una pausa tratando de recobrar el aliento él la observó con expresión de divertida tolerancia como esta musa preguntó ella está bien y feliz y aprendiendo a utilizar su mano izquierda algún día matará con ella esa era una pequeña broma tradicionalmente la mano izquierda se utilizaba para los trabajos sucios y la derecha para comer jane le sonrió reconociendo su ingeniosa respuesta me alegro muchísimo de haber podido salvarle la vida dijo jane si él pensó que la frase era una falta de buen gusto no lo demostró tengo una deuda eterna contigo contestó eso era justamente lo que ella pretendía que dijera hay algo que podrías hacer por mí confesó la expresión de mohamed era indescifrable si está a mi alcance ella miró a su alrededor en búsqueda de algún lugar donde sentarse estaban de pie cerca de una casa bombardeada el sendero se hallaba cubierto de piedras y tierra desprendidos de la pared delantra y ellos podían ver el interior del edificio donde el único utensilio que quedaba era una olla rajada y como detalle incongruente sobre una pared se veía una fotografía en colores de un automóvil cadillac jane se sentó sobre las piedras y después de un instante de vacilación mohamed se sentó a su lado está dentro de tus posibilidades aseguró ella pero te provocará una pequeña molestia de qué se trata es posible que lo consideres como el capricho de una mujer tonta tal vez te sentirás tentado de engañarme aceptando mi petición y después olvidándote de llevarla a cabo no lo único que te pido es que seas verás conmigo tanto si lo aceptas como si no lo seré ya basta pensó jane quiero que envíes un mensajero al encuentro de la caravana y que les ordene modificar la ruta de regreso él quedó desconcertado posiblemente esperaba una petición trivial doméstica ¿por qué? preguntó ¿tú crees en los sueños Mohamed Khan? Mohamed se encogió de hombros los sueños son sueños dijo evasivamente tal vez haya sido una manera equivocada de dirigirme a él pensó jane tal vez hubiese sido mejor hablar de una visión mientras estaba tendida a solas en mi cueva durante las horas de calor me pareció ver una paloma blanca de repente la escuchó con atención y jane supo que había pronunciado la frase justa los afganos creían que a veces las palomas estaban habitadas por espíritus pero debo de haber estado soñando porque el ave intentó hablarme continuó diciendo jane jane pensó que tomó eso como una señal de que ella había tenido una visión no un sueño yo no conseguía entender lo que me decía aunque escuchaba con la mayor atención posible creo que se expresaba en pasto mohammed la miraba con los ojos muy abiertos una mensajera del territorio Pustún entonces de pie detrás de la paloma vi a Ismael Gul el hijo de rabia el padre de fara colocó la mano sobre el brazo de mohammed y lo miró a los ojos pensando sería capaz de encenderte como si fueras una bombilla hombre vanidoso y tonto tenía un puñal clavado en el corazón y lloraba lágrimas de sangre señaló la empuñadura del cuchillo como si quisiera que yo se lo extrajera del pecho la empuñadura estaba tachonada de piedras preciosas de alguna manera en el trasfondo de su mente jane pensaba de dónde habré sacado todo este cuento guión me levanté de la cama y me acerqué a él estaba atemorizada pero tenía que salvarle la vida y entonces cuando extendía el brazo para apoderarme del cuchillo guión ¿qué pasó? desapareció creo que me desperté mohammed cerró la boca que le había quedado completamente abierta recuperó su compostura y frunció el entrecejo con aire importante como si estuviera considerando cuidadosamente la interpretación del sueño ahora ha llegado el momento de ayudarlo un poco pensó jane tal vez sea todo una tontería dijo poniendo una expresión de nimita que confía decididamente en la superioridad de su juicio masculino por eso es que te pido que hagas esto por mí por la persona que salvó la vida de tu hijo para que haya paz en mi mente él inmediatamente adoptó una expresión un poco altanera no hay necesidad de invocar una deuda de honor eso significa que lo harás él le contestó con otra pregunta ¿qué clase de joyas había en la empuñadura del cuchillo? oh dios pensó ella ¿cuál será la respuesta correcta? pensó en la posibilidad de decir esmeraldas pero como esas piedras estaban asociadas con el valle de los cinco leones podía implicar que Ismael había sido asesinado por un traidor del valle rubíes contestó él asintió con lentitud Ismael no te hablo me pareció que trataba de hablarme pero no conseguía hacerlo él volvió a asentir y Jane pensó vamos decidete de una vez por fin él dijo la predicción es clara debemos modificar la ruta de la caravana gracias a dios pensó Jane me siento tan aliviada exclamó con total sinceridad no sabía qué hacer ahora estoy convencida de que Ahmed se salvará se preguntó qué podría hacer para asegurarse de que Mohamed no cambiaría de idea era imposible que lo obligara a jurar se preguntó si convendría que le estrechara la mano por fin decidió sellar la promesa con un gesto aún más antiguo se inclinó y lo besó en la boca con rapidez y suavidad sin proporcionarle la ocasión de negarse ni de responderle gracias exclamó sé que eres un hombre de palabra se puso en pie dejándolo sentado y con aspecto un poco mareado se volvió y corrió por el sendero hacia las cuevas al llegar a la cima se detuvo y miró hacia atrás Mohamed bajaba la colina a grandes zancadas y ya se encontraba a bastante distancia de la casa bombardeada iba con la cabeza alta y balanceando los brazos ese beso le ha proporcionado una gran carga emotiva pensó Jane debería darme vergüenza jugué con sus supersticiones con su vanidad y con su sexualidad como feminista que soy no debía verme validó de sus preconceptos mujer medium mujer sumisa mujer coqueta para manejarlo pero dio resultado dio resultado siguió caminando lo que le quedaba por hacer era encargarse de Jean Pierre llegaría alrededor del anochecer sin duda debió de esperar hasta media tarde cuando el sol fuera menos abrasador para iniciar la jornada de regreso lo mismo que hizo Mohamed sintió que Jean Pierre sería más fácil de manejar que Mohamed para empezar podría decirle la verdad además el equivocado era él llegó a las cuevas en ese momento el pequeño campamento estaba en plena actividad una escuadrilla de reactores rusos cruzó el cielo aunque volaban demasiado alto y demasiado lejos para temer un bombardeo todo el mundo detuvo su trabajo para contemplarlos cuando desaparecieron los niños más pequeños abrieron los brazos como si fueran alas y empezaron a correr por los alrededores imitando el sonido de los motores en sus vuelos imaginarios a quien bombardearían se preguntó Jane entró en la cueva para ver cómo estaba Chantal le sonrió Farah y sacó el diario tanto ella como Jean Pierre escribían algo allí casi todos los días se trataba principalmente de un registro médico y lo llevarían de regreso a Europa para beneficiar a los que viajaran después de ellos a Afganistán los habían animado a anotar también sus sentimientos y problemas personales para que los demás supieran lo que debían esperar y Jane había hecho anotaciones bastante completas sobre su embarazo y sobre el nacimiento de Chantal pero había mantenido una estricta censura en lo que se refería a su vida emocional se sentó con la espalda contra la pared de la cueva y con el libro sobre las rodillas y escribió la historia del muchacho de 18 años muerto a consecuencia del soca alérgico esto la entristeció pero no la deprimió es una reacción saludable se dijo agregó breves detalles de los casos menos importantes atendidos durante el día y después empezó a ojear hacia atrás el volumen las anotaciones de Jean Pierre con letra nerviosa eran sumamente breves y consistían casi en su totalidad en síntomas diagnósticos tratamientos y resultados parsitos escribía o malaria y después curado o estable y a veces murió Jean en cambio tendía a escribir frases como esta mañana se sentía mejor o la madre tiene tuberculosis leyó lo que había escrito acerca de los primeros días de su embarazo pezones dolorosos muslos que engrosaban y náuseas por la mañana le interesó comprobar que alrededor de un año antes había escrito abdullame atemoriza se había olvidado de eso guardó el diario ella y Farah pasaron las dos horas siguientes limpiando y acomodando la cueva que hacía a las veces de clínica después ya había llegado el momento de bajar al pueblo y prepararse para la noche mientras descendía por la ladera de la montaña y después cuando se afanaba en sus tareas domésticas Jane consideró cuál sería la mejor manera de abordar a Jean Pierre sabía lo que iba a hacer pensaba proponerle que salieran juntos a caminar pero no sabía lo que le diría cuando él llegó a los pocos minutos ella todavía no se había decidido le limpió el polvo de la cara con una toalla húmeda y le preparó una taza de té verde él no estaba extenuado sino más bien agradablemente cansado ella sabía que era capaz de caminar distancias mucho más largas Jane lo acompañó mientras él bebía su té haciendo esfuerzos por no mirarlo y pensando me mentiste después de que él hubo descansado le propuso ¿por qué no salimos a caminar un rato como lo hacíamos antes? Jean Pierre se mostró un poco sorprendido ¿a dónde quieres ir? a cualquier parte ¿no recuerdas que el verano pasado teníamos la costumbre de salir a caminar simplemente para disfrutar de la noche? ¿él sonrió? claro que lo recuerdo contestó ella lo amaba cuando él le sonreía así ¿quieres que llevemos a Chantal? no Jane no quería nada que la distrajera estará perfectamente bien con Farah muy bien contestó él un poco sorprendido Jane le indicó a Farah que les preparara la comida de la noche té pan y yogur y después ella y Jean Pierre salieron la luz del día se iba apagando y el aire de la noche era tibio y fragante en verano esa era la mejor hora del día mientras caminaban a lo largo de los campos hacia el río Jane recordó cómo se había sentido en ese mismo sendero el verano anterior ansiosa confusa excitada y decidida a tener éxito estaba orgullosa de haberse desenvuelto también pero se alegraba de que la aventura estuviera por llegar a su fin a medida que se acercaba el momento del enfrentamiento empezó a ponerse tensa a pesar de decirse constantemente que ella no tenía nada que esconder nada que pudiera hacerla sentir culpable y nada que temer vadearon el río en un sitio donde éste era ancho y poco profundo y se extendía sobre un lecho rocoso después subieron por un sendero inclinado y ondulante que ascendía al risco del otro lado del río al llegar a la cima se sentaron en el suelo y balancearon las piernas por encima del precipicio treinta metros por debajo de ellos el río de los cinco leones seguía su curso chocando contra las rocas y lanzando enfurecida espuma en los rápidos Jane contempló el valle el terreno cultivado era cruzado por canales de irrigación y muros de piedra las distintas tonalidades de verde y dorado de las cosechas maduras conferían al campo el mismo aspecto que los fragmentos de cristal de colores de un juguete destrozado aquí y allá el panorama estaba empañado por los daños causados por las bombas paredes caídas canales de irrigación obstruidos y cráteres de barro en medio de las espigas mecidas por el viento algunas ocasionales gorras redondas o oscuros turbantes demostraban que los hombres ya se encontraban trabajando en la cosecha mientras los rusos estacionaban sus reactores en los hangares y guardaban sus bombas durante la noche las cabezas cubiertas por bufandas y las figuras más pequeñas eran las de las mujeres y los niños mayores que ayudaban mientras duraba la luz en el otro extremo del valle los sembrados luchaban por trepar las laderas más bajas de la montaña pero pronto se rendían ante la roca polvorienta del racimo de casas situadas a la izquierda se elevaba el humo de algunas fogatas encendidas para cocinar como trazos rectos de la piz que la suave brisa no tardaba en desordenar esa misma brisa les hacía llegar incomprensibles trozos de la conversación mantenida por las mujeres que se bañaban más allá del recodo del río conversaban en voz baja y ya no se oía la risa contagiosa de Sahara porque ella estaba de luto y todo por culpa de Jean-Pierre ese pensamiento infundió coraje a Jane quiero que me lleves de vuelta a casa dijo abruptamente al principio él interpretó mal sus palabras pero si acabamos de llegar contestó con irritación después la miró y la expresión de su rostro se aclaró ah exclamó había un tono tan imperturbable en su voz que a Jane le pareció de mal agüero y entonces comprendió que era probable que no se saldría con la suya sin necesidad de luchar sí dijo con firmeza a casa él le rodeó los hombros con un brazo por momentos este país consigue deprimirnos explicó no la miraba a ella sino al río rugiente que corría a sus pies en este momento eres especialmente vulnerable a la depresión un riesgo siempre probable después del parto dentro de algunas semanas encontrarás que no me hables con ese tono paternalista replicó ella no estaba dispuesta a permitir que se saliera por la tangente con esa clase de tonterías ahorrate tus modales de médico para utilizarlos con los pacientes está bien contestó él retirando el brazo antes de venir decidimos que nos quedaríamos dos años estuvimos de acuerdo en que las estancias cortas eran ineficaces debido al tiempo y al dinero que se invierten en el entrenamiento el viaje y la instalación nosotros estábamos decididos a hacer esta obra así que nos comprometimos a quedarnos dos años guión y después tuvimos una hija eso no fue culpa mía de todas maneras he cambiado de idea no tienes derecho a cambiar de idea tú no eres propietario de mi vida contestó ella furibunda lo que me pides es algo que está completamente fuera de la cuestión no sigamos discutiendo sólo acabamos de empezar dijo ella la actitud de su marido la enfurecía la conversación se había convertido en una discusión acerca de sus derechos como individuo y de alguna manera no quería ganarla diciéndole lo que sabía acerca de sus actividades como espía por lo menos no deseaba hacerlo todavía quería que él admitiera que ella era libre de tomar sus propias decisiones tú no tienes ningún derecho a ignorarme ni a pasar por alto mis deseos explicó yo quiero irme de aquí este mismo verano la respuesta es no jane decidió tratar de razonar con él hemos estado aquí un año ya hemos hecho algo útil también hemos hecho considerables sacrificios más de los que pensábamos no te parece bastante con mínimos en que serían dos años repitió el conto su des eso fue hace mucho tiempo y antes de que naciera chantal entonces os vais vosotras dos y me dejáis a mí durante un instante jane consideró la posibilidad viajar en una caravana hasta pakistán con un bebé era difícil y hasta peligroso sin la compañía de su marido se convertiría en una pesadilla pero no era imposible sin embargo significaría dejar atrás a jampier él continuaría traicionando las caravanas y periódicamente morirían más esposos e hijos del valle y había otro motivo por el cual ella se negaba a que él se quedara atrás destruiría su matrimonio no puedo irme sola tú también debes venir ni lo pienses contestó él furioso no lo haré ahora no le quedaba más remedio que hablarle de lo que ella sabía respiró profundamente no tendrás más remedio empezó a decir no tengo ninguna necesidad de hacerlo interrumpió él la señaló con el índice y ella lo miró a los ojos y allí vio algo que la asustó no puedes obligarme a hacerlo te aconsejo que no lo intentes pero es que te aconsejo que no lo hagas contestó él con voz gélida de repente él le pareció un extraño un hombre a quien no conocía Jane permaneció un momento en silencio pensando observó a una paloma que levantaba el vuelo desde el pueblo y volaba hacia ella se metió en su nido en un agujero del risco debajo de sus pies yo no conozco a este hombre pensó ella presa del pánico después de un año de casados todavía no sé quién es me amas le pregunto amarte no significa que tenga que hacer todo lo que a ti se te antoje esa es una respuesta afirmativa él la miró fijamente ella le sostuvo la mirada sin vacilar poco a poco fue desapareciendo de los ojos de Jean Pierre esa expresión de dureza de locura y se relajó por fin sonrío sí es una respuesta afirmativa contestó ella se inclinó hacia él y él volvió a rodearle los hombros con su brazo sí te amo repitió suavemente besándole la cabeza ella apoyó la mejilla sobre el pecho de su marido y miró hacia abajo la paloma había vuelto a levantar el vuelo era una paloma blanca como la de su presunta visión salió volando por el aire balanceándose sin esfuerzo hacia la otra orilla del río Jane pensó oh dios y ahora qué debo hacer fue el hijo de Mohamed Musa a quien todos conocían ahora como mano izquierda el primero que divisó a la caravana que retornaba entró corriendo en el espacio abierto frente a las cuevas mientras gritaba con toda la fuerza de sus pulmones han vuelto han vuelto nadie necesito preguntarle a quiénes se refería era media mañana y Jane y Jampier estaban en la cueva que hacía a las veces de clínica en el rostro de él se pintó una levísima expresión de sorpresa sin duda se preguntaría por qué los rusos no habrían actuado de acuerdo con los datos que les dio tendiendo una trampa a la caravana Jane se volvió para que él no viera la sensación de triunfo que la embargaba les había salvado la vida esa noche Yusuf cantaría y cercador contaría a sus cabras y Aliganim besaría a cada uno de sus catorce hijos Yusuf era uno de los hijos de rabia al salvarle la vida ella había cancelado la deuda que tenía con la partera por haberla ayudado a dar a luz a Chantal todas las madres e hijas que podrían haber estado de luto ahora se regocijarían se preguntó cómo se sentiría Jean-Pierre estaría enojado frustrado desilusionado resultaba difícil imaginar que alguien pudiera sentirse desilusionado porque un grupo de personas no hubiese perdido la vida lo miró de reojo pero su rostro era totalmente inexpresivo ojalá supiera lo que está pensando deseo ella a los pocos minutos los pacientes se fueron esfumando todo el mundo bajaba al pueblo para dar la bienvenida a los viajeros quieres que bajemos nosotros también preguntó Jane ve tú contestó Jean-Pierre yo terminaría aquí y te seguiré está bien dijo Jane adivino que sin duda él necesitaría algún tiempo para recobrar su compostura y poder simular que estaba encantado de que hubieran vuelto sanos y salvos cuando se encontrara con ellos se llevó a Chantal y empezó a bajar por el inclinado sendero que llevaba al pueblo podía sentir el calor de la roca a través de las finas suelas de sus andarias todavía no había abordado el asunto con Jean-Pierre sin embargo esa situación no podía prolongarse indefinidamente tarde o temprano se enteraría de que Mohamed había mandado un mensajero para que cambiara la ruta de regreso de la caravana naturalmente entonces él le preguntaría a Mohamed por qué lo había hecho y él le hablaría de la visión de Jane pero a Jean-Pierre le costaba que Jane no creía en visiones ¿por qué me asusto? se preguntó yo no soy la culpable el culpable es él y sin embargo siento que el secreto de Jean-Pierre es algo de lo que yo también debo avergonzarme debí haberle hablado inmediatamente del asunto esa misma tarde en que caminamos hasta lo alto del risco al guardármelo durante tanto tiempo yo también me he convertido en una traidora tal vez sea eso o quizás sea esa mirada tan peculiar que a veces percibo en sus ojos no había abandonado su decisión de volver a Europa pero hasta ese momento no se le había ocurrido la forma de convencer a Jean-Pierre había soñado con docenas de extrañas maneras de conseguirlo desde falsificar un mensaje diciendo que su madre estaba al borde de la muerte hasta la posibilidad de envenenar su yogur con algo que le produjera síntomas de alguna enfermedad que lo obligara a regresar a Europa para recibir tratamiento adecuado pero la más simple y menos rebuscada de sus ideas consistía en amenazarle con decirle a Mohamed que era un espía jamás lo haría por supuesto porque desenmascararlo equivalía a hacerlo matar pero abrir interrogación Jean-Pierre la creería capaz de llevar a cabo su amenaza posiblemente no hacía falta un hombre sin piedad y de corazón de piedra para creerla capaz de matar virtualmente a su propio marido y si Jean-Pierre fuese tan duro poco piadoso y tuviese ese corazón de piedra el bien podía llegar a matarla a ella se estremeció a pesar del calor todo eso de pensar en matar era grotesco cuando dos personas gozan tanto una del cuerpo de la otra como nos sucede a nosotros pensó como es posible que se hagan daño mutuamente al llegar al pueblo comenzó a oír los ruidosos disparos que formaban parte de las celebraciones afganas se encaminó hacia la mezquita todo sucedía siempre en la mezquita la caravana se encontraba en el patio hombres caballos y equipajes rodeados por mujeres sonrientes y chiquillos que gritaban Jane permaneció de pie al borde de la multitud observándolos valía la pena pensó se justificaba la preocupación y el temor y el haber tenido que manejar a Mohamed de una manera tan poco digna con tal de ver eso los hombres que llegaban sanos y salvos a reunirse con sus esposas sus madres sus hijos y sus hijas lo que sucedió después fue probablemente la experiencia más asombrosa de su vida allí en medio de la multitud entre las gorras y los turbantes apareció una cabeza de pelo rubio rizado al principio no pudo reconocerlo aunque le resultó terriblemente familiar después la cabeza se apartó de la multitud y ocultó detrás de una increíble barba rubia vio el rostro de Ejiz Thaler Hanes sintió que las piernas no la sostenían Ejiz allí era imposible él se le acercó llevaba la ropa suelta al estilo pijama que usaban los afganos y una sucia manta le rodeaba los anchos hombros la pequeña parte de su rostro que todavía era visible por encima de la barba estaba profundamente bronceada por el sol así que sus ojos color azul cielo resultaban aún más sorprendentes que lo habitual como girasoles en un campo de trigo maduro Hanes estaba petrificada Ejiz se quedó de pie frente a ella con expresión solemne hola Hanes ella se dio cuenta de que ella no lo odiaba un mes antes lo hubiese maldecido por haberla engañado y por haber espiado a sus amigos pero ahora su furia había desaparecido jamás le tendría simpatía pero podría tolerarlo y después de más de un año resultaba agradable oír hablar inglés por primera vez Ejiz exclamó con voz débil por amor de Dios ¿qué estás haciendo aquí? lo mismo que tú contestó él ¿qué significaba eso? espiar no Ejiz ignoraba lo que era Jean Pierre Ejiz notó la expresión confusa de Jane y decidió aclarar sus palabras quiero decir que he venido para ayudar a los rebeldes averiguaría lo de Jean Pierre de repente Jane temió por su marido Ejiz era capaz de matarlo ¿de quién es esa criatura? preguntó Ejiz es mía y de Jean Pierre se llama Chantal Jane notó que de repente Ejiz se ponía terriblemente triste comprendió que abrigaba la esperanza de descubrir que no era feliz con su marido Oh Dios creo que sigue enamorado de mí pensó trato de cambiar de tema pero ¿cómo piensas ayudar a los rebeldes? él alzó su bolsa era larga parecida a una gran salchicha de lona color caqui como la antigua mochila de los soldados voy a enseñarles a volar caminos y puentes contestó así que como verás en esta guerra estamos en el mismo bando pero no en el mismo bando que Jean Pierre pensó ella y ahora ¿qué sucederá? los afganos ni por un instante sospechaban de Jean Pierre pero Ejiz estaba entrenado en todas las formas de engaño tarde o temprano adivinaría lo que estaba sucediendo ¿cuánto tiempo te quedarás aquí? le preguntó si su estancia fuera corta tal vez no tuviera tiempo de entrar en sospechas durante el verano contestó él sin demasiada precisión tal vez no pasaría demasiado tiempo con Jean Pierre ¿y dónde vivirás? volvió a preguntar Jane en este pueblo ah al percibir la desilusión en la voz de Jane él esbozó una amarga sonrisa supongo que no debía haber esperado que te alegraras de verme el pensamiento de Jane se adelantaba a los acontecimientos si llegara a conseguir que Jean Pierre renunciara él ya no correría peligro de repente se sintió capaz de enfrentarse con él ¿por qué? se preguntó es porque ya no lo temó ¿y por qué no lo temó? ¿por qué Ellis está aquí? no me había dado cuenta de que le tenía miedo a mi marido al contrario le contestó a Ellis mientras pensaba qué fría soy Jean me alegro de que estés aquí hubo un silencio era evidente que Ellis no sabía qué pensar de la reacción de Jane tardó unos instantes en volver a hablar coma en algún lugar de este zoológico tengo una cantidad de explosivos y de otras cosas será mejor que los recupere Jane asintió me parece bien Ellis se volvió y desapareció entre el gentío Jane salió del patio caminando lentamente se sentía aún como petrificada Ellis estaba aquí en el valle de los cinco leones y por lo visto seguía enamorado de ella cuando llegó a la casa del tendero Jean-Pierre salió se había detenido allí camino de la mezquita posiblemente para guardar su maletín Jane no sabía qué decirle en la caravana llegó alguien a quien conoces empezó un europeo sí bueno quién es ve tú mismo a ver te sorprenderás él partió presuroso Jane entró en la casa qué haría Jean-Pierre con respecto a Ellis se preguntó bueno se lo querría comunicar a los rusos y los rusos tratarían de matar a Ellis ese pensamiento la enfureció no debe haber más muertes exclamó en voz alta no lo permitiré el sonido de su voz hizo llorar a Chantal Jane la mesió y la pequeña se cayó entonces Jane comenzó a pensar qué voy a hacer al respecto tengo que impedir que se ponga en contacto con los rusos y como es imposible que su contacto se encuentre con él aquí en el pueblo así que lo único que tengo que hacer es impedir que él se aleje y si Jean-Pierre me lo promete y después no cumple su palabra bueno en ese caso yo sabría que ha salido del pueblo y sabría que ha ido a encontrarse con su contacto y entonces podría advertir a ellos tendrá alguna otra manera de comunicarse con los rusos debe de tener alguna forma de ponerse en contacto con ellos en caso de emergencia pero aquí no hay teléfonos no hay correo no hay palomas mensajeras ha de tener un radiotransmisor si tiene una radio no hay manera de que yo lo detenga cuanto más lo pensaba más se convencía de que Jean-Pierre tenía una radio necesitaba combinar esos encuentros en la cabaña de piedra en teoría podían haber estado todos programados antes de que él saliera de París pero en la práctica eso era casi imposible que sucedería cuando debían faltar a una cita o cuando se le hacía tarde o cuando necesitaba reunirse urgentemente con su contacto debe tener una radio y si tiene una radio yo que puedo hacer se la puedo quitar acostó a Chantal en su cama y revisó cuidadosamente la casa fue a la habitación delantera allí sobre el mostrador de azulejos en el centro de lo que había sido la tienda estaba el maletín de Jean-Pierre era el lugar más obvio a nadie se le permitía abrir ese maletín salvo a Jane y ella nunca tenía necesidad de hacerlo abrió el cierre y revisó el contenido sacando las cosas una por una allí no había ninguna radio no iba a ser tan fácil debe tener una pensó y yo tengo que encontrarla porque si no ellos lo matará o él matará a ellos decidió revisar la casa repasó a fondo los estantes de los medicamentos mirando todas las cajas y paquetes cuyos ellos habían sido rotos trabajaba apresuradamente por temor a que él volviera antes de que hubiera acabado no encontró nada después fue al dormitorio en primer lugar revisó toda la ropa de su marido después buscó entre las mantas y los abrigos de invierno que estaban guardados en un rincón nada moviéndose cada vez con mayor rapidez se dirigió a la salida y miró frenéticamente a su alrededor en busca de posibles escondrijos el arcón de los mapas lo abrió no contenía más que mapas cerró la tapa de un golpe Chantal se movió pero no lloró a pesar de que era casi hora de darle el pecho gracias a Dios que eres una niña buena pensó Jane miró detrás del armario de los comestibles y levantó la alfombra del suelo por si encontraba algún agujero escondido nada pero tenía que estar en alguna parte le parecía imposible que él corriera el riesgo de esconderla fuera de la casa porque allí se vería sometido al peligro de que alguien la encontrara accidentalmente volvió a la tienda si lograba encontrar la radio todo estaría bien a Jean Pierre no le quedaría otra opción que darse por vencido su maletín era sin duda el lugar más propicio porque lo llevaba consigo a todas partes lo levantó le pareció pesado una vez más lo palpó por dentro la base era muy gruesa de repente se le ocurrió una idea el maletín podía tener un doble fondo recorrió el fondo con los dedos debe de estar aquí pensó tiene que estar aquí empujó hacia abajo el costado del fondo y después lo levantó se desprendió con facilidad miró dentro con el corazón encogido allí en el compartimiento oculto había una caja de plástico negro la sacó esta es la clave pensó los llama con esta pequeña radio pero porque se encuentra además con ellos tal vez no les pudiera informar todos los datos secretos por radio por temor de que alguien los escuchara tal vez esta radio sólo servía para combinar los encuentros y para casos de emergencias como en los casos en que le resulta imposible abandonar el pueblo oyó que se abría la puerta trasera de la casa aterrorizada dejó caer la radio al suelo y se volvió con rapidez hacia la sala de estar era fara con una escoba oh dios exclamó en voz alta se volvió con el corazón galopándole en el pecho tenía que librarse de esa radio antes de que llampier regresara pero como no podía tirarla la encontrarían era necesario destrozarla pero con que no tenía ningún martillo con una piedra entonces salió corriendo de la sala hacia el patio el muro que lo rodeaba estaba hecho de piedras desparejas unidas por una mezcla arenosa estiró los brazos y trató de arrancar una de la hilada superior parecía firme probó con la siguiente y después lo intentó con la que seguía la cuarta pareció un poco más floja tiró con todas sus fuerzas vamos vamos exclamó tiró aún con más fuerza la piedra áspera le hizo varios cortes en las manos pegó un tirón más fuerte y la piedra se desprendió ella saltó hacia atrás en el momento en que caía al suelo era aproximadamente del tamaño de un bote de judías justo la medida que necesitaba la recogió con ambas manos y volvió apresuradamente a la casa entró en la habitación delantera recogió del suelo el radiotransmisor y lo colocó sobre el mostrador de azulejos después levantó la piedra por encima de su cabeza y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la radio la caja de plástico se agrietó tendría que golpearla con más fuerza volvió a levantar la piedra y de nuevo la dejó caer esta vez la caja se rompió dejando el interior del aparato al descubierto jane vio un circuito impreso el cono de un micrófono y un par de pilas con inscripciones en ruso sacó las pilas las arrojó al suelo y entonces empezó a destrozar el mecanismo de la radio de repente alguien la tomó de los hombros y oyó que Jean-Pierre gritaba ¿qué estás haciendo? ella luchó por deshacerse de él lo consiguió por un instante y volvió a golpear la radio él la aferró por los hombros y la hizo a un lado ella tropezó y cayó al suelo cayó mal y se torció la muñeca él tenía la mirada fija en la radio está destrozada exclamó el daño es irreparable le aferró la blusa y la obligó a ponerse de pie no sabes lo que has hecho aulló en sus ojos había desesperación y furia ciega suéltame gritó ella Jean-Pierre no tenía derecho a actuar así cuando era el quien le había mentido a ella cómo te atreves a ponerme las manos encima preguntas que cómo me atrevo soltó la camisa de su mujer alzó el brazo y le propinó un fuerte cuñetazo el golpe la alcanzó en pleno abdomen durante la fracción de un segundo permaneció simplemente paralizada por la sorpresa entonces llegó el dolor desde sus entrañas todavía sensibles después del parto de Chantal y Jané lanzó un grito y se inclinó aferrándose el vientre con las manos había cerrado los ojos con fuerza así que no vio venir el segundo golpe esta vez le pegó en plena boca ella gritó apenas podía creer que él estuviera haciendo eso abrió los ojos y lo miró aterrorizada ante la posibilidad de que él volviera a pegarle que cómo me atrevo gritó Jean-Pierre que cómo me atrevo ella cayó de rodillas al suelo y empezó a llorar de dolor de angustia y a causa del shock la boca le dolía tanto que apenas podía hablar por favor no me pegues más consiguió decir no me pegues más como para protegerse se cubrió el rostro con una mano él se arrodilló le apartó la mano de la cara y aproximó su rostro al de ella desde cuándo lo sabes preguntó con tono sibilante ella se pasó la lengua por los labios ya se le estaban hinchando se los limpió con la manga que quedó llena de sangre desde que te vi en la cabaña de piedra camino a Kovac pero si no viste nada ese hombre hablaba con acento ruso y dijo que tenía ampollas a partir de eso me imaginé el resto hubo una pausa mientras él digería esa información guión y por qué ahora preguntó porque no rompiste antes la radio porque no tuve valor y ahora ella se está aquí y bien jane apeló al poco coraje que le quedaba si no abandonas este trabajo de espionaje se lo diré a ellos y él te detendrá él la aferró por la garganta y si te ahorco ahora mismo hija de puta si a mí me llegara a pasar algo ellos querrá saber por qué todavía sigue enamorado de mí ella lo miró fijamente vio que lo dio le ardía en los ojos ahora nunca podré capturarlo exclamó jane se preguntó a quién se referiría a ellos no a masud sería posible que el propósito final de jampier fuese matar a masud todavía mantenía las manos alrededor de su cuello sintió que la apretaba con más fuerza atemorizada le observó el rostro en ese momento lloró chantal la expresión de jampier cambió totalmente la hostilidad desapareció de sus ojos y se esfumó esa mirada fría y malvada por fin ante la estupefacción de jane se cubrió la cara con ambas manos y empezó a llorar ella lo miró con incredulidad descubrió que le tenía lástima y pensó no seas tonta el bastardo acaba de golpearte con toda su alma pero a pesar suyo las lágrimas de jampier la emocionaron no llores dijo en voz baja el tono en que le habló fue sorprendentemente suave le tocó la mejilla lo siento dijo él lamento lo que te hice era el trabajo de mi vida y todo para nada ella comprendió con sorpresa y con algo de disgusto hacia sí misma que ya no estaba furiosa con él a pesar de sus labios hinchados y del dolor continuo que sentía en el estómago se dio a sus sentimientos y lo abrazó palmeándole la espalda como si estuviera consolando a una criatura todo por el acento de anatoly murmuró jampier solamente por eso olvídate de anatoly aconsejó ella nos iremos de afganistán y volveremos a europa viajaremos con la próxima caravana él se quitó las manos de la cara y la miro cuando lleguemos a parís guión sí cuando hayamos llegado a casa quiero que sigamos juntos podrás perdonarme te amo es verdad que te amo siempre te he amado y estamos casados y esta chantal por favor jane no me dejes te lo suplico para su propia sorpresa ella no vaciló ese era el hombre a quien amaba su marido el padre de su hija y él tenía problemas y le pedía ayuda no pienso irme en ninguna parte contestó prométemelo suplicó él prométeme que no me dejarás ella le sonrió con su boca ensangrentada te amo contestó te prometo que no te dejaré capítulo 9 ella se sentía frustrado impaciente y enojado frustrado porque habiendo permanecido durante siete días en el valle de los cinco leones todavía no había podido encontrarse con Masud impaciente porque le resultaba un purgatorio diario tener que ver a Jane y a Jean-Pierre viviendo juntos trabajando juntos y compartiendo con placer esa hijita feliz que tenían y furioso porque él y solamente se había metido en esa situación tan desagradable le aseguraron que ese día conocería a Masud pero hasta ese momento el gran hombre todavía no se había presentado ella se había caminado todo el día anterior para poder llegar allí se encontraba en el extremo sudoeste del valle de los cinco leones en territorio ruso abandonó banda en compañía de tres guerrilleros Aliganim Matuyakan y Yusuf pero en cada pueblo que pasaban se les habían ido uniendo dos o tres más y en ese momento eran más de treinta se sentaron formando un círculo debajo de una higuera en la cima de un monte y esperaron al pie del cerro en el que estaban sentados una planicie bastante llana se extendía hacia el sur en realidad llegaba hasta Kabul aunque la ciudad quedaba a 75 kilómetros y no se podía ver en la misma dirección pero mucho más cerca se encontraba la base aérea de Bagram a 15 kilómetros de distancia los edificios no eran visibles pero de vez en cuando no podían ver elevarse en el aire a un ocasional reactor la planicie era un fértil mosaico de praderas y huertos cruzados por arroyos que desembocaban en el río de los cinco leones que corría cada vez más ancho y profundo pero ya no tan rápido hacia la ciudad capital un tosco camino rodeaba el pie del monte y subía por el valle hasta la ciudad de Roca que marcaba el límite del extremo noreste del territorio ruso por el camino no circulaba demasiado tráfico algunos carros de aldeanos y ocasionalmente algún vehículo blindado en el lugar donde el camino cruzaba el río había un puente recién construido por los rusos allí se iba a volar ese puente las clases sobre explosivos que editaba fin de disimular durante el mayor tiempo posible su verdadera misión gozaban de inmensa popularidad y se vio obligado a limitar el número de asistentes y eso a pesar de su vacilante Dari recordaba algo del farsi aprendido en Teheran y aprendió bastante Dari en el camino con la caravana así que se encontraba en condiciones de hablar sobre el terreno comidas caballos y armas pero todavía no sabía expresar cosas tales como la hendidura en el material explosivo sirve para concentrar la fuerza de la explosión pero de todas maneras la idea de hacer volar algo resultaba tan atrayente para el machismo de los afganos que contaba siempre con un auditorio totalmente atento le resultaba imposible enseñarles las fórmulas para calcular la cantidad de TNT que requería un determinado trabajo y ni siquiera podía enseñarles a usar una prueba utilizada por las computadoras del ejército de Estados Unidos porque la mayoría de ellos ni siquiera había cursado la aritmética de la escuela elemental y prácticamente ninguno sabía leer sin embargo estaba en condiciones de enseñarles cómo destruir objetos definitivamente y al mismo tiempo utilizando menos material que para ellos era muy importante porque tenían escasez de elementos también trató de que adoptaran las medidas básicas de precaución pero en ese sentido fracaso para ellos la prudencia era sinónimo de cobardía y mientras tanto la presencia de Janel lo torturaba sentía celos cuando la veía tocar a Jampier envidia cuando los veía a los dos en la cueva donde atendían a los enfermos trabajando juntos con tanta eficacia y armonía y la lujuria lo consumía cuando por casualidad vislumbraba una parte del pecho exuberante de Janel mientras amamantaba a su hijita por la noche permanecía despierto metido en su saco de dormir en casa de Ismael donde se alojaba y daba vueltas a veces sudando y a veces estremecido de frío imposibilitado de encontrar una posición cómoda sobre el suelo de tierra tratando de no oír los sonidos ahogados de Ismael y su esposa que hacían el amor a poca distancia en el cuarto vecino y tanta era su necesidad de tocar a Janel que las palmas de las manos le ardían no podía culpar a nadie sino a sí mismo por todo lo que le sucedía se había ofrecido voluntariamente a cumplir esa misión con la estúpida esperanza de poder reconquistar a Janel era una actitud poco profesional e inmadura a la vez lo único que le quedaba por hacer era salir de allí lo más rápidamente posible y no podía hacer nada antes de encontrarse con Masud se puso de pie y camino inquieto por los alrededores cuidando sin embargo de permanecer a la sombra del árbol para que no pudieran verlo desde el camino a poca distancia había un montón de metal retorcido que en una época anterior había sido parte de un helicóptero que se había estrellado vio un trozo delgado de acero más o menos de la forma y tamaño de un plato y eso le inspiró una idea últimamente se preguntaba cómo demostrar el efecto de cargas con distintas formas y ahora se le ocurría una manera de hacerlo sacó de su bolsa un trozo pequeño y plano de TNT y un cortaplum más los guerrilleros se amontonaron a su alrededor entre ellos se encontraba Aliranim un hombre de pequeña estatura y cuerpo deforme nariz torcida dientes desparejos y una leve joroba de quien se decía que tenía catorce hijos Ellis inscribió el nombre Ali en el TNT en caracteres persas se los mostró Ali reconoció su nombre Ali exclamó sonriente y dejando al descubierto sus espantosos dientes Ellis colocó el explosivo con la inscripción hacia abajo sobre el trozo de metal Espero que de resultado dijo con una sonrisa que todos le devolvieron aunque ninguno de ellos hablaba inglés Después sacó de su bolso un trozo de soga de aproximadamente un metro veinte de largo y un detonador Inserto el detonador en un extremo de la soga dentro de un recipiente cilíndrico Unió con cinta aislante el recipiente cilíndrico con el TNT miró hacia el camino al pie de la colina No había señal alguna de tráfico Llevó su pequeña bomba al otro lado del monte y la colocó a distancia prudencial Encendió la mecha con un fósforo y regresó a la higuera La mecha ardía con lentitud Mientras esperaba Ellis se preguntó si Masud estaría haciéndolo vigilar por los otros guerrilleros Estaría esperando el líder la confirmación de que Ellis era una persona seria en quien los guerrilleros podían confiar El protocolo siempre era importante en un ejército aunque se tratara de un ejército guerrillero Pero Ellis no podía andar dando vueltas mucho tiempo más Si Masud no se presentaba ese día tendría que abandonar esa tontería de los explosivos confesar que era un enviado de la Casa Blanca y exigir un encuentro inmediato con el líder rebelde En ese momento se produjo una ligera explosión seguida de una pequeña nube de polvo Los guerrilleros parecían desilusionados ante una explosión de tan poco calibre Ellis recuperó el trozo de metal agarrándolo con la bufanda por si estaba caliente El nombre Ali había quedado impreso en letras persas Se lo mostró a los guerrilleros que empezaban a hablar llenos de excitación Ellis estaba satisfecho Acababa de demostrarles que los explosivos eran más poderosos cuando eran dentados al contrario de lo que podía sugerir el sentido común De pronto los guerrilleros quedaron en silencio Ellis miró a su alrededor y vio que se les acercaban otros siete u ocho hombres por sobre la cima del monte Los rifles que bordaban y los gorros y tralí redondos que usaban los identificaban como guerrilleros Cuando se acercaron Ali se puso tenso como si estuviera a punto de hacer un saludo militar ¿Quiénes? Preguntó Ellis Masud contestó Ali ¿Cuál de ellos? El del medio Ellis estudió la figura central del grupo Al principio Masud parecía idéntico a los demás Un hombre delgado de estatura intermedia vestido con ropa de tono caqui y botas rusas Ellis escudriñó su rostro Tenía la piel clara y un bigote y una barba poco poblados como un adolescente Su nariz era larga y aguileña Sus oscuros ojos de expresión alerta estaban rodeados de profundas arrugas que lo hacían parecer por lo menos cinco años mayor de lo que era 28 años No era buen mozo pero había en su rostro un aire vivas inteligente y de tranquila autoridad que lo distinguía de los hombres que lo rodeaban Se dirigió directamente a Ellis con la mano extendida Soy Masud se presentó Ellis Thaler contestó el norteamericano estrechándole la mano Vamos a volar este puente informó Masud en francés ¿Quieres empezar ahora mismo con los preparativos? Sí Ellis guardó su equipo dentro de la bolsa mientras Masud recorría el grupo de guerrilleros estrechando la mano de algunos haciéndole señales de asentimiento a otros abrazando a uno o dos y hablando algunas palabras con cada uno de ellos Cuando estuvieron listos bajaron del monte Ellis supuso que lo hacían con la esperanza de que si los veían los tomaran por un grupo de campesinos y no por una unidad del ejército rebelde Al llegar al pie del monte ya no eran visibles desde el camino aunque cualquiera que pasara por allí en helicóptero habría podido verlos Ellis supuso que en caso de oír el motor de un helicóptero se pondrían a cubierto Se encaminaron hacia el río siguiendo un sendero que cruzaba los campos cultivados Pasaron junto a varias casas pequeñas y fueron vistos por la gente que trabajaba en el campo algunos de los cuales los ignoraron olímpicamente mientras otros los saludaban con las manos y les gritaron en señal de bienvenida Al llegar a la orilla del río los guerrilleros siguieron su cauce tratando de ocultarse tras las rocas y la escasa vegetación que allí crecía Cuando se encontraban a pocos metros del puente una pequeña caravana de camiones del ejército empezó a cruzarlo y todos se ocultaron mientras pasaban los vehículos camino de roca Ejir se tendió bajo un sauce y descubrió que Masud estaba a su lado Si logramos destruir el puente explicó Masud les cortaremos la vía de abastecimientos que los une con roca Después que desaparecieron los camiones esperaron algunos minutos luego caminaron hasta el puente y se arracimaron debajo para no ser vistos desde el camino En su punto medio el puente se encontraba a seis metros sobre el nivel del río que en ese lugar tendría aproximadamente seis metros de profundidad Ejir comprobó que se trataba de un simple puente longitudinal dos grandes vigas de acero que sostenían un bloque plano de hormigón que se extendía de una orilla a la otra sin soportes intermedios El hormigón era un peso muerto Las vigas soportaban el peso de todo el puente Con solo partirlas el puente quedaría en ruinas Ejir comenzó sus preparativos El TNT venía en bloques amarillos de 450 gramos Unió diez de esos bloques Después hizo otros tres paquetes idénticos utilizando todo el explosivo que tenía Usaba TNT porque era la sustancia que más frecuentemente se encontraba en bombas o buses minas y granadas de mano y los guerrilleros se aprovisionaban sobre todo de artefactos rusos que no habían explotado Los explosivos plásticos hubiesen sido más aptos para lo que ellos necesitaban porque podían ser introducidos en agujeros envueltos alrededor de vigas y en general se los podía moldear en cualquier forma que se requiriera pero ellos no tenían más remedio que trabajar con los materiales que podían encontrar y robar Ocasionalmente conseguían un poco de plástico que los ingenieros rusos les cambiaban por marihuana cultivada en el valle pero la transacción que involucraba a intermediarios del ejército regular afgano resultaba peligrosa y los abastecimientos limitados Ellis había obtenido toda esa información del hombre de la CIA de Pensawar y comprobó que era veraz las vigas estaban separadas entre sí por aproximadamente dos metros cuarenta necesito que alguien encuentre un palo de este tamaño indicó Ellis en Dari señalando el espacio existente entre viga y viga uno de los guerrilleros recorrió la orilla y desenterró un árbol joven necesito otro exactamente igual a este volvió a pedir Ellis colocó uno de los paquetes de TNT en la parte inferior de una de las vigas y le pidió a un guerrillero que lo sostuviera en su lugar luego colocó otro paquete en la viga siguiente en una posición similar después de lo cual presionó el tronco del árbol recién arrancado colocándolo entre los dos paquetes para sostenerlos vadeó el río e hizo exactamente lo mismo en el otro extremo del puente describía cada cosa que hacía en una mezcla de Dari francés e inglés para que los guerrilleros fuesen entendiendo todo lo que pudieran lo más importante era que observaran lo que él hacía y que después comprobaran los resultados obtenidos luego unió las cargas con Primacord la cuerda detonante de alto poder explosivo que ardía a seis metros y medio por segundo y luego conectó los cuatro paquetes para que explotaran simultáneamente por fin formó un anillo con el Primacord y le explicó a Massoud en francés que de ese modo la cuerda ardería hacia el TNT desde ambos extremos de manera que si por algún motivo el cable se llegaba a cortar en alguna parte la bomba explotaría de todos modos recomendó hacer siempre eso como precaución de rutina mientras trabajaba se sintió extrañamente feliz había algo tranquilizante en las tareas mecánicas y en el cálculo desapasionado de la cantidad de explosivos necesarios y ahora que Massoud se había presentado él podría seguir adelante con su misión extendió el Primacord por el agua para que fuera menos visible de todas maneras ardía perfectamente bien bajo el agua y lo sacó en la orilla opuesta unió un detonador al extremo del Primacord y después le agregó una mecha equivalente a cuatro minutos de combustión lenta listos le preguntó a Massoud sí contestó el líder guerrillero allí se encendió la mecha todos se alejaron con rapidez siguiendo la orilla río arriba allí sentía una especie de júbilo adolescente y secreto por la enorme explosión que estaba a punto de provocar los otros también parecían excitados y allí se preguntó si él ocultaría tan mal su entusiasmo como ellos pero mientras los miraba de esa manera notó que las expresiones de todos cambiaban dramáticamente y que de súbito adoptaron un aire alerta como pájaros que escuchan para percibir en la tierra el sonido de las lombrices y entonces ellos también lo oyó el lejano retumbar de tanques desde donde ellos se encontraban no se alcanzaba a ver el camino pero uno de los guerrilleros te por rápidamente a un árbol 2 informó masuda aferró el brazo de ellos guión puedes destruir el puente mientras están pasando los tanques preguntó mierda pensó ellos me está poniendo a prueba sí contestó sin tomarse el tiempo para pensarlo masuda sintió mientras esbozaba una leve sonrisa fantástico exclamó ellos trepó al árbol donde se encontraba el guerrillero y observó al otro lado del río dos tanques negros avanzaban pesadamente por el angosto camino de piedra que conducía a Kabul se sintió espantosamente tenso esa era la primera vez que veía al enemigo con su protección metálica blindada y sus enormes cañones parecían invulnerables especialmente si se los comparaba con los andrajos guerrilleros y sus rifles y sin embargo el valle estaba cubierto de los despojos de tanques destruidos por los guerrilleros con minas de fabricación casera granadas bien colocadas y misiles robados los tanques no iban acompañados por otros vehículos por lo tanto no se trataba de una patrulla ni de una batida los tanques probablemente serían entregados en roca después de ser reparados en Bagram o tal vez acabaran de llegar de la unión soviética empezó a calcular los tanques avanzaban a alrededor de 15 kilómetros por hora así que llegarían al puente en un minuto y medio así a menos de un minuto que ardía la mecha por lo tanto todavía faltaban por lo menos tres minutos para que se produjera la explosión en ese momento los tanques ya habrían cruzado el puente y se encontrarían a distancia segura tenía que acortar la mecha se dejó caer del árbol y empezó a correr mientras pensaba cuántos años de mierda han transcurrido desde la última vez que estuve en una zona de combate oyó ruido de pasos a su espalda y miró hacia atrás Ali corría justo detrás de él con su horrenda sonrisa y otros dos hombres le pisaban los talones los demás se cubrían a lo largo de la orilla del río un instante después Aegis llegó al puente se dejó caer sobre una rodilla junto a la mecha de combustión lenta a la vez que se desprendía la bolsa del hombro continuó calculando mientras abría la bolsa y buscaba su cortaplumas los tanques estarían ahora a un minuto de distancia la mecha ardía 30 centímetros cada 30 o 45 segundos y la mecha que había usado sería lenta normal o rápida le pareció recordar que era rápida por lo tanto se consumiría a una velocidad de 30 centímetros cada 30 segundos en 30 segundos él podría correr alrededor de 140 metros la distancia mínima de seguridad el mínimo absoluto abrió el cortaplumas y se lo entregó a Ali que se había arrodillado a su lado Aegis tomó la mecha a 30 centímetros del lugar donde estaba unida con el detonador y la sostuvo con ambas manos para que Ali la cortara mantuvo el extremo cortado en la mano izquierda y el encendido en la derecha no estaba seguro si ya habría llegado el momento de volver a encender el extremo cortado tenía que constatar a qué distancia se encontraban los tanques trepó por el terraplén sin soltar ambos extremos de la mecha a sus espaldas el primacord seguía hundido en el río asomó la cabeza por encima del parapeto del puente los grandes tanques negros seguían rodando y se acercaban cada vez más cuál sería el momento exacto estaba adivinando a tontas y a lo gas contó los segundos midiendo el terreno que adelantaban y ya sin calcular sino sólo esperando un milagro acercó el extremo encendido de la mecha al extremo cortado que seguía unido a los explosivos colocó la mecha cuidadosamente en el suelo y empezó a correr Ali y los otros dos guerrilleros lo siguieron al principio la orilla del río los ocultó de los tanques pero a medida que se fueron acercando los cuatro hombres que se alejaban a la carrera les resultaron claramente visibles ellos contaba los segundos cuando el retumbar de los tanques se convirtió en un rugido los artilleros de los tanques sólo vacilaron un instante se suponía que cualquier grupo de afganos que se alejara corriendo estaba formado por guerrilleros y por lo tanto podía ser el blanco de una práctica de tiro se oyó una doble detonación y dos proyectiles volaron sobre la cabeza de ellos el norteamericano cambió de dirección y empezó a alejarse del río mientras pensaba el artillero ajusta la distancia ahora hace girar el cañón hacia mí apunta ahora volvió a esquivar girando hacia el río y un segundo después oyó el sonido de otro disparo el proyectil aterrizó lo suficientemente cerca como para salpicarlo con tierra y piedras a menos que esa maldita mecha explote antes el próximo me dará pensó ellos mierda qué necesidad tenía de demostrarle a masut lo macho que soy entonces oyó que empezaban a disparar una ametralladora es difícil hacer puntería desde un tanque en movimiento pensó pero tal vez se detengan visualizó el abanico de balas de ametralladora que se le iban acercando y empezó a correr girando a cada instante de repente se dio cuenta de que podía adivinar exactamente lo que harían los rusos detendrían los ataques donde tuvieran una visión más clara de los guerrilleros que huían y eso sería sobre el puente pero estallarían los explosivos antes de que los artilleros dieran en el blanco corrió aún con mayor rapidez con el corazón que se le salía por la boca y jadeando pesadamente aun cuando janea me hayan pierno quiero morir pensó vio que las balas astillaban una roca justo delante de él giró repentinamente per o el río de fuego lo siguió por lo visto no tenía salvación era un blanco fácil oyó que uno de los guerrilleros gritaba a sus espaldas y después sintió el impacto de dos balas en rápida sucesión primero sintió un dolor lacerante en la cadera y enseguida un impacto como un fuerte golpe en el muslo derecho la segunda bala le paralizó momentáneamente la pierna y tropezó y cayó lastimándose el pecho después rodó sobre sí mismo hasta quedar tendido de espaldas se sentó ignorando el dolor y trató de moverse los dos tanques se habían detenido sobre el puente Ali que se encontraba justo detrás de colocó las manos bajo los brazos de Ejiz y trató de alzarlo el blanco era perfecto los artilleros no podían fallar en ese momento estallaron los explosivos fue hermoso cuatro explosiones simultáneas partieron el puente en ambos extremos dejando el sector del medio donde estaban estacionados los tanques sin ningún apoyo al principio fue desplomándose con lentitud entre los crujidos de los extremos después se liberó del todo y cayó espectacularmente en el río caudaloso zambulléndose de plano con un impresionante chapoteo las aguas se abrieron majestuosamente y durante un instante fue visible el lecho del río después volvieron a unirse con un ruido atronador cuando este se apagó Ejiz oyó los vitores que lanzaban los guerrilleros algunos salieron de sus escondrijos y corrieron hacia los tanques semisumergidos Ali levantó a Ejiz y lo ayudó a ponerse de pie en ese momento recuperó la sensibilidad de la pierna y se dio cuenta de que le dolía no estoy seguro de poder caminar le dijo a Ali en Dari dio un paso y hubiera caído de no sostenerle Ali mierda exclamó en inglés me han metido una bala en el culo oyó disparos al levantar la vista comprobó que los rusos sobrevivientes trataban de escapar de los tanques y que los guerrilleros los iban abatiendo a tiros a medida que salían esos afganos eran unos cretinos de sangre muy fría bajó la vista y notó que la pernera derecha de sus pantalones estaba empapada de sangre supuso que emanaba de la herida superficial sentía que la bala todavía le presionaba la otra Masud se le acercó con una amplia sonrisa eso del puente fue un trabajo excelente aprobó en su francés con marcado acento Dari magnífico gracias contestó Ejiz pero no viniera a volar puentes se sentía débil y un poco mareado pero ese era el momento para dejar en dato cuál era su misión viniera a hacer un trato con usted Masud lo miró con curiosidad ¿de dónde es usted? preguntó de Washington la Casa Blanca representó al presidente de Estados Unidos Masud asintió sin denotar sorpresa muy bien me alegró y en ese momento Ejiz se desmayó esa noche expuso su misión a Masud los guerrilleros improvisaron una camilla en la cual lo transportaron hasta el pueblo de Astana en el valle donde se detuvieron a la noche Sor Masud ya había enviado un mensajero a banda a buscar a Jean-Pierre el médico llegaría en algún momento del día siguiente para extraer la bala de la nalga de Ejiz mientras tanto todos se instalaron en el patio de una granja el dolor de Ejiz se había calmado bastante pero el viaje lo debilitó los guerrilleros le colocaron vendajes muy primitivos sobre las heridas una hora después de llegar le dieron un té verde dulce y caliente que lo reanimó bastante y un poco más tarde todos comieron moras y yogur durante su viaje con la caravana Ejiz notó que con los guerrilleros siempre sucedía lo mismo después de una hora o dos de llegar a algún pueblo aparecía la comida ignoraba si la compraban la encargaban o la recibían como un regalo pero suponía que se la daban gratuitamente a veces de buen grado y otras a regañadientes cuando terminaron de comer Masud se sentó cerca de Ejiz y durante los instantes siguientes los demás guerrilleros se fueron alejando con aire casual dejando solo a Ejiz con Masud y dos de sus lugartenientes Ejiz sabía que tenía que hablar con Masud en ese momento porque probablemente no se volviera a presentar otra oportunidad durante una semana y sin embargo se sentía demasiado débil y extenuado para una tarea tan delicada y difícil hace muchos años un país extranjero le pidió al rey de Afganistán que le cediera 500 guerreros para ayudarlo en una guerra con Masud el rey le envió a cinco hombres de nuestro valle junto con un mensaje que decía que mejor era contar con cinco leones que con 500 zorros fue así como nuestro valle empezó a ser llamado el valle de los cinco leones sonrió hoy te has comportado como un león yo oí también una leyenda que afirmaba que había cinco grandes guerreros conocidos como los cinco leones cada uno de los cuales custodiaba uno de los cinco caminos de entrada al valle y me dijeron que por eso te llaman el sexto león contestó Elliz basta ya de leyendas decidió Masud con una sonrisa ¿qué tienes que decirme? Elliz había ensayado esa conversación pero su guión no comenzaba tan bruscamente era evidente que la forma de hablar indirecta propia de los orientales no era el estilo de Masud primero tengo que pedirte que me des tu opinión sobre la guerra pidió Elliz Masud asintió y pensó unos instantes antes de hablar los rusos tienen 12.000 soldados acantonados en la ciudad de Roca la puerta de entrada al valle las disposiciones que han tomado son las de siempre primero campos minados después tropas afganas y enseguida tropas rusas para impedir que los afganos huyan esperan un refuerzo de otros 1200 hombres dentro de dos semanas piensan lanzar una fuerte ofensiva contra el valle la meta que se proponen es la destrucción de nuestras fuerzas Elliz se preguntó cómo obtendría Masud esos datos tan precisos pero no fue tan indiscreto como para preguntárselo ¿y esa ofensiva tendrá éxito? inquirió no contestó Masud con tranquila confianza cuando ellos ataquen nosotros desapareceremos en las montañas así que no les quedará nadie con quien poder luchar cuando se detengan los acosaré desde las alturas y les cortaremos las vías de comunicación poco a poco los iremos demoliendo por fin descubrirán que están desperdiciando enormes recursos para mantener territorios que no les proporcionan ninguna ventaja militar entonces se batirán en retirada siempre sucede lo mismo es un informe del manual sobre la guerra de guerrillas pensó Ejiz no cabe duda de que Masud puede enseñarles mucho a los otros líderes tribales ¿y cuánto tiempo crees que los rusos podrán seguir realizando ataques tan inútiles? Masud se encogió de hombros eso está en manos de Dios contestó ¿crees que alguna vez podrás obligarlos a abandonar tu país? los vietnamitas consiguieron echar a los norteamericanos contestó Masud con una sonrisa ya lo sé yo estuve allí aclaró Ejiz ¿y sabes cómo lo hicieron? en mi opinión un factor importante fue que los vietnamitas recibían de los rusos abastecimientos de las armas más modernas especialmente misiles portátiles tierra-aire esa es la única manera en que las fuerzas guerrilleras pueden luchar contra aviones y helicópteros estoy completamente de acuerdo contestó Ejiz y lo que es más importante el gobierno de Estados Unidos también está de acuerdo nos gustaría ayudarte a tener mejores armas pero necesitaríamos comprobar que con ellas haces verdaderos progresos en la lucha contra el enemigo al pueblo norteamericano le gusta ver lo que consigue con su dinero ¿cuánto tiempo crees que tardaría la resistencia afgana en lanzar una ofensiva nacional y unificada contra los rusos lo mismo que hicieron los vietnamitas hacia el final de la guerra Masud movió la cabeza con aire dubitativo la unificación de la resistencia todavía está en pañales ¿cuáles son los principales obstáculos? preguntó Ejiz conteniendo el aliento y rogando que Masud le diera la respuesta esperada el principal obstáculo es la falta de confianza que existe entre los principales grupos de guerrilleros Ejiz lanzó un disimulado suspiro de alivio somos tribus distintas naciones distintas y tenemos comandantes distintos continuó Masud hay otros grupos guerrilleros que tienden emboscadas a mis caravanas y roban mis abastecimientos desconfianza repitió Ejiz ¿qué más? comunicaciones necesitamos una red regular de mensajeros de vez en cuando necesitaríamos estar en contacto por radio pero eso todavía se encuentra en un futuro lejano desconfianza y comunicaciones inadecuadas eso era lo que Ejiz esperaba oír hablemos de otra cosa se sentía terriblemente cansado había perdido bastante sangre luchó contra el poderoso deseo de cerrar los ojos aquí en el valle tú has desarrollado el arte de la guerra de guerrillas con mayor éxito que en ninguna otra parte de afganistán otros líderes todavía malgastan sus recursos defendiendo territorios bajos y atacando posiciones fuertes del enemigo nos gustaría que tú entrenaras a hombres de otras partes del país en las tácticas de la guerrilla moderna considerarías esa posibilidad sí y creo que sé hasta dónde quieres ir a parar contestó Masud cada grupo enviaría un hombre después de trabajar alrededor de un año en la resistencia habría un puñado de hombres entrenados en el valle de los cinco leones ellos podrían establecer una red de comunicaciones se comprenderían unos a otros confiarían en mí su voz se fue perdiendo pero por la expresión de su rostro Aegis comprendió que mentalmente seguía sopesando las aplicaciones de lo que le acababa de proponer muy bien dijo Aegis ya no le quedaban más energías pero casi había terminado aquí está el trato que te proponemos si tú consigues que los otros líderes den su aprobación y organicen el programa de entrenamiento Estados Unidos te proporcionará lanzacohetes RPG-7 misiles tierra-aire y equipos de radio pero hay otros dos jefes en particular que deben formar parte de este acuerdo Han Kami del Valle Pit y Amal Asisi el jefe de Faisabad Masud sonrió con expresión apesadumbrada has escogido los más difíciles ya lo sé contestó Aegis podrás hacerlo déjame pensarlo pidió Masud muy bien extenuado Aegis se tendió en el suelo frío y cerró los ojos a los pocos instantes ya estaba dormido capítulo 10 Jean-Pierre caminaba sin rumbo a lo largo de las praderas iluminadas por la luna en medio de la más negra de las depresiones una semana antes se había sentido realizado y feliz dueño de la situación haciendo un trabajo útil mientras esperaba la llegada de su gran oportunidad ahora todo había terminado se sentía un inútil un fracasado no tenía salida repasó una y otra vez las posibilidades pero siempre terminaba llegando a la misma conclusión tenía que abandonar Afganistán su utilidad como espía había llegado a su fin no tenía medios para ponerse en contacto con Anatoly y aún en el caso de que Hane no hubiese destrozado la radio no podría alejarse del pueblo para encontrarse con él porque Hane se daría cuenta inmediatamente de lo que iba a hacer y se lo diría a Ejiz tal vez podría haber silenciado a Hane de alguna manera no lo pienses ni siquiera lo pienses pero si algo le llegara a suceder a ella Ejiz querría saber por qué todo desembocaba en Ejiz me gustaría matarlo pensó si tuviera valor pero como no tengo revolver ¿qué puedo hacer? ¿cortarle el cuello con un bisturí? es mucho más fuerte que yo nunca lograría vencerlo pensó por qué razón se habría estropeado todo tanto él como Anatoly tuvieron un descuido tendrían que haberse encontrado en algún lugar desde el que se vislumbrasen todos los caminos de acceso para poder saber de antemano si alguien se acercaba porque iba a pensar que Hane lo seguiría había sido víctima de la más espantosa racha de mala suerte que el muchacho herido fuese alérgico a la penicilina que Hane hubiera oído hablar a Anatoly que fuese capaz de reconocer su acento ruso y que se hubiera presentado Ejiz para darle coraje era el colmo de la mala suerte pero los libros de historia no recuerdan a los hombres que casi habían adquirido la grandeza yo hice todo lo que pude papá pensó y le pareció oír la respuesta de su padre no me interesa que hayas hecho todo lo que pudiste quiero saber si triunfaste o fracasaste se estaba acercando al pueblo decidió que se acostaría dormía mal pero aparte de acostarse no había otra cosa que hacer se encaminó hacia su casa de alguna manera seguir teniendo a Hannah no le consolaba demasiado el hecho de que ella hubiera descubierto su secreto en lugar de proporcionarle mayor intimidad se la quitaba entre ambos se abría una nueva distancia aunque planearán regresar juntos a Europa y hasta hablarán sobre la nueva vida que llevarían allí por lo menos durante la noche todavía dormían abrazados en la cama aún había algo entre ellos entró en la casa del tendero esperaba encontrar a Hannah ya acostada pero para su sorpresa seguía levantada se dirigió a él en cuanto lo vio entrar vino a buscarte un mensajero de parte de Masud tienes que ir a Astana Ellis está herido Ellis herido el corazón de Jean-Pierre empezó a latir aceleradamente como fue no se trata de nada grave tiene una bala en la nalga iré a primera hora de la mañana Hannah asintió el mensajero irá contigo podrás estar de vuelta al crepúsculo comprendo Hannah se estaba asegurando de que no tuviera oportunidad de encontrarse con Anatoly su preocupación era innecesaria Jean-Pierre no tenía ningún medio de arreglar un encuentro por otra parte su mujer se ponía en guardia contra un peligro menor y pasaba por alto el más importante Ellis estaba herido eso lo convertía en una persona vulnerable cosa que lo modificaba todo ahora Jean-Pierre se encontraba en condiciones de matarlo Jean-Pierre permaneció despierto durante toda la noche pensando en el asunto imaginó a Ellis tendido en un colchón bajo una higuera apretando los dientes por el dolor que le causaba un hueso destrozado o tal vez pálido y débil por la pérdida de sangre se vio a sí mismo preparando una inyección este es un antibiótico para impedir que se te infecte la herida explicaría y después le inyectaría una sobredosis de digital para provocarle un paro cardíaco un paro cardíaco natural no era cosa probable pero de ninguna manera imposible en un hombre de 34 años sobre todo si éste se había estado ejercitando de manera extenuante después de un largo periodo de trabajo relativamente sedentario de todos modos allí no habría ninguna investigación ni autopsia ni sospechas en occidente no pondrían en duda que Ellis había sido herido en acción y que después había muerto a causa de esas heridas y allí en el valle todos aceptarían el diagnóstico de Jean Pierre confiaban en él tanto como confiaban en cualquiera de los lugartenientes más cercanos de Masud y era natural que así fuese porque él se había sacrificado por la causa tanto como cualquiera de ellos no la única que dudaría sería Jane y ella ¿qué podía hacer? él no estaba seguro Jane respaldada por Ellis era un adversario formidable pero sola no lo era Jean Pierre tal vez lograra persuadirla de que se quedara en el valle durante otro año le podía prometer que él no traicionaría más la ruta de las caravanas después buscaría la forma de restablecer contacto con Anatoly y simplemente esperaría a que se presentara la oportunidad de fijar con precisión el paradero de Masud para que los rusos lo apesaran a las dos de la madrugada le dio el biberón a Chantal y después regresó a la cama ni siquiera intentó dormir estaba demasiado ansioso demasiado excitado y demasiado asustado mientras permanecía allí tendido esperando que saliera el sol imaginó todas las cosas que podían salir mal Ellis podía negarse a recibir el tratamiento él Jean-Pierre podía calcular mal la dosis Ellis podía haber sufrido apenas un rasguño y tal vez lo encontrara caminando normalmente por todas partes y hasta cabía la posibilidad de que Ellis y Masud ya se hubiesen marchado de Astana el sueño de Jane era inquieto tenía pesadillas se movía y se agitaba a su lado y de vez en cuando murmuraba palabras ininteligibles la única que dormía profundamente era Chantal Jean-Pierre se levantó justo antes del amanecer encendió el fuego y fue al río a bañarse cuando volvió el mensajero ya estaba en el patio bebiéndote preparado por Farah y comiendo los restos del pan del día anterior Jean-Pierre bebió un poco de té pero no pudo comer nada en la azotea Jane amamantaba a Chantal Jean-Pierre subió para darles un beso de despedida cada vez que tocaba Jane recordaba cómo le había pegado y todo su ser se estremecía de vergüenza por lo visto ella lo había perdonado pero a él le resultaba imposible perdonarse cruzó el pueblo con la vieja yegua y bajó hasta la orilla del río desde allí con el mensajero a su lado se encaminó río abajo entre banda y hasta había una carretera o lo que en el valle de los cinco leones era llamado carretera una franja de tierra rocosa de dos o tres metros de ancho y más o menos llana apta para la circulación de carros de madera o de jeeps del ejército pero que destruiría en pocos minutos un automóvil común el valle estaba compuesto por una serie de gargantas o desfiladeros que se ensanchaban a intervalos y formaban pequeñas planicias cultivadas de un kilómetro y medio a tres de largo y de menos de un kilómetro y medio de ancho donde los habitantes conseguían arrancar su sustento a una tierra poco fértil gracias a un duro trabajo y a una ingeniosa irrigación el camino era lo suficientemente bueno como para permitir que Jean Pierre montara su yegua en los trechos descendentes el animal no era lo suficientemente bueno como para que él lo montara cuesta arriba en una época este valle debió de ser un lugar idílico pensó Jean Pierre mientras cabalgaba hacia el sur bajo el resplandeciente sol matinal regado por el río de los cinco leones defendido por sus altas paredes de piedra organizado de acuerdo a antiguas tradiciones y jamás perturbado salvo por algunos portadores de manteca de Nuristán y el ocasional vendedor de mercería de Kabul debió de ser como un retroceso a la edad media ahora el siglo XX se vengaba de él casi todos los pueblos habían sido dañados por los bombardeos un molino de viento destruido una pradera sembrada de cráteres un antiguo acueducto de madera hecho astillas un puente de piedra y argamasa reducido a algunas rocas sobre las que se podía vaciar la rápida corriente del río bajo el escrutinio cuidadoso de Jean Pierre el efecto de todo esto sobre la vida económica del valle era evidente esa casa era una carnicería pero el mostrador de madera del frente no exhibía ya carne ese recuadro lleno de hortigas en una época había sido un huerto pero su propietario yó a Pakistán allá había un huerto con fruta que se pudría en el suelo cuando debía estar secándose en alguna azotea lista para ser almacenada para el largo y crudo invierno la mujer y los niños que en un tiempo atendían el huerto estaban muertos y el marido dedicaba ahora todas las horas de su vida a la guerrilla ese montón de tierra y piedras había sido una mezquita y los habitantes decidieron no reedificarla porque posiblemente volvería a ser bombardeada y todo ese desperdicio y esa destrucción tenían lugar porque individuos como Masud trataban de resistirse al curso de la historia y engañaban a los ignorantes campesinos para que les apoyaran todo eso terminaría cuando Masud desapareciera y una vez que Ellis fuera eliminado Jean-Pierre podría encargarse de Masud cuando cerca del mediodía se aproximaban a Astana se preguntó si le resultaría difícil clavar la aguja la idea de matar a un paciente le resultaba tan grotesca que ignoraba cómo reaccionaría por supuesto que había visto morir a algunos de sus pacientes pero aún en esos casos lo consumía la pena de no haber podido salvarlos cuando tuviera a Eji sin defenso y él estuviera con la aguja en la mano se sentiría torturado por las dudas como Macbeth o vacilante como Rascol Nico Ben Crimen y Castigo cruzaron Sangana con su cementerio y su playa de arena y después siguieron por el camino que seguía el recodo del río frente a ellos se extendía un terreno cultivado y un grupo de casas construidas sobre la ladra de la montaña unos minutos después se les acercó por el campo un chico de 11 o 12 años y los condujo no hacia el pueblo que se erguía sobre la montaña sino a una gran casa en un extremo del campo cultivado por el momento Jean Pierre no sentía dudas ni vacilaciones sólo una especie de aprehensión llena de ansiedad como la que uno padece la hora anterior a un examen importante desató su maletín de la yegua entregó las riendas al muchacho y entró en el patio de la granja allí vio diseminados a más de veinte guerrilleros en cuclillas y con la mirada perdida en el espacio esperando con paciencia de aborígenes al mirar a su alrededor Jean Pierre notó que Masoud no se encontraba allí aunque sí dos de sus lugartenientes más cercanos Ellice estaba en un rincón sombreado tendido sobre una manta Jean Pierre se arrodilló a su lado era evidente que a Ellice la bala le provocaba dolor estaba acostado boca abajo tenía el rostro tenso y los dientes apretados estaba muy pálido y había gotas de sudor en su frente respiraba agitadamente duele verdad preguntó Jean Pierre en inglés acertaste bien por el diagnóstico Jean contestó Ellice con los dientes apretados Jean Pierre retiró la sábana que lo cubría los guerrilleros le habían cortado la ropa para colocarle un vendaje casero sobre la herida Jean Pierre se lo quitó inmediatamente notó que la herida no era grave Ellice había sangrado mucho y la bala todavía alojada en el músculo sin duda le dolía endiabladamente pero se encontraba lejos de los huesos y de las arterias principales se curaría con rapidez no no se curará se recordó Jean Pierre no se curará nunca primero te daré algo para aliviarte el dolor anunció te lo agradecería contestó Ellice fervorosamente Jean Pierre levantó la manta en la espalda de Ellice había una enorme cicatriz en forma de cruz Jean Pierre se preguntó cómo se habría hecho esa herida nunca lo sabré pensó abrió el maletín ahora voy a matar a Ellice pensó nunca he matado a nadie ni siquiera por accidente cómo será convertirse en un asesino en el mundo la gente lo hace todos los días hay hombres que matan a sus mujeres mujeres que matan a sus hijos asesinos que matan a los políticos ladrones que matan a los propietarios de las casas que van a asaltar verdugos que ejecutan a asesinos tomó una jeringa grande y empezó a llenarla de digitoxina la droga venía en envases pequeños y tuvo que vaciar cuatro para obtener una dosis letal como resultaría ver morir a Ellice el primer efecto de la droga le aumentaría el ritmo cardíaco él lo percibiría y se pondría ansioso e incómodo entonces a medida que el veneno afectara el ritmo de su corazón aparecerían latidos extras uno pequeño después de cada uno de los normales en ese momento se sentiría terriblemente descompuesto por fin los latidos de su corazón se volverían totalmente irregulares las aurículas y los ventrículos empezarían a latir independientemente y Ellice moriría en medio de la agonía y el terror y qué haré yo pensó Jean-Pierre cuando grité de dolor y me pida a mí el médico que lo ayude leeré saber que quiero que muera adivinará que lo he envenenado pronunciaré palabras tranquilizantes con mis mejores modales de médico de cabecera y trataré de lograr que su muerte sea más fácil relájate todo esto es un efecto normal del calmante no te preocupes que todo saldrá bien la inyección estaba lista puedo hacerlo se dijo Jean-Pierre convencido puedo matarlo lo único que no sé es lo que me sucederá a mí después arremangó la camisa de Ellice y por simple costumbre le pasó un algodón con alcohol por el brazo en ese momento llegó Masoud Jean-Pierre no lo oyó acercarse así que pareció surgir de la nada e hizo que Jean-Pierre se sobresaltara Masoud le apoyó una mano en el brazo te asuste Monsieur le docteur dijo se arrodilló junto a la cabeza de Ellice he considerado la propuesta del gobierno norteamericano le comunicó a Ellice en francés Jean-Pierre permaneció allí arrodillado como petrificado con la jeringa en la mano derecha qué propuesta qué mierda era todo eso Masoud hablaba abiertamente como si Jean-Pierre fuese uno más entre sus camaradas cosa que en cierto sentido era cierta pero Ellice Ellice podía sugerirle que hablara en privado haciendo un esfuerzo Ellice se apoyó sobre un codo Jean-Pierre contuvo el aliento pero lo único que Ellice dijo fue sigue está demasiado extenuado pensó Jean-Pierre y tiene demasiado dolor para pensar en complicadas precauciones de seguridad y además no tiene motivos para sospechar de mí así como tampoco los tiene Masoud es buena siguió diciendo Masoud pero he estado pensando cómo voy a lograr cumplir con mi parte del trato por supuesto pensó Jean-Pierre los norteamericanos no han enviado a un agente tan importante de la CIA hasta aquí simplemente para enseñarles a unos pocos guerrilleros cómo volar puentes y túneles Ellice ha venido a hacer un trato pero Masoud continuaba hablando este plan para entrenar guerrilleros de otras zonas debe ser explicado a los demás jefes será difícil ellos sospecharán especialmente si soy yo quien presenta la propuesta creo que debes ser tú el que lo proponga y creo que tienes que decirles personalmente lo que tu gobierno les ofrece Jean-Pierre no podía pensar en otra cosa un plan para entrenar guerrilleros de otras zonas qué diablo será eso Ellice contestó con cierta dificultad Lo haré con gusto Pero tú tendrás que reunirlos a todos Sí contestó Masoud sonriendo Convocaré una conferencia de todos los líderes de la resistencia a realizarse aquí en el Valle de los Cinco Liones en el pueblo de Darg dentro de ocho días Hoy mismo enviaré mensajeros con la noticia de que un representante del gobierno de Estados Unidos ha llegado para conversar con nosotros sobre la provisión de armamentos una conferencia provisión de armamentos a Jean-Pierre se le iban clarificando las bases del tratado pero qué debía hacer al respecto y vendrán preguntó Ellice vendrán muchos respondió Masoud no vendrán nuestros camaradas de los desiertos del oeste ya que están demasiado lejos y no nos conocen y los dos que nosotros deseamos especialmente que asistan Camille y Asisi Masoud se encogió de hombros eso está en manos de Dios contestó Jean-Pierre temblaba de excitación ese sería el acontecimiento más importante de la historia de la resistencia afgana Ellice buscaba algo dentro de su bolsa que estaba en el suelo cerca de su cabeza es posible que yo pueda ayudarte a persuadir a Camille y a Asisi dijo sacó de la bolsa dos paquetitos y abrió uno de ellos contenía un trozo chato y rectangular de metal amarillo oro informó Ellice cada uno de estos vale alrededor de cinco mil dólares era una fortuna cinco mil dólares equivalía a más de dos años de sueldo del afgano medio Masoud tomó el trozo de oro y lo sopesó en su mano y eso qué es preguntó señalando una figura grabada en el centro del rectángulo el sello del presidente de estados unidos explicó Ellice inteligente pensó Jean-Pierre era justo el detalle que podía impresionar a los líderes tribales al mismo tiempo que les provocaba una irresistible curiosidad por conocer a Ellice ayudará eso a persuadir a Camille y a Asisi preguntó Ellice Masoud asintió creo que vendrán puedes apostar tu vida a que vendrán pensó Jean-Pierre y de repente supo exactamente lo que tenía que hacer en ocho días Masoud Camille y Asisi los tres grandes líderes de la resistencia se encontrarían juntos en el pueblo de Darg tenía que decírselo a Anatoly entonces Anatoly podría matarlos a todos esto es pensó Jean-Pierre este es el momento que he estado esperando desde que llegué al valle tengo a Masoud donde lo necesito y también a los otros dos rebeldes pero como aviso a Anatoly ha de haber algún medio una reunión cumbre dijo Masoud mientras sonreía con bastante orgullo será un buen comienzo para la nueva unidad de la resistencia ¿no te parece? será eso pensó Jean-Pierre o el principio del fin bajo su mano colocó la punta de la aguja en dirección al suelo y oprimió el de la jeringa vaciándola totalmente observó que el veneno desaparecía en la tierra polvorienta un nuevo comienzo o el principio del fin Jean-Pierre administró a ellos un anestésico le extrajo la bala limpió la herida la volvió a vendar y le inyectó antibiótico para impedir una infección después atendió a los dos guerrilleros que también habían recibido heridas de poca importancia en la refriega cuando se corrió por el pueblo la voz de que el doctor se encontraba allí en el patio de la granja se reunió un pequeño grupo de pacientes Jean-Pierre asistió a un bebé con bronchitis tres infecciones de poca importancia y a un muya con parásitos después almorzó a media tarde volvió a meter el instrumental en el maletín y montó a magie para regresar a su casa allí se quedó en la astana se pondría mucho mejor si descansaba allí unos días la herida cicatrizaría con más rápides si permanecía inmóvil y paradójicamente ahora Jean-Pierre estaba ansioso de que Ellis recuperara la salud porque sabía que si llegaba a morir la conferencia se cancelaría mientras conducía la vieja yegua en su ascensión hacia el valle se estrujaba el cerebro para encontrar la manera de ponerse en contacto con Anatoly por supuesto que podía simplemente cambiar de rumbo cabalgar hacia roca y entregarse a los rusos en cuestión de instantes estaría en presencia de Anatoly siempre que no le pegaran un tiro en cuanto lo vieran pero entonces Jane se daría cuenta de lo que había hecho y se lo diría a Ellis y Ellis modificaría el lugar y la fecha de la conferencia de alguna manera tendría que enviarle una carta a Anatoly pero ¿quién se la entregaría? un constante flujo de personas atravesaba el valle camino a Charikar la ciudad ocupada por los rusos que se encontraba a 90 o 100 kilómetros de distancia en el llano o a Kabul la ciudad capital a 150 kilómetros de distancia eran los granjeros de Nuristán que transportaban su mantequilla y sus quesos comerciantes viajeros que vendían oyas y cacerolas pastores que conducían pequeños rebaños de ovejas al mercado y familias nomadas en el trayecto de sus misteriosos viajes cualquiera de ellos podía ser sobornado para que llevara una carta a una oficina de correos o simplemente para que la pusiera en manos de algún soldado ruso Kabul se encontraba a tres días de viaje Charikar a dos Kuka donde había tropas rusas aunque carecía de oficina de correos quedaba solamente a un día de distancia Jean-Pierre estaba bastante seguro de poder encontrar a alguien que aceptara el encargo por supuesto que siempre existía el riesgo de que la carta fuese abierta y leída y en ese caso él sería descubierto torturado y muerto tenía que correr el riesgo pero existía otro problema después de haber aceptado el dinero entregaría el mensajero la carta no había nada que pudiera impedirle perderla en el camino Jean-Pierre podía no enterarse nunca de lo sucedido ese plan era demasiado inseguro todavía no había resuelto el problema a la noche cuando llegó a banda Jane estaba en la azotea gozando de la brisa de la tarde con Chantal sobre sus rodillas Jean-Pierre la saludó con la mano entró en la casa y depositó el maletín sobre el mostrador de azulejos mientras lo vaciaba vio de repente las pildoras de diamorfina y comprendió que había una persona a quien podría confiar la carta que escribiría a Anatoly buscó un lápiz en el maletín tomó el papel en que venía envuelto el algodón y cortó un gran rectángulo en el valle no había papel para escribir escribió en francés para el coronel Anatoly de la KGB sonaba extrañamente melodramático pero no sabía de qué otra manera encabezar la carta no conocía el nombre completo de Anatoly y tampoco convocó su dirección continuó escribiendo Masuda ha convocado una reunión de líderes rebeldes el encuentro se efectuará dentro de ocho días el jueves 27 de altar en Darg el pueblo al sur de Banda probablemente esa noche todos dormirán en la mezquita y permanecerán juntos el viernes sagrado para ellos la conferencia ha sido organizada por un agente de la CIA a quien yo conozco por el nombre de E. G. Staller que llegó al valle hace una semana esta es nuestra oportunidad agregó la fecha y firmó Simplex no tenía sobre y tampoco había visto uno desde que abandonó Europa se preguntó cuál sería la mejor manera de cerrar la carta al mirar a su alrededor vio la caja de envases plásticos para entregar tabletas a los pacientes estos traían etiquetas autoadhesivas que Jean Pierre nunca utilizaba porque no sabía escribir en caracteres persas enrolló el papel escrito para convertirlo en un cilindro y lo metió en uno de los envases se preguntó cómo dirigirlo en algún lugar del camino el paquete caería en manos de algún ruso Jean Pierre imaginó a un empleado ansioso y con gafas en una fría oficina o tal vez a algún estúpido sentinela junto a la alambrada sin duda el arte del contrabando estaría bien desarrollado en el ejército ruso como lo estaba en el francés en la época en que Jean Pierre realizó su servicio militar consideró cómo podría lograr que el envase pareciera lo suficientemente importante como para merecer ser entregado a un oficial superior no tenía sentido escribir importante o KGB o algo en francés inglés y ni siquiera en Darí porque el soldado no sabría leer la escritura europea o persa y Jean Pierre por su parte no sabía escribir en caracteres rusos resultaba irónico que la mujer que estaba en la azotea y cuya voz oía en ese momento entonando una canción de cuna hablar a el ruso con fluidez y de haberlo querido podría haberle indicado cómo escribir cualquier cosa por fin escribió Anatol y KGB en letras europeas pegó la etiqueta en el envase y después lo colocó en una caja vacía que tenía escrita la palabra veneno en quince idiomas y tres símbolos internacionales ató la caja con un bramante moviéndose con rapidez volvió a colocarlo todo en su maletín y reemplazó el instrumental que había usado en Astana tomó un puñado de tabletas de diamorfina y se las metió en el bolsillo de la camisa por fin envolvió la caja que decía veneno en una toalla salió de la casa voy hasta el río a lavarme informó a Jane muy bien atravesó rápidamente el pueblo saludando apenas a una o dos personas a su paso y se encaminó hacia los campos se sentía desbordante de optimismo su plan estaba sujeto a toda clase de riesgos pero una vez más podía abrigar la esperanza de obtener un gran triunfo sorteó un campo de trébol que pertenecía al Mulla y bajó por una serie de terrazas aproximadamente a un kilómetro del pueblo sobre un saliente rocoso de la montaña se erguían los restos de una choza solitaria que había sido bombardeada ya oscurecía cuando Jean-Pierre se acercó caminó lentamente hacia allí cuidando sus pasos en el terreno desigual y lamentando no haber llevado consigo una linterna se detuvo ante el montón de escombros que en una época había sido la fachada de la casa pensó en la posibilidad de entrar pero el mal olor y la oscuridad lo disuadieron eh llamó una figura informe surgió del suelo a sus pies y lo sobresaltó Jean-Pierre dio un salto hacia atrás lanzando una maldición el malán se puso en pie Jean-Pierre observó la cara esquelética y la barba enmarañada del loco una vez que recobró su compostura le habló en Darí que Dios sea contigo hombre santo y contigo doctor Jean-Pierre lo había sorprendido en un estado de ánimo coherente por suerte como está tu estómago el hombre hizo toda clase de gestos para expresar un dolor de estómago como siempre quería drogas Jean-Pierre le entregó unas pastillas de diamorfina permitiéndole ver que tenía más y después volvió a metérselas en el bolsillo el malán devoró su heroína quiero más dijo puedo darte más prometió Jean-Pierre muchas más el loco extendió la mano pero a cambio tú tendrás que hacer algo por mí exclamó Jean-Pierre el malán asintió ansiosamente tienes que ir hasta Charicar y entregar esto a algún soldado ruso Jean-Pierre se había decidido por Charicar a pesar de la jornada extra de viaje que ésta significaba porque temía que Roca que era una ciudad rebelde temporalmente ocupada por los rusos posiblemente estuviera sumida en un estado de confusión con lo cual el paquete podía perderse en cambio Charicar se encontraba en territorio ruso permanente y se decidió por un soldado en lugar de una oficina de correos porque el malán tal vez no fuera capaz de comprar un sello y despachar el paquete observó cuidadosamente la cara sucia del loco se había estado preguntando si el tipo llegaría a comprender sus instrucciones a pesar de ser tan simples pero al ver la expresión de temor que se pintaba en su rostro ante la mención de un soldado ruso Jean Pierre comprendió que había entendido perfectamente ahora bien existía alguna manera en que Jean Pierre pudiera asegurarse de que el malán había seguido sus instrucciones él también podía tirar el paquete y regresar jurando que había llevado a cabo su tarea porque si era lo bastante inteligente como para entender lo que tenía que hacer también sería capaz de mentir al respecto a Jean Pierre se le ocurrió una idea y compra un paquete de cigarrillos rusos indicó el malá le tendió sus manos vacías no tener dinero Jean Pierre sabía que no tenía dinero le entregó 100 afganís eso debería tranquilizarlo con respecto a que realmente iría a Charicar existía alguna manera de obligarlo a entregar el paquete si haces lo que te pido cerraré todas las pastillas que quieras pero no me engañes porque en ese caso me enteraré y nunca más te daré una sola pastilla y tu dolor de estómago será cada vez más fuerte y te hincharás y después explotarás como una granada y morirás en medio de horribles dolores has comprendido sí Jean Pierre lo miró fijamente a la débil luz del crepúsculo el blanco de sus ojos de loco resplandecía parecía aterrorizado Jean Pierre le entregó el resto de las tabletas de diamorfina toma una cada mañana hasta que regrese esa banda él la sintió vigorosamente ahora vete y no trates de engañarme el hombre se volvió y empezó a correr por el sendero con su andar extraño parecido al de un animal al verlo desaparecer en la oscuridad Jean Pierre pensó el futuro de este país está en tus inmundas manos pobre loco que Dios te acompañe una semana después el malán aún no había regresado el miércoles el día antes de la conferencia Jean Pierre estaba completamente angustiado se repetía a cada hora que el loco podría volver dentro de la hora siguiente y al finalizar cada día se decía que regresaría al día siguiente como para aumentar las preocupaciones de Jean Pierre la actividad de los aviones en el valle se había incrementado durante toda la semana los reactores pasaron rugiendo al ir a bombardear distintos pueblos banda tuvo suerte allí sólo cayó una bomba que cayó en el campo de trébol del muya donde abrió un enorme cráter pero el ruido constante y el peligro irritaban a todo el mundo en el consultorio de Jean Pierre la tensión produjo un previsible aumento de pacientes síntomas de estrés abortos accidentes domésticos vómitos inexplicables y dolores de cabeza los que sufrían de dolores de cabeza eran los niños en Europa Jean Pierre les habría recomendado un tratamiento psiquiátrico en cambio allí se los enviaba al muya ni la psiquiatría ni el islam podían hacerles demasiado bien porque lo que dañaba a los chicos era la guerra atendió mecánicamente a los pacientes de la mañana haciendo sus preguntas de rutina en Darí anunciando su diagnóstico en francés ajane vendando heridas poniendo inyecciones y entregando frasquitos de plástico que contenían tabletas o botellas de medicamentos coloreados el malan debió de tardar dos días en llegar a Charikar se le podía conceder un día más para que se decidiera acercarse a un soldado ruso y después una noche para reponerse de haber salido a la mañana siguiente emplearía otros dos días en el viaje de regreso eso significaba que hacía dos días que ya debía estar allí que le habría sucedido habría perdido el paquete y entonces no regresaba por temor habría tomado todas las pastillas juntas enfermándose se habría caído en el maldito río ahogándose lo habrían utilizado los rusos como blanco para sus prácticas de tiro Jean-Pierre consultó su reloj de pulsera eran las diez y media ahora el malan podía llegar en cualquier momento con el paquete de cigarrillos rusos como prueba de que había estado en Charikar Jean-Pierre se preguntó fugazmente cómo le explicaría a Jane el asunto de los cigarrillos porque él no fumaba decidió que no hacía falta ninguna explicación para los actos de un loco estaba vendando a un chiquillo del valle vecino que se había quemado una mano cuando oyó fuera pasos apresurados y el sonido de saludos señal de que alguien había llegado Jean-Pierre contuvo su ansiedad y siguió vendando la mano del chico al oír hablar a Jane miró a su alrededor y para su inmensa desilusión comprobó que no se trataba del malán sino de dos desconocidos que Dios sea contigo doctor dijo el primero de ellos y contigo contestó Jean-Pierre y para impedir una larga reta y la de saludos agregó que sucede ha habido un bombardeo terrible en Skabun hay muchos muertos y muchísimos heridos Jean-Pierre miró a Jane continuaba sin poder abandonar banda sin su consentimiento porque ella temía que de alguna manera se pusiera en contacto con los rusos pero era evidente que él no tenía nada que ver con esa llamada ¿te parece que vaya? preguntó en francés ¿o quieres ir tú? en realidad él no tenía ganas de ir porque probablemente tendría que pasar allí la noche y estaba desesperado por ver al malán Jane vaciló Jean-Pierre sabía que estaba pensando que de ir tendría que llevar a Chantal además ella sabía que no era capaz de curar heridas graves tú decides agregó Jean-Pierre ve tú dijo ella muy bien Skabun quedaba un par de horas de camino si trabajaba con rapidez y no había demasiados heridos conseguiría estar de vuelta a la noche ¿sor? ¿trataré de volver esta noche? dijo en voz alta ella se acercó y lo besó en la mejilla gracias dijo Jean-Pierre revisó rápidamente su maletín morfina contra el dolor penicilina para impedir que las heridas se infectaran aguja hilo para suturar vendas en abundancia se puso una gorra y se echó una manta sobre los hombros no llevaría magie informó Skabun queda cerca y el sendero es pésimo besó de nuevo a su mujer y después se volvió hacia los dos emisarios vamos dijo descendieron hacia el río lo cruzaron y después subieron la abrupta pendiente del lado opuesto Jean-Pierre pensaba en los besos que le acababa de dar a Jane si su plan tenía éxito y los rusos mataban a Masud ¿cómo reaccionaría ella? sabría que él estaba detrás del asunto pero estaba convencido de que no lo traicionaría seguiría amándolo él la deseaba desde que estaban juntos él sufría cada vez menos las negras depresiones que antes lo asaltaban regularmente por el simple hecho de amarlo ella lo hacía sentirse bien y él deseaba eso pero también quería tener éxito en su misión supongo que debo desear más el éxito que la felicidad y es por eso que estoy dispuesto a perder a Jane con tal de que maten Masud pensó los tres caminaban hacia el sudoeste por el sendero que corría en lo alto del risco con el sonido de la corriente del río retumbándoles en los oídos cuántos muertos calculáis preguntó Jean Pierre muchos dijo uno de los emisarios Jean Pierre estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas cinco diez veinte cuarenta preguntó pacientemente cien Jean Pierre no le creyó Scabon no tenía cien habitantes y cuántos heridos habrá doscientos era absurdo este hombre no sabe lo que dice pensó Jean Pierre o exageraba por temor a que si decía que eran menos el doctor daría media vuelta y regresaría a banda tal vez el problema fuera que no sabía contar más allá de diez qué clase de heridas tienen preguntó Jean Pierre agujeros y cortes y sangran esas más bien parecían heridas recibidas en una batalla los bombardeos producían contusiones quemaduras y roturas de huesos por las caídas de edificios obviamente este individuo era un testigo que no valía mucho no tenía sentido seguir interrogándole a tres kilómetros de banda se alejaron del sendero del risco y se dirigieron hacia el norte por un camino desconocido para Jean Pierre este camino lleva a Scabon preguntó sí sin duda se trataba de un atajo que él no había descubierto evidentemente caminaban en la dirección correcta pocos minutos después vieron una de las pequeñas chozas de piedra donde los viajeros podían descansar o pasar la noche para sorpresa de Jean Pierre los emisarios se encaminaron hacia allí no tenemos tiempo para descansar les dijo con irritación los heridos me esperan entonces vio que Anatoly salía de la choza Jean Pierre estaba estupefacto no sabía si alegrarse porque ahora podría hablar personalmente con Anatoly sobre la conferencia o dar rienda suelta a su temor de que los afganos matarán al ruso no te preocupes lo tranquilizó Anatoly al ver su expresión son soldados del ejército regular afgano yo los mandé a buscarte Dios mío era brillante no había habido ningún bombardeo en Scaboon era todo un invento concebido por Anatoly para que Jean Pierre fuera a encontrarse con él mañana anunció Jean Pierre presa de enorme excitación mañana sucederá algo terriblemente importante ya sé ya sé recibí tu mensaje por eso estoy aquí así que atraparé Isamasud Anatoly sonrió sin la menor expresión de alegría dejando al descubierto sus dientes manchados por el tabaco atraparemos Amasud cálmate Jean Pierre se dio cuenta de que se estaba portando como un chico excitado en época de navidad hizo un esfuerzo por reprimir su entusiasmo al ver que el malán no volvía pensé que no llegó a charicar hasta ayer explicó Anatoly sólo Dios sabe lo que sucedió en el camino ¿por qué no usaste tu radio? ¿por qué se rompió? contestó Jean Pierre en ese momento no quería dar explicaciones con respecto a Jane el malán es capaz de hacer cualquier cosa por mí porque es un adicto y lo abastezco de heroína Anatoly miró fijamente a Jean Pierre durante un instante y en sus ojos había algo parecido a la admiración me alegro de tenerte en mi bando resumió Jean Pierre sonrió quiero que me des más detalles dijo Anatoly rodeando con un brazo los hombros de Jean Pierre y conduciéndolo al interior de la choza se sentaron en el suelo de tierra y Anatoly encendió un cigarrillo ¿cómo te enteraste de lo de la conferencia? preguntó Jean Pierre le habló de Ellis de su herida de bala de la conversación mantenida por Ellis y Masoud cuando él estaba a punto de ponerle una inyección de las barras de oro del plan de entrenamiento y de las armas prometidas esto es fantástico exclamó Anatoly ¿y dónde está Masoud ahora? no sé pero es probable que llegue hoy mismo a Darg a más tardar llegará mañana ¿cómo sabes que vendrá? él ha convocado la reunión ¿cómo no va a asistir? Anatoly asintió descríbeme al hombre de la CIA bueno medirá un metro setenta y cinco y pesará setenta y cinco kilos pelo rubio ojos azules treinta y cuatro años de edad aunque representa un poco más educación universitaria ¿pondré eso en la computadora? Anatoly se levantó y salió Jean-Pierre lo siguió Anatoly sacó de su bolsillo un pequeño transmisor de radio extendió la antena telescópica oprimió un botón y habló en ruso después se volvió hacia Jean-Pierre amigo mío has triunfado en tu misión anunció es cierto pensó Jean-Pierre he triunfado ¿cuándo atacaréis? preguntó mañana por supuesto mañana Jean-Pierre sintió una oleada de júbilo salvaje mañana los otros miraban hacia arriba él los imitó y vio descender un helicóptero sin duda Anatoly lo había llamado por medio de su transmisor en ese momento el ruso había dejado a un lado toda precaución el juego prácticamente había llegado a su fin esa era la última jugada y la cautela y los disfraces debían ser reemplazados por laudas rápides el aparato tomó tierra con dificultad sobre un pequeño terreno llano a 100 metros de distancia Jean-Pierre acompañó a los otros tres hasta el helicóptero se preguntó a dónde iría cuando ellos se fueran no tenía nada que hacer en Scaboon pero no podía volver enseguida a banda sin revelar que no había encontrado heridos a quienes curar decidió que lo mejor sería sentarse durante algunas horas en la cabaña de piedra y luego volver a su casa extendió la mano para estrecharla de Anatoli a Urreboir sube que sube al helicóptero Jean-Pierre no salía de su asombro guión ¿por qué? porque vendrás con nosotros ¿a dónde? ¿a Bagram? ¿a territorio ruso? sí pero no puedo deja de tartamudear y escucha explicó Anatoli con paciencia en primer lugar tu trabajo ha terminado tu tarea en Afganistán ha llegado a su fin has logrado tu objetivo mañana capturaremos a Masud y podrás volver a tu casa en segundo lugar en este momento eres un riesgo para nuestra seguridad estás enterado de lo que haremos mañana así que para conservar el secreto es necesario que no permanezcas en territorio rebelde pero yo no se lo diría a nadie ¿y si te torturarán? ¿y si torturarán a tu mujer delante de ti? imagínate si destrozarán a tu hijita pues o por eso frente a tu mujer pero ¿qué les sucederá a ellas si yo te acompaño? mañana durante el ataque las capturaremos y las llevaremos a reunirse contigo esto es algo que me resulta increíble Jean-Pierre sabía que Anatoli tenía razón pero la sola idea de no regresar a banda era tan inesperada que lo desorientaba estarían a salvo Jane y Chantal realmente las rescatarían los rusos permitiría a Anatoli que los tres volvieran a París ¿cuándo podrían partir? sube repitió Anatoli los dos emisarios afganos estaban de pie uno a cada lado de Jean-Pierre y él se dio cuenta de que no le quedaba otra alternativa si se negaba a subir lo meterían en el helicóptero por la fuerza entró en el aparato Anatoli y los afganos subieron inmediatamente después y el helicóptero se elevó nadie cerró la puerta a medida que ascendían Jean-Pierre contempló por primera vez una vista aérea del Valle de los Cinco Leones el río blanco que zigzagueaba a lo largo de la tierra de tonalidades grisáceas le recordó la cicatriz de una antigua herida de arma blanca que tenía en la frente de Saasaigul el hermano de la partera podía ver el pueblo de Banda con sus campos sembrados de tonalidades amarillas y verdes estudió con detenimiento la cima del monte donde se encontraban las cuevas pero no pudo ver ninguna señal de que estuvieran ocupadas los pobladoras habían elegido bien su escondrijo el helicóptero tomó altura y giró y Banda desapareció de su campo de visión buscó en la tierra otros puntos que le resultaran conocidos he pasado aquí un año de vida pensó y nunca más volveré a ver este lugar identificó el pueblo de Dark con su mezquita que estaba destinada a ser destruida este valle ha sido la plaza fuerte de la resistencia pensó mañana se convertirá en el recuerdo de una rebelión frustrada y todo gracias a mí de repente el helicóptero giró hacia el sur y cruzó la montaña y en pocos segundos el valle se perdió de vista capítulo 11 cuando se enteró de que Hane y Jampier abandonarían el pueblo con la próxima caravana Farah lloró un día entero estaba terriblemente apegada a Hane y quería muchísimo a Chantal Hane se sintió conmovida e incómoda a la vez por momentos parecía preferirla a ella antes que a su propia madre sin embargo Farah pareció acostumbrarse a la idea de que Hane se marchaba y al día siguiente estaba como siempre cariñosa pero ya no triste Hane misma se sentía ansiosa por el viaje de regreso desde el valle hasta el paso de Kiber había 225 kilómetros en su viaje de ida había empleado 14 días sin recorrer esa distancia ella había tenido ampollas y diarrea así como los inevitables dolores del cuerpo y musculares y ahora tenía que emprender el viaje de vuelta llevando consigo a un bebé de dos meses habría caballos pero durante gran parte del camino no sería prudente montarlos porque las caravanas viajaban a lo largo de los senderos de montaña más abruptos y angostos y a menudo lo hacían de noche se fabricó una especie de amaca de tela de algodón para colgársela alrededor del cuello y transportar a Chantal Jean-Pierre tendría que ocuparse de transportar todas las cosas que necesitasen durante el día porque como Hane aprendió en el viaje de ida los hombres y los caballos marchaban a velocidad distinta los caballos trepaban la montaña más rápido que los hombres y la bajaban con más lentitud así que durante largos ratos ellos quedaban separados de su equipaje el problema que la preocupaba esa tarde mientras Jean-Pierre se encontraba en Scaboon era decidir qué debían llevar en primer lugar un botiquín básico antibióticos vendas morfina que Jean-Pierre prepararía también necesitarían algo de comida en el viaje de ida habían contado con raciones occidentales de altas energías chocolate paquetes de sopa y una torta de menta que era la favorita de los exploradores ahora sólo contarían con lo que pudieran encontrar en el valle arroz frutas secas queso seco pan duro y cualquier otra cosa que pudieran comprar en el camino era una gran cosa que no tuvieran que preocuparse por la comida de Chantal sin embargo el bebé presentaba otros problemas en esas latitudes las madres no utilizaban pañales sino que dejaban la mitad inferior del bebé al aire y lavaban la toalla sobre la que lo acostaban Jane consideraba que ese era un sistema mucho más saludable que el occidental pero no servía para viajar con unas toallas Jane hizo tres pañales e improvisó un par de braguitas impermeables utilizando los envoltorios de polietileno de los suministros médicos que recibía Jean Pierre tendría que lavar un pañal por la noche en agua fría por supuesto y tratar de que se sexcara antes del amanecer en caso contrario tendría uno de repuesto pues si ambos se hallaban húmedos Chantal se escocería pero ningún bebé moriría por rosaduras de los pañales se dijo para consolarse la caravana decididamente no se detendría para que la pequeña durmiera fuese alimentada o cambiada así que Chantal tendría que comer y dormir en movimiento y la cambiaría cuando se le presentara la oportunidad en algunos sentidos Jane estaba más fuerte que hacía un año la piel de sus pies era dura y su estómago resistente a las bacterias locales más comunes las piernas que tanto le habían dolido durante el viaje de ida ahora estaban acostumbradas a caminar muchos kilómetros pero después del embarazo muchas veces le dolía la espalda y le preocupaba la necesidad de llevar en brazos a la pequeña todo el día su cuerpo parecía haberse recuperado del trauma del parto tenía la sensación de que ya era capaz de hacer el amor aunque todavía no se lo había dicho a Jean-Pierre no sabía bien por qué a su llegada había sacado una gran cantidad de fotografías con su cámara polaroid ahora dejaría la cámara en el pueblo de todos modos era barata pero le gustaría llevarse la mayor cantidad posible de fotografías las revisó preguntándose cuáles debía tirar tenía fotos de casi todos los habitantes de banda allí estaban los guerrilleros Mohamed Alizan Camiri Matuya adoptando poses heroicas y con expresión de fiereza y allí estaban las mujeres la voluptuosa Sahara la arrugada anciana Rabia Alima la de los ojos renegridos todas riéndose como adolescentes y allí estaban también los chicos las tres hijas de Mohamed su hijo Musa los chiquitines de Sahara de dos tres cuatro y cinco años de edad y los cuatro hijos del Muya no podía tirar ninguna no tendría más remedio que llevárselas todas empezó a meter ropa en una bolsa mientras Farah barría el suelo y Chantal dormía en el cuarto vecino habían bajado a las cuevas temprano para tener tiempo de prepararlo todo sin embargo no había demasiado para empaquetar aparte de los pañales de Chantal un par de bragas limpias para ella un par de calzoncillos para Jean Pierre y un par de calcetines para cada uno de ellos ninguno de los dos llevaría ropa exterior de repuesto de todos modos Chantal no tenía ropa vivía cubierta por una pañoleta o sin nada puesto en cuanto a ella y Jean Pierre con un par de pantalones una camisa una bufanda y una manda tipo patú para cada uno bastaría para todo el viaje y probablemente lo quemarían todo en algún hotel de Pensauar celebrando su retorno a la civilización ese pensamiento le daría fuerzas para el viaje recordaba vagamente que el hotel de Andepensauar le había parecido primitivo pero le resultaba difícil recordar que le había encontrado de malo sería posible que se hubiese quejado porque el acondicionador de aire era ruidoso por amor de Dios si en ese hotel hasta tenía duchas civilización exclamó en voz alta y Farah la miró intrigada Janelle sonrió y dijo en E.A.R. guión estoy contenta porque vuelvo a la gran ciudad a mí me gusta la gran ciudad aseguró Farah una vez estuve en roca continuó barriendo mi hermano ha estado en Jalalabad agregó con tono de envidia cuando volver a tu hermano preguntó Janelle pero Farah estaba incómoda y avergonzada y después de algunos instantes Janelle comprendió la causa desde el patio llegaban un silbido y unos pasos de hombre se oyó un golpe en la puerta y después la voz de E.G.T. a leer ¿hay alguien en la casa? preguntó entra invitó Janelle él entró cojeando aunque ya no le interesaba a E.G.S. en un sentido romántico a ella le preocupaba su herida no lo había visto porque él se había quedado en la astana para recobrarse debía de haber vuelto ese mismo día ¿cómo te sientes? preguntó como un tonto contestó a E.G.S. con una sonrisa es un lugar bastante embarazoso para que a uno le metan un tiro si lo único que sientes es un poco de vergüenza es señal de que está mucho mejor él asintió está el doctor ha ido a Skabun informó Janelle hubo un bombardeo muy fuerte y lo mandaron buscar ¿puedo hacer algo por ti? no solo quería decirle que mi convalescencia ha terminado Janpier estará de vuelta esta noche o mañana por la mañana estaba observando la apariencia de E.G.S. con su pelo largo y rubio y su barba rizada parecía un león ¿por qué no te cortas el pelo? los guerrilleros me dijeron que me lo dejara crecer y que no me afeitara es lo que siempre dicen el objeto es que los occidentales llamen menos la atención en tu caso el resultado obtenido es justamente el inverso en este país siempre llamaré la atención independientemente de mi corte de pelo es verdad de repente se le ocurrió que era la primera vez que ella y allí se encontraban solos sin la presencia de Janpier habían recobrado con mucha facilidad su antiguo estilo de conversación le resultaba difícil recordar lo terriblemente enojada que había estado con él él miraba curiosidad el equipaje de Jané ¿y eso para qué es? para el viaje de regreso a casa ¿y cómo piensas viajar? con una caravana lo mismo que al venir durante los últimos días los rusos se han apoderado de mucho territorio explicó él no lo sabías Jané experimentó un estremecimiento de aprehensión ¿qué estás diciendo? los rusos han lanzado su ofensiva de verano han avanzado sobre grandes partes del país por las que por lo general circulan las caravanas ¿me estás diciendo que la ruta a Pakistán está cerrada? la ruta habitual sí está cerrada es imposible llegar al paso de Kirk desde aquí tal vez haya otras rutas Jané comprendió que su sueño de regresar a Europa se desvancía nadie me lo dijo exclamó furiosa supongo que Jampier no está enterado yo he estado muchos días con Masud así que estoy enterado de las noticias sí contestó Jané sin mirarlo tal vez Jampier realmente ignoraba las novedades o quizá las supiera y no se las había dicho porque de todos modos él no quería regresar a Europa pero de cualquier manera ella no estaba dispuesta a aceptar esa situación primero averiguaría con seguridad si ellos estaban en lo cierto después buscaría la manera de resolver el problema se acercó al arco de Jampier y sacó sus mapas norteamericanos de Afganistán estaban enrollados formando un cilindro y sostenidos por una goma elástica tiró impaciente de ella y dejó caer los mapas al suelo en el trasfondo de su mente una voz interior le dijo esta quizá sea la única goma elástica existente en un radio de 150 kilómetros cálmate se dijo se arrodilló en el suelo y empezó a estudiar los mapas estaban dibujados en una escala muy grande así que tuvo que unir varios para armar el territorio existente entre el valle y el paso de Kink ellos miraba por encima de su hombro esos mapas son excelentes exclamó ¿dónde los conseguiste? los compró Jampier en París son mejores que los que tiene Masud ya lo sé Mohamed siempre los utiliza para planear la ruta de las caravanas muy bien muéstrame hasta dónde han avanzado los rusos ellos se arrodilló sobre la alfombra junto a ella y tras una línea con el dedo sobre el mapa Hanes sintió que renacía en ella la esperanza tengo la sensación de que el paso de Kiber no está cortado insistió porque no podemos llegar por aquí tras una línea imaginaría por el mapa un poco al norte del frente ruso no sé si esa será una ruta comentó Ellis tal vez sea infranqueable tendrías que preguntárselo a los guerrilleros pero por otra parte las informaciones le llegan a Masud por lo menos con un día o dos de retraso y los rusos siguen avanzando un valle o un paso pueden encontrarse abiertos un día y cerrados al siguiente maldición no estaba dispuesta a dejarse vencer se inclinó sobre el mapa y observó de cerca la zona fronteriza mira el paso de Kiber no es la única manera de cruzar a lo largo de la frontera corre el valle de un río con montañas por el lado afgano es posible que uno pueda llegar a esos otros pasos desde el sur es decir desde territorio ocupado por los rusos no tiene sentido que sigamos especulando decidió Hane junto los mapas y volvió a enrollarlos alguien debe saberlo supongo que sí ella se puso en pie este maldito país ha de tener más de una salida afirmó se metió los mapas debajo del brazo y salió dejando a ellos arrodillado sobre la alfombra las mujeres y los niños habían regresado de las cuevas y el pueblo volvía a cobrar vida el humo de las fogatas para cocinar se escapaba por los muros que protegían los patios frente a la mezquita cinco chicos sentados formando un círculo estaban enfrascados en un juego que sin razón aparente se llamaba melón consistía en que uno de los participantes iniciaba la narración de una historia y se interrumpía antes de llegar al final y el jugador siguiente debía continuarla Hane vio a Musa el hijo de Mohamed sentado en el círculo con el cuchillo de aspecto bastante amenazador que su padre le había regalado después del accidente con lámina metido en el cinturón Musa contaba la historia Hane lo oyó decir y el oso trató de arrancarle la mano de un mordisco al chico pero el muchacho desenvainó el cuchillo Hane se encaminó hacia la casa de Mohamed tal vez encontrará al propio Mohamed hacía tiempo que no lo veía pero el jefe guerrillero vivía con sus hermanos en la habitual casa familiar y ellos también eran guerrilleros como todos los hombres jóvenes aptos así que si alguno se encontraba allí podrían proporcionarle información frente a la casa vaciló por costumbre debía detenerse en el patio a hablar con las mujeres que estarían preparando la comida de la noche y después una vez intercambiadas las cortesías de rigor la mayor de las mujeres tal vez entrara a la casa para preguntar si alguno de los hombres estaba dispuesto a condescender en hablar con Hane oyó interiormente la voz de su madre que le decía no te pongas en evidencia hija a lo que Hane contestó en voz alta vete al infierno mamá entró ignorando a las mujeres del patio y marchó derecha hacia la puerta del frente de la casa en lugar de reunión de los hombres había tres allí reunidos Camir Khan el hermano menor de Mohamed de dieciocho años de rostro apuesto y barbarrala su cuñado Matulla y el mismo Mohamed era poco usual que hubiera tantos guerrilleros en su casa al verla llegar todos levantaron la vista sobresaltados que Dios sea contigo Mohamed Khan dijo Hane sin hacer una pausa para permitirle contestar continuó hablando cuando regresaste hoy replicó él automáticamente ella se puso de cuclillas adoptando la misma posición en que se encontraban ellos los hombres estaban demasiado asombrados para pronunciar palabra Hane extendió los mapas en el suelo los tres hombres se inclinaron con expresión reflexiva para mirarlos ya se estaban olvidando de la falta de etiqueta de Hane mirad indicó ella los rusos han avanzado hasta aquí es así volvió a trazar la línea que ellos le habían mostrado Mohamed asintió así que la ruta de las caravanas está cerrada Mohamed volvió a asentir y ahora cuál es el mejor camino de salida una expresión dubitativa se pintó en el rostro de todos y movieron la cabeza eso era normal cuando hablaban de dificultades les gustaba darse importancia Hane creía que esto era porque sus conocimientos del país eran el único poder que tenían sobre los extranjeros como ella por eso se mostraba en general tolerante con ellos pero ese día no tenía paciencia y por qué no por este camino preguntó con tono perentorio mientras trazaba una línea paralela al frente ruso demasiado cerca de los rusos opinó Mohamed entonces por aquí trazó una ruta más cuidadosa siguiendo los contornos del territorio no repitió Mohamed porque no porque aquí señaló un lugar en el mapa entre dos valles donde Hane había pasado su dedo sobre una cadena de montañas aquí no hay montura llamaban montura a los pasos Hane delineó una ruta más al norte y por aquí peor aún pero tiene que haber otro camino de salida exclamó Hane tenía la sensación de que ellos disfrutaban de su frustración decidió decir algo un poco ofensivo para picarlos un poco entonces este país es como una casa con una sola puerta separado del resto del mundo simplemente porque uno no puede llegar al paso de la frase casa con una sola puerta era el eufemismo que ellos utilizaban para referirse al excusado por supuesto que no replicó Mohamed ofendido en verano también contamos con la ruta de la mantequilla muéstramela el dedo de Mohamed tras una ruta compleja que partiendo al este del valle cruzaba una serie de altos valles y de ríos secos y después giraba al norte hacia la cordillera del Himalaya y por fin cruzaba la frontera cerca de la entrada al deshabitado huaycan antes de girar al sudeste rumbo a la ciudad pakistán y de Chitral la gente de Nuristán transporta por aquí su mantequilla yogur y su queso al mercado de pakistán sonrió y se tocó la gorra redonda allí es donde conseguimos los gorros jane recordó que se llamaban gorros chitali muy bien dijo jane volveremos a casa por esa ruta Mohamed hizo un movimiento negativo con la cabeza no podéis y por qué no camir y matuya esbozaron sonrisas de complicidad jane los ignoró después de un instante de silencio Mohamed volvió a hablar el primer problema es la altura esta ruta corre por encima de la línea del hielo eso significa que allí la nieve nunca se derrite y que el agua no corre ni siquiera en verano en segundo lugar por el terreno los montes son muy escarpados y los senderos son estrechos y traicioneros es difícil encontrar el camino problemas reside en la gente esa región se llama Nuristán pero antes se llamaba Cafiristán porque el pueblo era incrédulo y bebía vino ahora son verdaderos creyentes pero todavía ponen trampas roban y a veces asesinan a los viajeros esta ruta no es buena para los europeos y es imposible para las mujeres solo puede ser utilizada por los hombres más jóvenes y más fuertes y aún así muchos viajeros terminan siendo asesinados enviarás por allí las caravanas no esperaremos hasta que se vuelva a abrir la ruta del sur ella estudió el rostro apuesto de Mohamed comprendió que no exageraba simplemente exponía razones concretas se puso en pie y empezó a enrollar los mapas estaba amargamente desilusionada debía posponer indefinidamente su regreso de repente la tensión de la vida en el valle le resultó insoportable y tuvo ganas de llorar enrolló los mapas formando un cilindro y se obligó a mostrarse amable estuviste ausente durante mucho tiempo le comentó a Mohamed estuve en Faisabad un largo viaje Faisabad era una ciudad importante del lejano norte allí la resistencia era muy fuerte el ejército se había amotinado y los rusos nunca pudieron recuperar el control no estás cansado era una pregunta formal al estilo del cómo estás en español y Mohamed le dio la respuesta formal guión sigo vivo ella se puso el rollo de mapas debajo del brazo y salió las mujeres del patio la miraron con aire temeroso cuando pasó junto a ellas le hizo un saludo con la cabeza afima la esposa de ojos renegridos de Mohamed y como respuesta obtuvo de ella una sonrisa nerviosa últimamente los guerrilleros viajaban mucho Mohamed estuvo en Faisabad el hermano de Farah había ido a Jalalabad Hane recordó que una de sus pacientes había comentado que su marido había sido enviado a Pacman cerca de Kabul y Yusuf Gul el cuñado de Sahara hermano de su difunto esposo había sido eran refugios de los rebeldes algo estaba sucediendo Hane olvidó su desilusión durante un rato mientras trataba de imaginar de qué se trataría Masud había enviado emisarios a muchos tal vez a todos los otros jefes de la resistencia sería una coincidencia que eso sucediera justo después de la llegada de Elliz al valle de ser así que estaría tramando Elliz tal vez Estados Unidos colaborarán con Masud en la organización de una ofensiva conjunta si todos los rebeldes actuaran juntos podrían lograr algo era posible que hasta pudieran apoderarse de la ciudad de Kabul por algún tiempo Hane entró en su casa y dejó caer los mapas dentro del arcón Chantal seguía dormida Farah preparaba la comida para la noche pan yogur y manzanas ¿Para qué ha ido tu hermano a Jalalabad? Preguntó Hane lo mandaron contestó Farah con el aire de alguien que declara algo obvio ¿Quién lo mandó? Masud ¿Para qué? No sé Farah parecía sorprendida de que Hane le preguntara algo semejante ¿Quién podía ser tan tonta como para creer que un hombre le diría a su hermana el motivo de su viaje ¿Tenía algo que hacer allí? Llevó un mensaje ¿O qué? No sé Repitió Farah Empezaba a sentirse ansiosa No tiene importancia La tranquilizó Hane con una sonrisa Entre todas las mujeres del pueblo Farah sería probablemente la última en enterarse de lo que sucedía ¿Quién era la que tenía más posibilidades de estar enterada? Sahara por supuesto Hane tomó una toalla y se encaminó al río Sahara ya no estaba de luto por su marido aunque se mostraba mucho menos alegre que antes Hane se preguntó cuánto tardaría en volver a casarse Sahara y Ahmed eran la única pareja afgana que Hane conocía que daban la sensación de estar enamorados Sahara era una mujer poderosamente sensual a quien le costaría vivir mucho tiempo sin un hombre Yusuf el cantante el hermano menor de Ahmed vivía en la misma casa que Sahara y a los 18 años todavía era soltero las mujeres del pueblo especulaban con la posibilidad de que Yusuf se casara con Sahara allí los hermanos vivían juntos las hermanas siempre eran separadas por lo general la novia iba a vivir con su marido en la casa de los padres del novio era simplemente una manera más de las que tenían los hombres de ese país para oprimir a sus mujeres Hane caminó con rápides por el sendero que atravesaba los campos sembrados algunos hombres trabajaban en la penumbra del anochecer la cosecha ya iba llegando a su fin de todos modos pronto sería demasiado tarde para emprender la ruta de la mantequilla pensó Hane Mohamed aseguró que sólo se trataba de una ruta de verano llegó en los estanques que se formaban cerca de la orilla Zara estaba en medio del río chapoteando mucho como siempre pero no reía ni hacía bromas Hane dejó caer la toalla y se metió en el agua decidió ser un poco menos directa con Zara de lo que había sido con Farah no podría engañar a Zara por supuesto pero trataría de dar la impresión de cuando las demás mujeres salieron del agua Hane la siguió después de un minuto o dos y se secó con la toalla en silencio sólo habló cuando las demás empezaron a regresar al pueblo cuando volver a Yusuf le preguntó a Zara en EAR punto hoy o mañana fue al valle del hogar ya lo sé fue solo sí pero dijo que lo mejor regresaba con alguien ¿con quién? Zara se encogió de hombros una esposa quizá Hane se distrajo momentáneamente Zara se mostraba demasiado fría e indiferente eso significaba que estaba preocupada no quería que Yusuf volviera a su casa con una esposa por lo visto los rumores que corrían por el pueblo eran ciertos Hane esperaba que así fuese Zara necesitaba un hombre no creo que haya ido a buscar una esposa aseguró ¿por qué? está sucediendo algo importante Masuda ha enviado muchos emisarios no pueden haber viajado todos en búsqueda esposas Zara continuó intentando parecer indiferente pero Hane notó que estaba aliviada se preguntó si tendría algún significado que Yusuf pudiera haber ido al valle del hogar en búsqueda de alguien cuando llegaron al pueblo anochecía de la mezquita llegaba el sonido aterrorizante de los rezos de los hombres más sedientos de sangre del mundo esas canciones siempre le recordaban a Josef un joven soldado ruso que sobrevivió a la caída de su helicóptero justo sobre la montaña vecina banda algunas mujeres lo transportaron hasta la casa del tendero fue en invierno antes de que trasladaran el consultorio a la cueva y Hane y Yampier le curaron las heridas mientras partía un mensajero a preguntarle a Masud que debían hacer Hane se enteró de la respuesta de Masud una noche cuando Alizan Karim entró en la casa del tendero donde Josef permanecía cubierto de vendajes apoyó el cañón del rifle en su oreja y le voló la cabeza había sido más o menos a esa misma hora y el sonido de los hombres que rezaban resonaban en el aire mientras Hane lavaba la sangre que cubría las paredes y recogía los restos del cerebro del muchacho las mujeres subieron el último tramo de escalones que subía del río y se detuvieron frente a la mezquita para terminar sus conversaciones antes de separarse y dirigirse a sus respectivos hogares Hane observó de soslayo el interior de la mezquita rifles antiguos y modernas ametralladoras estaban amontonadas en un rincón las oraciones finalizaban los hombres se pusieron en pie y Hane notó que había muchos desconocidos entre ellos ¿quiénes son? preguntó a Sahara por los turbantes deben de ser del valle de pit y de jalalabad contestó Sahara son pustuns normalmente enemigos nuestros ¿por qué estarán aquí? mientras ella hablaba un hombre muy alto con un parche sobre un ojo se separó de la multitud se debe de ser el gran enemigo de Masud pero aquí está Masud conversando con él dijo Hane y agregó en inglés Just fan quit Sahara la imitó Has Fence era la primera broma que gastaba Sahara desde la muerte de su marido buena señal se estaba recuperando los hombres empezaron a salir de la mezquita y las mujeres corrieron a refugiarse en sus casas todas salvo Hane ella pensó que empezaba a comprender lo que sucedía y deseaba confirmarlo al ver salir a Mohamed se le acercó y le habló en francés me olvidé de preguntarte si tu viaje a Faisabad fue un éxito lo fue respondió él sin detenerse no quería que sus camaradas ni los Pustuns lo vieran contestando a las preguntas de una mujer Hane corrió a su lado mientras él se encaminaba a su casa así que el jefe Faisabad se encuentra aquí sí Hane había adivinado la verdad Masud invitó a todos los jefes rebeldes a una reunión y qué te parece esta idea preguntó seguía buscando más detalles Mohamed puso cara pensativa y abandonó su expresión de altives cosa que siempre le sucedía todo depende de lo que ellos haga mañana contestó si los impresiona como hombre de honor y se gana el respeto de los jefes creo que aceptaremos su plan y tú crees que su plan es bueno obviamente sería bueno que la resistencia se uniese y que Estados Unidos le proporcione armas así que era eso armas norteamericanas para los rebeldes con la condición de que lucharan juntos contra los rusos en lugar de pelear la mayor parte del tiempo unos contra otros llegaron a la casa de Mohamed y Jane continuó su camino después de saludarlo con la mano sentía los pechos rebosantes era hora de amamantar a Chantal el pecho derecho le pesaba un poquito más porque la última vez que alimentó a su hija había empezado por el izquierdo y Chantal siempre vaciaba el primero más a fondo Jane llegó a la casa y entró en el dormitorio Chantal permanecía acostada desnuda sobre una toalla doblada dentro de su cuna que en realidad era una caja de cartón cortada por la mitad no había ninguna necesidad de ponerle ropa en el aire cálido del verano de Afganistán por la noche la cubría con una sábana y dos cuando Jane miró a su hija siempre había pensado que los bebés eran feos pero Chantal le parecía sumamente bonita y mientras ella la observaba Chantal se movió inquieta abrió la boca y lloró en respuesta del pecho derecho de Jane inmediatamente empezó a manar leche y sobre su blusa se extendió una mancha húmeda y cálida desabrochó los botones y alzó a su hijita Jean Pierre siempre le recomendaba que se lavara los pechos con desinfectante antes de alimentarla pero ella jamás lo hacía porque estaba convencida de que Chantal reaccionaría ante el mal sabor de la droga se sentó sobre la alfombra con la espalda apoyada en la pared y colocó a Chantal sobre su brazo derecho la pequeña movía los bracitos regordetes y la cabeza de un lado a otro buscando frenéticamente su pecho con la boquita abierta Jane la guió hasta el pezón las encías sin dientes se cerraron con fuerza y la niña empezó a chupar Jane hizo un gesto de dolor ante el primer tirón y después ante el segundo el tercero fue mucho más suave una manita gordezuela se alzó y tocó el pecho hinchado de Jane apretándolo en una caricia ciega y torpe Jane se relajó alimentar a su hija la hacía sentir terriblemente tierna y protectora y para su sorpresa también le resultaba erótico al principio se había sentido culpable cuando percibió que la excitaba dar de mamar a Chantal pero pronto decidió que si se trataba de algo natural no podía ser si alguna vez volvía a Europa la madre de Jean Pierre sin duda le diría que estaba haciéndolo todo mal y su madre le pediría que bautizar a la pequeña pero su padre a través de su bruma alcohólica adoraría a Chantal y su hermana se mostraría orgullosa y entusiasta ¿Quién más? El padre de Jean Pierre estaba muerto ¿Hay alguien en la casa? preguntó una voz desde el patio era Ejiz entra gritó Jane no sintió la necesidad de cubrirse Ejiz no era afgano y de todos modos en una época había sido su amante entró y al ver que estaba alimentando a la pequeña se paró en seco ¿Quieres que me vaya? ella hizo un movimiento negativo con la cabeza ¿Ya me has visto los pechos antes? me parece que no contestó él los debes de haber cambiado ella lanzó una carcajada el embarazo nos proporciona pechos enormes sabía que Ejiz había estado casado y era padre aunque tenía la impresión de que ya no veía más a la madre ni a su hijo era uno de los temas sobre los cuales él se mostraba renuente hablar ¿No lo recuerdas en tu esposa cuando estaba embarazada? me lo perdí contestó él con ese tono cortante que usaba cuando quería que uno se callara estaba lejos ella se sentía demasiado relajada para contestarle en el mismo tono en realidad sentía lástima por él Ejiz había convertido su vida en un caos pero la culpa no era toda suya y decididamente había sido castigado por sus pecados por ella misma sin ir más lejos ¿Yampier no ha vuelto? comentó Ejiz no la chiquilla dejó de chupar al percibir que el pecho de Hanes se encontraba vacío con suavidad ella le quitó el pezón de la boca y la alzó hasta apoyarla sobre el hombro palmeándole la espalda para hacerla eructar Masud quiere que le preste sus mapas comunicó Ejiz por supuesto ya sabes dónde están Chantal le eructó con fuerza así me gusta exclamó Hanes y colocó a la chiquilla contra su pecho izquierdo hambrienta de nuevo después del eructo Chantal volvió a chupar cediendo a un impulso Hanes preguntó ¿por qué no ves a tu hijo? él sacó los mapas del arcón cerró la tapa y se enderezó la vio contestó pero no muy a menudo Hanes se sintió escandalizada viví con él durante casi seis meses pensó y en realidad nunca lo conocí es niño o niña niña debe de tener trece años dios mío prácticamente era una adolescente de repente Hanes sintió una intensa curiosidad porque nunca le habría hecho preguntas acerca de todo eso tal vez el tema no le interesaba antes de tener una hija propia ¿y dónde vive? él vaciló no me lo digas pidió ella leía con claridad la expresión de su rostro y vas a mentirme tienes razón contestó él pero supongo que comprenderás por qué tengo que mentir hacer que eso ella lo pensó durante algunos instantes tienes miedo de que tus enemigos la ataquen allá sí es una buena razón gracias y gracias por esto la saludó con los mapas en la mano y salió chantal se había quedado dormida con el pezón de jane en la boca jane se lo quitó con suavidad y la alzó hasta la altura de su hombro la pequeña eructó sin despertar esa criatura era capaz de dormir bajo cualquier circunstancia jane deseó que jampier hubiese vuelto estaba convencida de que ya no podría causar terrorista no se podía poner en contacto con los rusos porque ella le había destrozado la radio no existía otro medio de comunicación entre banda y el territorio ruso mas podía enviar mensajes por medio de emisarios por supuesto pero jampier no tenía ninguno y de todos modos de haber enviado a alguien todo el pueblo se hubiese enterado lo único que podía haber hecho era caminar hasta en Europa no le había importado pero aquí la aterrorizaban los hombres de la tribu imprevisibles y brutales que pensaban que era tan natural que un hombre le pegara a su mujer como que una mujer le propinara un cachete a su hijo y a sus ojos jane no era una mujer cualquiera con sus puntos de vista liberados su mirada directa y su actitud altanera constituía comportamiento sexual y las únicas mujeres parecidas que ellos conocían eran las prostitutas cuando jampier se encontraba allí ella siempre alargaba la mano para tocarlo justo antes de quedarse dormida él siempre dormía en actitud fetal dándole la espalda y aunque se movía mucho en sueños jamás alargaba la mano para tocarla el único hombre con quien jane había compartido una cama durante mucho tiempo además de su marido era el y él era exactamente lo opuesto se pasaba la noche entera tocándola abrazándola besándola a veces entre sueños y a veces completamente dormido en dos o tres ocasiones trató de hacerle el amor con rudesa estando dormido ella reía y trataba de acoplarse a él pero después de algunos instantes él se daba media vuelta y empezaba a roncar y por la mañana no recordaba lo que había hecho qué distinto era jampier ella la acariciaba con un afecto torpe como un chico jugando con un animalito querido en cambio jampier la tocaba como podía haber tocado sus tradivarios un violinista la amaron de diferente manera pero la traicionaron igual chantal gorgeo estaba despierta jane la sentó en su regazo sosteniéndole la cabeza para que se pudieran mirar frente a frente y empezó a conversar con ella en parte utilizando sílabas sin sentido en parte usando palabras reales a chantal le solé encantaba después de un rato a jane se le acabó la inspiración y empezó a cantar en plena canción de cuna fue interrumpida por una voz adelante grito después se dirigió a chantal tenemos visitas todo el tiempo ¿verdad? es como vivir en la national gallery ¿no te parece? se abrochó la blusa para cubrir su desnudez entró Mohamed y preguntó en EAR dos puntos guión ¿dónde está jampier? fue a Skabun ¿puedo ayudar en algo? ¿cuándo volverá? supongo que mañana me dirás cuál es el problema o piensas seguir hablando como un policía de Kabul él le sonrió cuando jane era irrespetuosa con él la encontraba sensual cosa que no era precisamente el efecto que ella buscaba Alizan ha llegado con Masud quiere más pildoras así Alizan Karim era hermano del Muya y padecía una angina de pecho por cierto que no estaba dispuesto a abandonar sus actividades guerrilleras así que jampier lo abastecía de pildoras de trinitrin para que tomara una inmediatamente ante de una batalla o de algún otro esfuerzo yo te daré algunas se levantó y dejó a Chantal en brazos de Mohamed Mohamed aceptó automáticamente a la pequeña y después pareció avergonzado Hanel le sonrió y se dirigió a la habitación delantera encontró las pildoras en un estante debajo del mostrador del tendero colocó alrededor de cien pastillas en un frasquito y después volvió a la salita Chantal miraba fascinada a Mohamed Hanel se hizo cargo del bebé y le entregó las pildoras dile a Alizan que descanse más aconsejo Mohamed movió la cabeza a mí no me tiene miedo contestó díselo tú Hanel rió viniendo de un afgano la broma resultaba casi feminista ¿por qué fue Yampir Azkabun? preguntó Mohamed ¿por qué esta mañana bombardearon al pueblo? eso no es verdad por supuesto que Hanel se detuvo bruscamente Mohamed se encogió de hombros yo estuve allí todo el día con Masud debes de estar equivocada ella trató de mantener una expresión imperturbable sí debo de haber oído mal gracias por las pastillas dijo Mohamed saliendo Hanel se sentó pesadamente sobre un banco no había habido ningún bombardeo en Skabun Yampir había ido a encontrarse con Anatoly no comprendía demasiado bien cómo consiguió arreglar la entrevista pero no le cabía la menor duda de que eso era lo que había sucedido ¿qué debía hacer? si Yampir estaba entrado de la reunión del día siguiente y pudo informar a los rusos ellos atacarían en un solo día podrían hacer desaparecer a todos los líderes de la resistencia afgana tenía que ver a Elliz envolvió a Chantal en un chal porque el aire ya era algo más fresco y se encaminó hacia la mezquita Elliz estaba en el patio con el resto de los hombres estudiando los mapas de Yampir con Masud Mohamed y el individuo del parche en el ojo algunos guerrilleros se iban pasando una oca la pipa turca otros comían la miraron sorprendidos al verla entrar con la pequeña sobre la cadera Elliz dijo ella él alzó la mirada necesito hablar contigo podría salir un momento Elliz se levantó y ambos pasaron por debajo de la arcada y permanecieron frente a la mezquita ¿qué pasa? preguntó él abrir interrogación Yampir está entrado de esta reunión que tú has organizado con todos los líderes de la resistencia Sí cuando Masud y yo hablamos del asunto por primera vez él estaba presente sacándome la bala de la nalga ¿Por qué? Jane sintió una enorme pesadeza en el corazón su última esperanza era que Yampir pudiera no estar enterado ahora no le quedaba alternativa posible miró a su alrededor no había nadie que los pudiera oír y de todos modos estaban hablando en inglés Tengo que decirte algo informó pero quiero que me prometas que él no recibirá ningún daño él la miró fijó durante un instante Oh mierda exclamó furioso trabaja para ellos por supuesto porque no lo adiviné en París debe de haber llevado a esos hijos de puta a mi apartamento y les ha estado dando informaciones sobre las caravanas por eso perdieron tantas ese bastardo de repente se detuvo y habló con más suavidad debe de haber sido espantoso para ti sí contestó ella no pudo resistirlo los ojos se le llenaron de lágrimas y empezó a sollozar se sintió debilitonta y avergonzada por su llanto pero también sintió que se había sacado un enorme peso de encima ellos rodeó con sus brazos a ella y a Chantal pobrecita exclamó sí soyoso Jane fue espantoso cuánto hace que lo sabes algunas semanas lo ignorabas cuando te casaste con él sí los dos concretó él los dos te engañamos sí te mezclaste con un grupo que no te merecía sí Jane hundió el rostro en la camisa de Egyz y lloró sin disimular lloró por todas las mentiras y las traiciones por el tiempo perdido y por el amor desperdiciado Chantal también lloró Egyz abrazó a Jane con fuerza y le acarició el pelo hasta que ella dejó de temblar empezó a calmarse y se limpió la nariz con la manga verás yo le destrocé la radio explicó y entonces creí que no tendría modo de ponerse en contacto con ellos pero hoy vinieron a buscarlo para que fuese Azkabun atender a los heridos del bombardeo sólo que hoy no hubo ningún bombardeo en Azkabun Mohamed salió de la mezquita Egyz soltó a Jane con expresión incómoda ¿qué sucede? le preguntó a Mohamed en francés ¿están discutiendo? contestó él algunos dicen que el plan es bueno y que nos ayudará a vencer a los rusos otros preguntan por qué se considera que Masud es el único líder capaz y quién es Egyz Taler para juzgar a los jefes afganos debes volver y hablar un poco más con ellos espera contestó Egyz me acabo de enterar de algo nuevo Jane pensó oh dios cuando se enteré de esto Mohamed matará a alguien ha habido una filtración ¿qué quieres decir? preguntó Mohamed amenazador Egyz vaciló como si temiera decir lo que sabía y después decidió que no le quedaba otra alternativa es posible que los rusos estén enterados de la conferencia ¿quién? exigió saber Mohamed ¿quién es el traidor? posiblemente el doctor pero Mohamed se volvió hacia Jane ¿desde cuándo estás enterada de esto? ¿me harás el favor de hablarme amablemente o te callarás la boca? contestó ella con agresividad un momento exclamó Egyz Jane no estaba dispuesta a permitir que Mohamed le hablara en ese tono de voz acusatorio yo te advertí no es cierto te dije que cambiaras la ruta de la caravana salve tu maldita vida así que no me apuntes con tu dedo acusador la furia de Mohamed se evaporó y adquirió un aire contrito así que por eso modificaron la ruta preguntó Egyz miró a Jane con algo parecido a la admiración ¿y él dónde está ahora? preguntó Mohamed no estamos seguros contestó Egyz cuando vuelva debemos matarlo dictaminó Mohamed no exclamó Jane Egyz puso una mano sobre su hombro para calmarla y se dirigió a Mohamed matarías a un hombre que ha salvado la vida a tantos de tus camaradas debe enfrentarse a la justicia insistió Mohamed Mohamed había hablado de la posibilidad de que él volviera y Jane se dio cuenta de que ella daba por sentado que su marido regresaría no sería capaz de abandonarlas a ella y a su hijita Egyz seguía hablando si es un traidor y ha tenido éxito y se ha puesto en contacto con los rusos no cabe duda que les ha informado acerca de la reunión de mañana sin duda atacarán y tratarán de apoderarse de Masud esto es muy grave dictaminó Mohamed Masud debe irse inmediatamente será necesario cancelar la conferencia no necesariamente contestó Egyz piensa podríamos convertir esto en algo que nos beneficie como en realidad cuanto más lo pienso más me gusta es posible que termine siendo lo mejor que podría habernos sucedido capítulo 12 al amanecer evacuaron el pueblo de Darg los hombres de Masud fueron de casa en casa despertando en forma tranquila a sus habitantes e informándoles que ese día el pueblo sería atacado por los rusos y que debían dirigirse valle arriba hacia Banda llevando consigo únicamente sus posesiones más preciadas a la salida del sol una andrajosa hilera de mujeres niños ancianos y animales abandonaba el pueblo por el serpenteante camino de tierra que corría junto al río Darg era distinto a Banda en Banda las casas se arracimaban en el extremo este de la planicie donde el valle era más angosto y el terreno rocoso en Darg todas las casas estaban amontonadas sobre una angosta saliente entre el pie de la montaña y la orilla del río frente a la mezquita había un puente y los campos se hallaban en la orilla opuesta del río era un lugar excelente para una emboscada Masud pergeñó el plan durante la noche y ahora Mohamed y Alizan tomaban las disposiciones necesarias se movían por los alrededores con tranquila eficacia Mohamed alto apuesto y con movimientos elegantes Alizan de baja estatura y con aspecto temible pero ambos dando instrucciones con voz tranquila imitando el tono grave de su líder mientras colocaban las cargas allí se preguntaba si los rusos acudirían o no Jean Pierre no había vuelto así que por lo visto había conseguido ponerse en contacto con sus jefes y era casi inconcebible que pudiera resistir la tentación de intentar capturar o matar a Masud pero todo eso era algo circunstancial y si los rusos no atacaban Ejiz haría el papel de tonto por haber instado a Masud a tender una trampa elaborada a una víctima que no se presentaba los guerrilleros no sellarían un pacto con un imbécil pero si los rusos llegan a venir pensó Ejiz y la emboscada da resultado el aumento de su prestigio y el de Masud pueden ser suficientes para que el convenio se firme inmediatamente trataba de no pensar en Jane cuando las rodeó a ella y a su hija con los brazos y ella le humedeció la camisa con sus lágrimas la pasión que anteriormente había despertado Jane en él volvió a renacer con todo su vigor fue como arrojar gasolina sobre una fogata deseó poder quedarse allí de pie eternamente con los hombros angostos de la muchacha sacudiéndose bajo su brazo y sintiendo su cabeza contra su pecho pobre Jane era tan sincera y los hombres que estaban junto a ella tan traicioneros arrastró la mecha detonante por el río y colocó el extremo en el lugar que él ocuparía luego una pequeña casucha sobre la orilla a 150 metros de la mezquita río arriba usó unas tenazas especiales para sujetar el detonador a la mecha y después con un simple anillo de los que se utilizaban en el ejército para disparar cargas dio fin a su trabajo aprobaba el plan de Masud ella había enseñado la técnica de emboscadas y contraemboscadas en Fort Bra durante un año entre sus dos viajes a Asia y ahora calificaría el plan de Masud con 9 puntos sobre una clasificación de 10 el punto que le faltaba para llegar a un máximo de 10 lo constituía la imposibilidad de proporcionar una ruta de salida a sus tropas en el caso de que la lucha les fuera adversa por supuesto que Masud no consideraba que eso fuese un error a las 9 todo estaba listo y los guerrilleros prepararon el desayuno hasta eso formaba parte de la emboscada todos podían ocupar su posición en cuestión de minutos por no decir segundos y entonces visto desde el aire el pueblo tendría un aspecto más natural como si los pobladores hubiesen corrido a ocultarse de los helicópteros dejando atrás sus cacerolas alfombras y fuegos así que el comandante de las fuerzas rusas no tendría motivos para sospechar la existencia de una trampa ellos comió un poco de pan y bebió varias tazas de té verde después se instaló a esperar mientras el sol se alzaba sobre lo alto del valle siempre había que esperar muchas horas recordaba las esperas en Asia en aquellos días él fumaba muchas veces marihuana o consumía cocaína y entonces la espera casi no importaba porque la disfrutaba era gracioso que después de la guerra hubiera perdido todo interés por las drogas pensó suponía que atacarían esa misma tarde o a la mañana siguiente al amanecer si él fuera el comandante ruso calcularía que los líderes rebeldes se habrían reunido el día anterior y se separarían al día siguiente y atacaría en el último momento para apesar a los que llegarán rezagados pero no demasiado tarde para que ninguno de ellos se retirara a media mañana llegaron las armas pesadas un par de dasocas de 12,7 rnm ametralladoras antiaéreas cada una de ellas arrastrada por el sendero sobre su correspondiente escarrito de dos ruedas tirado por un guerrillero lo seguía un burro cargado de cajas de balas perforadoras china 5-0 masud anunció que una de las ametralladoras estaría a cargo de yusuf el cantor quien de acuerdo con los rumores que corrían por el pueblo quizás se casara con sahara la amiga de jane la otra estaría a cargo de un guerrillero del valle de pic un talabdur a quien yusuf no conocía se comentaba que yusuf ya había derribado a tres helicópteros con su kalasnikov yusuf se mostraba escéptico al respecto había pilotado helicópteros en asia y le constaba que era casi imposible derribarlos con un rifle sin embargo yusuf explicó con una sonrisa que la treta consistía en colocarse por encima del blanco y disparar hacia abajo desde la ladera de una montaña táctica que era imposible poner en práctica en vietnam donde el terreno era completamente distinto y aunque ese día yusuf tenía un arma mucho más poderosa estaba decidido a utilizar la misma técnica las ametralladoras fueron desmontadas y luego entre dos hombres para cada una las trasladaron por los escalones cortados en el risco a lo alto de la colina que se erguía sobre el pueblo después subieron las municiones ellos los observó desde abajo mientras volvían a montar las armas en lo alto del risco había una especie de plataforma de alrededor de tres metros de ancho y después la ladera continuaba ascendiendo de forma más suave los guerrilleros instalaron las ametralladoras sobre el saliente a una distancia de alrededor de ocho metros entre una y otra y las camuflaron por supuesto que los pilotos de los helicópteros pronto descubrirían dónde estaban situadas pero les resultaría muy difícil silenciarlas en el lugar donde estaban emplazadas cuando eso estuvo listo ellos volvió a tomar posición en la pequeña casucha junto al río sus recuerdos volvían sin cesar a la década de los 60 había iniciado esa década como estudiante de secundaria y la terminó como soldado en 1967 ingreso en Berkeley convencido de saber lo que le depararía el futuro quería ser productor de documentales de televisión y ya que era inteligente creativo y vivía en California donde cualquiera podía llegar a ser lo que quisiera siempre que trabajara con suficiente empeño no veía ningún motivo que le impidiera lograr lo que ambicionaba después se sintió conquistado por los movimientos de paz y de flores por las marchas antibélicas y la doctrina del amor los doors los pantalones acampanados y el LSD y una vez más creyó saber lo que le deparaba el futuro él iba a cambiar el mundo ese sueño también fue de corta duración y pronto fue sorprendido de nuevo esta vez por la ciega brutalidad del ejército y el horror de la drogadicción de Vietnam al contemplar su existencia así retrospectivamente se dio cuenta de que la vida siempre lo había golpeado con cambios realmente importantes en los momentos en que se había sentido seguro y asentado pasó mediodía sin que almorzarán sin duda se debía a que los guerrilleros no tenían comida a ellos le resultaba difícil acostumbrarse a la idea de que cuando no había alimentos nadie almorzaba se le ocurrió que posiblemente a eso se debiera que casi todos los guerrilleros fumaran tanto el tabaco amortiguaba el hambre aún a la sombra hacía calor se sentó a la puerta de la casucha tratando de recibir la mínima brisa que se levantara podía ver los campos el río con su puente de piedra y argamasa el pueblo con su mezquita y el saliente del risco la mayoría de los guerrilleros estaban en sus puestos que además de protección les proporcionaban sombra casi todos se encontraban en las casas cerca del risco donde sería difícil que los helicópteros los ametrallaran pero era inevitable que algunos se encontraran en posiciones más vulnerables a la vanguardia cerca del río la tosca fachada de la mezquita tenía tres aberturas en forma de arco y debajo de cada una de ellas había un guerrillero sentado con las piernas cruzadas a ellos le recordaron a los sentinelas dentro de sus garitas los reconoció a los tres en uno de los arcos el más lejano se encontraba Mohamed en el del medio su hermano Camir el de la barbárala y bajo el arco más cercano Aliganim el individuo feo de columna torcida padre de catorce hijos el mismo que había sido herido con Ejiz en la planicie cada uno de ellos tenía un galásnico sobre las rodillas y un cigarro entre los labios Ejiz se preguntó cuáles de ellos seguirían con vida al día siguiente el tema de su primer ensayo escrito en el colegio fue sobre el tratamiento en la obra de Sáquez Peare del momento anterior a la batalla Ejiz eligió como contraste dos discursos previos a un combate uno fue el de Enrique V en el que el rey dijo una vez más en la brecha queridos amigos una vez más os cerraremos el muro con nuestros muertos y el otro el cínico soliloquio de Falstafen Enrique IV ¿Puede el honor arreglar una pierna o un brazo? No El honor entonces no tiene utilidad para la cirugía No ¿Quién la tiene? Aquel que murió el miércoles Un adolescente de 19 años como era Ejiz en esa época mereció un 10 por ese trabajo el primero y último quiso porque después estuvo demasiado ocupado argumentando que Sáquez Peare y en realidad todo el curso de inglés eran irrelevantes sus recuerdos fueron interrumpidos por una serie de gritos no comprendió el significado de las palabras en E.A.R. coma pero no le hizo falta supo por la urgencia del tono que empleaban que los sentinelas situados en la cima del monte habían distinguido helicópteros en la lejanía y que habían hecho señales a Yusuf quien había avisado a los demás se produjo una serie de movimientos en el pueblo bañado por el sol cuando los guerrilleros se colocaron en sus puestos se pusieron masa cubierto revisaron sus armas y encendieron nuevos cigarrillos los tres hombres de las arcadas de la mezquita se esfumaron en el sombrío interior ahora visto desde el aire el pueblo parecería desierto tal como normalmente se encontraba durante el momento más caluroso del día cuando casi todo el mundo descansaba allí se escuchó con atención y oyó el amenazante ronroneo de los rotores de los helicópteros que se acercaban tuvo una sensación de diarrea en los intestinos nervios así debían de sentirse los vietnamitas pensó ocultos en la selva húmeda cuando oían aproximarse a mi helicóptero entre los nubarrones de lluvia y bueno uno cosecha lo que siembra muchacho aflojó el seguro del mecanismo detonador los helicópteros rugían cada vez más cerca pero todavía no alcanzaba a verlos se preguntó cuántos serían no lo podía calcular guiándose por el ruido por el rabillo del ojo divisó algo que se movía y se volvió a tiempo para ver a un guerrillero que desde la orilla opuesta se zambullía en el río y empezaba a cruzarlo a nado dirigiéndose hacia donde él estaba cuando la figura emergió del agua vio que se trataba del anciano Sasaigul el hermano de la partera Sasaig era especialista en minas pasó corriendo junto a Ellis y se refugió en una casa durante algunos instantes el silencio del pueblo sólo fue quebrado por el horrendo repiqueteo de las helices Ellis pensaba Dios cuántos helicópteros habrán enviado y entonces vio al primero sobre el risco volando a gran velocidad y descendiendo hacia el pueblo vaciló sobre el puente como un pájaro gigantesco era un Mi-24 conocido en occidente como Int los rusos lo denominaban el jorobado por los dos enormes motores turbo montados sobre la cabina de pasajeros el artillero estaba situado en el morro del aparato delante del piloto y un poco por debajo de como si fueran un par de chicos jugando a saltar el potro y las ventanillas distribuidas alrededor del aparato parecían los ojos multifacéticos de un insecto monstruoso el helicóptero tenía un tren de aterrizaje de tres ruedas y unas alas cortas y gruesas de las que colgaban los cohetes como diablos iban a luchar unos andrajos os guerrilleros contra armas como esas cinco Intsmas siguieron al primero en rápida sucesión sobrevolaron el pueblo y sus alrededores allí supuso que en búsqueda posiciones del enemigo esta era una precaución de rutina los rusos no tenían motivo para esperar una fuerte resistencia porque creían que su ataque sería por sorpresa empezaron a aparecer helicópteros de otro tipo y ellos reconoció a los Mi 8 conocidos como IP más grandes que los Ints pero menos atemorizantes podían transportar a 20 o 30 hombres y estaban destinados al transporte de tropas más que al asalto el primero vaciló al volar sobre el pueblo después se dejó caer repentinamente sobre un costado y descendió en el campo de cebada lo siguieron otros 5 150 hombres calculó ellos a medida que los Ints iban aterrizando las tropas saltaban al suelo y se echaban cuerpo a tierra apuntando sus armas contra el pueblo pero sin disparar para apoderarse del pueblo tenían que cruzar el río y para cruzarlo debían apoderarse del puente pero lo ignoraban simplemente se mostraban cautelosos esperaban que la sorpresa frente al ataque les permitiera prevalecer con facilidad a ellos le preocupó la posibilidad de que el pueblo pareciera demasiado desierto a esa altura un par de minutos después de la aparición del primer helicóptero normalmente se verían algunas personas huyendo permaneció atento a la espera del primer disparo ya no tenía miedo se estaba concentrando en demasiadas cosas al mismo tiempo para sentir miedo en el trasfondo de su mente pensó siempre sucede lo mismo cuando empieza sasa y había minado el campo de cebada recordó porque no habría explotado ninguna todavía un instante después obtuvo la respuesta a su pregunta uno de los soldados se puso en pie presumiblemente se trataba de un oficial y gritó una orden veinte o treinta hombres se levantaron y corrieron hacia el puente de repente se produjo una explosión ensordecedora que resonó con más fuerza aún que el ruido de los motores de los helicópteros fue seguida por otra y otra más mientras el suelo parecía explotar bajo los pies de los soldados que corrían ellos pensó sasa y reforzó sus minas con una ración extra de tnt nubes de tierra pardusca y de cebada dorada oscurecieron a los soldados a todos menos uno que se elevó por los aires y fue cayendo lentamente girando una y otra vez sobre sí mismo hasta golpear contra el suelo y quedar convertido en un guiñapo mientras morían los ecos de las explosiones empezó a resonar otro ruido una especie de toque de tambor profundo que anudaba el estómago y que llegaba de lo alto del risco donde Yusuf y Abdur abrían fuego los rusos se retiraron en desorden mientras los guerrilleros del pueblo empezaron a disparar sus kalasnikovs hacia el otro lado del río la sorpresa estaba proporcionando a los guerrilleros una ventaja inicial tremenda pero no podía durar indefinidamente el comandante ruso volvería a reunir sus tropas pero antes de cualquier otra decisión tenía que despejar el camino hacia el puente uno de los hips del campo de cebada voló hecho pedazos y ellos comprendió que Yusuf y Abdur debían de haberle disparado esto le impresionó porque aunque los Nazoka tenían un kilómetro y medio de alcance y los helicópteros se encontraban a una distancia menor era necesario tener muy buena puntería para destruir uno desde donde estaban emplazados los cañones los ints los helicópteros armados seguían en el aire dando vueltas alrededor del pueblo en ese momento el comandante ruso los hizo entrar en acción uno de ellos sobrevoló el río y ametralló el campo minado por Saasai Yusuf y Abdur le dispararon pero erraron las minas de Saasai fueron explotando una tras otra sin causar daño alguno ojalá esas minas hubieran puesto fuera de combate a más enemigos pensó ellos ansiosamente veinte hombres aproximadamente en un total de ciento cincuenta no es demasiado el ind volvió a elevarse perseguido por los disparos de Yusuf pero descendió otro y volvió a ametrallar el campo minado Yusuf y Abdur subvertían en su dirección un constante río de fuego de repente el helicóptero se estremeció se le desprendió parte de un ala y se zambulló de nariz en el río buena puntería Yusuf pensó Ellis pero el camino hasta el puente estaba despejado y a los rusos todavía les quedaban más de cien hombres y diez helicópteros y Ellis comprendió con un estremecimiento de temor que los guerrilleros podían perder esa batalla en ese momento los rusos reunieron valor y la mayoría unos ochenta hombres empezó a avanzar cuerpo a tierra hacia el puente disparando incesantemente a menos que esta sea una división de élite no es posible que sean tan indisciplinados ni que tengan tan poco espíritu como dicen los diarios norteamericanos pensó Ellis entonces se dio cuenta de que todos los soldados tenían la piel blanca no había afganos en esa fuerza sucedía lo mismo que en Vietnam donde los Arvins siempre eran mantenidos al margen de cualquier acción realmente importante de repente se produjo una calma pasajera los rusos del campo de Cebada y los guerrilleros del pueblo intercambiaban disparos a través del río de una manera esporádica los rusos tirando en cualquier dirección y los guerrilleros ahorrando municiones Ellis levantó la mirada los indes que se encontraban en el aire atacaban a Yusuf y a Abdur el comandante ruso había deducido correctamente que su principal blanco debía ser el de las ametralladoras pesadas cuando uno de los indes se dirigió en línea recta hacia los artilleros del risco Ellis sintió un momento de admiración por el piloto por volar directamente hacia las ametralladoras él conocía bien la valentía que eso significaba el aparato giró y retrocedió ambos bandos habían fallado las posibilidades son más o menos parejas pensó Ellis era más fácil que Yusuf hiciera puntería porque estaba quieto mientras que el helicóptero se encontraba en movimiento aunque por estar quieto Yusuf constituía un blanco más fácil Ellis recordó que en el inglés los misiles eran disparados por el piloto mientras que en el morro del aparato el artillero se encargaba de la ametralladora al piloto le resultaría difícil apuntar correctamente en circunstancias tan aterrorizantes y debido a que las dasocas tenían un radio de acción mayor que las ametralladoras tipo gatín del helicóptero tal vez Yusuf y Abdur contaran con una pequeña ventaja por el bien de todos espero que así sea pensó Ellis Otto descendió hacia el risco como un halcón que cae sobre un conejo pero las ametralladoras vomitaron fuego y el helicóptero explotó en pleno vuelo Ellis tuvo ganas de vitorear aunque era algo irónico porque él conocía demasiado bien el terror y el pánico apenas controlado que acometía a la tripulación de un helicóptero sometido a disparos otro ingiró para descender esta vez los artilleros dispararon en un radio demasiado amplio pero destrozaron la cola del helicóptero que fuera de control se estrelló contra el risco Ellis pensó Dios mío todavía es posible que los destruyan a todos pero el sonido de los disparos era distinto y después de un instante Ellis comprendió por qué seguía disparando sólo una de las ametralladoras la otra había quedado fuera de combate Ellis espió a través del polvo y pudo ver un solo gorro chicali que se moría Yusuf seguía con vida Abdur había sido herido o muerto los tres ints restantes volaron en círculos y volvieron a tomar posiciones uno de ellos subió más alto que los otros en ese debe de volar el comandante ruso pensó Ellis los otros dos descendieron sobre Yusuf en un movimiento envolvente eso ha sido inteligente pensó Ellis con ansiedad porque Yusuf no les puede disparar a los dos al mismo tiempo Ellis los observó bajar cuando Yusuf le apuntaba a uno el otro descendía aún más Ellis notó que los rusos volaban con las puertas abiertas lo mismo que los norteamericanos en Vietnam los ints descendieron en picado uno se arrojó hacia Yusuf giró y se alejó pero recibió un disparo directo y estalló en llamas entonces arremetió el segundo con su lanzacohetes y su ametralladora disparando al mismo tiempo y Ellis pensó Yusuf no tiene ninguna posib y la idea de coma y entonces el segundo int pareció vacilar en el aire habría sido alcanzado por un disparo de repente cayó y descendió unos 10 metros cuando el motor se detiene les había enseñado el instructor de la escuela de vuelo el helicóptero se deslizará como si fuese un piano de cola en este caso el aparato se estrelló contra el saliente a pocos metros de donde se encontraba Yusuf pero en ese momento el motor volvió a ponerse en marcha y para sorpresa de Ellis empezó a elevarse de nuevo es más duro que los malditos way pensó el norteamericano no cabe duda de que los helicópteros han avanzado en los últimos 10 años el artillero no había dejado de disparar en todo el tiempo pero en ese momento se detuvo Ellis percibió el motivo y se le encogió el corazón un hadazo cacalló dando tumbos por el borde del risco en medio de un mar de elementos de camuflaje arbustos ramas fue seguida inmediatamente de un bulto flácido de color barroso que era el cuerpo de Yusuf en su caída de cara al risco rebotó contra una saliente a mitad del camino y se le cayó de la cabeza el redondo gorrochitralí instantes después desapareció del campo de visión de Ellis había estado a punto de ganar la batalla él solo no recibiría medallas pero su historia sería contada durante cientos de años junto a los fuegos encendidos en las heladas montañas de Afganistán los rusos habían perdido cuatro de sus seis FHNDS UNIP y alrededor de veinticinco hombres pero los guerrilleros habían perdido sus dos armas pesadas y ahora no les quedaba defensa alguna cuando los indes restantes empezaran a atacar el pueblo Ellis se ocultó dentro de su choza deseando que no estuviera hecha de barro el bombardeo había sido una táctica de ablandamiento transcurridos un par de minutos como obedeciendo una señal los soldados rusos del campo de Cebada se pusieron en pie y corrieron hacia el puente este es el momento pensó Ellis de una manera o de otra este será el fin los guerrilleros del pueblo disparaban sobre las tropas rusas pero los inhibía la cobertura aérea de los helicópteros y cayeron pocos rusos en ese momento casi todos los soldados rusos estaban de pie 80 o 90 hombres que disparaban ciegamente mientras corrían hacia el puente gritaban entusiasmados alentados por la debilidad de la defensa enemiga a medida que los rusos iban llegando al puente los tiros de los guerrilleros fueron siendo más certeros y cayeron varios enemigos más pero no los suficientes como para detener la carga segundos más tarde los primeros habían logrado cruzar el río y buscaban refugio entre las casas del pueblo había alrededor de 60 hombres sobre el puente o cerca de él en el mismo momento en que allí suprimió el detonador el antiguo puente de piedra voló por los aires como si se tratara de un volcán allí se había colocado cargas para matar no para efectuar una mera demolición y la explosión lanzó trozos mortíferos de piedra como si fuese el disparo de un gigantesco cañón que cayó sobre todos los hombres que estaban sobre el puente y sobre muchos de los que todavía se encontraban en el campo de cebada mientras los escombros llovían sobre el pueblo allí se refugió en las profundidades de su choza cuando la lluvia de escombros se detuvo se asomó donde antes se encontraba el puente no quedaba más que un montón de piedras y de cuerpos en un revoltijo siniestro también se habían desplomado parte de la mezquita y dos de las casas del pueblo y los rusos estaban en franca retirada mientras se lo observaba los veinte o treinta soldados que todavía seguían vivos montaban apresuradamente por las puertas abiertas de los hips ellos no los culpaba si permanecían en el campo de cebada sin tener donde refugiarse los guerrilleros que ocupaban posiciones ventajosas en el pueblo los irían derribando uno por uno y si trataban de cruzar el río los atravesarían en el agua como peces en un barril segundos más tarde los tres hips sobrevivientes levantaron vuelo para unirse a los hints que sobrevolaban el pueblo y entonces sin disparar un solo tiro a modo de despedida los helicópteros se elevaron por lo alto del risco y desaparecieron cuando el sonido de los motores se fue esfumando ellos percibió otro ruido después de un momento comprendió que eran las aclamaciones de los guerrilleros vencimos pensó diablos vencimos y él también empezó a vitorear capítulo 13 y a dónde han ido los guerrilleros preguntó jane se dispersaron contestó ellos esa es la táctica de masud desaparecen las montañas sin darles tiempo a los rusos a respirar es probable que vuelvan con refuerzos en este mismo momento pueden estar en dar pero no encontrarán con quien luchar todos los guerrilleros salvo estos pocos se han ido en la clínica de jane había siete hombres heridos ninguno de ellos moriría también atendió a otros doce con heridas de menor importancia que siguieron su camino solo dos guerrilleros habían muerto en el campo de batalla y por un descorazonante golpe de mala suerte uno de ellos fue yusuf sahara volvía a estar de luto y de nuevo por culpa de jampier a pesar de la euforía de ellos jane estaba deprimida no debo seguir cavilando pensó jampier se ha ido y no volver y no tiene sentido que me amargué tengo que empezar a pensar de una manera positiva tengo que interesarme en la vida de los demás y qué pasó con tu conferencia le preguntó a ellos si todos los guerrilleros se han ido estuvieron todos de acuerdo contestó ellos después del éxito que tuvo la emboscada estaban todos tan eufóricos que habrían estado dispuestos a decir que si a cualquier cosa de alguna manera la emboscada demostró lo que algunos de ellos dudaban que masude su líder brillante y que uniéndose bajo su mando puede lograr grandes victorias también estableció mis credenciales de mach o cj 3 cosa que me ayudó así que has triunfado sí hasta tengo un tratado firmado por todos los líderes rebeldes por el muya debes de sentirte orgulloso alargó la mano para apretarle el brazo y enseguida la retiró con rapidez se alegraba tanto de que él estuviese allí para ayudarla a no sentirse sola que se sentía culpable por haber estado enojada con él durante tanto tiempo pero temía darle la accidental y errónea impresión de que todavía le importaba como antes cosa que le resultaría incómoda se volvió y recorrió con la mirada el interior de la cueva las vendas y las jeringas estaban en sus cajas y los medicamentos en el maletín los guerrilleros heridos estaban cómodos tendidos sobre alfombras o mantas se quedarían a pasar la noche en la cueva ya que era demasiado difícil llevarlos a todos al pueblo montaña abajo tenían agua y un poco de pan y dos o tres de ellos estaban lo suficientemente bien como para levantarse y preparar el té Musa el hijo de Mohamed el que había perdido una mano permanecía sentado en cuclillas a la entrada de la cueva enfrascado en un misterioso juego en la tierra polvorienta con el cuchillo regalado por su padre él se quedaría a acompañar a los heridos y en el caso poco probable de que alguno de ellos necesitara atención médica durante la noche el muchacho correría al pueblo a buscar a Jane todo estaba en orden Jane les dio las buenas noches acarició la cabeza de Musa y salió ellos la siguió Jane sintió un poco de frío en la brisa de la tarde era la primera señal del fin del verano ella alzó la mirada hacia las cimas distantes del hindúcus desde donde llegaría el invierno a la luz del crepúsculo los picos nevados adquirían un tono rosado ese era un hermoso país cosa demasiado fácil de olvidar especialmente en días de tanto trabajo a pesar de las ganas que tengo de volver a casa me alegro de haber conocido este lugar pensó Jane bajo el monte con ellos a su lado de vez en cuando lo miraba de reojo a la luz del crepúsculo su rostro parecía bronceado y áspero se dio cuenta de que probablemente no hubiera dormido demasiado la noche anterior pareces cansado comentó hacía mucho tiempo que no participaba en una verdadera batalla contestó él la paz nos ablanda lo dijo con mucha naturalidad por lo menos no se regodeaba en la matanza como los afganos le contó el hecho concreto de que había hecho volar el puente de Darg pero uno de los guerrilleros heridos le suministró todos los detalles explicando que la exactitud del momento de la explosión había cambiado el curso de la batalla y describiéndole gráficamente la carnicería que se había producido en el pueblo de banda reinaba un clima de festejos hombres y mujeres permanecían conversando animadamente en grupos en lugar de retirarse como siempre a los patios de sus casas los chicos inventaban ruidosos juegos de guerra en los que tendían trampas a los rusos imitando a sus hermanos mayores en alguna parte un hombre cantaba al compás de un tambor solo pensar en pasar la noche sola le resultó de repente insoportable a Jane y presa de un impulso le propuso a ellos porque no vienes a tomar el té conmigo siempre que no te importe que pequeña estaba llorando y como siempre el cuerpo de Jane respondió al estímulo y de uno de sus pechos surgieron unas repentinas gotas de leche siéntate y fárate traerate dijo ella apresuradamente después corrió a la otra habitación antes de que Gis viera la embarazosa mancha de su blusa se desabrochó los botones con rapidez y tomó en brazos a la pequeña sintió los habituales instantes de pánico ciego mientras Chantal buscaba el pezón y enseguida su hija empezó a chupar primero con fuerza dolorosa y después con mayor suavidad a Jane la ponía incómoda la posibilidad de volver al otro cuarto no seas tonta se dijo se lo preguntaste y él dijo que estaba bien y de cualquier manera en otra época prácticamente pasabas todas las noches en su cama pero de todos modos sintió que se ruborizaba un poco al entrar en la otra habitación allí se estaba examinando los mapas de Jean Pierre esta fue su jugarreta más inteligente comentó conocía todas las rutas de las caravanas porque Mohamed siempre utilizaba sus mapas la miró y al ver su expresión agregó apresuradamente pero no hablemos de eso ¿qué piensas hacer ahora? Jane se sentó sobre el almohadón con la espalda apoyada contra la pared su postura favorita para amamantar a Chantal Ellis no parecía incómodo por su pecho desnudo y ella empezó a sentirse más a sus anchas tendré que esperar contestó en cuanto se abra la ruta a Pakistán y empiecen a viajar las caravanas volver a casa y tú lo mismo mi trabajo aquí ha terminado por supuesto que será necesario supervisar el trabajo pero la agencia tiene gente en Pakistán que puede encargarse de eso llegó Farah con el té Jane se preguntó cuál sería la próxima tarea de Ellis planear un golpe en Nicaragua chantajear a un diplomático soviético en Washington o tal vez asesinar a algún comunista africano mientras fueron amantes ella lo había interrogado acerca de su estancia en Vietnam y él le había dicho que todo el mundo suponía que quería evitar el reclutamiento pero que como él era un hijo de puta que siempre hacía lo contrario de lo que se esperaba fue a Vietnam Jane no estaba segura de creer en esa explicación pero aún en el caso de que fuese cierta no se explicaba por qué había seguido en esa línea de trabajo tan violenta después de salir del ejército te dedicaras a planear maravillosas y sutiles maneras de matar a Castro se supone que la agencia no debe cometer asesinatos contestó él pero los comete existe un elemento lunático que nos da muy mala fama desgraciadamente los presidentes no resisten la tentación de jugar a los agentes secretos y eso alienta a la facción de locos y porque no les das la espalda de una vez y te unes a la raza humana mira norteamérica está llena de gente que cree que aparte del nuestro hay otros países que tienen el derecho de ser urbes pero pertenecen al tipo de gente que les da la espalda en consecuencia la agencia emplea a demasiados la agencia provoca el derrocamiento de un gobierno extranjero todos se preguntan cómo es posible que eso suceda y la respuesta es que sucede porque ellos lo permiten mi país es una democracia así que cuando las cosas no están bien no puedo culpar a nadie más que a mí mismo y si hay que poner las cosas en su lugar lo tengo que hacer yo porque es mi responsabilidad jane no estaba convencida dirías que la manera de reformar a la kgb es unirte a ellos no porque en última instancia la kgb no está controlada por el pueblo en cambio la agencia sí no es tan simple controlarla contestó jane la silla le miente al pueblo es imposible controlarlos si uno no tiene manera de saber lo que están haciendo pero en definitiva se trata de nuestra agencia de inteligencia y de nuestra responsabilidad podrías trabajar para abolirla en lugar de unirte a ella pero lo cierto es que necesitamos una agencia central de inteligencia vivimos en un mundo hostil y necesitamos información acerca de nuestros enemigos jane suspiró pero mira a dónde nos lleva contestó estás planeando enviar más y mejores armamentos a mas para que él pueda matar mayor rapidez y eso es lo que siempre termináis haciendo no es para que puedan matar más gente y con mayor rapidez protestó ellos los afganos luchan por su libertad están luchando contra un puñado de asesinos están luchando todos por su libertad interrumpió jane la olp los exiliados cubanos el ira los blancos sudafricanos y el ejército libre de galés algunos tienen razón y otros no y la silla conoce la diferencia debería conocerla pero la desconoce por la libertad de quien lucha mas sud por la libertad de todos los afganos eso no es más que basura exclamó jane con furia mas es un musulmán fundamentalista y si alguna vez llega al poder lo primero que hará será caer sobre las mujeres jamás les permitirá votar les quiere quitar los pocos derechos que ya tienen y cómo crees que tratará a sus oponentes dado que su héroe político es el ayatola jomeini los científicos y los profesores gozarán de libertad académica los homosexuales los hombres y mujeres gozarán de libertad sexual que sucederá con los hindúes con los budistas con la confraternidad de plymouth en serio crees que el régimen de masud sería peor que el de los rusos preguntó ellos jane lo pensó durante algunos instantes no sé lo único cierto es que el régimen de masud sería una tiranía afgana en lugar de ser una tiranía rusa y creo que no vale la pena matar gente para intercambiar un dictador extranjero por uno local sin embargo por lo visto jamás se les ha preguntado sin embargo creo que es obvio de todas maneras normalmente no me dedico a este tipo de trabajos por lo general me encuentro mejor dentro del tipo detectivesco había algo que desde hacía un año despertaba la curiosidad de jane cuál fue exactamente tu misión en parís cuando espía tus amigos ellos esbozo una leve sonrisa no te lo dijo jampier confesó que en realidad no lo sabía tal vez lo ignorara yo trataba de apesar terroristas entre nuestros amigos allí por lo general es donde se los encuentra entre los disidentes los marginados y los criminales rami coscun era terrorista jampier afirmaba que rami fue arrestado por culpa de ellos sí fue el responsable de la bomba colocada en las aerolíneas turcas de la avenida félix faure rami y como lo sabes porque él me lo dijo y cuando lo hice arrestar planeaba colocar otra bomba y también te lo dijo me pidió que lo ayudara a fabricarla dios mío él ha puesto rami con sus ojos rasgados y su odio apasionado contra el gobierno de su desgraciado país pero ellos aún no había terminado recuerdas a pepe gosi jane frunció el entrecejo te refieres a ese corso extraño que tenía un roy royce sí él abastecía de armas y explosivos a todos los locos de parís se las vendía a todos los que estuvieran en condiciones de pagar el precio que pedía pero se especializaba en clientes políticos jane no salía de su asombro suponía que pepe no era trigo limpio simplemente por el hecho de ser rico y corso pero en el peor de los casos consideraba que estaría involucrado en algún asunto turbio común como el contrabando o el tráfico de drogas y pensar que se dedicaba a vender armas a asesinos jane empezaba a sentir que había vivido en un sueño mientras la intriga y la violencia eran el mundo real que la rodeaba por completo sería tan sea con acento n de idea como se preguntó ellos continuó explicándole también aprecia un ruso que había financiado asesinatos y secuestros después interrogaron a pepe y el desenmascaro al 50% de los terroristas europeos y a eso te dedicabas durante toda la época en que fuimos amantes dijo jane con aire soñador recordó las fiestas los conciertos de rock las manifestaciones las discusiones políticas en los cafés las incontables botellas de vino rouge ordinaire que bebían en los estudios de los áticos desde la ruptura de ambos ella supuso vagamente que se dedicaba a escribir pequeños informes sobre la juventud radicalizada explicando quiénes tenían influencias quiénes eran extremistas quiénes contaban con dinero quiénes con mayor ascendiente entre los estudiantes quién mantenía y sucesivamente y ahora le resultaba difícil concebir que Gis hubiera estado persiguiendo a verdaderos criminales y que realmente hubiera descubierto a algunos entre sus amigos me parece increíble exclamó estupefacta si quieres saber la verdad fue un gran triunfo probablemente no deberías estar contándomelo es cierto pero he lamentado muchísimo haberte mentido en el pasado para decirlo sin exagerar jane se sintió incómoda y no supo qué contestar pasó a chantal a su pecho izquierdo y entonces al ver la mirada de Gis se cubrió el derecho con la blusa la conversación se estaba poniendo incómodamente personal pero ella tenía una intensa curiosidad por saber más ahora comprendía cómo se justificaba Gis aunque ella no estuviera de acuerdo con él pero todavía le quedaban dudas acerca de sus motivaciones si no lo averiguo ahora pensó es posible que jamás se me presente otra oportunidad no comprendo lo que hace a un hombre pasarse la vida haciendo ese tipo de trabajo dijo él miró para otro lado las hago bien me parece que valen la pena y la paga es extraordinariamente buena y supongo que te gustaba el plan de jubilación y el menú de la cantina está bien no tienes ninguna necesidad de darme explicaciones si no lo deseas él le dirigió una mirada dura como si estuviera tratando de leerle el pensamiento estoy deseando explicártelo confesó estás segura de querer oírlo sí por favor tiene que ver con la guerra empezó y de repente Han se dio cuenta de que estaba por decirle algo que jamás le había confiado a nadie una de las cosas terribles que tenía el hecho de volar en Vietnam era lo difícil que resultaba distinguir a los vietcon de los civiles cada vez que por ejemplo proporcionábamos apoyo aéreo a las tropas de tierra o mirábamos un sendero de la jungla o declarábamos que una zona era de fuego libre para el fuego sabíamos que mataríamos más mujeres niños y ancianos que guerrilleros acostumbrábamos a decir que habían estado protegiendo y amparando al enemigo pero quién sabe y a quién le importaba los matábamos en ese caso los terroristas éramos nosotros y no hablo de casos aislados aún lo peor hicimos todas esas cosas terribles en aras de una causa que terminó no siendo más que un cúmulo de mentiras de corrupción y de auto engaño estábamos en el bando equivocado y sabes no había ninguna justificación eso fue que también vi cometer atrocidades me refiero a nuestras tácticas regulares y diarias tenía el rostro tenso y contraído como si padeciera de algún dolor interno y persistente a la luz inestable de la lámpara su piel se veía sombreada y se trina como verás no hay excusa ni perdón con suavidad janeló alento para porque te quedaste preguntó porque te ofreciste como voluntario para un segundo periodo porque en ese momento no veía las cosas con tanta claridad porque estaba luchando por mi país y uno no puede darle la espalda a una guerra porque era un buen oficial y si hubiese vuelto a casa mi lugar podría haber sido ocupado por algún botárate y mis hombres habrían muerto y como por supuesto ninguna de esas razones era lo suficientemente buena en algún momento me pregunté qué vas a hacer al respecto quería en ese momento no lo sabía pero quería hacer algo para redimirme en la década de los 60 se habría dicho que padecía un complejo de culpabilidad sí pero el parecía tan inseguro y vulnerable que a ella le resultaba difícil hacerle preguntas directas pero él necesitaba hablar y a ella le interesaba escucharlo así que insistió pero porque esto hacia el final de la guerra yo estaba en inteligencia y me ofrecieron continuar en la misma línea de trabajo pero dentro del mundo de los civiles me aseguraron que sería capaz de desenvolverme como espía porque tenía experiencia en ese medio verás ellos conocían mi pasado radical y yo creí que capturando terroristas tal vez podría paliar algo del mal que había hecho así que me convertí en un experto antiterrorista cuando lo digo suena demasiado simple pero te aseguro que he tenido éxito la agencia no me tiene simpatía porque a veces me niego a aceptar una misión como la vez que mataron al presidente de chile y los agentes no deben negarse a cumplir las misiones que se les encomiendan pero he sido responsable del encarcelamiento de gente muy peligrosa y me enorgullece chantal se había quedado dormida janela acostó en la caja que hacía a las veces de cuna supongo que debería decirte que que por lo visto te juzgué mal el sonrío gracias a dios por haber oído eso durante algunos instantes a janela sobrecogió la nostalgia al recordar la época guión fue solo un año no había sucedido nada de eso no existía la CIA ni Jean-Pierre ni Afganistán sin embargo es imposible borrarlo ¿verdad? pregunto me refiero a todo lo que ha sucedido tus mentiras mi enojo no estaba sentado en un taburete mirándola y estudiándola con el alma en la mirada de repente le tendió los brazos vaciló y después apoyó las manos en las caderas de Jane en un gesto que pudo haber sido de cariño fraternal o de algo más entonces Chantal murmuró m-m-m-m-m-m Jane se volvió para mirarla y Egyz dejó caer las manos Chantal estaba completamente despierta y movía los bracitos y las piernas en el aire Jane la levantó y la chiquilla eructó de inmediato Jane se volvió hacia Egyz él con los brazos cruzados la observaba sonriendo de repente ella no quiso que él se fuera siguiendo un impulso le hizo una invitación porque no te quedas a comer conmigo pero te advierto que no hay más que pan y cuajada me parece perfecto ella le tendió a Chantal iré a decírselo a Farah Egyz tomó a la pequeña en brazos y ella se dirigió al patio Farah calentaba agua para el baño de Chantal Jane probó la temperatura con el codo y la encontró ideal prepara pamparados por favor le pidió en e a r punto Farah abrió los ojos sorprendida y Jane se dio cuenta de que era un escándalo que una mujer sola invitara a un hombre a comer al diablo con todo pensó levantó la olla de agua caliente y la llevó a la casa Egyz estaba sentado en el almohadón grande debajo de la lámpara de aceite balanceando a chantal sobre su rodilla mientras le recitaba un poema infantil en voz baja sus grandes manos velludas rodeaban el cuerpecito rosado de la chiquilla ella lo miraba gorjeando felicitando pataditas con sus piececitos regordetes Jane se detuvo en la puerta transfigurada por la escena y sin querer pensó Egyz debió haber sido el padre de chantal ¿es cierto eso? se preguntó al mirarlos realmente lo hubiera yo deseado en ese momento Egyz terminó de recitar el poema la miró y sonrió con algo de timidez y ella pensó sí me habría gustado que fuera el padre de chantal a medianoche subieron por la ladera de la montaña Jane delante Egyz siguiéndola con un gran saco de dormir debajo del brazo habían bañado a chantal comido su escasa cena de pan y cuajada vuelto a alimentar a chantal e instalado a la pequeña por el resto de la noche en la azotea donde estaba profundamente dormida junto a fará quien la protegería con su vida Egyz quiso llevarse a Jane lejos de la casa donde había sido la mujer de otro y Jane sentía lo mismo conozco un lugar a donde podemos ir dijo en ese momento abandonó el sendero montañoso y condujo a Egyz por el terreno pedregoso e inclinado hasta su secreto lugar de retiro el saliente oculto donde tomaba sol desnuda y se untaba el vientre antes del nacimiento de chantal lo encontró con facilidad a la luz de la luna miró hacia abajo hacia el pueblo donde los rescoldos de los fuegos todavía resplandecían en los patios y donde la luz de algunas lámparas todavía danzaba detrás de las ventanas sin vidrios apenas alcanzaba a distinguir la forma de su propia casa dentro de pocas horas en cuanto empezara a nacer el día podría distinguir las formas dormidas de chantal y fara en la azotea se alegraría de poder hacerlo era la primera vez que dejaba sola a chantal de noche se volvió Egyz acababa de abrir por completo el cierre del saco de dormir y lo extendía sobre el suelo como una manta la oleada de calor y de lujuria que la sobrecogió en su casa cuando lo vio recitándole un poema infantil a su hija había desaparecido en ese momento renacieron todos sus antiguos sentimientos la necesidad de tocarlo el amor que despertaba en ella a su forma de sonreír cuando se sentía consciente de sí mismo la necesidad de sentir sus grandes manos apoyadas en su piel el deseo obsesivo de verlo desnudo algunas semanas antes del nacimiento de chantal jane perdió sus deseos sexuales y no los recobró hasta ese momento pero durante las horas sucesivas ese estado de ánimo se fue disipando poco a poco mientras los dos hacían arreglos prácticos para poder estar solos como un par de adolescentes que tratan de alejarse de sus padres para acariciarse libremente ven a sentarte pidió ella se instaló a su lado sobre el saco de dormir ambos miraron hacia el pueblo sumido en las tinieblas no se tocaban hubo un momento de tenso silencio aquí nunca ha estado nadie más comentó jane y para qué lo utilizabas o simplemente para tenderme al sol y no pensar en nada contestó pero enseguida pensó oh qué diablos y agregó no eso no es del todo cierto también me masturbaba él lanzó una carcajada y después la abrazó me alegra comprobar que todavía no has aprendido a censurar tus palabras dijo ella se volvió para mirarlo de frente él la besó en la boca con suavidad le gustó por mis defectos por mi falta de tacto mi carácter rápidamente irritable mi costumbre de maldecir por ser una cabeza dura no trates de cambiarme decidió en voz alta oh jane si supieras cómo te he echado de menos ella cerró los ojos y habló en un murmullo la mayor parte del tiempo ni siquiera me daba cuenta de ello se tumbó y la trajo hacia él así que ella terminó encima de él jane se inclinó y le besó el rostro con suavidad la sensación de incomodidad se le esfumaba rápidamente pensó la última vez que lo besé no tenía barba sintió que las manos de él se movían le estaba desabrochando la blusa ella no usaba sujetador en realidad no tenía ninguno lo suficientemente grande y sentía los pechos muy desnudos deslizó una mano dentro de la camisa de Ejiz y le tocó los pelos largos del vello que rodeaba sus tetillas casi había olvidado lo que se sentía al tocar a un hombre durante largos meses su vida había estado llena de las voces suaves y los rostros tersos de mujeres y niños y ahora de repente necesitaba sentir una piel áspera unos muslos duros y las manos de él encontraron sus pechos turgentes y ella sintió una oleada de placer y entonces supo lo que iba a suceder y se sintió incapaz de evitarlo porque aun cuando se alejó de él bruscamente sintió que sus pezones derramaban un chorro de leche tibia sobre las manos de Ejiz se ruborizó de vergüenza oh dios lo siento que desagradable pero no lo puedo evitar se disculpó él la hizo callar colocándole un dedo sobre los labios está bien exclamó mientras hablaba le acariciaba y besaba sus pechos al grado que pronto estuvieron totalmente resbaladizos es normal sucede siempre es sexual no puede serlo pensó Jane pero él cambió de postura y bajó la cara hacia sus senos y comenzó a besárselos y a acariciarlos al mismo tiempo y ella se fue relajando para disfrutar de aquella sensación de pronto sintió otra punzada de placer cuando gotearon de nuevo pero a ella no le importó esa vez ella profirió un gemido y la áspera superficie de su lengua rozó los tiernos pezones y ella pensó que si él le chupaba los pechos ella se correría fue como si ella le hubiera leído la mente rodeó con los labios uno de los largos pezones lo atrajo dentro de su boca y lo chupó mientras sostenía el otro entre el pulgar y el índice presionándolo gentil y rítmicamente sin poder impedirlo Jane se dio aquella sensación y mientras sus pechos chorreaban leche uno en la mano y el otro dentro de la boca del hombre la sensación resultó tan deliciosa que ella se estremeció de manera incontrolada oh dios 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 gimió hasta que fue perdiendo el control y cayó encima de él durante un rato no hubo nada en la mente de Jane solo sensaciones el aliento cálido de ella sobre sus senos la barba que le rascaba la piel el aire fresco de la noche rozándole las mejillas ardientes el saco de dormir de nilón sobre el duro suelo me estoy ahogando dijo la voz ahogada de ella al cabo de un momento ella rodó quitándose de encima de ellos somos raros preguntó ella si ella rió a lo tonto habías hecho esto alguna vez si dijo después de una vacilación que todavía se sentía algo avergonzada que sabor tiene caliente y dulce como la leche condensada te has corrido no lo has notado no estaba seguro algunas veces con las chicas es difícil saberlo jane lo beso si me he corrido no mucho pero no hay duda de ello un orgasmo letal yo casi me he corrido de verdad jane deslizó su mano por encima del cuerpo de ellos él llevaba una camisa de algodón fino parecida a la chaqueta del pijama y los pantalones que todos los afganos usaban jane notó sus costillas y los huesos de su cadera y se había perdido la suave grasa que cubría la piel y que todos los occidentales excepto los más delgados tienen su mano encontró el miembro viril erecto dentro de sus pantalones jane lo agarró ah dijo es agradable añadió también para mí jane decíaba darle tanto placer como él le había proporcionado a ella se sentó herida desató la cinta de los pantalones y le sacó el pene acariciándolo con suavidad se inclinó y lo besó en la punta después la invadió una sensación de travesura cuántas chicas has tenido después de mí preguntó sigue con lo que estabas haciendo y te lo diré muy bien reanudó sus caricias y besos ellos permanecía silencioso bueno dijo después de un minuto cuántas espera todavía estoy contando cabrón dijo ella y le mordió el pene ap no muchas en realidad lo juro qué haces cuando no tienes una chica te doy tres oportunidades para adivinar ella no quería ser esquivada lo haces con tu propia mano oh carajo mis jane es usted muy descarada lo haces dijo ella con acento triunfal y en qué piensas mientras lo estás haciendo creerías si digo que en la princesa diana no ahora soy yo quien siente vergüenza jane estaba consumida por la curiosidad has de contarme la verdad pame win quién diablos es esa has estado fuera de la circulación es la mujer de bobby win en dallas jane recordó la serie de la televisión y la actriz y se quedó atónita no puedes hablar en serio tú me has pedido la verdad pero esa está hecha de plástico aquí estamos hablando de fantasía no puedes fantasear con una mujer liberada la fantasía no es el lugar apropiado para la política estoy asombrada dijo vacilante cómo lo haces el qué lo que haces con tu mano algo parecido a lo que tú me estás haciendo pero con más energía demuéstramelo ya no me siento avergonzado dijo ellos sino humillado por favor por favor enséñamelo siempre he deseado ver a un hombre haciéndose eso nunca he tenido el suficiente valor de pedirlo antes y si tú no quieres complacerme quizá nunca lo sepa jane le cogió la mano y la colocó allí donde había estado la de ella al cabo de un momento él comenzó a mover la mano con mala gana y después realizó algunos movimientos con algo de lentitud suspiró cerró los ojos y comenzó a agitarlo fuertemente lo haces con tanta brusquedad exclamó ella allí se paró no puedo a menos que tú colabores trato hecho dijo ella con voz ansiosa rápidamente se quitó los pantalones y las bragas se arrodilló junto a él y comenzó a acariciarse ella misma acércate más pidió egis su voz sonó algo ronca no puedo verte egis se hallaba echado de espaldas jane se arrastró más cerca hasta quedar arrodillada junto a su cabeza la luz de la luna hacía que le brillasen los pezones y el vello público egis comenzó a frotarse el pene de nuevo pero más a prisa esa vez mientras contemplaba la mano de ella con fijeza como si estuviera transfigurado viéndola acariciarse a sí misma oh jane dijo egis jane comenzó a experimentar los familiares dardos del placer esparciéndose por las puntas de sus dedos vio que los labios de egis comenzaban a moverse arriba y abajo siguiendo el ritmo de su propia mano quiero que tengas tu orgasmo dijo ella quiero ver como halláculas parte de ella estaba asombrada ante su propio comportamiento pero quedaba ahogada en la excitación y el deseo el gruño jane le miró a la cara tenía la boca abierta y respiraba pesadamente la vista de egis permanecía fija en su sexo ella se acariciaba los labios y el clítoris con su dedo medio métete el dedo dentro suspiró él quiero ver cómo te metes el dedo eso era algo que ella no solía hacer introdujo la punta del dedo el tacto resultó ser suave y resbaladizo se lo introdujo por completo egis dio un respingo y al verle tan excitado por lo que ella estaba haciendo jane también se excitó dirigió su mirada al pene de egis las caderas de se agitaban más a prisa mientras se masturbaba con la mano ella se metía y sacaba el dedo con un placer creciente de pronto egis arqueó la espalda alzando la pelvis y gruñendo mientras que un chorro de semen blanco brotaba de su pene oh dios mío gritó jane de manera involuntaria entonces cuando contemplaba fascinada el diminuto agujero al extremo del órgano masculino se produjo otro chorro y otro y un cuarto más que lanzado al aire y reluciente bajo la luz de la luna salpicó el pecho de el brazo de jane y su cabello y después cuando él se dejó caer ella misma se sintió agitada por espasmos encendidos de placer debidos a los rápidos movimientos de su dedo dentro de la vagina hasta que ella quedó exhausta también ella se inclinó debilmente y la besó pudo notar el sabor salado del semen en su extremo sintió que jizz frotaba su cara entre las caderas de ella como respuesta durante un rato permanecieron en silencio los únicos en el extremo más lejano del valle jane miraba las estrellas brillaban mucho en un cielo despejado de nubes el aire nocturno estaba refrescando tendremos que meternos dentro de este saco de dormir sin esperar demasiado pensó ella estaba iluminada con la idea de quedarse dormida cerca de jizz somos raros dijo jizz oh sí respondió ella el pene de jizz había caído a un lado apoyándose sobre su vientre ella cosquilleó el pelo rojizo dorado de su entrepierna con las puntas de los dedos ya casi había olvidado lo que era hacer el amor con jizz tan distinto de jampier a este le agradaban los preparativos minuciosos baño de aceite perfume luz de velas vino violines era un amante fastidioso le gustaba que ella se la base antes de hacer el amor y él corría siempre al cuarto de baño después de hacerlo nunca la tocaba mientras ella tenía la menstruación y ciertamente no hubiera chupado sus pechos y tragado la leche como jizz había hecho jizz sería capaz de hacer cualquier cosa pensó jane y cuanto más antihigiénico tanto mejor sonrió maliciosamente en la oscuridad se le ocurrió pensar que nunca había estado completamente convencida del todo de que a jampier le gustase verdaderamente el cunilinguo aunque era muy bueno haciéndolo con ellos no cabía ninguna duda ese pensamiento le despertó deseos de que él lo hiciera abrió las piernas invitándole sintió que él la besaba rozando con sus labios el vello ensortijado y después su lengua comenzó a intentar penetrar de forma lasciva entre los pliegues de sus labios vaginales al cabo de un momento la hizo rodar tendida de espaldas y se arrodilló entre sus muslos colocándose las piernas por encima de sus hombros ella se sentía desnuda por completo terriblemente abierta y vulnerable y sin embargo amada al máximo la lengua de ella es doblada formando una larga curva se movía con lentitud comenzando en la base de su espina dorsal oh dios mío pensó jane recuerdo como suele hacerlo después fue lamiendo a lo largo del surco de las nalgas deteniéndose para entrar profundamente en su vagina subiendo después para cosquillear la sensible piel de los labios y del clítoris que temblaba entre ellos al cabo de siete u ocho largas lamidas ella le sostuvo la cabeza sobre su clítoris haciéndole concentrarse en eso y ella comenzó a subir y bajar las caderas indicándole a él por la presión de las puntas de sus dedos en las sienes que la miera con más fuerza o más dulzura más arriba o más abajo más a la izquierda o más a la derecha sintió la mano de ellos en su vagina empujando hasta su interior más húmedo y adivinó lo que él iba a hacer poco después sacó la mano y le introdujo un dedo húmedo por el ano ella recordó cuánto se sorprendió la primera vez que se lo hizo y con cuánta rapidez se había acostumbrado ella a encontrarle placer Jean-Pierre nunca haría algo semejante ni en un millón de años mientras los músculos de su cuerpo comenzaban a tensarse para el orgasmo Jane pensó que había echado de menos a ellos mucho más de lo que ella misma había admitido ciertamente la razón de que hubiera permanecido enfadada con él durante tanto tiempo era porque continuaba amándolo y lo amaba todavía y al admitirlo un peso terrible aligeró su mente y comenzó a sentir el comienzo del orgasmo temblando como un árbol bajo una tempestad y Egis sabiendo lo que eso la complacía le introdujo su lengua profundamente mientras ella agitaba su sexo frenéticamente contra la cara de él parecía que no acabaría nunca cada vez que las sensaciones aflojaban Egis introducía más el dedo en el ano de Jane o le lamía el clitoris o mordía los labios de su vagina y todo comenzaba de nuevo hasta que Jane por puro cansancio le suplicó para para ya no me quedan energías me matarás me matarás él alzó la cara de su vagina y le bajó las piernas hasta el suelo se inclinó sobre ella apoyando el peso de su cuerpo sobre sus propias manos y la besó en la boca el olor del sexo femenino había quedado en la barba de Egis Jane estaba tendida de espaldas demasiado cansada incluso para devolverle el beso sentía la mano de él en su sexo separándolo y después el pene de Egis abriéndose camino en él ha vuelto a endurecerse pensó ella había pasado tanto tiempo oh dioseme y con acento coma es un auténtico placer Egis comenzó a entrar y salir lentamente al principio y después más a prisa Jane abrió los ojos la cara de Egis estaba encima de la suya y la estaba contemplando después él torció el cuello y miró hacia abajo donde sus cuerpos se unían abrió mucho los ojos y la boca al observar su miembro entrando y saliendo de la vagina de Jane y verá que yo lo éxito tanto que Jane deseó poderlo ver también de pronto Egis disminuyó el tempo penetrando más profundamente y ella recordó que solía hacerlo antes del clímax Egis la miró profundamente a los ojos bésame bésame me corro pidió él y bajo sus labios que olían a sexo hasta los de ella Jane metió su lengua dentro de la boca de él le encantaba el momento del orgasmo de Egis arqueaba la espalda alzaba la cabeza y soltaba un grito como un animal salvaje y sentía su miembro haciendo un esfuerzo supremo dentro de ella cuando todo terminó Egis bajó la cabeza hasta el hombro y movió dulcemente los labios rozando la suave piel de su cuello murmurando palabras que ella no podía entender después de uno o dos minutos dio un suspiro de satisfacción la besó en la boca se puso de rodillas y le besó los senos después la besó en el sexo el cuerpo de Jane respondió de inmediato y alzó las caderas para presionar contra los labios de Egis sabiendo que ella una vez más estaba excitándose Egis comenzó a lamer y como siempre pensar en él lamiéndola mientras su semengoteaba todavía casi la enloquecía y se corrió enseguida gritando el nombre de Egis hasta que el espasmo pasó por fin se dejó caer a su lado automáticamente se colocaron en la posición que siempre adoptaban después de hacer el amor él rodeándola con un brazo ella apoyándole la cabeza sobre el hombro y con un muslo sobre la cadera de Egis él lanzó un enorme bostezo y ella le respondió con una risita se tocaron mutuamente de una manera casi letárgica ella jugueteando con el penefláxido de Egis él metiendo y sacando sus dedos de su vagina empapada ella le lamió el pecho y en su piel percibió el gusto salado del sudor le observó le observó el cuello los rayos de la luna iluminaban las líneas y las arrugas que traicionaban su edad me lleva diez años pensó jane tal vez sea por eso que es un amante tan extraordinario porque es mayor porque eres tan buen amante preguntó en voz alta Egis no le contestó estaba dormido te quiero mi amor que duermas bien agregó ella y entonces cerró los ojos después de pasar un año en el valle jampier encontró la ciudad de cabul sorprendente y aterrorizante los edificios eran demasiado altos los coches transitaban a velocidad excesiva y había demasiada gente tuvo que taparse los oídos cuando pasó un convoy de enormes camiones rusos todo le provocaba el asombro de lo nuevo los edificios de apartamentos las estudiantes de uniforme las luces de las calles los manteles los ascensores y el sabor del vino después de 24 horas todavía seguía nervioso era irónico él un parisiense le habían adjudicado una habitación en uno de los edificios para oficiales solteros le prometieron que conseguiría un apartamento en cuanto llegara Hane con Chantal mientras tanto tenía la sensación de estar viviendo en un hotel barato antes de la llegada de los rusos era probable que el edificio fuese un hotel si Hane llegara en ese momento y la esperaba de un instante a otro tendrían que arreglarse como pudieran por el resto de la noche no me puedo quejar pensó Jean Pierre no soy un héroe todavía se quedó de pie junto a la ventana observando Kabul de noche durante un par de horas la ciudad estuvo a oscuras presumiblemente debido a la acción de los aliados de Masud y de sus guerrilleros pero desde hacía algunos minutos había vuelto la corriente y había un leve reflejo sobre el centro de la ciudad que contaba con iluminación callejera el ruido de los motores de los coches era lo único que quebraba el silencio camiones y tanques del ejército que atravesaban la ciudad rumbo a sus misteriosos destinos que sería tan urgente a medianoche en Kabul Jean Pierre había cumplido el servicio militar y pensó que si el ejército ruso se parecía en algo al francés la clase de tarea realizada en plena noche era parecida al hecho de mover 500 sillas de una barraca a un salón en el extremo opuesto de la ciudad para preparar un concierto que tendría lugar dos semanas más tarde y que probablemente sería cancelado no podía sentir el aire de la noche porque su ventana estaba clavada la puerta del cuarto no estaba cerrada con llave pero un sargento ruso empuñando una pistola permanecía sentado con cara impávida en una silla de respaldo recto en el otro extremo del corredor cerca del baño y Jean Pierre tenía la sensación de que si él quisiera salir de allí el sargento probablemente se lo impediría ¿dónde estaría Jane? el ataque a Darg debió de haber terminado a la puesta del sol que un helicóptero viajara de Darg a Banda para recoger a Jane y a Chantal era cosa de pocos minutos el helicóptero podía llegar de Banda a Kabul en menos de una hora pero tal vez la fuerza atacante retornará a Bagram la base aérea situada cerca de la entrada del valle en cuyo caso posiblemente Jane se vería obligada a viajar de Bagram a Kabul en automóvil acompañada sin duda por Anatoly se alegraría tanto de verlo que estaría dispuesta a olvidar su engaño a considerar el asunto de Masud desde su punto de vista y lo pasado pasado pensó Jean Pierre durante un instante se preguntó si eso no sería más que una expresión de sus deseos no decidió la conocía bastante bien y básicamente la tenía dominada y además lo sabría sólo unos compartirían el secreto y comprenderían la magnitud de sus éxitos se alegraba de que Jane pudiera contarse entre ellos esperaba que hubieran podido capturar a Masud en lugar de matarlo en caso de haberlo capturado los rusos podrían someterlo a juicio y entonces todos los rebeldes sabrían con seguridad que el gran líder estaba acabado pero tenerlo muerto era casi lo mismo siempre que conservaran el cadáver de no haber cadáver o si sólo quedarán de él restos irreconocibles los propagandistas rebeldes de Peshawar publicarían informes de prensa declarando que Masud seguía con vida por supuesto que con el tiempo resultaría claro que estaba muerto pero el impacto sería un poco más débil Jampier esperaba que tuvieran el cuerpo oyó pasos en el corredor sería Anatoly Jane o ambos parecían pasos de hombre abrió la puerta y vio a dos soldados rusos altos junto con un tercero de talla más pequeña y vistiendo uniforme de oficial sin duda estarían allí para llevarlo al lugar donde se encontraban Anatoly y Jane se sintió desilusionado dirigió una mirada interrogante al oficial que le hizo un gesto con la mano los dos soldados entraron al cuarto con rudeza Jampier retrocedió un paso a punto de protestar pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra uno de los soldados lo sujetó por la camisa y le propinó una feroz bofetada en la cara Jampier lanzó un aullido de dolor y de pánico el otro soldado le pegó una patada en la entrepierna con su pesada bota el dolor fue espantoso y Jampier cayó de rodillas dándose cuenta de que había llegado el momento más terrible de su vida entre ambos soldados lo obligaron a ponerse de pie y lo sostuvieron para que no cayera y el oficial entró en el cuarto a través de la bruma de sus lágrimas Jampier contempló a un hombre joven de baja estatura algo gordo y con cierta deformidad en la cara uno de sus lados estaba rojizo e hinchado lo cual proporcionaba a su cara la expresión de una sonrisa permanente en la mano enguantada tenía una porra durante los cinco minutos siguientes los dos soldados sostuvieron el cuerpo tembloroso y contorsionado de Jampier mientras el oficial le pegaba repetidos porrazos en la cara los hombros las rodillas las espinillas el vientre y la entrepierna siempre en la entrepierna cada golpe era cuidadosamente estudiado y malvadamente asestado y siempre había una pausa entre el uno y otro para que el dolor del último desapareciera justo lo necesario para permitir que Jampier gozara de un instante de descanso para temer el siguiente antes de que este se produjera cada golpe le hacía lanzar un grito de dolor y cada pausa lo hacía gritar de miedo al siguiente por anticipado por fin se produjo una pausa más larga y Jampier empezó a balbucear sin saber si le entenderían o no por favor no me peguen por favor no me vuelvan a pegar señor haré cualquier cosa que quiere que haga pero por favor no me siga pegando basta ordenó una voz en francés Jampier abrió los ojos y trató de ver a su salvador a través de la sangre que le corría a raudales por la cara a ese que había gritado basta era Anatoly los dos soldados permitieron que Jampier cayera lentamente al suelo sentía que todo su cuerpo era un fuego cualquier movimiento le producía un dolor agudísimo tenía la sensación de que le habían roto todos los huesos aplastado los testículos y tenía la cara desmesuradamente hinchada abrió la boca y vomitó sangre tragó y logró hablar a través de sus labios desechos ¿por qué? ¿por qué me habéis hecho esto? preguntó ¿tú sabes por qué? contestó Anatoly Jampier hizo un lento movimiento negativo con la cabeza y trató de no caer en un ataque de locura arriesgué mi vida por vosotros os di todo lo que tenía ¿por qué? ¿nos tendiste una trampa? contestó Anatoly por tu culpa hoy han muerto ochenta y un soldados Jampier comprendió que el ataque había fracasado y que de alguna manera le echaban la culpa a él no dijo yo no tú esperabas estar a muchos kilómetros de distancia cuando la olla se destapará continuó diciendo Anatoly pero yo te sorprendí al obligarte a montar al helicóptero y volver conmigo así que estás aquí para recibir tu castigo que será doloroso y muy muy prolongado se volvió para irse no gritó Jampier espera Anatoly volvió a girar sobre sus talones Jampier luchó para poder pensar a pesar del dolor que lo agobiaba vine hasta aquí arriesgué mi vida te proporcioné información sobre las caravanas tú las atacaste les infligiste un daño mucho peor que la pérdida de ochenta hombres no es lógico no es lógico junto fuerzas para pronunciar una frase coherente de haber sabido que se trataba de una trampa te lo hubiese advertido ayer y te habría suplicado que tuvieras piedad de mí entonces ¿cómo supieron que atacaríamos el pueblo? preguntó Anatoly deben de haberlo adivinado ¿cómo? Jampier estrujó su cerebro confuso Scabu fue bombardeado preguntó creo que no eso ha sido pensó Jampier alguien había averiguado que no hubo ningún bombardeo en Scabu hubierais debido bombardearlo dijo Anatoly parecía pensativo allí hay alguien muy listo para establecer conexiones esa es Hane pensó Jampier y durante un instante la odió ¿quién? E.G. Taller tiene alguna señal distintiva preguntó Anatoly Jampier estaba a punto de desmayarse pero temía que en ese caso lo volverían a castigar sí contestó con aire desgraciado tiene una enorme cicatriz en forma de cruz en la espalda entonces se trata de él dijo Anatoly casi en un susurro ¿quién? Juan Michael Ralsey 34 años nacido en Nueva Jersey el hijo mayor de un constructor abandonó sus estudios en la Universidad de California en Berkeley y fue capitán de la Infantería de Marina de Estados Unidos desde 1972 es agente de la CIA Estado Civil divorciado una hija el paradero de su familia es un secreto celosamente guardado hizo un movimiento de manos como para dejar de lado esos detalles no cabe duda de que ha sido él quien adivinó mis intenciones hoy en Dark es un individuo brillante y muy peligroso si yo pudiera elegir uno entre todos los agentes del mundo occidental a quien me gustaría apesar lo escogería a él en los últimos diez años nos ha provocado daños irreparables por lo menos en tres ocasiones el año pasado en París destruyó una red que nos había costado siete u ocho años de paciente trabajo desarrollar el año anterior desenmascaró a un agente que habíamos introducido en el servicio secreto en 1965 un individuo que algún día podría haber llegado a asesinar al presidente y ahora ahora lo tenemos aquí Jean-Pierre arrodillado en el suelo y abrazando su cuerpo deshecho dejó caer la cabeza y cerró los ojos desesperado durante todo ese tiempo había estado nadando en aguas profundas sin hacer pie poniéndose ciegamente en competencia con los grandes maestros de ese juego implacable un niño desnudo en la cueva de los leones y alentaba tantas esperanzas él solo se encargaría de asestar a la resistencia afgana un golpe del que jamás lograrían reponerse habría modificado el curso de la historia en esa parte del globo y así se habría vengado de los dirigentes occidentales habría engañado y consternado a los poderes establecidos que traicionaron y mataron a su padre pero en lugar de obtener ese triunfo fue vencido y todo le había sido arrebatado en el último momento por ellos escuchaba la voz de Anatoly como un murmullo lejano podemos estar seguros de que ha logrado lo que quería con los rebeldes no conocemos los detalles pero el plan general ya es bastante explícito un pacto de unidad entre los líderes guerrilleros a cambio de armas norteamericanas una cosa como esa puede mantener viva la rebelión durante años es necesario impedir que empiecen a llevarla a cabo Jean Pierre abrió los ojos y lo miró y como debemos apoderarnos de ese hombre antes de que logre regresar a Estados Unidos de esa manera nadie se enterará de que llegó a concertar el acuerdo con los rebeldes los guerrilleros no recibirán las armas y todo el asunto se desvanecerá a pesar de su dolor Jean Pierre escuchaba fascinado sería posible que todavía existiera una posibilidad de concretar su venganza apoderarse de él prácticamente nos resarcirá del hecho de haber perdido a Masud continuó diciendo Anatoly y el corazón de Jean Pierre volvió a alentar esperanzas no sólo neutralizaríamos a la gente más peligroso que poseen los imperialistas piensa en lo que sería un verdadero agente de la CIA apresado vivo aquí en Afganistán durante tres años la maquinaria de propaganda norteamericana ha afirmado que los bandidos afganos son campeones de la libertad que luchan contra la unión soviética en una batalla desigual y heroica al estilo de David y Goliat ahora tendríamos pruebas de lo que hemos estado diciendo todo el tiempo que Masud y los demás no son más que satélites del imperialismo norteamericano podríamos someter a ellos a juicio pero los diarios occidentales lo negarán todo interpuso Jean Pierre la prensa capitalista guión a quien le importa occidente son los países no alineados los del tercer mundo y en el particular las naciones musulmanas a quienes queremos impresionar todavía era posible convertir eso en un triunfo pensó Jean Pierre y seguiría siendo un triunfo personal suyo porque fue el quien alertó a los rusos con respecto de la presencia de un agente de la CIA en el valle de los cinco leones veamos continuó Anatoly ¿dónde está Ellis esta noche? se mueve de aquí para allá con Masud contestó Jean Pierre a pesar a Ellis era algo más fácil de decir que de hacer Jean Pierre había necesitado un año entero para conocer el paradero exacto de Masud en un día determinado no sé por qué tiene que continuar con Masud dedujo Anatoly utilizaba algún lugar como base de operaciones sí teóricamente vivía en banda con una familia pero casi nunca estaba allí sin embargo ese es obviamente el lugar donde debemos empezar a buscarlo sí por supuesto pensó Jean Pierre si Ellis no se encuentra en banda alguien del pueblo puede saber dónde ha ido alguien como Jane y si Anatoly viajaba a banda en busca de Ellis era probable que al mismo tiempo encontrara a Jane los dolores que padecía le parecieron menos fuertes cuando se dio cuenta de que podría lograr su venganza sobre los poderes instituidos capturar a Ellis que le había robado el triunfo y además recuperar a Jane y a Chantal ¿quieres que vaya contigo a banda? preguntó Anatoly lo pensó creo que sí conoces el pueblo y a la gente puede resultarnos útil tenerte a mano Jean Pierre luchó por ponerse de pie apretando los dientes para contrarrestar la tortura del dolor en la entrepierna ¿cuándo salimos? ¿ahora? contestó Anatoly Capítulo 14 Ellis se apresuraba por alcanzar un tren y a pesar de saber que estaba dormido se sentía presa del pánico primero no pudo aparcar el coche el onda de Gil después le resultó imposible encontrar la ventanilla donde se despachaban los billetes una vez que decidió que tomaría el tren sin billete se encontró siendo empujado por una multitud de gente en el amplio vestíbulo de la estación Grand Central al llegar a ese punto recordó que había soñado eso antes varias veces y bastante recientemente y que nunca llegaba a tomar el tren ese sueño siempre le dejaba una insoportable sensación de que toda felicidad había pasado por su lado permanentemente y ahora estaba aterrorizado ante la posibilidad de que volviera a sucederle lo mismo con una violencia cada vez mayor se abrió paso a través del gentío y por fin llegó a la verja desde allí era donde las veces anteriores se había quedado mirando el vagón de cola del tren que desaparecía en la distancia pero ahora estaba en la estación corrió a lo largo del andén y subió al tren de un salto justo cuando empezaba a ponerse en movimiento estaba tan feliz de haberlo alcanzado que casi flotaba ocupó su asiento y no le pareció nada extraño encontrarse durmiendo en un saco junto a Jane desde las ventanillas del tren veía que las luces del alba empezaban a iluminar el valle de los cinco leones no había una separación definida entre el sueño y la vigilia el tren se fue esfumando gradualmente hasta que lo único que quedó fue el saco de dormir el valle Jane y su sensación de felicidad en algún momento de esa noche tan corta había subido la cremallera del saco de dormir y ahora estaban acostados muy cerca uno del otro casi sin poder moverse él sentía sobre el cuello la cálida respiración de Jane y sus pechos hinchados estaban apretujados contra sus costillas los huesos de allá lo pinchaban la cadera y la rodilla el codo y el pie pero a él le gustaba recordó que siempre habían dormido muy juntos de todos modos la antigua cama del apartamento de Jane en París no permitía otra cosa en cambio la suya era más grande pero aún allí siempre habían dormido hechos un nudo ella siempre comentaba que él la molestaba durante la noche pero por la mañana él jamás lo recordaba hacía mucho tiempo que no dormía toda la noche con una mujer trató de recordar quién había sido la última y se dio cuenta de que fue Jane las muchachas a quienes había llevado a su apartamento de Washington nunca se quedaron a desayunar Jane era la última y además la única persona con quien él había disfrutado de un sexo tan desinhibido al recordar las cosas que habían hecho la noche anterior sintió una erección parecía no haber límites en la cantidad de veces que podía excitarse con ella en París a veces se quedaban en la cama durante todo el día y se levantaban solo para hacer una incursión a la nevera o para abrir una botella de vino y él la penetraba cinco o seis veces mientras ella perdía la cuenta de sus orgasmos ellos nunca pensó en sí mismo como en un atleta sexual y las experiencias siguientes le demostraron que salvo con ella no lo era Jane liberaba algo en él que permanecía aprisionado cuando estaba con otras mujeres por temor por culpa o por algún otro motivo ninguna otra había logrado eso aunque una vez una estuvo muy cerca de lograrlo una vietnamita con quien en 1970 vivió una aventura breve y predestinada al fracaso era obvio que nunca dejó de amar a Jane durante el año anterior cumplió con su trabajo salió con mujeres visitó a Petal y fue a supermercados como un actor que desempeña su papel simulando por el bien de la verosimilitud que esa era su verdadera personalidad pero en el fondo de su alma convencido de que no lo era y si no hubiese venido a Afganistán podría haberlo lamentado para siempre tuvo la sensación de que muchas veces era ciego con respecto a los asuntos más importantes de su vida allá por 1968 no se había dado cuenta de que quería luchar por su país ni de que no quería casarse con y en Vietnam no se había dado cuenta de que estaba en contra de la guerra cada uno de esos descubrimientos lo dejó estupefacto y dio un cambio a su vida creía que el autoengaño no era necesariamente algo negativo sin él no habría podido sobrevivir a la guerra y de no haber venido a Afganistán que iba a hacer salvo convencerse de que Jan ella no le interesaba y ahora la TNDR con acento coma se preguntó ella no dijo mucho salvo te quiero mi amor que duermas bien justo cuando él se estaba quedando dormido le pareció la frase más maravillosa que había oído en su vida porque sonríes él abrió los ojos y la miró creí que estabas dormida contestó te he estado observando pareces muy feliz sí aspiró una profunda bocanada del aire fresco de la mañana y se apoyó sobre un codo para observar el valle las praderas prácticamente resultaban incoloras a la luz del alba y el cielo adquiría un tono gris perla ella se estaba a punto de explicarle porque se sentía feliz cuando oyó un ronroño la deó la cabeza para escuchar mejor qué será preguntó ella él le puso un dedo sobre los labios un momento después Jane también lo oyó en pocos segundos el sonido creció hasta convertirse en el inconfundible rugido de los helicópteros ella se sintió sobrecogido por una sensación de inminente desastre oh mierda exclamó desde el fondo del alma los aparatos entraron dentro del campo de visión de ambos y volaron sobre sus cabezas emergiendo desde el otro lado de la montaña tres ints cargados de armamentos y un hip para el transporte de tropas mete la cabeza dentro ordenó ellos con tono de urgencia el saco de dormir era marrón y polvoriento igual que el suelo que los rodeaba si permanecían dentro cabía la posibilidad de que fuesen invisibles desde el aire los guerrilleros empleaban ese sistema para ocultarse de la aviación se cubrían con las mantas de tono barroso que todos llevaban llamadas patús jane se hundió dentro del saco de dormir este tenía una especie de forro en la punta para dar cabida a una almohada y en ese momento ellos carecían de almohada si conseguían colocar esa funda en un lugar conveniente les cubriría las cabezas ellos sostuvo a jane con fuerza y giró sobre sí mismo y la funda cayó sobre ellos ya eran prácticamente invisibles quedaron tendidos boca abajo el casi encima de ella y miraron hacia el pueblo por lo visto los helicópteros iban a aterrizar supongo que no pensarán aterrizar aquí preguntó jane creo que es lo que están haciendo contestó a jiz lentamente jane se hirvió tengo que bajar no jiz la sostuvo por los hombros utilizando el peso de su cuerpo para obligarla a volver a tenderse espera espera aunque sea unos instantes para ver qué sucede pero chantal guión espera ella dejó de luchar pero él continuó sosteniendo la con fuerza en las azoteas de las casas los pobladores soñolientos se sentaban se refregaban los ojos y como hipnotizados clavaban la mirada en los enormes helicópteros que como pájaros gigantescos agitaban el aire por encima de sus cabezas ellos localizó la casa de jane podía ver a fara que se había puesto de pie y se envolvía en una sábana y junto a ella estaba el pequeño colchón sobre el que chantal quedaba oculta por la ropa de la cama con cautela los helicópteros volaron en círculos por encima del pueblo piensan aterrizar aquí pensó ellos pero después de la emboscada de dar actúan con prudencia los pobladores estaban como galvanizados algunos salían corriendo de sus casas mientras que otros entraban a la carrera en las suyas reunían a los chicos y al ganado y los arreaban hasta el interior de las casas varios trataron de huir pero uno de los ints sobrevoló a baja altura a uno de los senderos de salida del pueblo y los obligó a volver la escena convenció al comandante ruso de que allí no había ninguna emboscada el hip cargado de tropas y uno de los tres ints reanudaron su desairado descenso y aterrizaron en una pladera a los pocos instantes los soldados emergieron del hip saltando de su vientre enorme al suelo como si fueran insectos no hay más remedio exclamó jane tengo que bajar ahora mismo escucha dijo egis tu hijita no está en peligro no sé lo que buscarán los rusos pero decididamente no andan detrás de los bebés en cambio es posible que te busquen a ti pero debo estar con ella guión no te dejes llevar por el pánico le gritó el si tú estás con ella la pondrás en peligro en cambio si te quedas aquí ella estará a salvo no comprendes en este momento lo peor que puedes hacer es correr hacia tu hija egis yo no puedo guión pero debes oh dios mío jane cerró los ojos abrázame con fuerza él le tomó los hombros y se los apretó las tropas rodearon el pueblecido solo una casa quedaba fuera del círculo que habían trazado la del muya que estaba un poco más retirada que las demás sobre el sendero que conducía a lo alto de la montaña cuando ellis notó ese detalle vio que un hombre salía presuroso de la casa estaba lo suficientemente cerca como para que distinguiera su barba teñida con la leña era abduya lo seguían tres chiquillos de distintas edades y una mujer con un bebé en brazos empezaron a tepar por el sendero de la montaña los rusos lo vieron enseguida ellos y jane acomodaron mejor el saco de dormir sobre sus cabezas cuando el helicóptero que seguía en el aire se alejó del pueblo y voló hacia ellos la metralladora empezó a disparar y comenzó a volar tierra muy cerca de los pies de abduya el muya se detuvo en seco con un aspecto casi cómico porque estuvo a punto de caer y enseguida giró sobre sus talones y regresó corriendo a la casa haciendo gestos con las manos y ordenando a gritos a su familia que los siguiera cuando llegaron a la casa otra serie de disparos de ametralladora les impidió entrar y después de algunos instantes toda la familia se encaminó hacia el pueblo a pesar del batir opresivo de los rotores de los helicópteros de vez en cuando se oía un disparo pero aparentemente los soldados tiraban al aire para atemorizar a los pobladores entraban en las casas y obligaban a salir a sus ocupantes el hindú que había detenido al muya y a su familia empezó a trazar círculos sobre el pueblo volando a muy baja altura como si buscara más gente ¿qué van a hacer? preguntó Jane con voz temblorosa no estoy seguro que es que será una venganza Dios no lo permita y entonces ¿qué? insistió ella ella estuvo ganas de contestar y qué mierda puedo saber yo pero se contuvo es posible que estén haciendo otro intento de capturar a Masud contestó en lugar de lo que pensaba pero él nunca permanece cerca de la escena de una batalla tal vez tengan esperanzas de que esté confiado o que esté herido en realidad Gis no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo pero temía que se produjera una matanza al estilo Mielea punto los pobladores eran arriados al patio de la mezquita por soldados que los trataban con rudeza pero sin crueldad de repente Jané lanzó un grito Farah ¿qué pasa? ¿qué está haciendo? Ellis localizó la azotea de la casa de Jané Farah estaba arrodillada junto al colchoncito de Chantal y Ellis apenas podía ver la cabecita rosada que se asomaba por lo visto Chantal seguía dormida sin duda Farah le había dado un biberón en algún momento de la noche pero a pesar de no tener hambre todavía el ruido de los helicópteros podría haberla despertado Ellis esperaba que siguiera durmiendo vio que Farah colocaba un almohadón junto a la cabeza de Chantal que después le tapaba la carita con la sábana la está escondiendo exclamó Jané la almohada permite que le entre aire es una muchacha inteligente ojalá yo pudiera estar allí Farah arrugó la sábana y después arrojó otra descuidadamente sobre el cuerpo de Chantal se detuvo un momento para estudiar el efecto de lo que acababa de hacer desde esa distancia la pequeña parecía exactamente un montón de ropa de cama abandonada con premura Farah pareció satisfecha porque se acercó al borde de la azotea y bajo los escalones que conducían al patio la dejas la dejas exclamó Jané dadas las circunstancias Chantal se encuentra todo lo segura que podría estar guión ya sé ya sé a empujones hicieron entrar a Farah en la mezquita junto con los demás fue una de las últimas en entrar todos los bebés están con sus madres y sonó Tarjane yo creo que Farah debió haber llevado a Chantal a guión no aseguró Ellis espera ya verás todavía no sabía lo que iba a suceder pero si se producía una matanza Chantal estaba más segura en la azotea cuando les pareció que todo el mundo estaba dentro de los muros de la mezquita los soldados empezaron a revisar el pueblo nuevamente entrando y saliendo de las casas y disparando tiros al aire a ellos si que no les faltan municiones pensó Ellis el helicóptero que seguía en el aire volaba y revisaba los alrededores del pueblo trazando círculos interminables como si buscara algo uno de los soldados entró en el patio de la casa de Jane Ellis sintió que ella se ponía rígida no te preocupes todo saldrá bien le dijo al oído el soldado entró en la casa Ellis y Jane clavaron la mirada en la puerta pocos segundos después el ruso salió y subió con rapidez la escalera exterior Oh, Dios sálvala susurró Jane el soldado se quedó de pie en la azotea echó una ojeada a las ropas arrugadas observó las azoteas vecinas y volvió a concentrar su atención en la de Jane estaba cerca del colchón de Farah el de Chantal se encontraba un poco más lejos tanteó con el pie el colchón de Farah de repente se volvió y bajó corriendo la escalera Ellis volvió a respirar y miró a Jane estaba blanca como el papel te dije que todo saldría bien repitió él ella empezó a temblar Ellis clavó la mirada en la mezquita desde allí sólo podía ver parte del patio tuvo la impresión de que los pobladores estaban sentados formando filas pero había algo que se movía de un lado para otro trató de adivinar lo que estaría sucediendo allí los estarían interrogando con respecto a Masud y a su paradero en el pueblo había sólo tres personas que podían estar enteradas tres guerrilleros de banda que el día anterior no se habían refugiado en las montañas Saasai Gul el de la cicatriz Alisan Karim el hermano de Abduya el Muya y Cercador el pastor de Cabras Saasai y Alisan tenían ambos más de 40 años y podían fácilmente desempeñar el papel de ancianos acabados Cercador sólo tenía 14 los tres estaban en condiciones de declarar que no sabían absolutamente nada de Masud era una suerte que Mohamed no estuviese allí los rusos no habrían creído fácilmente en su inocencia las armas de los guerrilleros estaban hábilmente ocultas en lugares donde los rusos no las buscarían en el techo de un excusado entre las hojas de una morera en un hoyo profundo cavado junto al río Gion mira jadeó Jane el hombre que está frente a la mezquita ellos miró te refieres a ese oficial ruso de gorra si lo conozco lo he visto antes es el hombre que estaba en la cabaña de piedra con Jean Pierre se llama Anatoly su contacto susurró ellos se esforzó por distinguir las facciones del individuo a esa distancia le parecieron algo orientales como sería se había aventurado a entrar solo en territorio rebelde para encontrarse con Jean Pierre así que debía de ser un valiente en ese momento estaba decididamente furioso por haber conducido a los rusos a una emboscada en Darg tendría necesidad de devolver el golpe con rapidez para recuperar la iniciativa las especulaciones de ellos fueron bruscamente interrumpidas por otra figura que salió de la mezquita un hombre de barba con camisa blanca de cuello abierto y pantalones oscuros de corte occidental dios todopoderoso exclamó Egis es Jean Pierre oh jadeó Jane qué mierda estará pasando susurró Egis creí que nunca volvería a verlo confesó Jane Egis la miró tenía una extraña expresión en el rostro después de un momento comprendió que era una expresión de remordimiento volvió a fijar su atención en la escena que se desarrollaba en el pueblo Jean Pierre hablaba con el oficial ruso y gesticulaba señalando la ladra de la montaña se sostiene de pie de una manera muy extraña comentó Jane creo que debe de estar herido nos estará señalando preguntó Egis él no conoce este lugar no lo conoce nadie crees que nos ve desde allí no pero nosotros lo vemos a él contestó ella dubitativa considera que está de pie sobre un terreno plano en cambio nosotros estamos acostados espiando desde debajo de un cobertor contra una ladera jaspeada es imposible que nos vea a menos que supiera hacia dónde debe mirar entonces debe de estar señalando las cavernas sí debe de estar indicándoles a los rusos que busquen allí sí pero eso es espantoso como es posible que él la voz se le fue perdiendo e hizo una pausa pero por supuesto eso es justamente lo que ha estado haciendo desde que llegamos traicionando a los afganos frente a los rusos Egis notó que Anatoly hablaba por uno al que tal que un momento después uno de los ints que sobrevolaba al pueblo pasó rugiendo por encima de las cabezas ocultas de Egis y Jane para aterrizar audible pero fuera del campo de visión de ambos sobre la cima del monte Jean-Pierre y Anatoly se alejaban caminando de la mezquita Jean-Pierre cojeaba al andar está herido aseveró Egis me pregunto qué habrá sucedido Egis tuvo la sensación de que Jean-Pierre había sido duramente castigado pero decidió no decirlo se preguntaba qué estaría pensando Jane allí estaba su marido caminando con un oficial de la KGB un coronel dedujo Egis por el uniforme y allí estaba ella en un saco de dormir en compañía de otro hombre se sentiría culpable avergonzada desleal o tal vez no estaba arrepentida odiaría a Jean-Pierre o se sentiría solamente desilusionada por él estuvo enamorada de él quedaría algo de ese amor qué sientes por él preguntó ella le dirigió una mirada larga y dura y por un momento él creyó que se iba a enfurecer pero sólo estaba tomando su pregunta con mucha seriedad tristeza contestó Jane por fin y volvió a fijar la mirada en el pueblo Jean-Pierre y Anatoly se dirigían hacia la casa de Jane donde Chantal seguía oculta en la azotea creo que me buscan a mí dedujo Jane mientras miraba fijo a los dos hombres su expresión fue cada vez más tensa y atemorizada ellos no creía que los rusos hubieran recorrido todo ese trayecto con tantos aparatos y hombres simplemente para buscarla a ella pero no lo dijo Jean-Pierre y Anatoly entraron en el patio de la casa y después al edificio no llores chiquilla mía susurró Jane era un milagro que la pequeña todavía siguiera dormida pensó ella tal vez no fuera así quizás estuviera despierta y llorando pero su llanto quedaría ahogado por el fragor de los helicópteros quizás el soldado no la oyó porque en ese momento había un helicóptero directamente sobre su cabeza tal vez los oídos más sensibles de su padre oyeran sonidos que habían pasado desapercibidos para un extraño tal vez los dos hombres salieron de la casa durante algunos instantes se quedaron de pie en el patio conversando animadamente Jean-Pierre se acercó cojeando a la escalera de madera que conducía a la azotea subió el primer escalón con evidente dificultad y después volvió a bajarlo volvieron a cambiar algunas palabras y enseguida el ruso subió la escalera ellos contuvo la respiración Anatoly llegó a lo alto de la escalera y salió a la azotea lo mismo que había hecho antes el soldado observó el desordenado montón de ropa de cama después miró las azoteas vecinas y por fin volvió a concentrar su atención en esa como el soldado tanteó con la bota el colchón de Fara después se arrodilló junto a Chantal retiró suavemente la sábana Jane lanzó un grito cuando vio la carita rosada de su hija si andan en busca de Jane pensó ellos se llevarán a Chantal porque les consta que ella se entregará con tal de estar con su hija durante varios segundos Anatoly se quedó mirando el bultito oh dios esto me resulta inaguantable inaguantable exclamó Jane ella la sostuvo con fuerza espera espera hasta ver lo que pasa aconsejo abusó la mirada para tratar de captar la expresión de la pequeña pero la distancia era demasiado grande el ruso parecía pensativo de repente se decidió dejó caer la sábana cubrió bien con ella a la pequeña se puso en pie y se alejó Jane rompió a llorar desde la azotea Anatoly le habló a Jean Pierre mientras sacudía la cabeza como negando después bajó al patio ¿por qué habrá hecho eso? se preguntó ella y sin voz alta el movimiento negativo que hizo el ruso con la cabeza significaba que le acababa de mentir a Jean Pierre diciendo no hay nadie en la azotea cosa que implicaba que a Jean Pierre le hubiese gustado llevarse a su hija pero que al ruso no le interesaba eso significaba que Jean Pierre quería encontrar a Jane pero a Anatoly no entonces ¿qué le interesaba? la respuesta era obvia buscaba a Elliz creo que yo he provocado un lío dijo Elliz como hablando solo Jean Pierre buscaba a Jane y a Chantal pero Anatoly lo buscaba a él Anatoly quería vengarse de la humillación sufrida el día anterior quería impedir que Elliz regresara a Occidente con el tratado firmado por los comandantes rebeldes y quería someter a Elliz a juicio para demostrarle al resto del mundo que la CIA estaba detrás de la rebelión afgana ¿tendría que haber pensado en todo esto ayer? reflexionó Elliz con amargura pero estaba excitado por mi triunfo y solo pensaba en Jane por otra parte Anatoly no podía saber a ciencia cierta que yo estaba aquí pude haber estado en Darg o en Astana o escondido en las montañas con Masud así que esto no fue más que un lance pero estuvo a punto de darle resultado Anatoly tiene un instinto certero es un oponente formidable y la batalla todavía no ha llegado a su fin Jane sollozaba Elliz la acarició e hizo ruiditos tranquilizadores mientras observaba a Jean-Pierre y a Anatoly que regresaban a los helicópteros que todavía seguían estacionados sobre las praderas con los rotores girando el hindú que había aterrizado sobre la cima del monte cerca de las cavernas volvió a levantar vuelo y pasó por encima de las cabezas de Elliz y Jane Elliz se preguntó si los siete guerrilleros heridos que quedaron en la clínica habrían sido interrogados o hechos prisioneros o ambas cosas todo terminó con mucha rapidez los soldados salieron de la mezquita y subieron al Ind con la misma premura con que habían bajado Jean-Pierre y Anatoly abordaron uno de los Ind los desagradables helicópteros fueron despegando uno a uno se elevaron hasta una altura mayor que la del monte y después aceleraron en línea recta viraron hacia el sur Elliz sabía lo que Jane estaba pensando espera unos segundos más hasta que los helicópteros hayan desaparecido no lo estropees todo ahora aconsejo ella sintió llorosa los pobladores empezaron a salir de la mezquita con aspecto de asustados el último de los helicópteros despegó y se dirigió hacia el sur Jane salió del saco de dormir se puso los pantalones y la camisa y bajó corriendo por la ladera de la montaña resbalando y tropezando y abrochándose la camisa mientras corría Elliz la observó alejarse sintiendo que de alguna manera lo había desdeñado y a pesar de no ignorar que ese sentimiento era poco racional le resultó imposible sacárselo de encima decidió que todavía no convenía que la siguiera permitiría que se reuniera a solas con Chantal ella se perdió de vista más allá de la casa del Muya Elliz observó el pueblo empezaba a volver a la normalidad podía oír los voces que se alzaban en gritos excitados los chicos corrían por todas partes jugando a los helicópteros o apuntando armas imaginarias y conduciendo manadas de pollos a los patios para que fueran interrogados la mayoría de los adultos regresaban caminando lentamente a sus casas Elliz recordó a los siete guerrilleros heridos y al muchachito manco que había quedado en la cueva que hacía a las veces de clínica decidió que iría a ver cómo estaban se vistió en rollo su saco de dormir y empezó a marchar por el sendero de la montaña recordó a Jen Wenderman con su traje gris y su corbata a rayas picoteando la ensalada en un restaurante de Washington y diciendo qué posibilidades hay de que los rusos puedan apoderarse de nuestro hombre muy pocas había contestado Elliz si no pueden apoderarse de Masud porque van a apoderarse de un agente secreto enviado a encontrarse con Masud y ahora conocía la respuesta a esa pregunta por Jean Pierre maldito sea Jean Pierre exclamó Elliz en voz alta llegó al dato en la cueva donde estaban los heridos no se oía ningún ruido deseo que los rusos no se hubiesen llevado a los guerrilleros ni al chico Musa porque Mohamed quedaría inconsolable entró en la cueva ya había salido el sol y podía verse todo con mucha claridad estaban allí tendidos quietos y en silencio ¿estáis bien? preguntó Elliz en EAR punto no obtuvo respuesta ninguno de ellos se movió oh dios susurró Elliz se arrodilló junto al guerrillero más cercano y le tocó el rostro barbudo el hombre yacía en un charco de sangre le habían disparado a la cabeza a quemarropa moviéndose con rapidez Elliz los revisó a todos estaban todos muertos y el chico también capítulo 15 Jane recorrió el pueblo a la carrera presa de un pánico ciego empujando a la gente chocando contra las paredes tropezando y cayendo y volviendo a levantarse y jadeando y lanzando quejidos todo al mismo tiempo tiene que estar bien se repetía como si fuera una letanía pero de todas maneras su cerebro no dejaba de preguntarse ¿y por qué no se despertó Chantal? ¿y qué le habrá hecho a Natoli? ¿y estará herida mi hija? Entró dando traspies en el patio de su casa y subió los escalones de dos en dos hasta llegar a la azotea cayó de rodillas y arrancó de un tirón la sábana que cubría el colchoncito Chantal tenía los ojos cerrados ¿respirará? se preguntó Jane ¿respirará? en ese momento el bebé abrió los ojos miró a su madre y por primera vez en su vida ¿sonrió? Jane la alzó y la abrazó casi con rudeza con la sensación de que se le iba a reventar el corazón ante el súbito apretujón Chantal se echó a llorar y Jane también lloró sobrecogida por el gozo y el alivio que le producía que su hija estuviera todavía allí todavía viva calentita y berreando y porque acababa de esbozar su primera sonrisa después de un rato Jane logró calmarse y Chantal sintiendo el cambio que se había operado en su madre también dejó de llorar Jane la meció le palmeó la espalda rítmicamente y le besó la parte superior de la suave y peluda cabecita al rato recordó que había otra gente en el mundo y se preguntó qué les habría sucedido a los pobladores en la mezquita y si estarían bien bajó al patio y allí se encontró con Fara observó un momento a la muchacha Fara la silenciosa la ansiosa la tímida la que se escandalizaba con tanta facilidad de dónde habría sacado el coraje la presencia de ánimo y la sangre fría necesarias para ocultar a Chantal debajo de una sábana arrugada mientras aterrizaban los helicópteros rusos y los soldados disparaban sus rifles a pocos metros de distancia la salvaste le comunicó Jane Fara la miró atemorizada como si se tratara de una acusación Jane apoyó a Chantal sobre su cadera izquierda y abrazó a Fara con el brazo derecho salvaste a mi hijita exclamó gracias gracias el rostro de Fara resplandeció de alegría durante un momento después rompió en llanto Jane la tranquilizó palmeándole la espalda lo mismo que había palmeado la de Chantal en cuanto Fara se calmó Jane preguntó ¿qué sucedió en la mezquita? ¿qué hicieron? ¿hirieron a alguien? sí contestó la muchacha como aturdida Jane sonrió era imposible hacerle a Fara tres preguntas una detrás de la otra y esperar una respuesta sensata ¿qué sucedió cuando entraron en la mezquita? preguntaron dónde estaba el norteamericano ¿a quién se lo preguntaron? a todos pero nadie lo sabía el doctor me preguntó dónde estaban usted y la pequeña pero yo le dije que no lo sabía después eligieron a tres de los hombres primero a mi tío Saasai después al Muya y después a Alizankarim el hermano del Muya les volvieron a preguntar lo mismo pero no hubo caso porque los hombres no sabían a dónde se había ido el norteamericano así que los azotaron los lastimaron mucho simplemente los azotaron les echaré una mirada Jane recordó con ansiedad que Alizank sufría del corazón ¿dónde están ahora? siguen en la mezquita acompáñame Jane entró en la casa y Fara la siguió en la habitación delantera encontró su maletín de enfermera sobre el mostrador del almacén a los medicamentos que llevaba habitualmente agregó algunas pastillas de nitroglicerina y volvió a salir mientras se encaminaba la mezquita todavía estrechamente abrazada a Chantal le preguntó a Fara ¿a ti también te lastimaron? no el doctor parecía muy enojado pero no me azotaron Jane se preguntó si Jampier estaría enojado porque sospechaba que ella había pasado la noche con Eliz se le ocurrió que todo el pueblo estaría haciendo conjeturas sobre lo mismo se preguntó cómo reaccionarían esta podría ser la prueba de que ella era la prostituta de Babilonia sin embargo todavía no le harían ningún desaire por lo menos mientras la necesitaran para atender a los heridos llegó a la mezquita y entró en el patio en cuanto la vio la esposa de Abduya se le acercó dándose aires de importancia y la condujo a donde estaba su marido tendido en el suelo a primera vista Elmuya parecía estar bien y Jane estaba preocupada por el corazón de Alizan así que a pesar de las indignadas protestas de la esposa abandonó Elmuya y se acercó a Alizan quien permanecía tendido a corta distancia tenía el rostro gris y respiraba con dificultad y se había apoyado una mano en el pecho tal como Jane temía el castigo le había producido un ataque de angina de pecho le administró una tableta masticala no la tragués advirió puso a Chantal en brazos de Farah y examinó rápidamente a Alizan estaba bastante lastimado pero no tenía ningún hueso roto ¿con qué te pegaron? preguntó con los rifles contestó el gombos ronca ella asintió Alizan había tenido suerte ya que el único daño real que le causaron fue someterlo al estrés que tanto mal le hacía al corazón y de eso ya se estaba recuperando desinfectó sus heridas con yodo y le recomendó que permaneciera inmóvil por lo menos durante una hora regresó junto a Abduya sin embargo al verla aproximarse el muya la alejó lanzando un rugido y con un gesto brusco ella sabía de memoria lo que lo había enfurecido creía tener derecho a un tratamiento prioritario y se sentía insultado al ver que había atendido primero a Alizan Jane no pensaba pedir disculpas ya le había advertido varias veces que trataba a los heridos dando prioridad a los más graves y no por su categoría por lo tanto se volvió no tenía sentido que insistiera en examinar al viejo idiota si se encontrába lo suficientemente sano como para aullarle sobreviviría se acercó a Saasai el viejo guerrero lleno de cicatrices ya había sido examinado por su hermana Rabia la Pártra quien le estaba lavando las heridas los aceite vegetales de Rabia no eran todo lo antisépticos que sería de desear pero haciendo un balance Jane consideraba que estos les hacían más bien que mal a los heridos así que ella se contentó con pedirle que moviera los dedos de los pies y de las manos no tenía problemas tuvimos suerte pensó Jane vinieron los rusos pero escapamos con daños menores gracias a Dios tal vez ahora podamos esperar que nos dejen en paz durante un tiempo tal vez hasta que se vuelva a abrir la ruta del paso de Kiber el doctor es ruso preguntó Rabia de pronto no por primera vez Jane se preguntó exactamente qué habría estado pensando Jean Pierre si me hubiera encontrado pensó que me habría de ICHO guión no rabia no es ruso pero por lo visto se ha unido a ese bando así que es un traidor sí supongo que lo es ahora Jane se preguntó a dónde quería ir a parar la anciana con sus preguntas las cristianas pueden divorciarse de sus maridos si son traidores en Europa uno puede divorciarse por cosas mucho menores pensó Jane así que contestó sí y es por eso que ahora te has casado con el norteamericano en ese momento Jane comprendió lo que pensaba rabia el hecho de que hubiera pasado la noche con ellos en la ladra de la montaña sin duda confirmaba la teoría de abduya de que ella era una prostituta occidental rabia que desde hacía tiempo era el principal apoyo que Jane tenía en el pueblo planeaba contradecir esa afirmación con una interpretación alternativa de acuerdo a la cual Jane se había divorciado rápidamente del traidor en virtud de extrañas leyes desconocidas para los verdaderos creyentes y bajo esas mismas leyes estaba ahora casada con ellos así sea pensó Jane sí contestó por eso me casé con el norteamericano rabia asintió satisfecha Jane casi sentía que existía algo de verdad en los epítetos del muya después de todo se había mudado de la cama de un hombre a la de otro con indecente rapidez se sintió un poco avergonzada pero enseguida se frenó jamás permitió que su comportamiento le fuese impuesto por las expectativas de otra gente que piensen lo que quieran se dijo para sus adentros no se consideraba casada con ellos me siento divorciada de Jean P.R.R. como se preguntó la respuesta era que no sin embargo lo que sí sentía era que sus obligaciones hacia él habían terminado después de lo que ha hecho ya no le debo nada pensó eso tendría que haberle producido una especie de alivio pero en realidad simplemente la entristecía sus meditaciones fueron interrumpidas hubo un movimiento de agitación en la entrada de la mezquita y cuando Jane se volvió vio entrar a ellos con algo en los brazos a medida que se iba acercando comprobó que en el rostro de su amante había una máscara de ira y por su mente cruzó como un relámpago el pensamiento de que una vez anteriormente lo había visto así cuando un taxista imprudente giró repentinamente y atropelló a un jovencito que viajaba en motocicleta hiriéndole de gravedad Ellis y Jane fueron testigos del accidente y llamaron a la ambulancia en esa época ella no sabía nada de medicina y Ellis no hacía más que repetir una y otra vez fue tan innecesario tan innecesario ella comprendió lo que Ellis llevaba en brazos era una criatura y se dio cuenta por la expresión de que el chico estaba muerto su primera y vergonzosa reacción fue pensar gracias a Dios que no es mi H.I.J.T.A. coma pero al mirarlo de cerca comprendió que era la única otra criatura del pueblo a quien a veces consideraba casi propia Musa el manco cuya vida había salvado sintió la espantosa sensación de desilusión y de pérdida que la embargaba cuando moría un paciente después de que ella y Jean-Pierre habían luchado durante largo tiempo y con todas sus fuerzas por salvarle la vida pero esto le resultaba especialmente doloroso porque Musa afrontó su inválidez con valentía y decisión y su padre estaba tremendamente orgulloso de él porque él pensó Jane con los ojos llenos de lágrimas porque él los pobladores rodearon a Elliz pero él miró a Jane están todos muertos informó Endar para que los demás también lo comprendieran algunas de las mujeres empezaron a llorar ¿cómo fue? preguntó Jane los rusos les pegaron un tiro a cada uno oh Dios la noche anterior ella había afirmado ninguno de ellos morirá de sus heridas por supuesto pero sin embargo previó que todos mejorarían con mayor o menos rapidez y que gracias a sus cuidados recobrarían plenamente la salud y las fuerzas y ahora todos muertos ¿por qué mataron al chico? preguntó creo que les causó problemas Jane frunció el entrecejo intrigada Elliz movió un poco el cuerpo para que todos vieran la mano de Musa sus deditos se cerraban rígidamente el mango del cuchillo que su padre le había regalado la hoja estaba ensangrentada de repente se oyó un fuerte aullido y Alima se abrió paso entre la multitud le quitó a Elliz el cuerpo de su hijo y se dejó caer al suelo con la criatura muerta entre sus brazos llamándolo a gritos las mujeres se reunieron a su alrededor Jane se volvió después de hacerle una seña a Farah para que la siguiera con Chantal Jane abandonó la mezquita y caminó lentamente hasta su casa ahora habían muerto siete hombres y un muchachito a Jane no le quedaban lágrimas porque había llorado demasiado simplemente se sentía debilitada por el dolor entró en la casa y se sentó a amamantar a Chantal qué paciente ha sido hijita exclamó al acercar a la pequeña a su pecho algunos minutos después entró Elliz se inclinó sobre ella y la besó después la observó un momento antes de hablar pareces enojada conmigo Jane se dio cuenta de que lo estaba los hombres hoy están sanguinarios exclamó con amargura ese chico evidentemente trató de atacar a los soldados rusos con su cuchillo de caza quién le enseñó a ser tan audaz quién le dijo que su papel en la vida consistía en matar rusos cuando se arrojó contra el hombre del Kalashnikov quién era su modelo por cierto que su madre no era su padre ha muerto por culpa de Mohamed por culpa de Mohamed y tuya Elliz estaba estupefacto y porque mía ella sabía que le estaba hablando con demasiada dureza pero no podía detenerse los rusos castigaron a Abduya a Lisan y a Saasai para tratar de que le dijeran dónde estabas explicó te buscaban a ti se fue el objeto de la incursión ya lo sé y por eso crees que fue por culpa mía que mataron de un tiro a ese muchachito sucedió porque tú estás aquí en un lugar que no te corresponde tal vez de todos modos creo que tengo una solución para ese problema me voy como tú bien señalas mi presencia produce violencia y derramamiento de sangre si me quedo no sólo es posible que me capturen porque no podemos negar que anoche tuvimos mucha suerte sino que mi frágil plan de conseguir que estas tribus empiecen a trabajar en conjunto contra el enemigo común puede fracasar en realidad puede suceder algo peor que eso los rusos tratarían de obtener la máxima propaganda posible sometiéndome a juicio comprueben hasta qué punto intenta la CIA explotar los problemas internos de un país del tercer mundo y cosas por el estilo realmente eres un pez gordo no es cierto le parecía extraño que lo que sucediera allí en el valle entre ese pequeño grupito de gente pudiera tener consecuencias mundiales de tal magnitud pero no podrás irte la ruta al paso de Kiber está bloqueada existe otro camino la ruta de la mantequilla oh Aegis ese camino es muy duro y peligroso pensó en él tepando a esos altos pasos de montaña en medio de los fuertes temporales de viento corría el riesgo de perderse y morir congelado en la nieve o de ser asaltado y asesinado por los bandidos por favor no hagas eso si me quedara otra posibilidad la elegiría así que volvería a perderlo nuevamente y quedaría sola pensar en ello la hizo sentir terriblemente desgraciada eso era sorprendente solo había pasado una noche con él y que esperaba no estaba segura pero sin duda algo más que esa separación tan abrupta no creí que te volvería a perder tan pronto confesó pasó a chantal al otro pecho él se arrodilló frente a ella y le tomó la mano tú no has analizado esta situación a fondo reflexionó piensa en Jean-Pierre no sabes que desea volver a tenerte a su lado Jané lo meditó Aegis tenía razón en esos momentos Jean-Pierre debía de sentirse humillado y ofendido lo único que podría cicatrizar sus heridas sería volver a tenerla a su lado en su cama y en su poder pero ¿qué crees que haría conmigo? preguntó querrá que tú y Chantal paséis el resto de vuestras vidas en alguna ciudad minera de Siberia mientras él ejerce su oficio de estía en Europa y os visita cada dos o tres años entre una misión y otra y si yo me negara te obligaría hasta podría llegar a matarte Jané recordó que Jean-Pierre le había pegado sintió nausias que es que los rusos lo ayudarán a buscarme preguntó sí pero ¿por qué? ¿qué les importó yo? primero porque están en deuda con él segundo porque suponen que lo mantendrás feliz tercero porque sabes demasiado conoces íntimamente a Jean-Pierre y has visto a Anatoly podrías proporcionar excelentes descripciones de ambos a la computadora de la CIA siempre que lograrás regresar a Europa así que habrá más derramamiento de sangre pensó Jané los rusos atacarían los pueblos atacarían a la gente y los azotarían y torturarían para averiguar dónde estaba ella ese oficial ruso ese Anatoly él vio a Chantal al recordar esos instantes terribles Jané abrazó a su hija con más fuerza creí que se la iba a llevar no se dio cuenta de que si se hubiese apoderado de Ayayo me habría entregado nada más que para que no nos separaran ella se sintió en ese momento eso me intrigó pero para ellos yo soy más importante que tú y creo que decidió que aunque eventualmente quiera capturarte mientras tanto piensa utilizarle para otro fin ¿para qué? ¿qué puede creer que haga? lograr que mi vida sea más lenta obligándote a quedarte aquí no viniendo conmigo en cuanto él lo dijo ella se dio cuenta de que tenía razón y la embargo la sensación de estar ya condenada ella y su hija tendrían que ir con él no les quedaba otra alternativa si morimos moriremos pensó con fatalismo que así sea supongo que mis posibilidades de huir de aquí contigo son mayores que las que tendría huyendo sola de Siberia dijo ella se sintió creo que eso resume bien la situación empezaré a empaquetar las cosas decidió ella no había tiempo que perder supongo que nos convendrá salir mañana al amanecer ella es negó con la cabeza quiero salir de aquí dentro de una hora Jane fue presa del pánico planeaba irse por supuesto pero no tan de repente y ahora sentía que no tenía tiempo de pensar empezó a precipitarse por la casita arrojando indiscriminadamente ropa comida y medicamentos en una serie de bolsos aterrorizada ante la posibilidad de olvidar algo indispensable pero es demasiado apurada para hacer el equipaje con sensate ella comprendió su estado de ánimo y la detuvo la sujetó por los hombros la besó en la frente y le habló con tranquilidad dime algo por casualidad sabes cuál es la montaña más alta de gran bretaña preguntó ella se preguntó si se habría vuelto loco el ben nevis contestó está en escocia y qué altura tiene más de 1200 metros algunos de los pasos que debemos atravesar están a 4800 metros es decir que son cuatro veces más altos que la montaña más elevada de gran bretaña y aunque la distancia que vamos a recorrer no es más que 225 kilómetros tardaremos por lo menos dos semanas en llegar así que te recomiendo que te tranquilices que pienses y que planes si tardas si tardas algo más de una hora en hacer el equipaje no importa será mejor eso que viajar sin antibióticos por ejemplo ella asintió respiró profundamente y volvió a empezar tenía dos alforjas que podían doblarse y convertirse en mochilas lleno una de ropa los pañales de chantal un cambio de ropa interior para todos la chaqueta colchada y el impermeable forrado de piel con capucha que ella había comprado en París utilizó la otra alforja para medicamentos comida y raciones de hierro para el caso de alguna emergencia no tenían pastel de menta por supuesto pero Jane había descubierto un sustituto local una torta de moras y nueces casi imposible de digerir pero llena de energía concentrada también tenía abundante arroz y un trozo de queso duro el único recuerdo que Jane llevaba era su colección de fotografías polaroid de los habitantes del pueblo también llevaban sus sacos de dormir una sartén y la bolsa militar de ellos que contenía algunos explosivos y equipos detonadores las únicas armas con que contaban ellos cargó todo el equipaje sobre magie la yegua unidireccional sus apresuradas despedidas estuvieron regadas de lágrimas Jane fue abrazada por Sara por rabia la anciana Partera y hasta por Alima la esposa de Mohamed la nota disonante y amarga la dio Abduya que pasó por allí justo antes de que partieran y al verlos escupió en el suelo arreando a su familia para que se alejara con rapidez sin embargo pocos segundos después regresó su esposa con aspecto asustado pero decidido y puso en manos de Jane un regalo para Chantal una primitiva muñeca de trapo con pañoleta y veló en miniatura Jane abrazo y besó a Farah que estaba inconsolable la chica había cumplido trece años pronto tendría un marido a quien adorar en un año o dos se casaría y mudaría a la casa de sus suegros tendría ocho o diez hijos y tal vez la mitad de ellos viviría algo más de cinco años sus hijas se casarían y abandonarían el hogar paterno y aquellos de sus hijos que sobrevivieran a la lucha también se casarían y llevarían a sus esposas al hogar paterno con el tiempo cuando la familia fuese demasiado numerosa los hijos y las nueras y los nietos empezarían a mudarse para iniciar grandes núcleos familiares propios entonces Farah se convertiría en Parthra lo mismo que la abuela rabia espero que recuerde alguna de las lecciones que le enseñé pensó Jane Alizan y Saasai abrazaron a Elliz y entonces partieron seguidos de gritos de que Dios seseo mpame punto los chicos del pueblo los siguieron hasta la curva del río Jane se detuvo y miró hacia atrás para contemplar por última vez el pequeño racimo de casas de tono barroso que había sido su hogar durante un año sabía que jamás regresaría pero estaba segura de que si lograba sobrevivir al viaje les contaría historias de banda a sus nietos caminaron ágilmente a lo largo de la orilla del río Jane se dio cuenta de que abusaba el oído por si oía motores de helicópteros cuando empezarían a buscarlos los rusos enviarían unos cuantos helicópteros más o menos a la aventura para tratar de encontrarlos o se tomarían el tiempo necesario para organizar una búsqueda realmente concienzuda Jane no sabía cuál de las dos posibilidades les convendría más les costó menos de una hora llegar a Dastirreward la planicie con un fuerte era un pueblo agradable donde las casitas con sus patios sombreados se esparcían a lo largo de la ribera norte del río allí llegaba a su fin el sendero para carros ese sendero serpenteante que por momentos se distinguía en el camino de tierra y por momentos no cualquier vehículo de ruedas lo suficientemente fuerte como para resistir el camino debía detenerse allí así que en el pueblo se negociaba un poco con caballos el fuerte que mencionaba el nombre del pueblo se encontraba en la parte superior del valle y los guerrilleros lo habían convertido en una prisión donde mantenían encarcelados a algunos soldados del gobierno a un par de rusos y a algún ladrón ocasional Hanne lo había visitado una vez para curar a un nómada miserable quien después de haber sido reclutado por el ejército regular contrajo neumonía en el frío invierno de Kabul y desertó allí lo reeducaban antes de permitir que se uniera a los guerrilleros era mediodía pero ninguno de los dos quiso detenerse para almorzar antes de la noche sur esperaban poder llegar a Sainz a 15 kilómetros de distancia en la cabecera del valle y aunque 15 kilómetros no fuera una gran distancia para recorrer en terreno llano en esa tierra tan quebrada el recorrido podría llevarles muchas horas el último tramo serpenteaba por entre las casas de la orilla norte del camino la orilla sur estaba formada por un risco de 600 metros de altura ellos conducían la yegua Jane llevaba a Chantal en esa especie de cabestrillo que había inventado y que le permitía alimentar a la chiquilla sin detenerse el pueblo finalizaba junto a un molino cerca de la entrada al valle llamada Rewad que conducía a la prisión después de haber llegado a ese punto ya no les fue posible caminar con tanta rápidez el terreno empezaba a ascender al principio gradualmente y cada vez con mayor rápidez te paró bajo el solar diente sin detenerse Jane se cubrió la cabeza con su patú la manta de tono pardo que llevaban todos los viajeros Chantal recibía la sombra del cabestrillo Ellis llevaba puesto su gorro Chitrali un regalo de Mohamed al llegar al punto más alto del paso ella notó con cierta satisfacción que ni siquiera respiraba agitadamente jamás en su vida había disfrutado de un estado de salud más apto y probablemente nunca más lo disfrutaría observó que Ellis no sólo jadeaba sino que sudaba él estaba en un estado físico bastante bueno pero no se encontraba tan entrenado como ella para largas horas de caminatas todo eso la llenó de bastante orgullo hasta que recordó que él había sufrido dos heridas de bala nueve días antes el terreno todavía era ascendente pero la cuesta ya se notaba más suave así que les permitía una marcha más rápida aproximadamente cada kilómetro y medio se veía demorada por los afluentes del río que desde los valles próximos iban a desembocar en él el camino se interrumpía en un puente de madera o en un vado y Ellis se veía obligado a arrastrar a la renuente magie dentro del agua mientras Jane chillaba y le arrojaba piedras desde atrás a lo largo del desfiladero corría un canal de irrigación sobre la ladera del risco a mucha mayor altura que el río había sido construido para aumentar la zona cultivable de la planicie Jane se preguntó cuánto tiempo habría transcurrido desde que el valle tuvo tiempos hombres y paz suficiente para llevar a cabo un proyecto de ingeniería tan importante cientos de años quizá la garganta se hizo más angosta y debajo el río se veía cubierto de rocas en los riscos había abundantes cuevas Jane tomó nota de ellas como posibles escondrijos el paisaje adquirió un aspecto desolado y sombrío y Jane se estremeció a pesar del sol el terreno rocoso y los riscos que caían a pico eran ideales para los pájaros se veían cantidades de hurracas asiáticas por fin la garganta se convirtió en otra planicie lejos hacia el este Jane podía ver una hilera de montes y detrás de ellos se vislumbraban las blancas montañas de Nuristán oh dios hacia allá nos dirigimos pensó Jane y sintió miedo en la planicie se alzaba un pequeño racimo de casitas humildes supongo que es aquí comentó Ellis bienvenida a Sanís entraron en la planicie buscando una mezquita o alguna de las chozas de piedra para los viajeros al llegar a la altura de la primera de las casas salió de ella un hombre en quien Jane reconoció al apuesto Mohamed él se sorprendió al verla pero en ella la sorpresa se dio paso al horror cuando comprendió que iba a tener que decirle que habían matado a su hijo Ellis le dio tiempo a pensar preguntando en de a r dos puntos guión ¿por qué estás aquí? porque aquí está Masud contestó Mohamed Jane comprendió que ese debía de ser uno de los escondrijos de los guerrilleros pero ¿qué os trae a vosotros por aquí? preguntó Mohamed viajamos rumbo a Pakistán por este camino en el rostro de Mohamed apareció una expresión grave ¿qué ha sucedido? Jane sabía que era ella quien debía decírselo porque hacía más tiempo que lo conocía traemos malas noticias amigo Mohamed los rusos hicieron una incursión en banda mataron a siete hombres y a una criatura en ese momento él adivinó lo que ella estaba a punto de decir y la expresión de dolor que se pintó en su rostro produjo a Jane ganas de llorar el chico era Moussa Mohamed recuperó su compostura con rigidez ¿cómo murió mi hijo? preguntó lo encontró a Jis dijo Jane luchando por encontrar las palabras en dar que le hacían falta a Jis explicó murió cuchillo en mano y con el cuchillo ensangrentado Mohamed abrió los ojos sorprendido cuéntamelo todo pidió Jane tomó la palabra porque ella hablaba mejor el idioma los rusos llegaron al amanecer empezó a decir nos buscaban a Jis y a mí nosotros estábamos arriba en la ladra de la montaña así que no nos encontraron azotaron a Alizan a Abduya y a Saasai pero no los mataron entonces encontraron la cueva allí estaban los siete guerrilleros y Musa se había quedado con ellos para correr al pueblo en caso de que necesitaran ayuda durante la noche cuando los rusos se marcharon Elis fue a la cueva todos los hombres habían sido asesinados y Musa también guión como interrumpió Mohamed como lo mataron Jane miró a Elis Kalashnikov dijo Elis utilizando una palabra que no necesitaba traducción se señaló el corazón para indicar el lugar en que el chiquillo había sido herido debe de haber tratado de defender a los heridos agregó Jane porque había sangre en la punta de la hoja de su cuchillo a pesar de tener los ojos llenos de lágrimas Mohamed se hinchó de orgullo los atacó a ellos adultos armados con armas de fuego los atacó con su cuchillo el cuchillo que le regaló su padre el muchachito manco se encuentra sin duda en el paraíso de los guerreros Jane recordó que morir en una guerra santa era el honor más grande que podía caberle a un musulmán el pequeño musa probablemente se convertiría en un santito se alegró de que Mohamed tuviera por lo menos ese consuelo pero no pudo dejar de pensar únicamente esta es la forma en que los guerreros alivian su conciencia hablando de la gloria ella se abrazó solemnemente a Mohamed sin pronunciar una sola palabra de repente Jane recordó su colección de fotografías tenía varias de musa a los afganos les encantaban las fotos y a Mohamed le llenaría de gozo tener una de su hijo abrió una de las alforjas cargadas sobre el lomo de magie y revolvió las cajas de medicamentos hasta encontrar las de la polaroid localizó una fotografía de musa la separó y volvió a cerrar la bolsa entonces entregó la fotografía a Mohamed jamás en su vida había visto a un afgano tan profundamente conmovido ni siquiera podía hablar por un instante dio la sensación de que se echaría a llorar se volvió tratando de controlarse cuando los miró nuevamente tenía el rostro sereno pero humedecido por las lágrimas venid conmigo dijo lo siguieron a lo largo del pueblo hasta la orilla del río donde un grupo de quince o veinte guerrilleros estaban sentados alrededor de una fogata cocinando Mohamed se introdujo en el grupo y sin preámbulo alguno empezó a contar la historia de la muerte de musa entre lágrimas y gesticulaciones Hanes Hanes se volvió ya había presenciado demasiado dolor miró a su alrededor con ansiedad ¿hacia dónde huiremos si llegan a venir los R.U.S.O.S.? Coma se preguntó allí no había más que praderas el río y algunos cobertizos pero Masud parecía pensar que era un lugar seguro tal vez el pueblo fuese demasiado pequeño para atraer la atención del ejército no tuvo bastantes energías para seguir preocupándose se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol agradecida por poder dar un descanso a sus piernas y empezó a amamantar a Chantal ella esquidó la carga a Magie la ató por el cabestró y la yegua comenzó a pastar junto al río ha sido un día largo pensó Hanes y un día terrible y anoche no dormí demasiado sonrió en silencio al recordar lo sucedido la noche anterior Ellis sacó los mapas de Jean Pierre y se sentó junto a Hanes para estudiarlos a la luz del crepúsculo que se iba apagando rápidamente Hanes miraba por encima de su hombro la ruta que pensaban seguir continuaba subiendo por el valle hasta un pueblo llamado Comar lo mismo que el primer paso de gran altura que debían franquear allí empieza el frío anunció Ellis señalando el paso 4500 metros Hanes se estremeció cuando Chantal terminó de Mamar Hanes le cambió el pañal y lavó el sucio en el río a su regreso encontró a Ellis enfrascado en una profunda conversación con Masud se instaló junto a ambos Has tomado una decisión acertada decía Masud Debes llegar a Afganistán con nuestro tratado en el bolsillo Si los rusos llegan a capturarte todo se habrá perdido Ellis asintió demostrando que estaba de acuerdo Hanes pensó Jamás he visto actuar así a Ellis Trata a Masud con deferencia Masud continuaba hablando Sin embargo es un trayecto extraordinariamente difícil Gran parte del camino corre por encima de las nieves perpetuas A veces en la nieve resulta difícil encontrar el sendero y si uno llega a perderse allí muere indefectiblemente Hanes se preguntó a dónde conducía todo eso Le pareció ominoso que Masud se dirigiera cuidadosamente a Ellis no a ella Yo te puedo ayudar continuó diciendo Masud pero lo mismo que tú quiero hacer un trato Continúa dijo Ellis Te cederé a Mohamed como guía para que te conduzca a través de Nuristán y te introduzca en Pakistán El corazón de Hanes dio un salto de alegría El hecho de tener a Mohamed por guía establecería una enorme diferencia en el viaje ¿Y cuál sería parte en el trato? Preguntó Ellis Que vaya solo La esposa del doctor y la chiquilla se quedarán aquí Hanes con dolorosa claridad vio que tenía que aceptar esa condición Era una soberana estupidez que los dos trataran de hacer el viaje solos Lo más probable era que murieran ambos De esa manera ella por lo menos podía salvar la vida de Ellis Debes aceptar dijo Ellis le sonrió antes de mirar a Masud Eso está fuera de la cuestión afirmó Masud se levantó visiblemente ofendido y volvió al círculo de los guerrilleros Oh Ellis ¿Te parece prudente lo que acabas de hacer? No contestó él y le tomó la mano Pero no estoy dispuesto a dejarte ir con tanta facilidad Ella le apretó la mano Yo no no te he hecho ninguna promesa Ya lo sé contestó Ellis Cuando lleguemos a la civilización quedarás en libertad para hacer lo que quieras hasta para vivir con Jean-Pierre si es eso lo que deseas y siempre que logres encontrarlo Si no me queda más remedio me conformaré con tenerte los próximos quince días De todos modos este la posibilidad de que no vivamos tanto tiempo Eso era cierto ¿Por qué angustiarnos por el futuro cuando lo más probable es que no tengamos un FUTURO como pensó ella? Masud volvió de nuevo sonriente No soy un buen negociador confesó De todos modos os cederé a Mohamed como guía Capítulo dieciséis Despegaron media hora antes del amanecer Uno a uno los helicópteros alzaron el vuelo desde la pista de cemento y desaparecieron en el cielo de la noche más allá de los reflectores A su turno el hindo en el que viajaban Jean-Pierre y Anatoly luchó por remontar el vuelo como un ave poco agraciada y se unió al grupo Las luces de la base se perdieron de vista pronto y una vez más Jean-Pierre y Anatoly volaron sobre la cima de las montañas rumbo al valle de los cinco leones Anatoly había hecho milagros En menos de 24 horas había montado lo que posiblemente fuese la mayor operación de la historia de la guerra de Afganistán y él se encontraba al frente de las tropas Se había pasado casi todo el día anterior hablando por teléfono con Moscú Tuvo que vencer la burocracia del ejército soviético explicando primero a sus superiores de la KGB y después a una serie de militares de alta graduación lo importante que era apesar a ellos Taler Jean-Pierre escuchaba sin comprender el significado de las palabras que se pronunciaban pero admirado por la precisa combinación de autoridad calma y urgencia que reflejaba el tono de voz de Anatoly Obtuvo el permiso forma la última hora de la tarde y entonces Anatoly tuvo que enfrentarse al desafío de llevarlo a la práctica para obtener el número de helicópteros deseado se vio obligado a suplicar favores a recordar antiguas deudas y dejó caer amenazas y promesas desde Jala Lavada hasta Moscú cuando un general de Kabul se negó a entregarle sus aparatos sin una orden por escrito Anatoly llamó por teléfono a la KGB de Moscú y persuadió a un viejo amigo de que le echara una mirada en secreto a la carpeta privada del general después de lo cual llamó y lo amenazó cortarle el suministro de pornografía infantil que le enviaban desde Alemania los soviéticos tenían 600 helicópteros en Afganistán a las 5 de la madrugada 500 de ellos se encontraban en los hangares de Bagram a las órdenes de Anatoly Jean-Pierre y Anatoly se habían pasado la última hora inclinados sobre mapas decidiendo la ruta que seguiría cada helicóptero e impartiendo las órdenes necesarias a un sinnúmero de oficiales las indicaciones eran precisas gracias a la minuciosa atención que Anatoly prestaba a los detalles y al íntimo conocimiento del terreno que posee la Jean-Pierre aunque ellos y Jane no estaban en el pueblo el día anterior cuando Jean-Pierre y Anatoly fueron a buscarlos era casi seguro que se habían enterado de la incursión y que en ese momento se encontraban ocultos sin duda no debían de encontrarse en banda tal vez se alojaran en la mezquita de otro pueblo los visitantes por lo general dormían en las mezquitas o en el caso de que tuvieran la sensación de que los pueblos eran poco seguros tal vez se hubieran refugiado en algunas de las chozas de piedra construidas para los viajeros que pululaban por los alrededores podían encontrarse en cualquier lugar del valle o bien en alguno de los numerosos y pequeños valles vecinos Anatoly cubrió todas esas posibilidades los helicópteros aterrizarían en todos los pueblos del valle y en todos los caseríos de los valles adyacentes los pilotos sobrevolarían todos los caminos y senderos las tropas más de mil hombres tenían instrucciones de revisar todos los edificios de mirar debajo de los árboles de gran follaje y dentro de las cuevas Anatoly estaba decidido a no volver a fracasar ese mismo día encontrarían a Ayis y a Jane el interior del Inde era estrecho y vacío en la cabina de pasajeros no había más que un banco fijado al fuselaje frente a la puerta Jean-Pierre lo compartió con Anatoly desde allí se veía la cabina del piloto el asiento del piloto se encontraba a unos 70 centímetros del suelo con un escalón a un lado para acceder a él todo el dinero había sido gastado en los armamentos en la velocidad y la maniobrabilidad del aparato ahorrando en todo lo que se refiriera a confort mientras volaban hacia el norte Jean-Pierre cabillaba allí simuló ser mi amigo y trabajo siempre para los norteamericanos utilizando esa amistad me logró mi plan para capturar a Masud con lo cual me destruyó un año de cuidadoso trabajo y por fin pensó Jean-Pierre sedujo a mi mujer sus pensamientos empezaron a girar en un círculo que siempre terminaba en esa seducción clavó la mirada en la oscuridad observando las luces de los otros helicópteros e imaginó a los dos amantes tal como debieron de estar la noche anterior tendidos sobre una manta bajo las estrellas en alguna pradera jugueteando uno con el cuerpo del otro mientras se susurraban palabras tiernas se preguntó si Ejiz sería bueno en la cama en una ocasión le preguntó a Jane cuál de los dos era mejor como amante pero ella contestó que ninguno de los dos era mejor que el otro que eran simplemente diferentes sería eso lo que le dijo también a Ejiz o le habrían murmurado tú eres el mejor querido el mejor de todos Jean Pierre empezaba a odiarla también a ella cómo podía volver a un hombre que le llevaba nueve años a un tosco norteamericano a un espantoso agente de la CIA Jean Pierre miró a Anatoly el ruso permanecía inmóvil y con el rostro inexpresivo como la estatua de piedra de un mandarín chino había dormido muy poco durante las 48 horas anteriores pero no parecía cansado simplemente obstinado Jean Pierre estaba descubriendo una nueva faceta de ese individuo durante los encuentros de ambos del último año Anatoly siempre se mostraba relajado y afable en cambio ahora estaba tenso inexpresivo e incansable obligándose a sí mismo y a sus colegas a trabajar sin descanso estaba tranquilo pero obsesionado con las primeras luces del alba pudieron ver a los demás helicópteros parecían una enorme nube de abejas gigantescas que se cernía sobre las montañas en tierra el rugir de los motores debía resultar ensordecedor a medida que se acercaban al valle empezaron a dividirse en grupos más pequeños Jean Pierre y Anatoly estaban entre los que se dirigían a Comar en el extremo norte del valle durante el último tramo del trayecto siguieron el cauce del río la luz cada vez más resplandeciente de la mañana les revelaba pequeñas hileras de gavillas en los campos de trigo allí en la parte superior del valle los bombardeos no habían interrumpido por completo los trabajos de labranza cuando descendieron en Comar tenían el sol de cara el pueblo estaba constituido por un grupo de casas que se asomaban sobre un pesado muro de la ladera a Jean Pierre esto le recordó a los pueblecitos montañeses del sur de Francia y le hizo sentir una espunzada de dolor y de necesidad de regresar a su patria sería maravilloso volver a su país y oír hablar francés correctamente y alimentarse de pan fresco y comida sabrosa o meterse en un taxi e ir al cine cambió de postura en el duro asiento en ese momento ya le resultaría una maravilla poder bajar del helicóptero desde que había recibido ese duro castigo no dejó nunca de tener algún dolor pero peor que el dolor era el recuerdo de la humillación la manera en que grito hizo yo soy súplico que tuvieran piedad de él cada vez que lo recordaba le daban ganas de esconderse necesitaba vengarse de eso sentía que jamás podría volver a dormir en paz hasta que no se hubiese desquitado y existía solamente una manera de lograrlo quería ver a ellos siendo azotado de la misma manera por los mismos soldados brutales hasta que lo hicieran llorar y aullar y pedir clemencia pero con un refinamiento más jane sería testigo de esa escena a media tarde el fracaso volvió a ensombrecer sus ánimos habían revisado todo el pueblo de comar los villorrios de los alrededores todos los valles adyacentes de la zona y cada una de las granjas de las tierras casi estériles al norte del pueblo anatoli estaba en constante contacto por radio con los comandantes de las otras escuadrillas ellos habían dirigido búsquedas igualmente cuidadosas a lo largo de todo el valle encontraron escondrijos de armas en algunas cuevas y casas había tenido escaramuzas con varios grupos de hombres presumiblemente guerrilleros especialmente en las colinas de los alrededores de sanís pero esas escaramuzas sólo fueron notables por las bajas mayores a las normales sufridas por los rusos debidas a los nuevos conocimientos que tenían los guerrilleros con respecto a explosivos también examinaron a cara descubierta a todas las mujeres veladas y el color de la piel de todos los bebés y sin embargo no encontraron a ellos a janen y a chantal jampier y anatoly terminaron en unas caballerizas situadas en las colinas que rodeaban comar el lugar no tenía nombre estaba formado por algunas casas de piedra desnuda y por un campo polvoriento donde caballos flacos se alimentaban de la escasa hierba el único habitante de sexo masculino era por lo visto el comerciante de caballos un hombre descalzo que usaba una larga camisa y una capucha para mantener alejadas a las moscas también había un par de mujeres jóvenes y un puñado de niños atemorizados no cabía duda de que los hombres jóvenes eran guerrilleros y que se habían alejado a alguna parte en compañía de masud no tardaron mucho en registrar el villorrio cuando terminaron anatoli se sentó en el suelo polvoriento con la espalda apoyada contra la pared de piedra y con aspecto pensativo jampier se instaló a su lado más allá de las colinas podía distinguir el distante pico blanco de mesmer de casi seis mil metros de altura que en otras épocas atraía a los alpinistas europeos intenta conseguir un poco de té pidió anatoli jampier miró a su alrededor y vio al viejo de la capucha que andaba dando vueltas por ahí prepárate le pidió en de a r punto el hombre se alejó presuroso instantes después jampier lo oyó gritarles a las mujeres ya viene el té le anunció a anatoli en francés los hombres de anatoli al ver que permanecerían allí un rato pararon los motores de sus helicópteros y se sentaron en el suelo a esperar pacientemente anatoli clavó la mirada en la distancia una expresión de cansancio asomó en su cara achatada tenemos problemas anunció a jampier le pareció de mal agüero que hubiese utilizado el plural en nuestra profesión continúa diciendo anatoli lo inteligente es minimizar la importancia de una misión hasta que uno está seguro del éxito llegado a ese punto hay que empezar a exagerarla en este caso yo no pude actuar de esa manera a fin de poder asegurarme el uso de 500 helicópteros y de mil hombres tuve que persuadir a mis superiores de la sobrecogedora importancia que tendría la captura de Ejistaler tuve que explicarles con mucha claridad los problemas que tendríamos si él llegara a escapar y logré convencerlos y la furia que les dará que yo no lo aprecé será ahora tanto mayor tu futuro por supuesto está unido al mío hasta ese momento Jean Pierre no había pensado de esa manera qué medidas tomarán mi carrera simplemente llegará a su fin seguiré recibiendo el mismo sueldo pero perderé todos los privilegios no más whisky escocés no más rive gauche para mi esposa no más vacaciones familiares en el mar negro no más vaqueros norteamericanos y discos de los Rollingstone para mis hijos pero yo podría vivir sin todas esas cosas lo que me resultaría imposible de soportar sería el aburrimiento de la clase de trabajo que en mi profesión se les encarga a los fracasados me enviarían a alguna pequeña ciudad del lejano oriente donde no hubiera ninguna tarea de seguridad para llevar a cabo yo sé cómo pasan su tiempo y justifican su existencia nuestros hombres en lugares así es necesario congraciarse con gente medianamente descontenta conseguir que confíen en uno y asentarlos para que hagan comentarios críticos con respecto al gobierno y al partido después arrestarlos por su versión es una pérdida tan grande de tiempo se dio cuenta de que estaba divagando y se interrumpió y yo preguntó Jean-Pierre ¿qué me sucederá a mí? te convertirás en un don nadie contestó Anatoly ya no seguirás trabajando para nosotros tal vez te permitan quedarte en Moscú pero lo más probable es que te manden de vuelta a París si ellos llegan a escapar no podré volver nunca a Francia me matarían en Francia no has cometido ningún crimen mi padre tampoco y sin embargo lo mataron tal vez puedas instalarte en algún país neutral como Nicaragua o Egipto mierda pero no perdamos las esperanzas agregó Anatoly algo más animado es imposible que la gente se esfume en el aire nuestros fugitivos están en alguna parte si no los podemos encontrar con mil hombres supongo que tampoco los encontraremos con diez mil exclamó Jean-Pierre con pesimismo no hablemos de diez mil porque ni siquiera contamos con mil recordó Anatoly de ahora en adelante tendremos que recurrir a nuestra inteligencia y a un mínimo de recursos hemos gastado todo el crédito que teníamos intentemos lograrlo por un camino distinto piensa alguien tiene que haberlos ayudado a ocultarse eso significa que alguien sabe dónde están Jean-Pierre lo meditó si alguien los ayudó probablemente fueron los guerrilleros la gente menos indicada para que pretendamos que hablen con nosotros pero otros pueden estar enterados tal vez pero que es que lo dirían nuestros fugitivos deben de tener algún enemigo insistió Anatoly Jean-Pierre hizo un movimiento negativo con la cabeza Egyz no ha estado aquí el tiempo suficiente como para agranjearse enemigos y Hané es una heroína la tratan como si fuera Juana de Arco nadie le tiene antipatía Juan mientras hablaba se dio cuenta de que eso no era cierto y bien el muya ah de alguna manera ella ha conseguido irritarlo más allá de toda lógica en parte se debe a que sus curaciones fueron más eficaces que las de pero no se trata solamente de eso porque las mías también lo eran y a mí nunca me tuvo una particular antipatía es probable que la considerara una prostituta occidental como lo adivinaste porque sucede siempre y donde vive ese muya abduya vive en banda en una casa en las afueras del pueblo más o menos a medio kilómetro del centro que es que hablará es posible que Otiahane lo suficiente como para denunciarla contestó Jampier reflexivamente pero no lo podría hacer a la vista de nadie es imposible que aterricemos en el pueblo y lo recojamos todo el mundo se enteraría de lo sucedido y él cerraría la boca yo tendría que buscar la manera de encontrarme con él en secreto Jampier se preguntó qué clase de peligros correría si continuaba pensando de esa manera pero enseguida recordó la humillación que había sufrido la venganza bien valía correr cualquier riesgo si me deja cerca del pueblo podría acercarme al sendero que corre entre el caserío y la casa del muya y ocultarme allí hasta que él pase y si él llegara a no pasar en todo el día si no tendremos más remedio que asegurarnos de que pase Anatole frunció el entrecejo obligaremos a todos los pobladores a reunirse en la mezquita lo mismo que hicimos la vez pasada y después los dejaremos en libertad Abduya sin duda regresará a su casa pero estará solo hum supongamos que dejemos ir antes a las mujeres y les ordenemos regresar a sus casas después cuando los hombres queden en libertad todos querrán saber el paradero de sus esposas vive alguien más cerca de Abduya no entonces no cabe duda de que se apresurara a recorrer ese sendero completamente solo entonces tú sales de tu escondrijo detrás de un arbusto y él me rebana el cuello de oreja a oreja suele llevar cuchillo has conocido a algún afgano que no lo lleve Anatoly se encogió de hombros te puedo prestar mi pistola a pesar de no saber usar armas de fuego Jean-Pierre se sintió agradablemente sorprendido al comprobar que Russo confiaba en él hasta ese punto supongo que me puede servir para amenazarle contestó ansiosamente necesitaré vestirme como si fuera un afgano simplemente por si me viera alguien aparte de Abduya y si llegó a encontrarme con alguien que me reconozca tendré que cubrirme el rostro con una bufanda o algo así eso no es problema contestó Anatoly gritó algo en ruso y tres de los soldados se pusieron en pie de un salto desaparecieron dentro de la casa y a los pocos instantes volvieron con el viejo comerciante de caballos puedes ponerte la ropa de él indicó Anatoly muy bien aceptó Jean-Pierre la capucha me ocultará el rostro entonces pasó del francés al dar y le habló a gritos al viejo quítate la ropa ordenó el hombre empezó a protestar para los afganos la desnude será una vergüenza espantosa de repente Anatoly rugió una orden en ruso y los soldados arrojaron al hombre al suelo y le quitaron la camisa por la fuerza todos rieron a gritos al ver sus piernas flacas como palos que sobresalían de sus andrajos o calzoncillos lo soltaron y el huyo cubriéndose los genitales con las manos cosa que les provocó aún más hilaridad Jean-Pierre estaba demasiado nervioso para encontrar la escena graciosa se sacó su camisa y sus pantalones de estilo europeo y se puso el camisón con la capucha del viejo hueles a orines de caballo comentó Anatoly desde dentro el olor es aún peor respondió Jean-Pierre subieron al helicóptero Anatoly se puso los audífonos del piloto y habló largamente en ruso Jean-Pierre estaba sumamente nervioso por lo que se proponía hacer y si aparecían tres guerrilleros por la montaña y lo sorprendían amenazando a Abduya con una pistola prácticamente todos los habitantes del valle lo conocían sin duda se habría corrido con rapidez la noticia de que había visitado banda en compañía de los rusos la mayoría de la gente ya estaría enterada de que era espía debía de haberse convertido en el enemigo público número uno de encontrarlo lo destrozarían tal vez nos estemos pasando de inteligentes pensó quizá lo mejor sería que simplemente aterrizáramos nos apoderáramos de Abduya y a fuerza de castigos le sacáramos la verdad no ya lo intentamos ayer y no dio resultado esta es la única manera Anatoly devolvió los auriculares al piloto que ocupó su lugar y empezó a calentar el motor del helicóptero mientras esperaban Anatoly tomó su pistola y se la mostró a Jean Pierre es una maquirov de 9 milímetros explicó haciéndose oír por encima del rugido de los motores apretó el seguro de la culata y extrajo el cargador contenía ocho balas volvió a colocar el cargador en su lugar señaló otro botón en el costado izquierdo de la pistola este es el seguro cuando cubre el punto colorado quiere decir que el seguro está puesto sosteniendo la pistola en su mano izquierda utilizó la derecha para tirar el seguro hacia atrás así la pistola está amartillada cuando dispares aprieta el gatillo a fondo para volver a amartillarla se la entregó a Jean Pierre realmente confía en mí pensó Jean Pierre y durante un instante una sensación de enorme placer le borró todo el miedo que tenía los helicópteros despegaron siguiendo el curso del río de los cinco leones rumbo al sudoeste Jean Pierre pensaba que él y Anatoly formaban un buen equipo Anatoly le recordaba a su padre un hombre inteligente decidido y valiente con un compromiso indeclinable hacia el comunismo mundial si tenemos esto aquí pensaba Jean Pierre probablemente podamos volver a trabajar juntos en algún otro campo de batalla el pensamiento le provocó una satisfacción poco común en Dasty Rewat donde comenzaba la parte baja del valle el helicóptero giró hacia el sudeste siguiendo el afluente Rewat en su curso ascendente hacia las colinas a fin de acercarse a banda desde detrás de las montañas Anatoly volvió a colocarse los auriculares del piloto después se acercó a Jean Pierre para hablarle a gritos junto al oído ya están todos en la mezquita cuánto tiempo tardará la esposa del Muya en llegar a su casa unos cinco o diez minutos contestó Jean Pierre también a gritos ¿dónde quieres que te dejemos? Jean Pierre lo pensó todos los pobladores están en la mezquita ¿verdad? sí revisaron las cuevas Anatoly volvió a la radio y lo preguntó sí las revisaron contestó a su regreso muy bien entonces dejadme allí ¿cuánto tardarás en llegar a tu escondrijo? concedeme diez minutos antes de soltar a las mujeres y a los niños después espera otros diez minutos y suelta a los hombres de acuerdo el helicóptero descendió hacia la sombra de la montaña la luz de la tarde ya disminuía pero todavía quedaba alrededor de una hora antes de que cayera la noche aterrizaron detrás del cerro a corta distancia de las cuevas no bajes todavía previno Anatoly a Jampier permite que volvamos a revisar las cuevas a través de la puerta abierta Jampier vio aterrizar otro ind bajaron seis hombres y corrieron hacia las cuevas ¿qué señal te puedo hacer para que bajes a recogerme cuando haya terminado? preguntó Jampier te esperaremos aquí ¿y qué harás si alguno de los pobladores sube hasta aquí antes de que yo regrese? lo mataré esa era otra cosa que Anatoly y su padre tenían en común la crueldad la partida de reconocimiento regresó y uno de los hombres les hizo gestos con los brazos indicando que no había nadie por los alrededores ahora baja dijo Anatoly Jampier abrió la puerta y bajó del helicóptero de un salto sosteniendo todavía en la mano la pistola de Anatoly con la cabeza inclinada se alejó presuroso de la hélice en marcha al llegar a la cima del cerro miró hacia atrás ambos aparatos todavía estaban allí cruzó el claro que tan familiar le resultaba fue a la cueva donde atendía a sus pacientes y bajando la mirada contempló el pueblo solo podía ver el patio de la mezquita le resultaba imposible identificar a las figuras que estaban allí pero cabía la posibilidad de que alguno de ellos pudiera mirar hacia arriba en el momento menos indicado y lo viera la vista de los pobladores podía ser mejor que la suya así que se puso la capucha para ocultar el rostro el corazón empezó a latirle con mayor rapidez a medida que se alejaba de la seguridad que le brindaban los helicópteros se apresuró a bajar la colina y a pasar junto a la casa del muya el valle parecía extrañamente silencioso a pesar del rumor siempre presente del río y del distante susurro de las helices de los helicópteros de repente se dio cuenta de que lo que echaba en falta eran las voces de los niños dobló un recodo y se encontró fuera de la vista de la casa del muya junto al sendero había una mata de hierba alta y un arbusto de enebro se agazapó detrás estaba bien oculto y además tenía una clara visión del sendero se dispuso a esperar empezó a planear lo que le diría a Abduya el muya odiaba histéricamente a las mujeres tal vez ese fuese un aspecto de su personalidad que podría utilizar una repentina explosión de voces agudas que le llegaban desde el pueblo indicó que Anatoli había dado instrucciones de que dejaran salir de la mezquita a las mujeres y a los niños los pobladores se estarían preguntando cuál sería la finalidad de esa incursión pero la atribuirían a la notoria locura de todos los ejércitos en general a los pocos minutos apareció por el sendero la esposa del muya con un bebé en brazos y seguida por los tres hijos mayores Jean-Pierre se puso tenso ¿estaría realmente bien oculto? saldrían del sendero los niños y lo verían detrás del arbusto qué humillante le resultaría eso ser desenmascarado por chicos recordó la pistola que tenía en la mano sería capaz de matar a un grupo de NLNOS como se preguntó pero pasaron sin verlo por el sendero y doblaron el récodo hacia su casa poco después los helicópteros rusos empezaron a elevarse desde el campo de trigo eso significaba que los hombres habían sido puestos en libertad justo en el tiempo calculado llegó Abduyajadeando una figura regórde de turbante y chaqueta rayada de corte inglés debe de haber un enorme comercio de ropa usada entre Europa y Oriente dedujo Jean-Pierre porque mucha de esa gente usaba ropa que sin duda procedía de París o de Londres y que había sido desechada antes de gastarse demasiado tal vez por estar pasada de moda ha llegado el momento pensó Jean-Pierre mientras se le acercaba la cómica figura ese payaso vestido con la chaqueta de un corredor de bolsa puede tener en sus manos la llave de mi futuro se puso en pie y salió de su escondite el mulla se sobresaltó y lanzó un grito de miedo miró a Jean-Pierre y lo reconoció tú exclamó llevándose la mano al cinturón Jean-Pierre le mostró la pistola el mulla parecía asustado no tengas miedo lo tranquilizó Jean-Pierre en E.A.R. punto su voz temblorosa denunciaba lo nervioso que se encontraba y tuvo que hacer un esfuerzo para controlarla nadie sabe que estoy aquí tu mujer y tus hijos pasaron sin verme están a salvo Abduya se mostraba lleno de sospechas ¿qué quieres? mi mujer es una adultera explicó Jean-Pierre y aunque deliberadamente tratara de despertar los prejuicios del mulla su enojo no era enteramente simulado se ha llevado a mi hija y me ha dejado como buenas puta que es se ha ido con el norteamericano ya lo sé contestó Abduya y Jean-Pierre notó que empezaba a inflamarse con la indignación de los justos la he estado buscando para volver a tenerla a mi lado y también para castigarla Abduya sintió con entusiasmo y en sus ojos apareció una mirada maliciosa le gustaba la idea de que una adultera fuese castigada pero la pareja de malvados se ha escondido continuó diciendo Jean-Pierre hablando con mucho cuidado y lentitud en ese momento cada inflexión de la voz y cada implicación tenía su importancia tú eres un hombre de Dios dime dónde se encuentran nadie sabrá jamás cómo lo averigüe salvo Dios tú y yo se han ido dijo Abduya escubiendo las palabras y la saliva humedeció su barba teñida de rojo ¿hacia dónde? volvió a preguntar Jean-Pierre conteniendo el aliento han abandonado el valle pero ¿a dónde fueron? ¿a Pakistán? ¿a Pakistán? ¿de qué hablaba ese viejo idiota? si las rutas están cerradas ahuyó Jean-Pierre exasperado la ruta de la mantequilla no mondieu susurró Jean-Pierre en su lengua natal la ruta de la mantequilla estaba estupefacto por la valentía de la pareja y al mismo tiempo amargamente desilusionado porque ahora le resultaría imposible encontrarlos se llevaron a mi hija sí entonces nunca volveré a verla morirán todos en Nuristán vaticinó Abduya con satisfacción es imposible que una mujer occidental y su hija sobrevivan en esos pasos altos y el norteamericano morirá tratando de salvarla a ella así castiga a Dios a los que logran evadir la justicia de los hombres Jean-Pierre se dio cuenta de que debía volver al helicóptero con la mayor rapidez posible ahora regresa a tu casa ordenó Abduya el tratado morirá con ellos porque ellos tienen el papel agregó Abduya eso es una gran cosa aunque necesitemos las armas norteamericanas es peligroso hacer pactos con infieles vete volvió a ordenar Jean-Pierre y si no quieres que tu familia me vea obligalos a quedarse dentro de la casa durante algunos minutos Abduya tuvo un momento de indignación al ver que le daban órdenes pero enseguida comprendió que no se encontraba en condiciones de protestar y partió presuroso Jean-Pierre se preguntó si todos morirían en Nuristán como acababa de profetizar Abduya con tanta satisfacción eso no era lo que él deseaba no le proporcionaría venganza ni satisfacción quería recuperar a su hija quería volver a tener a Jane viva y en su poder quería que ella sufriera dolores y humillaciones le dio tiempo a Abduya para llegar a su casa después se cubrió la cabeza y parte del rostro con la capucha y empezó a caminar desconsolado hacia el helicóptero al pasar junto a la casa miró hacia otro lado por si alguno de los niños llegaba a asomarse Anatoly lo esperaba en el claro frente a las cuevas tendió la mano para que Jean-Pierre le devolviera la pistola y bien Jean-Pierre le devolvió el arma se nos han escapado contestó el francés han abandonado el valle es imposible que se hayan escapado dijo Anatoly con furia ¿a dónde han ido? a Nuristán Jean-Pierre señaló en dirección a los helicópteros no sería mejor que nos fuésemos en el helicóptero es imposible hablar pero si vienen los pobladores guión a la mierda con los pobladores no sigas actuando como un tipo vencido ¿qué piensan hacer ellos en Nuristán? se encaminan a Pakistán por un camino conocido como la ruta de la Mantequilla si conocemos el camino que siguen los podremos encontrar no lo creo la ruta es una pero tiene distintos atajos los sobrevolaremos todos es imposible seguir esos senderos desde el aire apenas es posible seguirlos en tierra sin un guía del lugar podemos utilizar mapas guión ¿qué mapas? preguntó Jean-Pierre conozco tus mapas y no son mejores que los míos norteamericanos que son los más detallados que estén y en ellos no figuran esos senderos ni esos pasos no sabes que hay regiones del mundo que nunca han sido cartográficamente bien evaluadas en este momento tienes que abértelas con una de esas ya lo sé te has olvidado que formó parte de la inteligencia de mi país Anatoly bajo la voz te descorazonas con demasiada facilidad amigo mío piensa si ellos puede encontrar un guía nativo que le enseñe el camino yo puedo hacer lo mismo será posible como se preguntó Jean-Pierre pero en la ruta de la mantequilla los caminos son muchos objeto supongamos que haya diez variantes necesitaremos diez guías nativos para conducir a diez patrullas el entusiasmo de Jean-Pierre creció rápidamente al comprender que todavía cabía la posibilidad de que recuperara a Jane y a Chantal y pudiera ver entre rejas a Yis tal vez ni siquiera haga falta tanto dijo con entusiasmo simplemente podemos ir haciendo preguntas durante el camino una vez que hayamos abandonado este valle dejado de la mano de Dios tal vez la gente no tenga los labios tan sellados los nativos de Nuristán no se han involucrado tanto en la guerra como esta gente muy bien dijo de repente Anatoly está oscureciendo y esta noche tenemos mucho que hacer saldremos a primera hora de la mañana vámonos capítulo 17 Jane se despertó asustada no sabía dónde estaba con quién estaba y si los rusos la habían apresado durante un segundo clavó la mirada en el techo de paja y pensó estar en una prisión después se sentó bruscamente con el corazón saltándole dentro del pecho vio a Aegis en su saco de dormir y recordó estamos fuera del valle conseguimos escapar los rusos no saben dónde estamos y no podrán encontrarnos se volvió a acostar y esperó que los latidos de su corazón volvieran a la normalidad no seguían la ruta originalmente planeada por Aegis en lugar de dirigirse hacia Comar al norte y después al este a lo largo del valle de Comar hasta entrar en Nuristán desde Sanís volvieron al sur y después rumbo al este a lo largo del valle de Ayú Mohamed sugirió esa ruta porque los alejaría con mayor rapidez del valle de los cinco leones y Aegis se mostró de acuerdo con él partieron antes del amanecer y caminaron montaña arriba todo el día Aegis y Hanes se turnaban para llevar a Chantal mientras Mohamed conducía a Magie de la Brida a mediodía hicieron un alto en el pueblo de Chozas de Barro de Ayú y compraron pan a un viejo lleno de sospechas que tenía un perro mordedor el pueblo de Ayú fue para ellos el límite con la civilización durante kilómetros sólo vieron el río sembrado de piedras y a ambos lados las grandes montañas desnudas de tono marfileño hasta que a última hora de la tarde llegaron a ese lugar Hanes volvió a sentarse Chantal estaba acostada a su lado respirando tranquila e irradiando calor como si fuera una bolsa de agua caliente ella estaba acostada en su propio saco de dormir podía haber unido las cremalleras de las dos para formar una sola pero Hanes tuvo miedo de que aplastar a Chantal durante la noche así que durmieron separados y se contentaron con estar cerca uno del otro y con estirar la mano de vez en cuando para tocarse Mohammed dormía en el cuarto contiguo Hanes se levantó con cuidado tratando de no despertar a Chantal al ponerse la blusa y los pantalones sintió punzadas de dolor en las piernas estaba acostumbrada a caminar pero no todo el día y tampoco a tepar sin respiro sobre un terreno tan abrupto se puso las botas y salió sin atarse los cordones parpadeó para defenderse de la luminosidad fría y resplandeciente de las montañas estaban en una pradera situada en una meseta una vasta planicie verde cruzada por un arroyo serpenteante a uno de los lados de la pradera la montaña se alzaba abruptamente y a su abrigo al pie del risco había unas cuantas casas de piedra y algunos rediles las casas se encontraban desiertas y el ganado ya no estaba era un pasto de verano y el ganado había partido a sus refugios de invierno en el valle de los cinco leones todavía era verano pero a esas alturas el otoño llegaba en septiembre jane camino hasta el arroyo estaba lo suficientemente lejos de las casas de piedra como para poder quitarse la ropa sin temor de ofender a Mohamed corrió hacia el arroyo y se metió rápidamente en el agua estaba espantosamente fría salió enseguida con los dientes castañeteando incontroladamente al diablo con esto exclamó en voz alta resolvió permanecer sucia hasta llegar a la civilización volvió a ponerse la ropa tenía una sola toalla y esa estaba reservada para Chantal y corrió de regreso a la casa recogiendo algunos palos por el camino echó los palos sobre el rescoldo de la noche anterior y sopló las brasas hasta reavivar las llamas colocó muy cerca de la lumbre las manos congeladas hasta que sintió que volvía a la normalidad puso una cacerola de agua sobre el fuego para lavar a Chantal mientras esperaba que se calentara los demás uno a uno se fueron despertando primero Mohamed que salió a lavarse después Ejiz quien se quejó de que le dolía todo el cuerpo y por fin Chantal que exigió que la alimentaran y fue satisfecha Hane se sentía extrañamente eufórica lo lógico hubiera sido que 91 estuviese ansiosa porque se internaba con su hijita de dos meses en uno de los lugares más salvajes del mundo pero de alguna manera esa ansiedad desaparecía frente a la felicidad que la embargaba ¿por qué me sentiré tan F.E.L.I.Z.? ¿Cómo se preguntó? y su subconsciente le dictó la respuesta ¿por qué estoy con Ejiz? Chantal también parecía contenta como si mamara felicidad junto con la leche de su madre la noche anterior les había resultado imposible comprar comida porque los pastores y sus rebaños se habían partido y no quedaba nadie por allí que pudiera venderles nada sin embargo tenían un poco de arroz y de sal que hirvieron no sin dificultad porque a esas alturas el agua tardaba una eternidad en hervir y ahora para el desayuno les quedaban restos de arroz frío eso fue algo que deprimió un poco a Jane comió mientras amamantaba a Chantal después la lavó y la cambió el pañal suplementario que había lavado el día anterior en el arroyo se había secado junto al fuego durante la noche Jane se lo puso a su hijita y llevó el sucio al arroyo lo ataría al equipaje con la esperanza de que el viento y el calor que irradiaba el cuerpo de la yegua lo secaran que diría su madre si supiera que su nieta usaba todo el día el mismo pañal se horrorizaría pero eso que importaba ellos y Mohamed cargaron a la yegua y la colocaron de cara a la dirección indicada ese día sería más duro que el anterior tenían que cruzar la cadena montañosa que durante siglos había mantenido a Nuristán bastante aislado del mundo subirían hasta el paso de Ayú a 4200 metros de altura durante gran parte del trayecto tendrían que luchar contra la nieve y el hielo esperaban poder llegar hasta el pueblo Muristán y delinar que quedaba a sólo 15 kilómetros en línea recta y a vuelo de pájaro pero se podrían dar por satisfechos si llegaban allí a última hora de la tarde cuando partieron había un sol radiante pero soplaba un aire frío Jane se puso medias de lana guantes y un suéter engrasado debajo de la chaqueta de piel llevaba a Chantal en el cabestrillo colocada entre el suéter y la chaqueta dejó sin abrochar los botones superiores para que le entrara aire abandonaron la pradera y remontaron el cauce del río Ayú y de inmediato el paisaje se volvió nuevamente duro y hostil los helados riscos aparecían desnudos de toda vegetación en una ocasión Jane divisó a la distancia las tiendas de un grupo de nómadas sobre la ladra de la montaña y no supo si alegrarse de encontrar otros seres humanos por la cercanía o si temerles el único otro ser viviente que vio fue un buitre que planeaba en el aire gélido no había ningún sendero a la vista Jane se alegró inmensamente de tener a Mohamed con ellos al principio él siguió el cauce del río pero cuando se hizo más estrecho y desapareció siguió adelante con total confianza Jane le preguntó cómo reconocía el camino y Mohamed le explicó que de vez en cuando el sendero estaba marcado por un montón de piedras ella no las había notado hasta que él se las señaló pronto vieron una pequeña capa de nieve sobre el suelo y Jane sintió frío en los pies a pesar de las botas y de las medias de lana por increíble que fuese Chantal durmió casi todo el tiempo cada dos horas se detenían unos minutos para descansar y Jane aprovechaba para amamantarla haciendo gestos de dolor al exponer sus tiernos pechos al aire congelado le comentó a Ellis que opinaba que Chantal se estaba portando notablemente bien increíblemente bien exclamó él a mediodía y ya con el paso de Ayu a la vista se detuvieron para tomarse un merecido descanso de media hora Jane estaba ya agotada y le dolía terriblemente la espalda también tenía un hambre espantosa y devoró la torta de moras y nueces que constituía el almuerzo de ese día el camino hacia el paso era terriblemente atemorizante al observar esa subida pico Jane sea milano creo que me quedaría aquí sentada un ratito más pensó pero hacía mucho frío y empezó a temblar Ellis lo notó y se puso en pie sigamos antes de quedar aquí congelados propuso con voz animosa y Jane pensó ojalá no fueses tan malditamente optimista consiguió levantarse gracias a en esfuerzo de voluntad deja que yo lleve a Chantal pidió Ellis Jane agradecida le entregó la pequeña Mohammed abría la marcha tirando de las riendas de Maghie a pesar del cansancio Jane se obligó a seguirlos Ellis iba a la retaguardia la cuesta era muy inclinada y el terreno estaba resbaladizo por la nieve después de algunos minutos de marcha Jane se sintió más fatigada que antes de detenerse a descansar mientras avanzaba tropezando jadeando y dolorida recordó haberle dicho a Ellis supongo que tengo más posibilidades de salir de aquí contigo que huir sola de Siberia tal vez las dos cosas serán imposibles pensó en ese momento nunca imaginé que esto iba a ser así pero enseguida se retractó por supuesto que lo sabías se dijo para sus adentros y te consta que el camino empeorará en lugar de mejorar deja de compadecerte criatura patética en ese momento resbaló sobre una roca helada y cayó de costado Ellis que caminaba justo detrás de ella la sostuvo del brazo y la ayudó a enderezarse Jane se dio cuenta de que él la observaba cuidadosamente y se sintió invadida por una oleada de ternura Ellis la quería de una manera que Jean-Pierre jamás la quiso Jean-Pierre hubiese seguido caminando adelante partiendo de la base de que si ella necesitaba ayuda la pediría y si ella se hubiera quejado por esa actitud le habría preguntado si quería o no ser tratada de igual a igual ya casi habían llegado a la cumbre Jane se inclinó hacia adelante para tepar los últimos metros pensando un poquito más solo un poquito más se sentía mareada frente a ella Maggi patinó sobre las rocas sueltas y después recorrió al trote los últimos metros obligando a Mohamed a correr a su lado Jane la siguió contando los pasos por fin llegó a terreno llano se detuvo la cabeza le daba vueltas Ellis la rodeó con un brazo y ella cerró los ojos y se apoyó contra él de ahora en adelante durante todo el día el camino será descendente la animó ella abrió los ojos jamás había imaginado un paisaje tan cruel nada más que nieve viento montañas y soledad indefinidamente qué lugar tan olvidado de la mano de Dios es este comentó se quedaron contemplando el panorama durante un minuto tenemos que seguir adelante dijo Ellis prosiguieron la marcha la bajada era aún más inclinada Mohamed que durante todo el ascenso había tenido que tirar de las riendas de Magie ahora se colgó de la cola de la yegua para actuar como freno e impedir que resbalara y cayera descontroladamente por la cuesta los mojones de piedra eran difíciles de descubrir por la nieve que los cubría pero Mohamed no vacilaba con respecto al camino a seguir Jane pensó que tendría que ofrecerse a llevar a Chantal para darle un respiro a Ellis pero sabía que no le sería posible hacerlo a medida que iban bajando la nieve era cada vez menos espesa hasta que por fin desapareció y el sendero quedó a la vista Jane oía constantemente un extraño sonido desibilante y en un momento encontró la energía necesaria para preguntarle a Mohamed qué era él le contestó con una palabra en dar que ella desconocía a su vez él no conocía el equivalente en francés por fin señaló algo y Jane percibió un animalito parecido a una ardilla que huía por el sendero una marmota después vio varias más y se preguntó de qué se alimentarían a esas alturas pronto se encontraron caminando junto a otro arroyo ahora aguas abajo y las interminables rocas grises y blancas dieron paso a una hierba reseca y a algunos arbustos rastreros que crecían cerca del cauce del arroyo pero el viento todavía azotaba el lugar y penetraba a través de la ropa de Jane como una aguja de hielo así como la subida había ido poniéndose cada vez peor la bajada fue cada vez más fácil el sendero más suave el aire más tibio y el paisaje más amistoso Jane continuaba extenuada pero ya no se sentía oprimida y con el ánimo decaído después de unos tres kilómetros de marcha llegaron al primer pueblo de Nuristán los hombres usaban gruesos suéteres sin mangas con llamativos dibujos blancos y negros y hablaban un lenguaje autóctono que Mohamed apenas entendía a pesar de todo consiguió comprar pan con parte del dinero afcano que tenía ellos Jane se sintió tentada a rogarle a ellos que se detuvieran allí a pasar la noche porque tenía un cansancio atroz pero todavía les quedaban varias horas de luz y habían decidido llegar a alinar antes de la noche así que se mordió la lengua y se obligó a seguir caminando para su inmenso alivio los seis o siete kilómetros siguientes fueron más fáciles y llegaron a destino antes de la caída de la noche Jane se desmoronó en tierra debajo de una enorme morera y simplemente se quedó quieta durante un rato mohamed encendió una fogata y empezó a prepararte de alguna manera mohamed se las arregló para comunicar a los pobladores que Jane era una enfermera occidental y más tarde mientras ella alimentaba y cambiaba a Chantal un pequeño grupo de parientes se reunió a respetuosa distancia Jane hizo acopio de las energías que le quedaban y los examinó encontró las habituales heridas infectadas parcitos intestinales y problemas bronquiales pero allí había menos niños mal alimentados que en el valle de los cinco leones presumiblemente porque la guerra no había afectado demasiado a ese lugar tan remoto como resultado del improvisado consultorio mohamed consiguió un pollo que cocinó en la sartén Jane hubiese preferido dormir pero se obligó a esperar que estuviese lista la comida que devoró una vez preparada el pollo era duro e insulso pero ella no recordaba haber tenido jamás tanta hambre a ellos y a Jane le cedieron un cuarto en una de las casas del pueblo había un colchón para ellos y una tosca cuna de madera para Chantal unieron los sacos de dormir e hicieron el amor con una ternura plena de cansancio Jane disfrutó casi tanto del calor y del hecho de estar acostada como del sexo después ella se quedó dormido Jane permaneció despierta durante unos minutos en ese momento en que se sentía relajada los músculos parecían dolerle más pensó en lo que sería acostarse en la cama verdadera de un dormitorio cualquiera con las luces de la calle filtrándose a través de las cortinas de las ventanas y oír fuera puertas de coches que se cerraban y tener un baño con inodoro y agua corriente y un grifo de agua caliente y que en la esquina hubiera una farmacia donde se pudiera comprar algodón pañales desechables y champú infantil hemos logrado escapar de los rusos pensó mientras se quedaba dormida tal vez consigamos llegar a casa tal vez lo logremos Jane despertó al mismo tiempo que Gis presintiendo la súbita tensión de su amante él permaneció rígido a su lado durante un instante sin respirar escuchando el ladrido de dos perros después se levantó de la cama de un salto la habitación estaba oscura como boca de lobo Jane oyó el sonido de un fósforo que se encendía y enseguida vio titilar la llama de una vela en un rincón miró a Chantal la pequeña dormía pacíficamente ¿qué pasa? le preguntó a Gis no sé susurró él se puso los vacros las botas y la chaqueta y salió Jane se cubrió con algo de ropa y lo siguió en la habitación vecina la luz de la luna que entraba por la puerta les reveló la presencia de cuatro niños acostados en hilera todos mirando con los ojos muy abiertos por el borde de la manta compartida sus padres dormían en otra habitación allí se estaba en el umbral de la puerta mirando hacia afuera Jane se detuvo a su lado a la luz de la luna pudo ver que en lo alto del risco una figura solitaria corría hacia donde ellos se encontraban los perros lo oyeron susurró Ejiz pero ¿quién es? preguntó Jane de repente apareció otra persona al lado de ellos Jane se sobresaltó pero enseguida reconoció a Mohamed en su mano brillaba la hoja de un cuchillo la figura se les acercó a Jane le pareció familiar su manera de caminar de repente Mohamed lanzó un gruñido y bajó el cuchillo Ali Ghanim explicó en ese momento Jane reconoció el paso inconfundible de Ali que corría de esa manera a causa de su columna levemente torcida pero ¿por qué? preguntó en un susurro Mohamed dio un paso adelante y saludó con la mano Ali lo vio contestó el saludo y corrió hacia la choza donde se encontraban él y Mohamed se confundieron en un abrazo Jane espero impaciente que Ali recuperara el aliento los rusos os siguen el rastro pudo decir él por fin Jane se sintió desfallecer creía que habían escapado que habría salido mal Ali respiró con fuerza durante algunos instantes y después siguió hablando Masud me ha enviado a advertiros el día que os fuisteis revisaron todo el valle buscándoos con cientos de helicópteros y millares de hombres y en vista de que no pudieron encontraros hoy enviaron grupos de soldados para que revisarán todos los valles que conducen a Nuristán ¿qué está diciendo? interrumpió Ejiz Jane levantó una mano para que Ali no siguiera hablando mientras ella le traducía a Ejiz a quien le resultaba imposible entender las palabras rápidas y entrecortadas por los jadeos de Ali ¿y cómo supieron que nos dirigíamos a Nuristán? preguntó Ejiz podríamos haber decidido escondernos en cualquier parte de ese maldito país Jane se lo preguntó a Ali él lo ignoraba nos busca alguna patrulla en este valle preguntó Jane sí los alcance justo antes de llegar al paso de Ayú es posible que hayan llegado al último pueblo al caer la noche ¿ah no? exclamó Jane con desesperación le tradujo a Ejiz ¿cómo es posible que se muevan con más rápides que nosotros? Ejiz se encogió de hombros y ella misma se encargó de contestar su propia pregunta ¿por qué no los demoran ni una mujer ni un bebé? oh mierda si se ponen en marcha en cuanto amanezca mañana nos alcanzarán calculó Ejiz ¿y qué podemos hacer? salirá ahora mismo Jane sintió el cansancio que tenía en todos los huesos del cuerpo y la embargo una sensación de resentimiento irracional hacia Ejiz no nos podemos ocultar en alguna parte preguntó irritada ¿dónde? preguntó Ejiz aquí hay un solo sendero los rusos tienen bastantes hombres como para revisar todas las casas que no son demasiadas además los pobladores de este lugar no necesariamente tienen que estar de nuestro lado no me sorprendería nada que les dijeran a los rusos donde nos ocultamos no la única esperanza que nos queda es seguir adelantándonos a nuestros perseguidores Jane miró su reloj eran las dos de la madrugada se sintió decidida a entregarse yo cargaré la yegua decidió Ejiz tú alimenta a Chantal tú podrías preparar un poco de té le preguntó a Mohamed dnr y ofrécele algo de comer a Lee Jane volvió a entrar en la casa terminó de vestirse y amamantó a Chantal mientras lo hacía Ejiz le trajo una taza de té verde ella lo bebió agradecida mientras Chantal se alimentaba Jane se preguntó hasta qué punto sería responsable Jean-Pierre de esa búsqueda implacable de Ejiz y de ella sabía que había estado involucrado y que había ayudado en la incursión en banda porque lo había visto cuando registraron el valle de los cinco leones sus conocimientos del lugar debían de haberles resultado incalculablemente valiosos a los rusos tenía que estar enterado de que estaban dando casa a su mujer y a su hijita como una jauría de perros tras unas ratas cómo era posible que los ayudara el amor que le profesaba debió de haberse convertido en odio gracias a sus resentimientos y a sus celos chantal ya había comido bastante qué agradable debe de ser pensó jane no saber nada de pasiones celos o traiciones y sólo sentir el calor el frío el hambrión la saciedad disfrútalo mientras puedas chiquilla dijo en voz alta se abotonó apresuradamente la blusa y se puso el grueso suéter engrasado se colocó el cabestrillo alrededor del cuello e instaló cómodamente en el achantal después se puso la chaqueta y salió ellos y mohamed estudiaban el mapa a la luz de una lámpara ellos le mostró a jane la ruta que pensaban seguir marcharemos por el curso del linar hasta su desembocadura en el río nuristán después volveremos a tepar la montaña siguiendo el sendero nuristán norte entonces tomaremos por uno de estos valles laterales mohamed no sabrá por cuál de ellos hasta que lleguemos y nos encaminaremos al paso de cantiguar a mí me gustaría salir del valle de nuristán hoy mismo porque eso hará más difícil la búsqueda a los rusos debido a que no podrán saber con seguridad qué valle lateral hemos tomado a qué distancia a qué distancia preguntó jane sólo a 22 kilómetros pero por supuesto que depende del terreno que la caminata sea fácil o difícil jane asintió salgamos ya exclamó se sintió orgullosa de sí misma al percibir que el tono de su voz reflejaba mucha más confianza de la que en realidad sentía iniciaron la marcha a la luz de la luna mohamed caminaba a paso rápido y castigaba despiadadamente a la yegua con una correa de cuero cuando el animal se quedaba atrás jane tenía un poco de dolor de cabeza y una sensación de vacío y de náuseas en la boca del estómago sin embargo no tenía sueño sino que más bien estaba nerviosamente tensa y con todos los huesos doloridos de noche el sendero le pareció aterrorizante algunas veces caminaban por la hierba poco tupida que crecía junto al río y allí no había problemas pero de repente el sendero tepaba por la ladera de la montaña y continuaba sobre el borde mismo del risco a cientos de metros de altura donde el suelo estaba cubierto de nieve y jane se aterrorizaba al pensar que podía resbalar y caer matándose con su hijita en brazos a veces se les presentaba una opción el sendero se bifurcaba y mientras uno de los ramales subía el otro bajaba ya que ninguno de ellos sabía qué ruta tomar dejaban que Mohammed lo adivinara la primera vez eligió el sendero descendente y resultó que tenía razón los condujo a una pequeña playa donde tuvieron que badear un riachuelo pero les ahorró mucho camino sin embargo la segunda vez que tuvieron que elegir se decidieron por la orilla del río pero en esa ocasión lo lamentaron después de un par de kilómetros el sendero desembocaba directamente frente a un muro de roca viva y la única posibilidad hubiera consistido en nadar cansados volvieron sobre sus pasos hasta la bifurcación y te paró por el sendero del risco en la siguiente encrucijada volvieron a bajar a la orilla del río esta vez el sendero los condujo a un saliente que corría a lo largo del muro del risco aproximadamente a 30 metros de altura sobre el río la yegua se puso nerviosa posiblemente porque el sendero era terriblemente angosto Jane estaba asustada la claridad de las estrellas no era suficiente para iluminar el río que corría debajo así que la hondonada parecía un negro precipicio sin fondo Maggi se detenía constantemente y Mohamed tenía que tirar las riendas para obligarla a ponerse nuevamente en marcha